Capítulo primero. La sesión celebrada por la Real Sociedad Geográfica de Londres en su local de la Plaza de Waterloo, el 14 de enero de 1862, fue animadísima. Su presidente, ser Francisco M., dio cuenta de un asunto muy importante a sus respetables colegas, en un discurso frecuentemente interrumpido por los aplausos. El singular alarde oratorio fue cerrado por unas cuantas frases pomposas rebosantes de patriotismo. Inglaterra siempre ha marchado a la cabeza de las naciones, porque se ha advertido, con carácter general, que cada nación marcha siempre a la cabeza de las demás, por la intrepidez de sus exploradores en la senda de las investigaciones geográficas, a sentimiento casi unánime. Uno de sus gloriosos hijos, el doctor Samuel Ferguson, no desmentirá su origen. Voces generales. No, no. Esta tentativa, si prosperará, resumirá completándolas las dispersas nociones de la cartografía africana. Signos vehementes de asentimiento. Y si fracasa, jamás, jamás, quedará al menos como una de las más osadas concepciones del intelecto humano. Estruendosa ovación. Bravo, bravo, prorumpió la asamblea electrizada por tan emocionantes palabras. —¡Viva el intrépido Ferguson! —gritó uno de los más expansivos miembros del auditorio. Estalló de lleno el entusiasmo. Resonó el nombre de Ferguson en todas las bocas. Y había sobrado motivo para suponer que ganó en relieve al pasar por gargantas inglesas. El salón de acto se vino materialmente abajo. Y eso que los concurrentes eran exploradores encanecidos, ajetreados, igualmente intrépidos, a quienes su inquieto temperamento llevara a recorrer las cinco partes del mundo. Todos, más o menos, física o moralmente, habían se librado de naufragios, de incendios, del hacha del indio americano, del rompecabezas de los salvajes, del poste del tormento, de los estómagos de los indígenas de la Polinesia. Pero nada pudo comprimir los latidos de sus corazones durante el discurso presidencial, que fue, a buen seguro, el más resonante triunfo de cuantos consignaban los anales de la real sociedad geográfica londinense. Mas en Inglaterra, el entusiasmo nunca se limita a palabras, sino que suministra el numerario más rápidamente que los cuños de la casa de la moneda. Acto seguido, se votó una moción subvencionando al doctor Ferguson con la cantidad de 2.500 libras esterlinas. La importancia de la suma se relacionaba con la magnitud de la empresa. Uno de los miembros de la sociedad interpeló al presidente para inquirir si se presentaría oficialmente al doctor. El doctor está a disposición de la Asamblea, aclaró el presidente. —¡Que pase! —se gritó a coro. —¡Que pase! Debemos cerciorarnos de la existencia real de un hombre tan singularmente audaz. —¡Quién sabe! —alegó un viejo comodoro apoplético. —Si esta increíble proposición se ha formulado sólo para burlarse de nosotros. —¿Y si no existiera el doctor Ferguson? —interrogó una voz maliciosa. —Habría que inventarle —repuso un chistoso miembro de la grave sociedad. —¡Que pase el doctor Ferguson! —limitóse a ordenar el presidente. Y Ferguson entró en medio de una tempestad de aplausos sin dar la más leve muestra de emoción. El doctor representaba unos cuarenta años y era de talla y comprensión ordinarias. La coloración oscura de su tez denotaba su temperamento sanguíneo. Su expresión era fría. Sus facciones regulares y su nariz grande y saliente. La nariz en forma de proa que pertenece al hombre predestinado a los descubrimientos. Sus ojos, de mirar dulce, menos osados que inteligentes, daban un gran atractivo a su fisonomía. Sus brazos eran largos y sus pies afirmaban con la seguridad del andarín. La severa calma que emanaba de toda la persona del doctor alejaba totalmente la idea de que pudiera ser el instrumento de la más inocente mixtificación. Los vítores y aclamaciones no cesaron hasta que el homenajeado reclamó el silencio con un afectuoso ademán. Entonces se dirigió al sitial preparado para su presentación y en pie, fija la enérgica mirada en los concurrentes, elevó al cielo el índice de la mano derecha, movió los labios y pronunció esta sola palabra. Excelsior. Ni las contundentes interpelaciones de los parlamentarios Brake y Cobden, ni las peticiones de créditos extraordinarios de Lord Palmerston para fortificar las costas de Inglaterra, lograrían jamás un éxito semejante. Había sido superado con exceso por el discurso del presidente. El doctor se mostraba a la par sublime, grande, sobrio y mesurado, resumiendo la situación en una palabra. Excelsior. Adherido por completo a aquel hombre singular, el viejo Comodoro reclamó se publicase e integró el discurso de Ferguson en el boletín de la Real Sociedad Geográfica de Londres. El lector se dirá, ¿Quién era el doctor y qué empresa intentaba cometer? Un distinguido capitán de la marina inglesa, padre del joven Ferguson, asoció a éste desde sus más tiernos años a los peligros y aventuras de la profesión. Aquel digno vástago, que parecía no haber sabido nunca lo que es el miedo, anunció bien pronto una imaginación perespicaz, una inteligencia especuladora, una notable inclinación a los trabajos científicos, mostrando, además, especial habilidad para vencer obstáculos. Jamás se apuró por nada, ni aún para servirse de su primer tenedor, operación complicadísima en general para los niños. Aquella imaginación no tardó en inflamarse con la lectura de empresas audaces, de exploraciones marítimas. Seguió con apasionado interés los descubrimientos que señalaron la primera parte del siglo XIX. Soñó con la gloria de los Mungo Park, los Bruce, los Kailé, los Levailán, y aún es creíble que algo con la de Selkirk, el Robinson Crusoe, que no le parecía inferior. ¿Cuántas y qué bien empleadas horas lo acompañó en su isla de Juan Fernández? En ocasiones, aprobaba las ideas del abandonado marinero, en otras discutía sus planes y proyectos. Hubiera procedido de otro modo, mejor acaso, desde luego también. Pero seguramente no habría desertado nunca de aquella isla aventurosa donde era dichoso como un rey sin vasallos. ¡Ah, no! Aunque le hubieran nombrado primer lord del almirantazgo. Supóngase si tales tendencias se desarrollarían en su juventud aventurera, lanzada a los más lejanos confines del mundo. Afuera, de hombre instruido, su padre procuró consolidar tan despierta inteligencia mediante sólidos estudios de hidrografía física y mecánica y con una ligera tintura de botánica, medicina y astronomía. Al morir el digno capitán, Samuel Ferguson, que contaba entonces 22 años, ya había dado la vuelta al mundo. Alistado en el cuerpo de ingenieros bengalíes, se distinguió en varias misiones que le fueron encomendadas. Pero la vida militar no le convencía, sin apetito de mandar, no le gustaba obedecer. Presentó la dimisión y paseando unas veces, arreborizando otras, remontóse hacia el norte de la península india, cruzándola de Calcuta a Surata, como si dijéramos un simple paseo de placer. De Surata pasó a Australia y en 1845 formando parte de la expedición del capitán Sturt, encargado de descubrir ese mar Caspio que se supone existe en el centro de Nueva Holanda o Australia. En 1850, Samuel Ferguson regresó a Inglaterra y poseído más que nunca por el ansia de los descubrimientos, acompañó hasta 1853 al capitán MacLeod en la expedición que bordeó el continente americano desde el Estrecho de Bering al cabo Fairwell. No obstante, sufrir penalidades sin cuento y viajar por todos los climas, el organismo de Ferguson resistía a la perfección. Vivía cómodamente en medio de las más rígidas privaciones. Era el tipo del perfecto explorador cuyo estómago se dilata o contrae voluntad, cuyas piernas se estiran o encogen a la medida del improvisado lecho que duerme en cualquier hora del día y se despierta a cualquier hora de la noche. Por consiguiente, no asombrará a nadie que expedicionario tan incansable visitar de 1855 a 1857 todo el oeste del Tíbet en unión de los hermanos es la Jingwait, obteniendo de la exploración curiosas observaciones etnográficas. Durante sus diversos viajes, Samuel Ferguson fue el más activo e interesante corresponsal del Daily Telegraph, esa económica publicación periodística cuya tirada diaria apenas logra abastecer a sus millones de lectores. El doctor era, por lo tanto, bien conocido aun cuando no perteneciera a ninguna doc de institución ni a las reales sociedades geográficas de Londres, París, Berlín, Viena o San Petersburgo ni al Club de Exploradores, ni siquiera a la Real Escuela Politécnica en la que imperaba su amigo el estadístico Codbirm. Con el fin de lisonjearlo, este sabio le propuso en cierta ocasión que resolviese el siguiente problema. Dado el número de millas recorridas por el doctor alrededor del mundo, averiguar el mayor avance de su cabeza sobre el de sus pies como consecuencia de la diferencia de radios. O bien, conocido el número de millas recorridas por los pies y por la cabeza del doctor, calcular su talla exacta con error de una línea. Problemas no fáciles, ciertamente. Master Gusson se mantuvo siempre alejado de las corporaciones doctas, figurando en las filas de los militantes y no entre los charlatanes. Consideraba mejor invertido el tiempo en investigar que en discutir, en descubrir que en discurrir. Refiérese que un inglés fue cierto día a Ginebra para visitar el lago y se le acomodó en uno de aquellos carruajes que tienen sus asientos alineados a derecha e izquierda, como los ómnibus. Pero casualmente sucedió que nuestro hombre fue colocado de modo que daba la espalda al lago. El vehículo realizó pausadamente su viaje circular sin que el pasajero pensara en volverse una sola vez, no obstante lo cual regresó a Londres encantado del lago de Ginebra. El doctor Ferguson se había vuelto más de una vez durante sus viajes y vuelto de tal manera que había visto mucho. Con ello, en suma, obedecía a su naturaleza y tenemos fundados motivos para suponer que era algo fatalista, pero de un fatalismo muy ortodoxo, contando con él y aún con la providencia. Se decía impulsado más bien que atraído a sus viajes y recorría el mundo como una locomotora que marcha encarrilada. Yo no sigo mi camino, solía decir frecuentemente. Es mi camino quien me conduce. Por lo tanto, a nadie admirará la frialdad con que acogió los aplausos de la real sociedad. Estaba por encima de semejantes miserias. Desconocía el orgullo y mucho más la vanidad y encontraba tan sencilla la proposición dirigida por él al presidente que ni aún se percató del inmenso efecto que produjo. Acabada la sesión, el doctor fue llevado al Travelers Club en Palmal, donde se había organizado un espléndido banquete en su honor. Nota Referente al Travelers Club Club Excursionista Fin de la nota La cantidad y calidad de los manjares servidos guardaron relación con la importancia del personaje y la longitud de la estulión que figuró en el soberbio convite no difería ni en tres pulgadas de la estatura del mismo Samuel Ferguson. Excitaron la verbosidad los vinos franceses dedicándose múltiples brindis a los exploradores que hicieron célebres sus nombres en tierras de África. Se bebió a la salud, lo cual es muy inglés, de Abadoy, Adams, Adamson, Anderson, Arnaud, Beke, Baldwin, Bart, Batouda, Beck, Beltrán, Berba, Birbachi, Bolonesi, Bolwig, Bolsoni, Bonny Main, Harnier, Hedquart, Heglen, Horniman, Hilton, Imbert, Kaufman, Cahillier, Campbell, Chadman-Clepeton, Claude Bay, Colomier, Kurval-Kumming, Cuny, Devono, Decken, Denhan, Desavanceur, Dixon, Dixon, Dosar, Dishailu, Duncan, Digan, Digulé, Diveyguer, Erjar, Escaigat, Delotir, Ferret, Fresnel, Galinier, Galtón, Geoffroy, Halm, Jarnier, Gekuar, Hengling, Horniman, Hilton, Imbert, Kaufman, Noblecher, Kraft, Kuhnmer, Lafarge, Lein, Lajail, Lambert, Lamigal, Lamprier, John Lander, Richard Lander, Lefebvre, Lejam, Levaillant, Livingstone, McCarthy, Majer, Maisan, Malsak, Moffat, Molien, Monteiro, Morrison, Mungo Park, Neumanns, Overway, Panet, Partigló, Pascal, Pierce, Pedir, Penny, Péterich, Pohnet, Prax, Rathenel, Rath, Redman, Richardson, Rilly, Ritchie, Rosec, de Herigut, Ron Gaby, Roger, Ruppel, Sonier, Speck, Stanley, Seidner, Thibaut, Thompson, Thornton, Tull, Tushni, Trotter, Taki, Tirwit, Van Day, Weissier, Rinsen, Vinko, Vogel, Wahlberg, Warrington, Washington, Worm, Will y finalmente el doctor Ferguson, que con su increíble tentativa debía recopilar los trabajos de todos aquellos expedicionarios y completar la serie de los descubrimientos africanos. Capítulo segundo. El día siguiente, en su edición del 15 de enero, el Daily Telegraph publicaba un artículo concebido en los términos siguientes. Por fin, África va a entregar el secreto de sus extensas soledades. Un moderno edipo es el llamado a procurarnos la clave de este enigma que los sabios de 60 siglos no han logrado descifrar. En otras épocas, la investigación de las fuentes del Nilo, fontes Nili-Querere, considerábase como un intento insensato, como una irrealizable quimera. El doctor Barth, siguiendo hasta el Sudán, el camino trazado por Clayperton y Denham Livingstone, multiplicando sus arriesgadas investigaciones desde el Cabo de Buena Esperanza hasta la Cuenca del Zambece. Los capitanes Barton y Spick, descubriendo los grandes lagos interiores, abrieron tres rutas a la civilización moderna. Su punto de intersección, al que ningún explorador ha podido llegar aún, es el propio corazón de África. A él debe entender todos los esfuerzos. Pues bien, los trabajos de esos audaces campeones de la ciencia van a ser renovados por el osado intento del doctor Ferguson, cuyas interesantes exploraciones han tenido ocasión de apreciar nuestros lectores varias veces. Este descubridor intrépido trata de cruzar en globo toda el África, de este a oeste. Si nuestras noticias son ciertas, el punto de partida de este sorprendente viaje será a la isla de Zanzíbar, en la costa oriental. Respecto al punto de llegada, sólo a la providencia está reservado conocerlo. La exposición de esta exploración científica se hizo ayer de un modo oficial a la Real Sociedad Geográfica, que votó un crédito de 2.500 libras para atender a los gastos de la empresa. Tendremos al corriente a nuestros lectores de esta tentativa, que no tiene precedentes en los fastos geográficos. Como es de suponer, este artículo alcanzó gran resonancia. Su primer efecto fue desatar las tempestades de la incredulidad. El doctor Ferguson fue considerado como un ser quimérico, de la invención de Barnum, quien tras explorar Estados Unidos, preparaba su campaña en las islas británicas. El número correspondiente al mes de febrero del boletín de la Sociedad Geográfica de Ginebra lo comentó en tono jocoso, mofándose donosamente de la Real Sociedad Geográfica de Londres, del Travelers Club y del Fenomenal Esturión. Mas el erudito Peterman, con sus Mitte y Lungen, publicados en el almanaque de Gota, redujo al silencio más completo al periódico de Ginebra. Peterman conocía personalmente al doctor Ferguson y garantizaba la intrepidez de su audaz amigo. Por otra parte, la duda fue imposible al poco tiempo. En Londres se llevaban a cabo los preparativos de la expedición. Las fábricas de León recibieron un importante pedido de tafetán para construir el aeróstato. Finalmente el gobierno británico puso a disposición del doctor el transporte Resolute, mandado por el capitán Penet. Enseguida comenzaron las manifestaciones alentadoras y llovieron a millares las felicitaciones. Los boletines de la Sociedad Geográfica de París publicaron detalladamente todos los pormenores de la empresa. Los nuevos anales de viajes geográficos, históricos y arqueológicos dieron a luz un notable artículo de Malt Brim. También el soiscriptor Führer Algemin Edgum insertó en sus columnas un minucioso trabajo en el que el doctor W. Conner demostró palpablemente la posibilidad de la expedición, sus probabilidades de éxito, la naturaleza de los obstáculos, las enormes ventajas del sistema de locomoción por la vía aérea. Tan solo censuró la elección del punto de partida e indicando preferentemente Masawa, pequeño puerto etiópico, desde donde se lanzó James Bruce en 1768 en busca de los orígenes del Nilo. Por lo demás, admiraba sin reserva la fortaleza de ánimo del doctor Ferguson y su esforzado corazón capaz de concebir e intentar viaje semejante. La North American Review no vio sin disgusto que esa gloria quedase reservada para Inglaterra y tomó a broma la proposición del doctor invitándole a que prolongase su viaje hasta América, ya que se encontraría en tan buen camino. En fin, sin contar los periódicos de todo el mundo, no hubo publicación científica ni revista profesional que no estudiara el hecho en todas sus fases. En Inglaterra toda y singularmente en Londres se cruzaron elevadísimas apuestas respecto a la real o supuesta existencia del doctor Ferguson. El viaje mismo asegurando unos que quedarían en proyecto y otros que se emprendería. Al éxito o al fracaso de la expedición, a las probabilidades o improbabilidades de la vuelta del explorador. Se comprometieron enormes sumas como si se hubiera tratado de las carreras de Empson. Por consiguiente, convencidos e incrédulos, ignorantes y sabios, hicieron blanco de sus miradas a Ferguson, quien vio se convertido en el león del día sin advertir que ostentaba melena. Gustoso suministró informes precisos respecto a su expedición y se dejó abordar por todo el mundo con la mayor facilidad y lleneza. No faltaron osados aventureros que se representaron deseosos de compartir la gloria y los riesgos de la tentativa, pero rechazó todos los ofrecimientos sin alegar los motivos en que basaba su negativa. Muchos inventores de mecanismos aplicables a la dirección de los globos le fueron a proponer sus procedimientos. No aceptó ninguno y, sin dar explicaciones a quien le preguntó si había descubierto algo acerca de esto, prosiguió sus preparativos con febril actividad. Capítulo 3 El doctor Ferguson tenía un amigo. No era exactamente un calco, un alter ego. La amistad no existía entre dos seres absolutamente idénticos. Pero, poseyendo cualidades, aptitudes y temperamentos encontrados, Ricardo Kennedy y Samuel Ferguson tenían una sola y misma alma, lo cual era una ventaja. Escocés, en toda la acepción de la palabra, Ricardo Kennedy, era franco, resuelto, testarudo. Vivía en el pueblecito de Leite, cerca de Edimburgo, un verdadero suburbio de la vieja ahumada. Nota Sobrenombre de Edimburgo Aul Enrique Fin de la nota A ratos era pescador, pero principalmente y sobre todo cazador determinado, cosa no extraña en un hijo de Caledonia, bastante avezado a las correrías por las abruptas montañas de su país. Se le tenía por consumado tirador. No sólo cortaba una bala en el filo de un cuchillo, sino que la dividía en dos mitades tan iguales que no había diferencia apreciable en su peso. Las facciones de Kennedy recordaban mucho las de Alberto Glendinink, tal como las retrata Walter Scott en el monasterio. Su talla era superior a seis pies ingleses. Apuesto y desenvuelto, parecía tener una fuerza hercúlea. Un cutis tostado por el sol, ojos vivos y negros, naturalidad en los ademanes, algo, en fin, revelador de bondad y firmeza, prevenía en favor del escocés. Estos amigos se conocieron en la India cuando ambos pertenecían al mismo regimiento. En tanto, Ricardo cazaba tigres y elefantes. Samuel recogía insectos y plantas. Cada cual podía tenerse por diestro en su tarea y más de un hallazgo de plantas raras hecho por el doctor no cedió en mérito a la captura de un par de colmillos de marfil por el cazador. Los dos jóvenes jamás tuvieron ocasión de salvarse la vida ni de prestarse un servicio cualquiera. De ahí databa su inalterable amistad. A veces el destino les alejó, pero la simpatía reunióle siempre. Desde su regreso a Inglaterra frecuentemente hubieron de separarse por las lejanas expediciones del doctor, pero a la vuelta éste acudió siempre, no a pedir, sino a conceder unas semanas de convivencia a su amigo escocés. Kennedy recordaba el pasado y Ferguson preparaba el porvenir. Uno miraba delante y otro atrás. De aquí un espíritu inquieto el de Samuel y una placidez perfecta la de Ricardo. Al acabar su viaje al Tíbet el doctor permaneció cerca de dos años sin referirse a nuevas expediciones. Ricardo supuso aplacados sus instintos excursionistas, calmadas sus ansias de aventura y estaba contento. Eso pensaba, tenía que acabar mal a la larga. Por muy habituado que se esté a correr mundo, no se ande impunemente entre antropófagos y bestias feroces. Y exhortaba a Samuel a contenerse, alegando que bastante había hecho por la ciencia y demasiado para la gratitud humana. Ferre Guzón escuchaba en silencio estas observaciones. Continuaba pensativo, abismado en secretos cálculos y pasaba las noches marjando números y haciendo experimentos con artefactos extraños, de los que nadie podía darse cuenta. Se notaba que una gran idea bullía en su cerebro. ¿Qué maquinará? se preguntó Kennedy, cuando en el mes de enero su amigo se despidió para volver a Londres. Una mañana se enteró leyendo el artículo del Daily Telegraph. Dios nos asiste, exclamó. ¡Qué locura! ¡Qué insensatez! Atravesar el África en globo. Solo faltaba eso. He aquí lo que meditaba en estos dos últimos años. Póngase un par de puñadas vigorosamente aplicadas a la cabeza en el lugar de cada signo de exclamación y se tendrá una idea del ejercicio hecho por el buen Ricardo mientras se entregaba sus soliloquios. Cuando la vieja Isabel, su ama de gobierno, intentó insinuar que aquello podría muy bien ser una broma, contestó. Una broma. Como si no conociera yo el paño. Eso es muy propio de él. Viajar a través de los aires. Indudablemente envidia a las águilas. No. No puede ser y no será. Yo estudiaré el medio de impedirlo, caramba. Si se le dejara con su tema, el día menos pensado se dirigiría a la luna. Entre inquieto y exasperado, aquella misma tarde Kennedy emprendía el viaje en el primer tren llegando a Londres al día siguiente. Tres cuartos de hora más tarde, un coche de alquiler lo dejaba frente al portal de la modesta casa del doctor. Subió por la escalera y se anunció mediante cinco formidables porrazos asestados a la puerta. Ferguson le abrió en persona. Ricardo dijo sin denotar gran asombro. El mismo contestó Kennedy. ¿Tú en Londres durante el invierno? Ya lo ves. Pero, ¿qué te trae por aquí? Evitar una locura sin nombre. Una locura, preguntó el doctor. ¿Es verdad lo que dice este periódico? Siguió Ricardo extendiendo aquí el número del Daily Telegraph. ¿Te refieres a eso? Son bien indiscretos esos periódicos. Pero siéntate, querido Ricardo. No. ¿Estás dispuesto a emprender ese viaje? Ya lo creo. Mis preparativos adelantan rápidamente y... ¿Dónde están tus preparativos para destrozarlos? Dímelo y no queda ni rastro de ellos. El buen escocés se estaba encolerizado de veras. Cálmate, amigo Ricardo, replicó el doctor. Comprendo tu enfado. Estás quejoso de mí porque aún no te he comunicado mis nuevos proyectos. Mira que llamara eso nuevos proyectos. Estoy muy ocupado, confirmó Samuel, sin hacer caso de la interrupción. He tenido mucho trabajo. Pero estate seguro, de que no habría partido sin escribirte. Valiente cosa porque me propongo llevarte conmigo. El escocés dio un salto que hubiera dado envidia a una cabra Montes. ¿Cómo? exclamó. ¿Intentas que nos recluyan a los dos en el hospital de Belén? Nota, manicomio de Londres, fin de la nota. Amigo Ricardo, he contado positivamente contigo prefiriéndote a otros muchos. Kennedy seguía lleno de estupefacción. Me lo agradecerás cuando me hayas escuchado durante diez minutos, agregó tranquilamente Samuel. ¿Hablas en serio? Formalmente. ¿Y si no quisiera acompañarte? ¿Qué harás? Bueno, pero si me negase, partiría solo. Sentémonos, dijo el cazador, y razonemos con serenidad. Ya que no bromeas, vale la pena discutir. Discutiremos en el almuerzo, si no ves inconveniente, Ricardo. Ambos amigos se sentaron frente a frente ante una mesita, entre una pila de emparedados y una enorme tetera. Mi querido Samuel, empezó el cazador, tu proyecto es descabellado, fantástico. No tiene visos de verosímil ni de realizable. Lo sabremos después de los experimentos. Precisamente esos experimentos son los que no deben intentarse. ¿Por qué? Discutámoslo. ¿No tienes en cuenta los peligros, los obstáculos de todo género? Los obstáculos se han creado para vencerlos, repuso Ferguson en tono resuelto. Y en cuanto a los peligros, ¿quién es capaz de librarse de ellos? En la vida, cada paso constituye un peligro. Puede ser peligroso sentarse a comer o ponerse el sombrero. Por otra parte, hay que considerar lo que ha de suceder como sucedido ya y mirar el porvenir como presente, porque el porvenir sólo es un presente más lejano. Vaya, repuso Kennedy encogiéndose de hombros, siempre tan fatalista. Siempre, pero en el buen sentido de la palabra. No nos inquietemos, pues, por lo que nos reserva la suerte y grabemos en nuestra mente el conocido proverbio, lo que está de Dios a la mano se viene. No había réplica posible, más esto no impidió a Kennedy aducir una serie de argumentos fáciles de imaginar, pero demasiado extensos para reproducirlos aquí. finalmente dijo, tras una hora de discusión, si te obstinas así en cruzar África, si esto es tan indispensable para tu bienestar y prosperidad, ¿por qué en tu expedición no sigues las rutas ordinarias? ¿por qué? replicó el doctor animándose gradualmente. Porque hasta ahora han fracasado todas las tentativas. Porque desde Mungo Park, asesinado en el Níger, hasta Vogel, desaparecido en Badai, desde Audney, muerto en murmur y Clay Perton, que pareció en Shagatu, hasta el francés Maisan, descuartizado. Desde el Mayor Lain, inmolado por los Tuaregs, hasta Rochers, de Hamburgo, degollado a principios de 1860, han sido innumerables los hombres que han pasado a figurar en el martirologio africano. Porque no es posible luchar contra los elementos, contra el hambre, la sed y la fiebre, contra los animales feroces y contra las hordas salvajes más feroces aún. Porque lo que no puede llevarse a cabo de un modo debe intentarse de otro. En fin, porque donde no es posible cruzar, se ha de dar la vuelta o saltar por encima. Si sólo se tratase de saltar por encima, replicó Ricardo, pero mantenerse a flote, ¿y qué? Objeto el doctor tranquilamente. Desecha ya tus temores. Como es de suponer, he tomado mis precauciones para evitar una caída del globo. Si me fallara, me encontraría en tierra, en las condiciones normales de los exploradores, pero mi globo no fallará. Tenlo por seguro. Por el contrario, hay que contar con ello. No, amigo Ricardo, me propongo no desprenderme de él antes de llegar a la costa occidental de África. Con él todo es posible. Sin él correría los peligros y tropezaría con los obstáculos inherentes a tal expedición. Con él no he de temer el calor, los torrentes, las tormentas, el simún, los climas insalubres, las fieras ni los hombres. Que siento calor, me elevo, que tengo frío, desciendo. Que encuentro una montaña, cruzo sobre ella, un precipicio, lo franqueo, un río, lo atravieso, una tempestad, la domino, un torrente, lo salvo como un pájaro. Marcho sin fatiga y me detengo donde me place. Me cierno sobre las ciudades nuevas, vuelo con la velocidad del huracán, unas veces a extraordinarias alturas, otras a cien pies del suelo y el mapa africano se desarrolla ante mis ojos en el mayor atlas del mundo. El bueno del escocés empezó a conmoverse si bien el espectáculo evocado por su amigo le producía vértigo. Miraba a Samuel entre admirado y temeroso, pareciéndole que ya se balanceaba en el espacio. Bien, bien, Cedio. Vayamos por partes, querido Samuel. ¿Has descubierto un sistema para dirigir los globos? Ni pensarlo. Eso es una utopía. Entonces irás donde la providencia quiera, pero de este a oeste. ¿Cómo lo conseguirás? valiéndome de los vientos alisios cuya dirección es constante. Ya, 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 vamos, 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 exclamó Kennedy reflexionando. Verdaderamente los vientos alisios sería posible. Algo es. ¿Cómo algo? Eso es todo, amigo mío. El gobierno de la Gran Bretaña ha puesto a mi disposición un transporte. Se ha convenido asimismo que tres o cuatro navíos efectuarán un crucero por la costa occidental hacia la presunta época de Millacata. Dentro de tres meses todo lo más estaré en Zanzíbar donde efectuaré la operación de hinchar el globo y desde allí nos lanzaremos. Nos interrumpió Ricardo. ¿Es que te quede la menor sombra de objeción que oponerme? No una. Mil podría hacerte. Ahí va una para muestra. Si exploras el territorio ascendiendo y descendiendo tu capricho no serás sin perder gas. Hasta hoy no se conoce otro procedimiento y esto es lo que ha impedido siempre largas peregrinaciones por la atmósfera. solo te diré una cosa amigo Ricardo no perderé ni un átomo de gas ni una molécula y descenderá esa voluntad completamente a mi arbitrio. ¿Cómo lo conseguirás? Amigo Ricardo ese es mi secreto confía en mí y adopta mi divisa Excelsior vaya por Excelsior repuso el cazador que no sabía una palabra de latín pero estaba decidido a oponerse a la partida de su amigo por todos los medios imaginables. Simuló pues conformarse con su opinión y limitóse a observar. En cuanto a Samuel marchó a vigilar sus preparativos. Capítulo cuarto La ruta aérea que intentaba seguir el doctor Ferguson no fue elegida al azar. Meditó concienzudamente acerca de la conveniencia del punto de partida y decidió elevarse en la isla de Zanzíbar considerando las poderosas razones que así lo aconsejaban. Esta isla situada cerca de la costa oriental de África se halla a los 6 grados de latitud austral esto es a 430 millas geográficas bajo el ecuador de donde acababa de partir la última expedición enviada a los grandes lagos para buscar las fuentes del Nilo. Bueno sería indicar cuáles de todas las realizadas eran las exploraciones que el doctor Ferguson pensaba reanudar conexionándolas con la suya. Pueden señalarse dos como principales la del doctor Barth en 1849 y la de los tenientes Richard Burton y John Hanning Spick en 1858. Barth era un doctor de Hamburgo que obtuvo permiso a su favor y al de su compatriota Overway para unirse a la expedición del inglés Richardson a quien se había encargado una misión en el Sudán. Este vasto país se halla entre los 15 grados y 10 grados de latitud norte es decir que para llegar a él es preciso internarse en África más de 1500 millas. Hasta entonces tal comarca sólo se conocía por el viaje de Denham de Clayperton y de Outney en 1822 y 1824. Ansiosos de llevar más lejos sus investigaciones Richardson Barth y Overway llegaron a Túnez y a Trípoli como sus predecesores y avanzaron hasta Mursuk capital del Fezang y abandonando la línea perpendicular torcieron al oeste hacia Agrad pernosamente guiados por los Tuaregs. Tras múltiples escenas de pillaje de vejaciones sin cuento y ataques a mano armada la caravana llegó en octubre al gran oasis de Alsbeng. Para realizar una excursión a la población de Agades el doctor Barth se separó de sus compañeros incorporándose nuevamente a la expedición que siguió su viaje el 12 de diciembre. En la provincia de Damerjou separándose de nuevo los expedicionarios tomando Barth el camino de Cano donde llegó después de derrochar la paciencia y el dinero. No obstante sufrir intensa fiebre abandonó la ciudad el 7 de marzo seguido de un solo queriado. El principal objeto de su viaje era reconocer el lago Chad a 350 millas. Retrocedió hacia el este y ganó la ciudad de Suricolo en el Bornu núcleo del gran imperio central africano. Allí supo la muerte de Richardson agotado por la fatiga y las privaciones. Tocó en Cucar capital de Bornu y por último al cabo de tres semanas el 14 de abril 12 meses y medio después de la salida de Trípoli llegó a Gorno. El 29 de marzo de 1851 partió nuevamente con Overway para visitar el reino de Adamana al sur del lago alargando su viaje hasta Yola un poco por bajo del 9 grado de latitud norte límite máximo alcanzado al sur por el intrépido explorador. En agosto regresó a Cuca recorriendo desde allí Mandara Bargimi y Canen sucesivamente y alcanzando como extremo límite al este la ciudad de Masena en los 17 grados 20 minutos de longitud. Nota Tomando por base el meridiano inglés que pasa por el observatorio de Greenwich. Fin de la nota El 25 de noviembre de 1852 después de la muerte de su compañero Overway internóse hacia el este visitó Socoto cruzó el Níger y llegó a Tombucto donde consumiese poco a poco durante ocho largos meses entre las vejaciones del jeque los malos tratos y la miseria. Pero no podía ser tolerada mucho tiempo la presencia de un cristiano en la ciudad y los fulanes amenazaron con sitiarla. Bargimi hubo pues de abandonarla el 17 de marzo de 1854 buscando refugio en la frontera donde permaneció 33 días en la más absoluta penuria. Regresó a Cano y de allí a Cuca desde donde pasó a Denham tras cuatro meses de parada. Finalmente retornó a Trípoli a fines de agosto de 1855 y llegó a Londres el 6 de septiembre completamente solo por haber sucumbido sus compañeros en la empresa. Este fue el azaroso viaje de Barthes. El doctor Ferguson anotó con todo cuidado que no había pasado de los 4 grados de latitud norte y de los 17 grados de longitud este. Examinemos ahora la labor efectuada por los tenientes Barton y Spick en el África Oriental. Las varias expediciones que remontaron en Nilo no consiguieron nunca descubrir los misteriosos orígenes de este río. Según relata el médico alemán Fernando Verne la intentada en 1840 bajo los auspicios de Mohamed Ali hizo alto en Gondokoro entre los cuarto y quinto paralelos norte. En 1855 el saboyano Brun Rolet nombrado cónsul de Cerdeña en el Sudán Oriental en sustitución de Vobi que pereció agotado por el trabajo partió de Cartun y bajo el nombre de Zacom y como traficante de goma y marfil llegó a Belenia más allá del cuarto grado regresando en Cermo a Cartun donde falleció en 1857. Ni el doctor Penney jefe del servicio médico egipcio que en un vaporcillo pudo descender a un grado de Gondokoro volviendo a Cartun donde murió de consumción ni el veneciano Meani que siguiendo las cataratas existentes bajo Gondokoro avanzó hasta el segundo paralelo ni el negociante maltés Andrés de Bono que fue más allá aún en su excursión por el Nilo consiguieron rebasar el infranqueable límite. Guillermo Lejans en 1859 encargado de una misión por el gobierno francés trasladose a Cartun por el Mar Rojo se embarcó y surcó el Nilo con 21 tripulantes y 20 soldados pero no logró pasar de Gondokoro corriendo grandes peligros entre los negros en plena revuelta. La expedición dirigida por Escaigal de Lotier intentó también llegar a los famosos orígenes pero todos los exploradores vieronse detenidos en el término fatal. En otras épocas los enviados de Nesson llegaron al noveno grado de latitud no se ganaron por consiguiente en 18 siglos más que 5 o 6 grados que equivalen a 300 o 360 millas geográficas. Otros expedicionarios intentaron aún descubrir el nacimiento del Nilo partiendo de la costa oriental de África. De 1768 a 1772 el escocés Bruce salió de Masawa puerto de Etiopía recorrió el Tigré visitó las ruinas de Axum y creyó ver los orígenes del Nilo donde no estaban sin alcanzar resultado positivo alguno. El misionero anglicano Dr. Crabb fundó en 1844 un establecimiento en Mombasa en la costa del Zanguevar y descubrió junto con el reverendo Redman dos montañas situadas a 300 millas de la costa o sea los montes Kilimanjaro y Kenia que Heglen y Toretton acababan de escalar parcialmente. En 1854 el francés Maizan desembarcó solo en Vagamayo frente a Zanzibar y llegó a Deje-la-Mora donde sucumbió entre crueles suplicios. En agosto de 1856 el joven explorador Rosser de Hamburgo partió con una caravana de mercaderes árabes llegando hasta el lago Niasa donde fue asesinado mientras dormía. Finalmente en 1857 los tenientes Barton y Spick ambos oficiales del ejército de Bengala fueron encargados por la sociedad geográfica de Londres de explorar los grandes lagos africanos. El 17 de junio salieron de Zanzibar internándose en dirección oeste. Tras cuatro meses de indecibles sufrimientos saqueados sus bagajes y acuchillados sus guías llegaron a Akaset punto de reunión de traficantes y de caravanas. Estaban en plena tierra de la luna. Allí coleccionaron preciosos documentos referentes a las costumbres gobierno, religión, fauna y flora del país encaminándose luego al primero de dos grandes lagos el Tanganyika entre el tercero y el octavo grado de latitud austral que abordaron el 14 de febrero de 1858 visitando las varias tribus de sus orillas caníbares en su mayor parte. Emprendieron el retorno en 26 de mayo volviendo a Akaset el 20 de junio. Extenuado Barton permaneció allí enfermo varios meses. Entre tanto Spick llevó a cabo una incursión de más de 300 millas hacia el norte hasta el lago Uquerene que divisó el 3 de agosto pero sin poder hacerse cargo más que de su entrada a los 2 grados 20 minutos de latitud. Ya en Akaset el 25 de agosto siguió hacia Zanzíbar en unión de Barton esta vez llegando en marzo del año siguiente. Desde allí partieron hacia Inglaterra los dos intrépidos exploradores a quienes la Sociedad Geográfica de París concedió su importante premio anual. El doctor Ferguson cuidó de hacer contar en sus apuntes que no habían franqueado ni el segundo grado de latitud austral ni el vigésimo nono de longitud este. Tratábase pues de unificar y enlazar las exploraciones de Barton y Spick con las del doctor Bart, lo cual encerraba el compromiso de recorrer una extensión de territorio superior a 12 grados. Capítulo V. El doctor Samuel Ferguson activaba los preparativos de su marcha dirigiendo personalmente la construcción del aeróstato de acuerdo con ciertas modificaciones respecto a las cuales observaba el más absoluto silencio. Desde mucho antes había se dedicado al estudio del árabe y los distintos idiomas haciendo rápidos progresos gracias a sus disposiciones de políglota consumado. Entretanto, su amigo el cazador no le dejaba ni un momento temeroso sin duda de que el doctor levantara el vuelo sin previo aviso. Continuaba espetándole persuasivos discursos que no convencían a Samuel Ferguson y se deshacían patéticas súplicas que no lograban conmover a éste. Ricardo le sentía deslizarse entre sus dedos. Verdaderamente el pobre escocés inspiraba lástima. No podía contemplar la azulada bóveda sin que le asaltaran sombríos terrores. Dormiendo experimentaba vertiginosos balanceos y cada noche le parecía caer desde enormes alturas. En rigor hemos de agregar que durante estas terribles pesadillas cayóse de la cama un par de veces. Su primer cuidado fue mostrar a Ferguson una fuerte contusión que se produjo en la cabeza. Ya lo ves comentó con aire Bonachón. Tres pies de altura tan solo y mira mira que chichón calcula. Esta insinuación melancólica no emocionó al doctor. No caeremos afirmó. Bien pero y si cayésemos. Te repito que no caeremos. Ante tan categórica afirmación no había réplica posible. Lo que exasperaba más a Ricardo era que el doctor parecía disponer por completo de su personalidad considerándole como irremisiblemente destinado a ser su compañero aéreo. La cosa no podía ofrecer la más leve duda. Samuel abusaba de un modo intolerable del plural de la primera persona. Vamos avanzando. Estaremos dispuestos para tal fecha. Partiremos el día tantos y del pronombre posesivo ya en singular. Mi globo, mi barquilla, mi exploración ya en plural. Nuestros preparativos, nuestros descubrimientos, nuestras ascensiones. Ricardo sentía escalofríos. Aunque había decidido no partir, no quería contrariar abiertamente a su amigo. Debemos hacer observar también que a pesar de ello y sin advertirlo, hizo venir de Edimburgo poco a poco lo más escogido de su vestuario y sus mejores escopetas de caza. Después de haber reconocido que con una suerte descarada podía existir entre mil una probabilidad de éxito. Cierto día simuló rendirse a los deseos del doctor, pero con objeto de retardar el viaje apeló a una serie de subterfugios discutiendo la utilidad y la oportunidad de la expedición. ¿Era realmente necesario descubrir el nacimiento del Nilo? ¿Tal empresa redundaría en beneficio de la humanidad cuando al final de la jornada se hubiera civilizado a las tribus de África serían más felices? Además ¿había la certeza de que la civilización no estaba más desarrollada en África que en Europa? Todo era posible. Por otra parte ¿por qué no esperar? Con el tiempo seguramente se cruzaría el África con mucho menos riesgo. Dentro de un mes de seis de un año indudablemente llegaría algún explorador. Semejantes observaciones producían un efecto diametralmente opuesto al apetecido y el doctor temblaba de impaciencia. Calla despenturado mal amigo ¿pretendes quizá que se aproveche otro de esta gloria? ¿Quieres que desmienta mi pasado retrocediendo ante insignificantes obstáculos correspondiendo con cobardes vacilaciones a lo que han hecho por mí tanto el gobierno inglés como la real sociedad geográfica de Londres? Pero replicó Ricardo muy aficionado al empleo de tal conjunción No hay pero que valga interrumpió el doctor en tono fogoso ¿ignoras que mi viaje debe contribuir al éxito de las empresas actuales? ¿No sabes que ya han avanzado nuestros exploradores hacia el centro de África? No obstante Óyeme con atención Ricardo y tiende la vista sobre este mapa Ricardo obedeció resignado Remonta al curso del Nilo dijo Ferguson Lo remonto repuso dócilmente el escocés Llega a Gondokoro Ya estoy Sí, ya estoy Y el cazador pensaba cuán fácil resultaba un viaje semejante sobre el mapa Toma este compás siguió el doctor y apoya una de sus puntas en esa ciudad apenas rebasada por los más resueltos exploradores Apoyada Busca la isla de Zanzíbar a los seis grados de latitud sur Ya la encontré Sigue la línea del paralelo hasta Cáset Seguida Sube siguiendo el tregésimo tercero grado de longitud hasta la entrada del lago Uquerené en lugar donde se detuvo el teniente Espec Ya llegué Una línea más y caeré de cabeza al lago Bien ¿Sabes lo que hay derecho a suponer según los informes facilitados por las tribus ribereñas? ¿Qué sé yo? Pues que es el lago cuyo límite inferior sea ya a los dos grados treinta minutos de latitud debe extenderse otros dos grados y medio sobre el ecuador Muy bien De ese confín septentrional fluye un curso de agua que necesariamente debe desembocar en el Nilo si no es el propio Nilo Es curioso todo eso Apoya la otra punta del compás en ese límite del lago Apoyada Amigo Samuel ¿Cuántos grados hay comprendidos entre las dos puntas? Escasamente dos ¿Y sabes la distancia que representan esos dos grados? Lo ignoro Pues ciento veinte millas es decir nada Claro una bicoca Además ¿Sabes lo que ocurre actualmente? Yo no te lo aseguro Pues te lo diré La sociedad geográfica concede gran importancia a la exploración del lago avistado por Spic Bajo sus auspicios dicho teniente hoy capitán se ha asociado a su camarada gran capitán del ejército de Indias y los dos se han puesto al frente de una numerosa expedición ampliamente subvencionada con el encargo de remontar el lago y volver a Gondo Coro Han recibido una subvención de más de 5.000 libras y el gobernador del cabo ha puesto a su disposición soldados o tentotes Partieron de Zanzíbar a fines de octubre de 1860 Simultáneamente el inglés Juan Péteric cónsul de su majestad en Cartun ha recibido del foreign office unas 700 libras con las que deberá equipar un vapor en Cartun cargado con suficientes provisiones y trasladarse a Gondo Coro donde esperará a la caravana del capitán Spick para habituallarla Bien pensado dijo Kennedy Ya veis que el tiempo apremia si hemos de participar en los trabajos de esa exploración Hay más En tanto se camina con paso seguro hacia el descubrimiento de las fuentes del Nilo otros expedicionarios se dirigen resueltamente al corazón de África ¿A pie? exclamó Ricardo A pie repuso Ferguson sin conceder malicia a la pregunta El doctor Crabb se propone avanzar hacia el oeste por el Job río que corre bajo el ecuador El varón de Decken salió de Mombaza recorrió los montes de Kenia y Kilimanjaro y se internó hacia el centro ¿Siempre andando? Andando a lomos de caballerías Para mí es lo mismo replicó Ricardo Por último continuó el doctor Hegel vicecónsul de Austria en Cartoon acaba de organizar una importantísima expedición cuya principal finalidad es investigar el paradero del explorador Vogel que fue enviado al Sudán en 1853 para ayudar los trabajos del doctor Bard En 1856 abandonó la región de Bormi decidido a explorar el territorio desconocido entre el lago Chad y el Darfur y nada se ha vuelto a saber de él Cartas llegadas a Alejandría en junio de 1860 comunicaban que fue asesinado por mandato del reyesuelo de Badai Pero existen otras dirigidas por el doctor Harman al padre del explorador en las que se afirma con referencia relatos de un campesino egipcio de Bormi que Vogel solamente fue apresado en vara Esto hace abrigar alguna esperanza Se han constituido un comité presidido por el duque regente de Sajonia Coburgo Gota en el que actúa de secretario mi amigo Paterman por suscripción nacional se han cubierto los gastos de la expedición a la que se han agregado numerosos sabios En el mes de junio Hegelen ha partido de Masua llevando la misión además de las pesquisas encaminadas al hallazgo de Vogel de explorar el territorio comprendido entre el Nilo y el Chad es decir de unificar las investigaciones del capitán Spick y las del doctor Barth Llevado a cabo esto se habrá cruzado África de oriente a occidente Nota Después de la partida de Ferguson se supo que a causa de ciertas discusiones Hegelen tomó un rumbo distinto al señalado a su expedición siendo relevado por Musinger en el mando de ella Fin de la nota Pues bien objeto el escocés Si todo marcha como una seda ¿qué nos queda que hacer allá abajo? Samuel Ferguson no contestó limitóse a un desdeñoso encogimiento de hombros Capítulo VI El doctor Samuel Ferguson tenía un criado que respondía presurosamente al nombre de Pepe Un excelente carácter consagrado por entero a su señor en quien había depositado plena confianza y limitada adhesión y que se adelantaba a sus órdenes interpretándola siempre con pleno acierto Una especie de Caleb regocijado y alegre que ni hecho de encargo si hubiera encontrado Ferguson estaba entregado por entero a él para los pormenores de su existencia y sabía lo que hacía El tal Pepe era un mirlo blanco un criado que dispone la comida de su amo acertando siempre con su gusto que prepara una maleta sin olvidar el menor detalle que posee llaves y secretos sin abusar de unas ni de otros Pero también qué concepto tenía formado del doctor el honrado Pepe Con qué respeto y firmeza cogía sus decisiones Cuando Ferguson hablaba nada había que decir Todo lo que pensaba era justo cuanto decía sensato lo que mandaba a cedero lo que emprendía posible lo que ultimaba admirable aunque aunque si lo hubiera hecho picadillo cosa que haría vacilar a cualquiera Pepe no habría cambiado de opinión acerca de su señor Por consiguiente cuando el doctor concibió el proyecto de cruzar África por los aires fue cosa hecha para Pepe Nada de obstáculos desde el momento en que Samuel Ferguson había resuelto partir había contado con su fiel servidor por supuesto porque el simpático muchacho aún sin haber hablado jamás de ello se consideraba partícipe de la partida Además estaba llamado a prestar servicios eminentes por su natural despejo y su portentosa agilidad De haber necesitado nombrar un profesor de gimnasia para los monos del jardín zoológico a pesar de su viveza Pepe hubiera obtenido sin duda la plaza trepar saltar brincar ejecutar mil piruetas inverosímiles era un pasatiempo para él Si Samuel era la cabeza y Ricardo el brazo Pepe sería la mano Ya había acompañado a su señor en varios viajes y adquirido cierta tintura de ciencia apropiada a su carácter pero se distingue sobre todo por una filosofía dulce un optimismo encantador todo le parecía fácil lógico natural y por lo tanto no experimentaba la necesidad de quejarse Entre otras cualidades poseía una potencia y un alcance de visión prodigiosas compartiendo con Mertzlin el profesor de Kepler la rara facultad de percibir sin lentes de ninguna clase los satélites de Júpiter y de contar en el grupo de las pléyades catorce estrellas algunas de las cuales son de novena magnitud pero no se envanecía de ello por el contrario se mostraba comedido y atento utilizando oportunamente sus pupilas cuando se presentaba la ocasión con la confianza que Pepe testimoniaba al doctor no extrañarán las incesantes discusiones que surgían entre Ricardo y el celoso doméstico salvando siempre las debidas distancias uno dudaba y otro creía uno era la prudencia para explicar y otro la confianza ciega el doctor se hallaba entre la duda y la convicción pero a decir verdad no perdía el sosiego por la una ni por la otra ¿qué hay señor Kennedy? preguntó Pepe en una de sus conversaciones con el amigo del doctor tú dirás muchacho ya se aproxima el momento parece que nos embarcamos para la luna querrás decir para el país de la luna que no es igual pero descuida si el viaje no es tan largo es ciertamente peligroso ¿peligroso con un hombre como el doctor Ferguson? no intento desvanecer tus ilusiones muchacho pero lo que intenta tu amo es simplemente un acto de insensatez no partirá ¿qué no? ¿acaso no ha visto usted su globo en el taller de Mitchell en el Boruch? nota Arrabal al sur de Londres me guardaré bien de ir a verlo pues se pierde usted un bello espectáculo ¡qué preciosidad! ¡qué forma tan esbelta! ¡qué barquilla tan bonita! iremos en ella muy cómodos ¿es que piensas verdaderamente acompañar a tu amo? desde luego replicó Pepe le acompañaré donde quiera que vaya pues no faltaba más dejarle solo cuando hemos corrido el mundo juntos ¿quién le sostendría cuando se fatigara? ¿quién le tendería una mano vigorosa para saltar un precipicio? ¿quién le cuidaría si caía enfermo? señor Kennedy Pepe ocupará siempre su puesto cerca del doctor ¿qué digo cerca? junto a él eres un excelente muchacho también nos acompañará usted añadió Pepe quien no duda repuso Ricardo es decir os acompañaré para impedir hasta el último momento que mi amigo Samuel cometa tal locura le seguiré hasta el mismo Zanzíbar para ver si aún allí la mano de un amigo logra detenerlo en su descabellado proyecto dispense usted que le diga que no logrará nada señor Kennedy mi amo no es ningún tarambana medita a largo tiempo sus proyectos y cuando adopta una resolución no hay poder humano que le haga desistir de su idea ya lo veremos no abrigue usted esa esperanza lo importante es que nos acompañe para un cazador como usted África es un país de ensueño y de cualquier modo no se arrepentirá del viaje no me arrepentiré en efecto sobre todo si ese obstinado se rinde a la evidencia a propósito dijo Pepe ¿sabe usted que hoy se procederá al peso? ¿cómo al peso? naturalmente mi amo usted y yo debemos pesarnos ¿como yo quis? en efecto con la sola diferencia de que no se le hará enflaquecer si pesa demasiado se le admitirá tal como sea es que no permitiré que me pesen afirmó el escocés en tono enérgico ¿por qué no? al parecer es indispensable para su aparato pues habrá de prescindir de ese dato esto es ¿y si por falta de exactitud en los cálculos no pudiéramos elevarnos? ojalá ese es mi deseo vamos señor Kennedy el doctor vendrá a buscarnos de un momento a otro no le acompañaré no irá usted a darle ese disgusto se lo daré bien 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 dijo Pepe riendo habla usted así porque aún no ha llegado él pero cuando le diga cara a cara y disculpe usted la libertad Ricardo es indispensable que conozca exactamente tu peso irá usted respondo de ello te repito que no en aquel momento el doctor entró en su despacho donde se mantenía el anterior diálogo y miró a Kennedy que comenzó a perder su aploma Ricardo dijo el doctor ven y tú Pepe también es indispensable que conozca exactamente lo que pesáis los dos pero no te quites el sombrero ven y Kennedy fue trasladaronse los tres a los talleres Mitchell donde se había preparado una de las balanzas llamadas romanas precisaba en efecto el doctor saber el peso de sus compañeros para fijar el equilibrio de su aeróstato hizo subir a Ricardo sobre la plataforma de la balanza el escocés sin la menor resistencia dijo a media voz bueno bueno esto no me compromete a nada 153 libras dijo el doctor anotando la cantidad peso mucho preguntó Ricardo no señor Kennedy repuso Pepe además yo soy ligero y vaya a ser lo uno por lo otro y mientras hablaba el criado ocupó entusiasmado el lugar del cazador estando a punto de derribar la balanza en su precipitación y colocándose en la actitud de Aquiles de Wellington que adorna la entrada de Hyde Park su apostura era soberbia aún careciendo del escudo 120 libras consignó el doctor eh qué tal dijo Pepe con una sonrisa de satisfacción porque sonreía nunca hubiera podido explicarlo y apuntó a su cargo 135 libras entre los tres pesamos algo más de 400 libras si es necesario ofrecí el doméstico podría rebajar mi peso en 20 libras absteniéndome de comer es inútil muchacho contestó el doctor puedes comer cuanto quieras y ahí tienes media corona para que te lastres a tu capricho capítulo 7 desde hacía mucho tiempo el doctor venía preocupándose de los pormenores de su expedición como es natural el globo aquel maravilloso vehículo destinado a conducirle por el aire fue objeto de su constante solicitud primeramente y para no dar excesivas dimensiones al aeróstato decidió hincharlo con gas hidrógeno por ser 14 veces y media más ligero que el aire la producción de ese gas es fácil y es el que mejores resultados ha dado en los experimentos aerostáticos después de cálculos exactísimos el doctor dedujo que para los objetos indispensables a su viaje y para su aparato debería llevar un peso de 4.000 libras era preciso por consiguiente averiguar la fuerza ascensional capaz de elevar dicho peso y consecuentemente cuál sería su capacidad un peso de 4.000 libras está representado por un volumen de aire de 44.847 pies cúbicos o sea 1.661 metros que es tanto como decir que 44.847 pies cúbicos de aire pesan más o menos 4.000 libras dando dando al globo la capacidad de 44.847 pies cúbicos y llenándolo de gas hidrógeno que por ser 14 veces y medio más ligero que el aire sólo pesa 276 libras resulta una ruptura de equilibrio igual a la diferencia de 3.724 libras esta diferencia entre el peso del gas contenido en el globo y el del aire que le rodea es la fuerza ascensional del aeróstato pero si se introdujeran en el globo los citados 44.847 pies cúbicos de gas se llenaría totalmente esto no debe hacerse porque a medida que el globo sube a las capas menos densas de la atmósfera el gas encerrado en el mismo tiende a dilatarse y desgarraría bien pronto la envoltura por consiguiente sólo se acostumbra llenar las dos terceras partes de los globos ahora bien como consecuencia de cierto proyecto que se reservaba el doctor resolvió llenar solamente la mitad del aeróstato y puesto que le precisaba llevar 44.847 pies cúbicos de hidrógeno darle una capacidad aproximada para el doble además lo dispuso en forma oblonga considerada entonces como preferible su diámetro horizontal medía 50 pies y el vertical 75 formando así un esferoide cuya capacidad se elevaba en números redondos a 90.000 pies cúbicos lo cual significa un buen tamaño nota no tiene nada de extraordinario este tamaño en 1784 Montgolfier construyó en Lyon un aeróstato de 340.000 pies cúbicos y podía elevar un peso de 20 toneladas o sea 20.000 kilogramos fin de la nota si el doctor hubiera podido emplear dos globos habrían aumentado sus probabilidades de éxito efectivamente en el caso de que uno de ellos se rompiera podría servirse del otro para mantenerse en el aire arrojando lastre pero la maniobra de dos aerostatos resulta muy pesada cuando se trata de conservarles ambos igual fuerza de ascensión tras de maduras reflexiones el doctor adoptó una disposición ingeniosa que encerraba las ventajas de los dos globos sin tener sus inconvenientes construyó dos de distinto tamaño encerrando uno en otro el exterior al cual conservó las dimensiones antedichas contenía uno más pequeño de idéntica forma con un diámetro horizontal de 45 pies y 68 de vertical la cabina del globo interior era por consiguiente de 67.000 pies cúbicos debiendo flotar en el fluido que le rodeaba una válvula establecía la comunicación entre ambos globos en caso de necesidad esta disposición tenía la ventaja de que si era preciso dar salida al gas para descender se dejaba escapar primero el del globo grande y aunque hubiera que vaciarlo totalmente el pequeño quedaba intacto desembarazándose entonces de la cubierta exterior como de un impedimento inútil el segundo aeróstato ya libre no ofrecería al viento la resistencia que oponen los globos a medio inflar por otra parte en caso de que un accidente desgarrase el globo exterior el otro quedaba preservado ambos aeróstatos fueron construidos con tafetán cruzado de león recubierto por un baño de gutapercha este producto gomo resinoso goza de absoluta impermeabilidad y es absolutamente inatacable por los ácidos y por el gas la tela fue reforzada en el polo superior del globo sobre el que cargaría casi todo el tiro la envoltura podía retener indefinidamente el fluido y tenía un peso aproximado de media libra por cada nueve pies cuadrados siendo por lo tanto la superficie del globo exterior de 11.600 pies cuadrados la envoltura pesaba 650 libras la superficie del segundo globo era de 9.200 pies cuadrados y el peso de la tela 510 libras en suma 1160 libras los tirantes que soportarían la barquilla eran de una recia cuerda de caño las válvulas fueron objeto de minuciosos cuidados como si se hubiese tratado del timón de un navío la barquilla de forma circular y de un diámetro de 15 pies era de mimbre reforzada por ligera armadura metálica y provista en su parte inferior de resortes elásticos para amortiguar los choques su peso y el del cordaje no pasaban en total de 280 libras el doctor mandó construir además cuatro cajas de palastro de dos líneas de espesor unidas entre sí por tubos provistos de espiras agregando un serpentín de unas dos pulgadas de diámetro terminado en dos brazos verticales de distinta longitud el mayor de los cuales alcanzaba una altura de 25 pies y 15 el más corto las cajas de palastro se adaptaban a la barquilla y ocupaban el menor espacio posible el serpentín que no sería ajustado de momento fue embalado separadamente así como una potente pila eléctrica de elementos Bunsen este aparato había sido combinado de un modo tan ingenioso que apenas pesaba 700 libras incluidos 25 galones de agua contenidos en un recipiente especial los instrumentos destinados a la expedición consistían en dos barómetros dos termómetros dos brújulas un sextante dos cronómetros un horizonte artificial y un altacímut para distinguir los objetos lejanos e inaccesibles el observatorio de Greenwich se puso a disposición del doctor pero éste no intentaba realizar experimentos de física sino tan sólo comprobar su dirección y determinar la posición de los principales ríos montañas y ciudades asimismo se proveyó de tres anclas de hierro probadas y de una escala de seda ligera y resistente de unos 50 pies de longitud calculó también el peso de las provisiones consistentes en té café galletas carne salada y penmicán preparación que en escaso volumen contiene gran cantidad de elementos nutritivos nota referente a penmicán conserva de carne preparada de un modo especial fin de la nota además de una suficiente reserva de aguardiente dispuso dos barricas de agua de 22 galones de cabida cada una nota referente a galones 100 litros aproximadamente el galón contiene 8 pintas y equivale a 4,453 litros fin de la nota el consumo de tan diversos alimentos disminuiría paulatinamente el peso elevado por el aeróstato porque conviene saber que el equilibrio de un globo en la atmósfera es sumamente sensible la pérdida de un peso casi insignificante puede producir una desviación muy apreciable el doctor tampoco se olvidó de una lona embriada para asumir una parte de la barquilla ni de las provisiones de pólvora y balas véase el resumen de sus diferentes cálculos Ferguson 135 libras Kennedy 153 libras Pepe 120 libras peso del primer globo 650 libras peso del segundo globo 510 libras barquilla y cordaje 280 libras anclas instrumentos armas lencería lona y utensilios varios 190 libras carne pérmica galleta té café aguardiente 386 libras agua 400 libras aparato 700 libras peso del hidrógeno 276 libras lastre 200 libras total 4000 libras de este modo se descomponían las 4000 libras que el doctor intentaba elevar llevaba las 200 libras de lastre sólo para casos imprevistos según decía porque estaba seguro de no tener lo que usar capítulo octavo hacia el día de febrero los preparativos tocaban a su fin los aerostatos estaban totalmente acabados y acoplados y habían sido sometidos a una fuerte presión de aire dando la prueba a la mejor idea de sus condiciones de solidez y patentizando el esmero puesto en su construcción Pepe no cabía en sí de gozo iba y venía sin cesar del domicilio del doctor a los talleres Mitchell siempre atareado pero siempre alegre proporcionando espontáneamente por menores relativos al asunto a las gentes que no se los pedían orgulloso ante todo y sobre todo de acompañar a su señor es probable que por mostrar el aerostato por desenvolver las ideas y los planes del doctor por exhibir a éste por una ventana entornada o a su paso por las calles el simpático muchacho se ganara algunas propinejas pero no hay por qué censurarle pues bien le correspondía el derecho de especular modestamente con la admiración y la curiosidad de sus contemporáneos el 16 de febrero el Resolut ancló frente a Greenwich era un navío délice de 800 toneladas tenía buena marcha y había cumplido la misión de habituallar a la última expedición de Sir James Ross a las regiones polares su comandante Pennet era considerado hombre afable y sentía especial interés por el viaje del doctor a quien apreciaba de antiguo Pennet reunía más condiciones de sabio que de soldado lo que no era obstáculo para que su embarcación fuese armada con cuatro piezas de artillería que nunca hicieron daño a nadie sirviendo tan solo para producir los más pacíficos estampidos del mundo la cara del Resolut fue acondicionada convenientemente para recibir el aeróstato que se condujo a ella con las mayores precauciones el 18 de febrero se le almacenó en el fondo del barco para prevenir todo accidente la barquilla y sus accesorios las áncoras las baromas los víveres las barricas para el agua que debían llenarse a la llegada todo se arrumbó bajo la inspección de Ferguson asimismo fueron embarcadas 10 toneladas de ácido sulfúrico y 10 de hierro viejo para producir el gas hidrógeno la cantidad era más que suficiente pero debían precaverse contra posibles pérdidas el aparato destinado a producir el fluido compuesto de unos 30 barriles fue colocado en el fondo de la bodega todos los preparativos se dieron por acabados en la tarde del 18 de febrero dos cómodos camarotes esperaban al doctor Ferguson y a su amigo Ricardo Kennedy este último asegurando que no partiría trasladóse a bordo con un verdadero arsenal de caza dos buenas escopetas de dos cañones que se cargaban por la recámara y una carabina a toda prueba de la fábrica Purde Moore & Dixon de Edimburgo con tal arma el cazador no hubiera hallado dificultad en alojar una bala en el ojo de una gacela a dos mil pasos de distancia a este armamento agregó dos revólveres Col de seis tiros para cualquier imprevista contingencia su frasco de pólvora su sarco de cartuchos plomos y balas sin rebasar los límites de peso asignados por el doctor el día 19 de febrero los tres pasajeros se instalaron a bordo siendo acogidos afectuosamente por el capitán y oficiales a sus órdenes exclusivamente preocupados con su expedición el doctor se mostró poco expansivo Kennedy visiblemente conmovido intentó aparentar serenidad Pepe riendo y saltando prorumpió enseguida en dicharachos jocosos no tardando en ser la distracción del departamento de clases en el cual se le había reservado un hueco el día 20 la Real Sociedad Geográfica de Londres obsequió con un magnífico banquete de despedida al doctor Ferguson y a Kennedy el comandante Bennett y sus oficiales asistieron al convite que fue muy animado y pródigo en discursos lisonjeros los votos por la salud de todos los comensales fueron el número bastante para asegurarles una existencia de centenarios presidió ser Francis M que contuvo a duras penas su emoción si bien se mostró muy digno con gran confusión por su parte buen número de las váquicas felicitaciones alcanzaron a Ricardo Kennedy tras los brindis por el intrépido Ferguson y por la gloria de Inglaterra se alzaron las copas por el no menos animoso Kennedy su audaz compañero y amigo cubrió se derrubó Ricardo lo cual fue achacado a modestia enrojeciendo progresivamente a medida que redoblaban los aplausos un mensajero de la reina llegó a los postres complementando los expedicionarios y formulando votos por el feliz éxito de la empresa lo cual impuso la necesidad de nuevas y entusiásticas manifestaciones en honor de su graciosa majestad a medianoche se separaron los invitados después de cruzar con moedoras frases de despedida y efusivos apretones de manos en el puente de Westminster aguardaban los botes del Resolut el comandante sus pasajeros y sus oficiales se acomodaron en ellos y la rápida corriente del Támesis llevó les hacia Greenwich a la una todos dormían a bordo a las tres de la madrugada del 21 de febrero roncaban las calderas a las cinco se elevaban anclas y el Resolut impulsado por su hélice enfilaba la desembocadura del río innecesario es decir que las conversaciones de a bordo giraron exclusivamente en torno a la expedición del doctor tal confianza inspiraba a éste viéndole y oyéndole que había nadie salvo el escocés ponía en tela de juicio el éxito de su empresa durante las largas horas de ocio de la travesía el doctor dio un verdadero curso de geografía en la Cámara de Oficiales gente joven y apasionada por los descubrimientos hechos en África de 40 años a la fecha refirióles las exploraciones de Barth Barton Spick y Grand les pintó aquella misteriosa comarca objeto en toda su extensión de las investigaciones de la ciencia en el norte el joven Diveyer exploraba el Sáhara y llevaba a París a los jefes Tuárez por iniciativa del gobierno francés preparabanse otras dos expediciones que descendiendo del norte y dirigiéndose al oeste se cruzarían en Tombuctú en el sur el infatigable Livingstone proseguía su avance hasta el Ecuador remontando el río Robonia desde marzo de 1862 acompañado por Mackenzie seguramente no transcurría el siglo XIX sin que África revelara los secretos ocultos en su seno durante 6.000 años sintióse aguijoneado el interés de los oyentes de Ferguson cuando éste dio a conocer detalladamente los preparativos de su viaje quisieron comprobar sus cálculos discutieron y el doctor abordó el tema con toda franqueza en general sorprendía la relativamente escasa cantidad de víveres que llevaba consigo cierto día uno de los oficiales interpeló al doctor a este respecto y eso le sorprende replicó Ferguson pues qué duración supone usted que tendrá mi viaje tal vez meses enteros es un error crasísimo si se prolongara estaríamos perdidos no llegaríamos sepa usted que de San Cibar a la costa del Senegal sólo hay 3.500 millas pongamos 4.000 nota 1.660 leguas aproximadamente fin de la nota pues bien a 240 millas cada 12 horas velocidad que no excede a la de nuestros trenes viajando de día y de noche en 7 días atravesaríamos África nota referente a 240 millas 100 leguas Ferguson calculaba siempre por millas geográficas de 60 grados fin de la nota pero entonces no verían nada ni haría observaciones geográficas ni reconocería el terreno es que además repuso el doctor puedo gobernar mi globo ascender o descender a mi capricho detenerme cuando lo creo oportuno sobre todo si alguna corriente demasiado violenta amenaza arrastrarme ya se hallara usted en ese caso dijo el comandante Pened hay huracanes que alcanzan velocidades superiores a 200 millas hora ya ve usted replicó el doctor con la velocidad podría cruzarse el África en 12 horas se levantaría uno en Zanzíbar y dormiría en San Luis pero puede un globo ser arrastrado a esa velocidad preguntó un oficial lo han demostrado los hechos repuso Ferguson y resistió el globo admirablemente fue rey de la coronación de Napoleón en 1804 el aeronauta Garnerin lanzó un globo en París con la inscripción siguiente grabada en letras de oro París 25 primario año 13 coronación del emperador Napoleón por su santidad Pío VII a las 5 de la mañana siguiente los habitantes de Roma vieron el mismo globo que luego de cernerse sobre el Vaticano recorrió la campiña romana cayendo al lago Braquiano está pues probado señores que un globo puede resistir tan enormes velocidades un globo sí pero un hombre se aventuró a objetar Kennedy un hombre también replicó el doctor se debe tener en cuenta que el globo permanece inmóvil en relación con el aire que le rodea no es el globo quien marcha sino la masa de aire tanto es así que encendiendo una bujía en el interior de la barquilla no se produce la más leve oscilación en la llama si el globo de Garnerin hubiera ido tripulado por una aeronauta éste no habría experimentado los efectos de semejante velocidad por otra parte yo no me propongo ir tan deprisa y si puedo afianzarme a un árbol o a cualquier accidente del terreno durante la noche no dejaré de hacerlo llevamos víveres para dos meses y nada impedirá a nuestro diestro tirador proporcionarnos caza en abundancia cuando tomamos tierra señor Kennedy exclamó un joven guardia marina mirando con envidia al escocés allá tendrá usted ocasión de llevar a cabo verdaderas proezas sin contar agregó un segundo que su afición favorita se verá rodeada de un nimbo de gloria señores repuso el tirador agradezco en lo que valen sus abrumadores elogios y sus finezas pero no llegará el caso de poder aceptarlos como interrumpieron todos a la vez acaso no partirá usted no señores no seguirá usted al doctor Ferguson no solo no le seguiré sino que mi presencia aquí no tiene otro fin que disuaderle en el crítico momento las miradas de todos se concentraron en el doctor no hagan ustedes caso contestó con su habitual calma para qué perder el tiempo en discusiones estériles en el fondo sabe muy bien que partirá conmigo juro por San Patricio exclamó Kennedy no jures nada amigo Ricardo estás contrastado y pesado lo mismo que la pólvora tus armas y tus municiones por lo tanto no hay más que hablar y en efecto desde aquel día hasta el de la llegada a Zanzíbar Ricardo no abrió su boca no habló más de aquel ni de ningún otro particular permaneció callado capítulo noveno rápidamente el resolute se deslizó hacia el cabo de buena esperanza el tiempo se mantuvo en bonanza rizándose ligeramente la mar 27 días después de la partida de Londres el 30 de marzo se perfiló en el horizonte la montaña de la mesa la ciudad del cabo situada al fondo de un anfiteatro de colinas apareció enfocado en las lentes de los catalejos y no tardó en fondear en el puerto el resolute pero el comandante hizo escala con el solo fin de carbonear lo cual fue cuestión de un día al siguiente el navío se dirigió hacia el sur para doblar la punta meridional de África y entrar en el canal de Mozambique Pepe ya había viajado por mar y no tardó en estar a bordo como en su propia casa todos le querían por su franqueza y su buen humor gran parte de la celebridad de su amo reflejaba sobre él se le escuchaba como a un oráculo y no erraba más que cualquier otro mientras el doctor continuaba sus descripciones en la cámara de oficiales procedimiento seguido casi siempre por los más célebres historiadores de todos los tiempos naturalmente el tema era el viaje aéreo no poco trabajo costó al doméstico que aceptaran la empresa ciertos caracteres recalcitrantes pero una vez aceptada la imaginación de los marineros estimulada por el relato no admitió imposibles el brillante narrador convenció a su auditorio de que tras aquel viaje se organizarían otros el actual era únicamente el comienzo de una larga serie de empresas sobrehumanas amigos míos creedlo cuando se ha probado este medio de locomoción no es posible prescindir de él pero en nuestra próxima expedición en lugar de andar dando vueltas avanzaremos en línea recta y ascendiendo siempre a la luna exclamó uno de los oyentes maravillado a la luna repuso Pepe no por cierto esto es vulgarísimo a la luna va a cualquiera por otra parte allí no hay agua y habrían de llevarse provisiones enormes y hasta oxígeno en balones si es que se quiere respirar bueno mientras haya ginebra observó un marinero muy aficionado a esta bebida tampoco chico no nada de luna recorreremos esas magníficas estrellas esos encantadores planetas de que tan a menudo me abra mi amigo comenzaremos visitando Saturno ese que tiene un anillo preguntó el contramaestre si un anillo nupcial solo que se ignora donde para su mujer como tan alto subirán ustedes exclamó un grumete estupefacto pues diga usted que su amo es el demonio el demonio es demasiado bueno para eso y después de Saturno inquirió uno de los más impacientes del auditorio luego que diantre marcharemos a saludar a Júpiter un país estrafalario en el que cada día solo tiene nueve horas y media de luz lo cual es cómodo para los perezosos y en cambio cada año dura doce que es una ventaja para las gentes a quienes solo restan seis meses de vida eso alarga un poco su existencia doce años repitió el grumete tal como lo oyes muchacho de modo que si hubieras nacido allí aún estarías colgado del pecho de tu madre y ese otro que pasa ya de la cincuentena sería un chiquillo de cuatro años y medio eso es increíble exclamaron a una voz todos los congregados la pura verdad repuso Pepe sin inmutarse que sabéis vosotros cuando uno persiste en vegetar en este mundo no aprende nada permanece ignorante como un cetáceo se ha de ir a Júpiter para ver cosa buena por supuesto es preciso andar con mucho tiento por allá arriba porque suele haber satélites impertinentes y se celebraban sus ocurrencias creyéndole a medias les hablaba de Neptuno donde los marineros son recibidos cortésmente y de Marte donde los militares son elevados sobre el pavés lo cual acaba por resultar molesto en cuanto a Mercurio era una mala tierra centro de ladrones y de mercaderes tan semejantes unos a otros que se hacía difícil distinguirlos finalmente les hacía un cuadro de Venus cuando volvamos de esta expedición terminó el complaciente cuentista nos condecorarán con la Cruz del Sur que brilla en lo alto en la solapa del supremo Hacedor bien ganada la tendréis afirmaron los marineros así en animada cháchara se pasaban las largas veladas en el castillo de Proa mientras proseguían las instructivas conferencias del doctor un día conversábamos acerca de la dirección de los globos aerostáticos Fregusson fue requerido para emitir su opinión acerca de este problema no creo dijo que pueda conseguirse dirigir los globos conozco todos los sistemas ensayados o propuestos y ninguno prosperado ni uno solo ha dado resultados prácticos ya comprenderán ustedes cuánto me ha preocupado esta cuestión tan interesante para mí pero no he logrado resolverla con los medios suministrados por los estudios actuales de la mecánica habría de inventarse un motor de extraordinaria potencia y de una ligereza imposible y a pesar de ello no podrían resistirse corrientes de alguna importancia además hasta el presente se ha cuidado más bien de dirigir la barquilla que el globo lo cual es un crasísimo error nota téngase presente la época en que Julio Verne escribió esta obra nota del traductor fin de la nota no obstante replicó alguien existen muchas analogías entre un aeróstato y un navío que se dirige a voluntad no señores rebatió el doctor estas analogías son muy escasas o nulas el aire es infinitamente menos denso que el agua en la que el navío solo se sumerge a medias mientras que el aeróstato queda completamente envuelto por la atmósfera permaneciendo inmóvil en relación con el fluido que le rodea a su juicio pues se ha dicho ya la última palabra en ciencia aerostática no de ninguna manera es preciso seguir investigando y si no se consigue dirigir un globo lograr por lo menos mantenerlo en corrientes atmosféricas a medida que se eleva estas son mucho más uniformes y constantes en su dirección no son perturbadas por los valles y montañas diseminados por la superficie del globo causa principal como saben ustedes de los cambios de vientos y de su diversa intensidad pues una vez determinadas esas zonas no habrá más que situar el globo en las corrientes convenientes mas para llegar a ellas objetó el comandante Pénit habrá que ascender o descender constantemente ahí radica la verdadera dificultad mi querido doctor y eso porque mi estimado comandante entendámonos solo constituirá una dificultad y un obstáculo para los viajes largos no para las meras ascensiones de placer pero ¿por qué motivo? veamos porque para subir no se conoce otro medio que arrojar lastre y para descender es inevitable perder gas por lo tanto se agotarían rápidamente las provisiones de uno y otro en esto estriba la solución del problema amigo Pénit es la única dificultad que la ciencia debe tratar de vencer no debe ocuparse en dirigir los globos sino en que desciendan sin gastar ese gas que es su fuerza su sangre su alma si se me permite la expresión en efecto doctor pero esta dificultad no está resuelta ni se ha encontrado en medio todavía dispense usted se ha encontrado ¿por quién? por mí ¿por usted? comprenderá usted que de no ser así no me arriesgaría a cruzar el África en globo antes de 24 horas no tendría un átomo de gas pero usted no dijo tal cosa en Inglaterra no que ve inoportuno provocar una discusión pública acerca de este extremo he realizado mis experimentos preparatorios en el mayor secreto estoy satisfecho de su resultado y eso me bastaba y me basta bravo amigo Ferguson ¿sería indiscreto pedirle que nos revelara su secreto? en modo alguno mi procedimiento es bien sencillo la atención del auditorio llegó a su punto culminante y el doctor hizo uso de la palabra en los siguientes términos capítulo décimo señores muchas veces se ha intentado elevarse o descender a voluntad sin perder el gas o el lastre de un globo Menier un aeronauta francés trató de conseguirlo comprimiendo aire en un receptáculo interior un belga el doctor Van Heek consiguió desarrollar mediante aspas y paletas una fuerza vertical que habría resultado insuficiente en la mayoría de los casos Los resultados prácticos obtenidos por estos diversos procedimientos fueron insignificantes Yo he resuelto abordar la cuestión más francamente Desde luego prescindo por completo del lastre excepto en casos de fuerza mayor tales como la rotura de mi aparato o la necesidad de elevarme rápidamente para sortear un obstáculo imprevisto Mis medios de ascensión y descenso consisten en dilatar o encontrar el gas encerrado en el interior del aerostato variando las temperaturas Y he aquí como llego a este resultado Han visto ustedes embarcar junto con la barquilla varias cajas cuyo uso ignoran Esas cajas están en número de 5 La primera contiene alrededor de 25 galones de agua a la que añado unas gotas de ácido sulfúrico para aumentar su conductibilidad y que descompongo mediante una potente pila de Bunsen Como es sabido el agua contiene dos partes de hidrógeno y una de oxígeno Este último bajo la acción de la pila pasa por su polo positivo a una segunda caja Una tercera colocada sobre esta y de doble capacidad recibe el hidrógeno que llega a esta por el polo negativo Dos espitas una de las cuales tiene doble diámetro que la otra comunican ambas cajas con la cuarta que se llama caja de mezcla Efectivamente en ella se mezclan los dos gases procedentes de la descomposición La capacidad de esa caja de mezcla es de unos 41 pies cúbicos y en la parte superior de ella va un tubo de platino provisto de una llave Ya habrán comprendido ustedes el resultado El aparato descrito es simplemente un soplete de gas oxígeno o hidrógeno cuyo calor supera al delogar de una fragua Sentado esto pasemos al resto del mecanismo De la parte inferior del globo herméticamente cerrado salen dos tubos un poco distanciados Uno arranca de las capas superiores del gas hidrógeno el otro de las inferiores Ambos conductos van provistos de trecho en trecho de fuertes articulaciones de caucho que les permiten amoldarse las oscilaciones del aeróstato Los dos descienden hasta la barquilla y se pierden una caja cilíndrica llamada caja calórica cerrada en sus extremos por resistentes discos metálicos El tubo que parte de la región inferior del globo se introduce en la caja cilíndrica por el disco de abajo afectando entonces la forma de un serpentín en hélice cuyos anillos superpuestos ocupan casi toda la altura de la caja Antes de salir de ella el serpentín pasa por un pequeño cono cuya base cóncava en forma de casquete esférico se dirige hacia abajo Por el vértice del cono sale el segundo tubo que va como ya he dicho a las capas superiores del globo El casquete esférico del cono es de platino para que no se funda bajo la acción del soplete porque este va colocado en el fondo de la caja de hierro entre el serpentín y el extremo de su llama lame ligeramente el casquete Ya conocen ustedes los caloríferos destinados a la calefacción de habitaciones así como su funcionamiento El aire de la estancia pasa forzosamente por la tubería y es devuelto por una temperatura más elevada Pues el mecanismo que acabo de describir no es en realidad sino un calorífero En efecto ¿Qué ocurrirá? Una vez encendido el soplete el hidrógeno del serpentín y del cono cóncavo se caldea y sube rápidamente por el tubo que le conduce a las regiones superiores del aeróstato Se hace el vacío debajo y atrae el gas de las regiones inferiores que se caldea a su vez y ha renovado sin cesar De este modo se establece entre los tubos y el serpentín una corriente sumamente rápida de gas que sale del globo y vuelve a él caldeándose constantemente Ahora bien los gases aumentarán su volumen en 1,480 por grado de calor elevando pues la temperatura en 18 grados F el hidrógeno del aeróstato se dilatará hasta 18,480 o sea en 1614 pies cúbicos notas referente a 18 grados F 10 centígrados los gases aumentan su volumen 1 partido 267 por grado centígrado fin de la nota y referente a 1614 pies cúbicos aproximadamente 62,3 kilos fin de las notas desplazará por lo tanto 1614 pies cúbicos más de aire lo cual aumentará su fuerza extensional en 160 libras ya que equivale a arrojar un peso igual de lastre y si eleva la temperatura a 180 grados el gas se dilatará hasta 180,480 desplazando 16.740 pies cúbicos más y aumentando su fuerza extensional en 1600 libras nota referente a 180 grados 100 grados centígrados fin de la nota como advertirán ustedes puedo conseguir considerables rupturas de equilibrio el volumen del aeróstato ha sido calculado de tal modo que a medio llenar desaloja un peso de aire exactamente igual al de la envoltura del gas hidrógeno y de la barquilla cargada de viajeros y de todos sus accesorios en ese punto de hinchazón se mantiene en equilibrio perfecto en el espacio ni asciende ni desciende para ascender por medio del soplete elevo el gas a una temperatura superior a la del ambiente merced al exceso de calor obtengo una tensión más fuerte e hincho más el globo que sube proporcionalmente a la dilatación del hidrógeno naturalmente el descenso se produce moderando el calor del soplete y dejando enfriar la temperatura el ascenso en general será mucho más rápido que el descenso pero esta es una circunstancia favorable no es probable que me interese nunca descender a prisa sino ascender a toda velocidad para salvar los obstáculos los peligros estarán abajo no en las alturas por otra parte como ya dije antes llevo cierta cantidad de lastre que me permitirá elevarme con mayor prontitud aun si fuera indispensable la válvula situada en el polo superior del globo es simplemente una válvula de seguridad el globo conserva de un modo invariable su carga de hidrógeno las oscilaciones de temperatura producidas en la masa del gas encerrado proveen por sí solas a todos sus movimientos de ascenso y de descenso ahora señores como detalle práctico consignaré lo siguiente la combustión del hidrógeno y del oxígeno en la extremidad del soplete produce sólo vapor de agua por lo tanto he acoplado a la parte inferior de la caja cilíndrica un tubo de salida con válvula que funciona a menos de 2 atmósferas de presión cuando alcance esta presión el vapor se escapa automáticamente las cifras exactas son las siguientes 25 galones de agua descompuesta en sus elementos constitutivos dan 200 libras de oxígeno y 25 de hidrógeno esto representa a la presión atmosférica 1890 pies cúbicos del primero y 3780 pies cúbicos del segundo esto es un total de 5770 pies cúbicos de mezcla abierta del todo la espita del soplete consume 27 pies cúbicos por hora con una llama seis veces más potente cuando menos que la de los faroles del alumbrado luego por término medio navegando a pequeñas alturas quemaré nueve pies cúbicos por hora los 25 galones de agua bastarán por consiguiente para 630 horas de navegación aérea o sea algo más de 26 días pero como me es posible descender a mi antojo y renovar la provisión del agua en el camino mi viaje puede tener una duración indefinida este es mi secreto señores el sencillo y como todo lo sencillo no puede menos de tener éxito la dilatación y la contracción del aeróstato en esto estriba mi procedimiento que no exige aletas molestas ni motor mecánico un calorífero para producir los cambios de temperatura y un soplete para caldearlo esto no es incómodo ni pesado creo pues haber reunido todas las condiciones positivas de éxito así acabó su discurso el doctor Ferguson que fue sinceramente evocionado no había una sola objeción que oponer todo estaba previsto y resuelto no obstante dijo el comandante puede resultar peligroso el procedimiento que importa se concretó a contestar el doctor si es razonable el doctor capítulo undécimo un viento siempre favorable apresuró la marcha del Resolut hacia su punto de destino la navegación en el canal de Mozambique fue muy apacible la travesía marítima era de buen augurio para la aérea todos esperaban ansiosos el momento de la llegada y deseaban dar la última mano a los preparativos del doctor Ferguson al fin la embarcación dio vista a la ciudad de Zanzíbar en la isla del mismo nombre y a las 11 de la mañana del 15 de febrero dio fondo en el puerto la isla de Zanzíbar pertenece al imanato de Mascate aliado de Francia e Inglaterra y es seguramente su más preciada colonia numerosos navíos de las comarcas cercanas afluyen a su puerto está separada de la costa africana por un canal que no pasa de 30 millas en su mayor anchura tiene un activo comercio de goma marfil y principalmente de ébano porque Zanzíbar es el mercado central de esclavos en él se concentra todo ese botín conquistado en las inacabables luchas que sostienen los jefes del interior este tráfico se extiende también por toda la costa oriental y aún bajo las latitudes del Nilo donde Lejean pudo comprobar que la trata se hacía descaradamente amparada por el pabellón francés a la llegada del Resolute el cónsul inglés de Zanzíbar pasó a bordo para ponerse a disposición del doctor de cuyos proyectos detenía al corriente hace un mes la prensa de Europa pero hasta que al momento había militado en la numerosa falange de los incrédulos dudaba dijo tendiendo la mano a Samuel Ferguson pero ahora ya no es posible dudar y ofreció su propia casa al doctor a Ricardo Kennedy y como es natural al animoso Pepe gracias a las atenciones del cónsul el doctor se informó de varias cartas recibidas del capitán Spick él y sus compañeros habían padecido inúmeras penalidades arrostrando los rigores del hambre y las inclemenciones del tiempo antes de llegar al territorio de Hugo y avanzaban difícilmente y no esperaban poder comunicar en lo sucesivo más noticias suyas esos peligros y esas privaciones los evitaremos nosotros afirmó el doctor la impedimenta de los tres expedicionarios fue transportada al domicilio del cónsul y procedióse a desembarcar el globo en la playa de Zanzíbar junto al mástil de señales existía un lugar apropiado contiguo a una enorme construcción que le protegería en caso necesario contra el viento de levante era un torreón semejante a un tonel asentado sobre su base y a cuyo lado habría parecido un juguete el castillo de Heidelberg servía de fortaleza y sobre su plataforma vigilaban varios berutenos armados de lanzas especies de guardas de vista indolentes y bocingleros pero al proceder al desembarco del aerostato el cónsul fue avisado de que la población de la isla lo impediría por la fuerza nada hay más ciego que un fanatismo desbordado la noticia de la llegada de un cristiano que se elevaría en el espacio fue recibida con irritación más exaltados que los árabes los negros vieron en el proyecto intenciones hostiles a su religión considerando la empresa como atentado contra el sol y la luna y como estos dos astros son venerados por las tribus africanas resolvieron oponerse a la sacrílega expedición instruido de tal actitud el cónsul conferenció acerca del conflicto con el doctor Ferguson y el comandante Pened este no quería retroceder ante las amenazas pero su amigo logró traerlo a razones es indudable le dijo que acabaríamos triunfando en nuestro propósito pues los propios soldados del imán nos auxiliarían llegado el caso pero mi querido comandante un accidente ocurre con mucha facilidad bastaría un mal golpe para averiar de un modo irreparable el globo y comprometer el viaje irremisiblemente se impone por lo tanto proceder con grandes precauciones pero como si desembarcamos en la costa de áfrica nos hallaremos ante las mismas dificultades que recurso nos queda nada más fácil indicó el cónsul ven ustedes esas islas frente al puerto desembarquen el aeróstato en una de ellas establezcan un cordón de marineros y es seguro que no correrán riesgo algún perfectamente dijo el doctor así efectuaremos sin estorbos nuestros preparativos rindióse al consejo el comandante y el resolute atracó en la isla cumbeni durante las primeras horas del 16 de abril el globo fue puesto en seguridad en el centro de una esplanada entre los frondosos bosques que cubrían por completo la superficie del islote se clavaron en tierra dos mástiles de 80 pies de altura emplazados a distancia conveniente un juego de poleas sujetas en sus extremos permitía elevar el aeróstato bien deshinchado mediante un cable transversal el globo interior estaba unido al remate del exterior elevándose por consiguiente con este los tubos de introducción del hidrógeno se enchufaron al apéndice inferior de cada globo transcurrió el día 17 disponiendo el mecanismo destinado a producir el gas constaba de 30 barricas en las que se efectuaba la descomposición del agua por medio del riego viejo y ácido sulfórico mezclados con una gran cantidad de aquella el hidrógeno se depositaba en un enorme tonel central después de lavado a su paso y entraba en cada globo por dos respectivos conductos en proporción perfectamente determinada emplearon en la operación 1.866 galones de ácido sulfórico nota 8.397 litros fin de la nota 16.050 libras de hierro nota unos 8.000 kilos fin de la nota y 966 galones de agua nota 4.347 litros fin de la nota la tarea principió a las 3 de la madrugada siguiente durante cerca de 8 horas al otro día el aeróstato envuelto en su red balanceábase airosamente sobre la barquilla retenido por numerosos sacos de arena el aparato de dilatación fue montado con todo esmero adaptando los tubos salientes del globo a la caja cilíndrica las anclas las cuerdas los instrumentos el ajuar de cama y mesa la lona para la tienda las provisiones y las armas fueron colocados en los sitios asignados de antemano en la barquilla la provisión de agua se hizo en Zanzíbar las 200 libras de lastre fueron repartidas en 50 sacos almacenados en el fondo de la barquilla pero al alcance de la mano todos los preparativos se decidieron por acabados a eso de las 5 de la tarde los centinelas vigilaban sin cesar alrededor de la isla y las embarcaciones del Resolute surcaban el canal los negros continuaban patentizando su cólera con gritos muicas y contorsiones los hechiceros recorrían los enfurecidos grupos incrementando el motín algunos fanáticos quisieron ganar la isla a nado siendo alejados fácilmente entonces comenzaron los sortilegios y los encantamientos los hacedores de lluvia que dicen manejar a su antojo las nubes llamaron en su auxilio a los huracanes y los chaparrones de piedra nota nombre que dan los negros al granizo fin de la nota para ello recogieron hojas de todas las variedades de árboles del país y las cocieron a fuego lento en tanto sacrificaban un carnero hundiéndole en el corazón un aguzado estilete pero a pesar de tales ceremonias el cielo siguió puro y diáfano y ellos perdieron el carnero y el tiempo entonces los negros se entregaron a desenfrenadas orgías embriagándose con temblo ardiente licor que extraen del cocotero y con una cerveza muy alcohólica llamada tojiva sus cánticos faltos de melodía si bien muy ajustados en el ritmo se sucedieron hasta bien entrada la noche aproximadamente a las seis una última comida reunió a los expedicionarios en la mesa de los oficiales Kennedy de quien ya no se acordaba nadie murmuraba entre dientes incomprensibles palabras triste fue la comida la proximidad del momento supremo inspiraba a todos reflexiones penosas ¿qué reservaría el destino a los atrevidos expedicionarios? se verían otra vez en el seno de sus amigos en torno del hogar doméstico se llegaban a fallar sus medios de transporte ¿qué sería de ellos entre aquellas feroces hordas en aquellas inexploradas comarcas en medio de desiertos inmensos? como era de temer alguna demostración contra la persona del doctor y la de sus compañeros los tres durmieron a bordo del resolute y a las seis de la mañana salieron de sus camarotes trasladándose a la isla Cumbeni el globo se balanceaba ligeramente impulsado por una suave brisa de levante los sacos de tierra que la retenían fueron sustituidos por 20 marineros el comandante Penet y sus oficiales sin excepción asistían a la solemne partida en aquel momento Kennedy se fue derecho al doctor y le preguntó estrechándole la mano ¿estás completamente decidido a partir Samuel? completamente querido Ricardo conste que he hecho cuanto dependía de mí para apartarte de tu empeño lo reconozco así ya tranquila mi conciencia respecto a este extremo te acompaño jamás lo dude afirmó el doctor reflejándose en sus facciones súbita emoción había llegado el momento de la despedida definitiva el comandante y los oficiales abrazaron efusivamente a sus arriesgados amigos sin excluir al simpático Pepe altivo y gozoso todos los asistentes quisieron participar de los apretones de mano del doctor Ferguson a las nueve los tres compañeros de aventuras ocuparon sus puestos respectivos en la barquilla el doctor encendió el soplete avivando la llama para que produjera un calor intenso el globo que se mantenía en tierra en equilibrio perfecto empezó a moverse los marineros aflojaron un poco las amarras con que lo sujetaban la barquilla se elevó a unos 20 pies de altura amigos míos gritó el doctor puesto en pie entre sus dos compañeros y descubriéndose auticemos nuestra embarcación aérea imponiéndole un nombre prometedor de aventura llamémosle victoria viva la reina viva inglaterra la fuerza ascensional del aerostato fue aumentando de un modo prodigioso Ferguson Kennedy y Pepe enviaron un último adiós a sus amigos soltad ordenó el doctor y el victoria se elevó rápidamente hacia las alturas en tanto los cuatro cañones del resolute tronaban en su honor capítulo décimo segundo la atmósfera era pura y el viento moderado el victoria subió casi perpendicularmente a 1500 pies altura indicada por una presión de dos pulgadas menos dos líneas en la columna barométrica nota unos 5 centímetros aproximadamente la depresión es de un centímetro por cada 100 metros de elevación fin de la nota entonces una corriente más fuerte empujó el globo hacia el sudoeste que bello espectáculo se desarrolló a los pies de los expedicionarios la isla de Zanzíbar se divisaba por completo destacándose en un tono más oscuro como sobre un vasto planisfero los campos ofrecían el aspecto de una reunión de retazos de diversos matices grupos de árboles de mayor o menor extensión indicaban bosques y sotos los habitantes de la isla semejaban insectos los vítores y las aclamaciones se iban extinguiendo poco a poco y el ronco estampido de los cañones del navío aún vibraba en la concavidad inferior del aeróstato que hermoso es todo esto exclamó Pepe rompiendo el silencio por vez primera no obtuvo respuesta el doctor se ocupaba en observar las variaciones barométricas y en tomar nota de los distintos pormenores de su ascensión Kennedy miraba en todas direcciones como si no tuviese ojos para verlo todo el sol caía de plano ayudando a la acción del soplete y contribuyendo de este modo a aumentar la tensión el Victoria se remontó así a 2.500 pies desde tal altura el resolute presentaba el aspecto de un barquichuelo quedando a occidente en la costa africana perfilada por una inacabable franja de espuma no hablan ustedes preguntó Pepe miramos repuso el doctor enfocando su anteojo hacia el continente por mi parte no puedo estar callado pues habla cuanto quieras quien te lo prohíbe y aprovechando la autorización Pepe monologó a su placer intercalando en su parlamento una serie de onomatopeyas y exclamaciones durante la travesía del mar el doctor consideró conveniente mantenerse a la misma elevación que le permitía observar la costa en una extensión mayor sin cesar consultaba el termómetro y el barómetro suspendidos en el interior de la armadura de lona convertida en tienda para la noche se había colocado un barómetro en el exterior pasadas dos horas el Victoria lanzado a una velocidad de poco más de ocho millas ganó sensiblemente la costa el doctor decidió aproximarse a tierra para lo cual modeló la llama del soplete no tardando en descender el globo a trescientos pies del suelo se encontraba sobre el rima nombre con el que se conoce aquella región de la costa oriental de África las orillas estaban protegidas con una tupida línea de manglares la marea baja permitía distinguir las gruesas raíces carcomidas por las incansables fauces del océano índico las lunas que en otro tiempo formaban la linda costera destacaban sus ondulaciones en el horizonte alzándose al noroeste los picos del monte curo en victoria pasó cerca de un pobrecillo que el doctor buscó en su mapa comprobando era caole la pobreción en masa prorumpió en un rugido de cólera disparando en vano varias flechas contra aquel monstruo de los aires que se balanceaba majestuosamente despreciando sus impotentes iras el viento impulsaba al sur pero el doctor ni se inquietaba por avanzar en tal dirección que le permitía seguir la ruta trazada por los capitanes Barton y Spick Ricardo acabó por mostrarse tan locuaz como Pepe no cesando ambos de cambiar entre sí frases de admiración al diablo las dirigencias decía el uno y los vapores añadía el otro pues no te digo nada de los ferrocarriles agregaba Kennedy por los que se pasan pueblos y pueblos sin verlos a mí que me dan un globo afirmaba Pepe no se advierte la marcha y la naturaleza se toma el trabajo de desarrollarse ante uno esto es magnífico un verdadero encanto delicioso parece un sueño en una hamaca y si almorzáramos propuso el doméstico a quien el aire libre había abierto el apetito excelente idea muchacho y de inmediata realización porque no es preciso guisar con un trozo de galleta y otro de permican estamos despachados y café a discreción interrumpió el doctor te permito aprovechar el calor sobrante del soplete así no correremos el riesgo de un incendio que sería horrible repuso Kennedy porque llevamos una especie de polvorín sobre nuestras cabezas no digo tanto repuso a hacer curso pero en fin si se inflama el gas se consumiría paulatinamente y nos veríamos obligados a descender a tierra lo cual desbarataría nuestros proyectos pero no temáis el aeróstato está cerrado herméticamente comamos pues dijo Kennedy aquí está el almuerzo dijo a su vez Pepe y mientras imito a ustedes haré un café que se ramerán de gusto lo cierto es declaró el doctor que entre otras buenas condiciones Pepe tiene habilidad especial para preparar ese aromático brebaje lo compone con una mezcla de diversas procedencias que nunca ha querido dármela a conocer pues bien señor para solemnizar el acontecimiento de nuestra ascensión confiaré a ustedes el secreto de mi preparación que se reduce sencillamente a una mezcla de partes iguales de moca puerto rico y caracolillo pocos momentos después tres humeantes tazas ponían término al sustancioso almuerzo sazonado por el buen humor de los comensales luego cada cual fue de nuevo a su puesto de observación el país se distinguía por su extraordinaria fertilidad los senderos angostos y sinuosos se perdían bajo bóvedas de verdura los aeronautas pasaron sobre campos sembrados de tabaco maíz y cebada que elevaban al cielo sus eniestos tallos y sus flores de color purpurino desde lo alto divisabanse los rebaños de carneros y cabras encerrados en enormes jaulones sostenidos por sólidas estacadas para separarlos de tierra y librarlos de la voracidad de los leopardos la vegetación era lujuriante en aquel suelo pródigo en numerosos poblados se reprodujeron las destempladas vociferaciones y las demostraciones de asombro a la vista del victoria obligando al doctor a mantenerse prudentemente fuera del alcance de las flechas agrupados a la puerta de sus viviendas los habitantes perseguían largo rato a los expedicionarios con sus inútiles imprecaciones al mediodía Samuel Ferguson consultó su mapa calculando que cruzaba sobre el territorio de Uzaramo nota en el idioma del país U significa comarca fin de la nota el terreno estaba erizado de cocoteros papayas y algodoneros sobre los que parecía recrearse el victoria a Pepe le parecía muy natural aquella vegetación tratándose de África Ricardo veía saltar las liebres y las perdices pidiendo una perdigonada pero hubiera sido gastar pólvora en salvas por la imposibilidad de cobrar luego las piezas derribadas los aeronautas marchaban a 12 millas por hora y tardaron poco en alcanzar los 38 grados 20 minutos de longitud sobre la aldea de Tonda en este mismo sitio explicó el doctor Barton y Spick fueron atacados por unas fiebres malignas que por un instante les hizo suponer comprometida su expedición es decir que apenas alejados de la costa principiaron a experimentar ya duramente fatigas y privaciones efectivamente en aquella comarca reina un paludismo perpetuo cuyos efectos apenas logró evitar el doctor elevando el globo sobre los miesmas de aquella húmeda tierra de la que los ardores del sol arrancan constantes emanaciones de vez en cuando distinguiase una caravana reposando en un kraal en espera de la frescura nocturna para reanudar su caminata con el nombre de kraal se conocen en unos vastos emplazamientos rodeados de setos vivos donde los traficantes se cuarecen no sólo contra las fieras sino contra las cuadrillas de salteadores de la comarca al ver el victoria los indígenas huyeron dispersándose Kennedy hubiera querido examinarlos más de cerca pero el doctor se opuso resueltamente a tal deseo los jefes van armados de mosquetes dijo y el globo sería un punto muy visible para blanco pero es que el orificio abierto por un balazo produciría la caída preguntó Pepe inmediatamente no pero el agujero se convertiría poco a poco en desgarrón y por él se escaparía todo el gas entonces flotemos a respetable distancia de esos infieles ¿qué pensarán de nosotros al vernos suspendidos en el aire? seguro que les entran ganas de adorarnos pues dejémonos adorar repuso el doctor pero de lejos ganaremos mucho con ello mirad el paisaje varía por completo los poblados escasean han desaparecido los manglares su vegetación se interrumpe en esta latitud el terreno se va quebrando y hace presentir la proximidad de montañas en efecto afirmó Ricardo quiero distinguir algunas alturas por esta parte al oeste son las primeras estribaciones de la cadena de Urizara el monte de Utumi indudablemente tras el cual espero encontrar refugio para pasar la noche voy a dar mayor actividad a la llama del soplete porque debemos mantenernos a 500 o 600 pies de elevación ha sido una idea notable la del aparato dijo Pepe la maniobra es tan sencilla como eficaz se da vuelta una llave y ya está esto ya es otra cosa observó el escocés cuando hubo ganado altura el globo la reflexión de los rayos solares en esa tierra rojiza se hacía ya insoportable que árboles tan soberbios exclamó el criado bastarían con una docena para formar una verdadera selva son boababs explicó Ferguson fijaos allí hay uno cuyo tronco quizá mida 100 pies de circunferencia quien sabe si es el mismo al pie del cual pereció el francés Maizan el año 1845 porque cruzamos por el poblado de Deche la Mora en el que se aventuró solo siendo apresado por el jefe de esta comarca y atado al pie de un boabab aquel negro feroz le cortó poco a poco las articulaciones en tanto resonaba el cántico de guerra le clavó el cuchillo en la garganta separó el arma para afilarla porque se había embotado el corte y arrancó la cabeza del infortunado sin acabar de cercenarla el pobre francés contaba 26 años y Francia no vengó tan espeluznante crimen preguntó Kennedy Francia reclamó el caí de Zanzíbar gestionó por todos los medios la captura del asesino pero no pudo lograrla mala vecindad repuso Pepe no hagamos salto aquí señor elevémonos más créeme usted atenderé gustoso tu indicación tanto más cuanto que ya se alza ante nosotros el monte Dutjumi si mis cálculos son ciertos habremos traspuesto la cumbre antes de las 7 viajaremos de noche inquirió Ricardo mientras podamos no con precauciones y vigilancia podría llevarse a cabo sin riesgo pero no basta cruzar África hay que verla por ahora no nos podemos quejar dijo el criado en lugar de un desierto este país es el mejor cultivado y el más fértil del mundo fíese usted de los geógrafos no hagas apreciaciones temerarias Pepe ya lo veremos más tarde alrededor de la 7 media el Victoria daba frente al monte Dutjumi para franquearlo había que subir a más de 3.000 pies tarea fácil para Ferguson que se limitó a elevar la temperatura en 18 grados nota 10 grados centígrados fin de la nota puede afirmarse que en realidad manejaba el globo a su capricho Kennedy le indicaba los obstáculos que debían salvar y el aeróstato surcaba los aires rasándolos a las 8 descendía por la vertiente opuesta dependiente mucho más suave fueron lanzadas al espacio las anclas y una de ellas al tropezar con las ramas de un enorme nogal quedó enganchada sólidamente Pepe se deslizó por la cuerda y acabó de asegurarla concluida la operación se le tendió la escala de seda por la que trepó ágilmente el aeróstato quedó casi inmóvil abrigado contra los vientos de levante entonces se preparó la cena estimulados por el paseo aéreo los expedicionarios abrieron ancha brecha en su provisión ¿cuánto hemos avanzado hoy? preguntó Kennedy engullendo bocados como puños el doctor fijó su situación mediante observaciones lunares y consultó el magnífico mapa que le servía de guía perteneciente al atlas Der Neuster en de Kungen en África publicado en Gota por su sabio amigo Peter Mann y del que le había remitido un ejemplar este atlas pensaba utilizar el doctor en toda su expedición porque consignaba el itinerario de Barton y Spick a los grandes lagos del Sudán de acuerdo con los datos del doctor Bart el bajo senegal el bajo senegal con los de Guillermo y el delta del Níger por el doctor Baike Ferguson iba provisto a sí mismo de la obra del inglés Carlos Beck que recopilaba todos los antecedentes relativos al Nilo adquiridos hasta la fecha poseía también los detalladísimos mapas editados por la Sociedad Geográfica de Londres para sus boletines no siendo posible por lo tanto que se le escapase ningún lugar de las comarcas exploradas confrontando con el mapa dedujo que su avance latitudinal era de 2 grados o sea 120 millas al este nota 50 leguas fin de la nota Ricardo observó que había derivado hacia el sur pero esta dirección complacía al doctor que deseaba en lo posible seguir las huellas de sus antecesores se acordó dividir la noche en tres cuartos para que correspondiera velar a cada cual sucesivamente por la seguridad de los otros dos el doctor se encargó del de las 9 Kennedy del de las 12 y Pepe del de las 3 de la madrugada el escocés y el criado se tendieron bajo la tienda envueltos en sus mantas y durmieron tranquilamente en tanto velaba el doctor Cerecusón capítulo décimo tercero la noche transcurrió tranquila pero en la mañana del sábado al levantarse Kennedy experimentó gran lassitud e intensos escalofríos el tiempo cambió de un modo visible cubierto por densos nubarrones el cielo parecía prepararse para un nuevo diluvio Zuncomero es una región tristona en la que llueve continuamente salvo una quincena del mes de enero no tardó en descargar sobre los expedicionarios una copiosa lluvia a sus pies los caminos cortados por nulas especie de torrentes momentáneos quedaron intransitables y obstruidos por montones de zarzas espinos y gigantescos vejucos aspirabanse distintamente las emanaciones de ácido sulfídrico del que habla el capitán Barton según él dijo el doctor y estando cierto cualquiera sospecharía que hay un cadáver oculto tras cada jaral inmundo país exclamó Pepe hasta creo que el señor Kennedy se haya indispuesto por haber pasado aquí la noche no es sorprendente amigo Ricardo nos hallamos en una de las regiones más insalubres de África pero no permaneceremos mucho tiempo en ella andando mediante una vez el tirón de Pepe se desprendió el ancla el doméstico se asió a la escala y trepó hasta la barquilla el doctor dilató vivamente el gas y el Victoria reanudó su vuelo impulsado por un viento bastante fuerte pasadas unas cuantas chozas diseminadas entre aquel pestilente vaho varió de aspecto el terreno en África ocurre frecuentemente que una región malsana y poco extensa limita con comarcas muy saludables abatido por la fiebre que minaba su vigoroso organismo Kennedy sufría visiblemente la ocasión no es muy oportuna para enfermar dijo envolviéndose en su manta y acurrucándose bajo la lona un poco de paciencia querido Ricardo repuso Ferguson y estará rápido y radicalmente curado ¿a qué esperas pues? si en tu botiquín de campaña tienes alguna droga capaz de reponerme administramela en el acto la tomaré a ojos cerrados cuento con algo mejor amigo Ricardo te facilitaré un febrífugo eficaz y a muy poca costa ¿en qué consiste? pues en rebasar la altura de esas nubes que no se inundan y alejarnos de esa atmósfera pestilente solo necesito 10 minutos para dilatar el hidrógeno antes de transcurrir los 10 minutos los expedicionarios se remontaron sobre la zona húmeda verás que pronto sentirás la influencia del aire puro y del sol dijo el doctor vaya un remedio exclamó Pepe es maravilloso no es simplemente natural ¿cómo natural? que duda cabe le someto a un cambio de aires como los que se recomiendan cada día en Europa como en la Martinique le enviaría a los pitones para sustraerle el contagio de la fiebre amarilla nota referente a los pitones elevada montaña de la Martinique fin de la nota soberbio este globo es un verdadero paraíso repuso Ricardo algo aliviado ya por lo menos lleva él contestó Pepe con aire grave aglomeradas en aquel momento bajo la barquilla las nubes ofrecían un curioso espectáculo avanzaban rápidamente en todas direcciones precipitándose unas sobre otras confundiéndose y lanzando vivos destellos al reflejar los rayos solares en Victoria alcanzó una altura de cuatro mil pies el termómetro marcó un apreciable descenso en la temperatura ya no se veía la tierra a unas 50 millas a occidente el monte Rubelto alzaba su rutilante cresta limitando con el territorio de Hugo a los 36 grados dos minutos de longitud el viento soplaba a una velocidad de 20 millas por hora pero los aeronautas no se percataban de semejante rapidez no experimentaban la más leve sacudida ni aún la sensación del movimiento tres horas más tarde se cumplía la predicción del doctor había remitido por completo la fiebre de Kennedy que almorzó con apetito esto ha desbancado al sulfato de quinina dijo satisfecho decididamente añadió Pepe me retiraré aquí a pasar mi vejez a las 10 comenzó a despejar los rasgones abiertos en el tupido velo nuboso permitieron ver de nuevo la tierra a la que el Victoria se acercó poco a poco buscaba el doctor una corriente que le condujese más al nordeste y la encontró a 600 pies del suelo el terreno era quebrado y aún montuoso el distrito de Zuncomero se fue esfumando hacia el este con los últimos cocoteros de aquella latitud poco después se destacó limpiamente la quebrada línea de una cordillera erizada de picachos a cada momento se habían de esquivar las agudas puntas que parecían surgir inopinadamente nos hemos metido en las rompientes dijo Kennedy tranquilízate Ricardo no chocaremos con ellas bien mirado es una excelente manera de viajar observó Pepe en efecto Ferguson manejaba el globo con portentosa destreza si hubiésemos de caminar por estos encharcados terrenos señaló nos arrastraríamos entre un lodo infecto desde nuestra salida de Zanzíbar habrían sucumbido al cansancio la mitad de las acémilas nosotros pareceríamos espectros y la desesperación se habría apoderado de nosotros viviríamos en constante lucha con guías y conductores expuestos a su brutalidad sin freno durante el día un calor húmedo pegajoso abrumador por la noche un frío insoportable en muchas ocasiones y las acometidas de ciertas moscas cuyos aguijones traspasan la más gruesa tela y cuyas dolorosas picaduras se enloquecen todo esto sin tener en cuenta las fieras y las hordas salvajes no se le ocurra intentarlo siquiera indicó el criado no creáis que exagero continuó Ferguson si os repitiera los relatos de los exploradores que se han aventurado en estas comarcas se os saltarían las lágrimas hacia las once pasaron junto al valle de Menje donde las tribus diseminadas por las colinas amenazaron en vano al Victoria con sus armas llegaron por fin a las últimas ondulaciones del terreno que preceden al Rubejo y que forman la tercera y más elevada cadena de montañas de la cordillera de Usagara los aeronautas se daban perfecta cuenta de la configuración orográfica del país las tres ramificaciones desde que el Dutjumi constituye el primer escalón se hallan separadas por extensas planicies longitudinales las elevadas timas afectan la figura de cornos redondeados entre los cuales el suelo aparece sembrado de bloques erráticos y de guijarrales el declive más áspero de las montañas se enfrenta con la costa de Zanzíbar las pendientes ocientales son como planos inclinados las depresiones del terreno están cubiertas por una tierra negra y feraz donde la vegetación es exuberante varios cursos de agua serpentean hacia el este afluyendo al Kingani tras discurrir entre macizos de sicomoros tamarindos calabaceras y palmitos atención dijo el doctor nos acercamos al rubelo cuyo nombre en la lengua del país significa peso de los vientos hay que prevenirse y cruzar sobre las cortantes aristas a cierta altura si las indicaciones de miado son exactas deberemos subir a más de 5.000 pies y se nos presentarán frecuentes ocasiones de remontarnos a tan elevadas zonas no la elevación de las montañas africanas es escasa comparada con las cumbres europeas y asiáticas pero sea como quiera el Victoria las franqueará sin ninguna dificultad en poco tiempo bajo la acción del calor el gas se dilató y el globo adquirió una notable marcha ascensional la dilatación del hidrógeno no encerraba ningún peligro porque la vasta capacidad del aerostato solo estaba ocupada en sus tres cuartas partes el barómetro señaló una depresión de cerca de 8 pulgadas indicadora de una elevación de 6.000 pies y podríamos seguir ascendiendo aún preguntó Pepe la atmósfera terrestre tiene 6.000 toesas de altura repuso el doctor nota aquel autor ha sufrido un error de cálculo al considerar la altura de la atmósfera terrestre en cerca de 12.000 metros se cree que el espesor de la capa atmosférica es de unos 100 kilómetros esto es 100.000 metros o 50.700 toesas aproximadamente el error ha quedado demostrado por los varios globos o aeroplanos que han sobrepasado ya los 12.000 metros en sus ascensiones nota del traductor fin de la nota por lo tanto con un globo de grandes dimensiones nos quedaría bastante camino que recorrer esto fue lo que hicieron Briochi y Gailu Saki pero a cierta elevación empezaron a echar sangre por boca y orejas por faltarles aire respirable hace unos cuantos años dos audaces franceses Barral y Bixi se aventuraron también en las altas regiones pero su globo se desgarro ¿y cayeron? interrogó Kennedy con viva entonación naturalmente pero como deben caer los hombres de ciencia sin lastimarse no obstante replicó Pepe no desearía que llegara el caso de imitarles yo que soy un ignorante prefiero permanecer en un justo medio ni muy alto ni muy bajo no hay que ser ambicioso a seis mil pies la densidad del aire disminuye de modo considerable los sonidos se transmiten con dificultad la voz se vela y los objetos aparecen confusos a la vista Ferguson y sus compañeros experimentaban un estado anormal una corriente atmosférica de extraordinaria velocidad les llevaba más allá de las áridas montañas algunas de cuyas cimas estaban cubiertas por una capa de nieve que deslumbraba su aspecto convulso revelaba cierto trabajo neptuniano de los primeros días del mundo el sol brillaba en el cénit y sus rayos caían perpendicularmente sobre las desiertas cumbres el doctor tomó un diseño exacto de aquellos picachos que forman cuatro sierras casi en línea recta prolongándose algo más que las otras tres la más septentrional el Victoria comenzó a descender por la vertiente opuesta del rubéolo bordeando una ladera sembrada de árboles de un verde sombrío luego se sucedieron crestas y barrancos que recaían a una especie de desierto precedente al país de Ugogo más allá unas amarillentas llanuras muy requemadas cuarteadas y salpicadas de plantas alitrosas y de chaparros unos sotos convertidos más lejos en espesura embellecían el horizonte el doctor se acercó a tierra lanzaronse las anclas y una de ellas prendiose en las ramas de un frondoso psicomor Pepe se deslizó velozmente hacia el árbol sujetando el ancla con precaución el doctor dejó en actividad el aparato de calefacción para conservar al aeróstato cierta fuerza extensional que le mantuviera en el aire el viento había calmado de repente ahora dijo Ferguson a Ricardo toma una escopeta entrega otra a Pepe y procura entre los dos traer unas buenas magras de antílope que prepararemos para la comida de este mediodía a cazar gritó Kennedy saltando fuera de la barquilla y descendiendo presurosos Pepe que ya se había descolgado de rama en rama le esperaba moviendo sus extremidades para devolverles la elasticidad aligerado el globo del peso de ambos expedicionarios el doctor apagó del todo el soplete a ver si echa usted a volar señor advertió Pepe no es de temer contestó Ferguson estoy sólidamente anclado buena suerte y sed prudentes entre tanto ordenaré mis notas además vigilaré desde aquí y al menor síntoma sospechoso dispararé un tiro esa será la señal de concentración convenido asintió el cazador capítulo décimo cuarto la región árida agostada de un terreno arcilloso agrietado por el calor parecía desierta de cuando en cuando se observaban huellas de caravanas o samentas calcinadas de hombres y de animales medio molidas y mezcladas con el polvo tras media hora de marcha Ricardo y Pepe entraron en un bosque de gomeros con la mirada vigilante y el dedo en el gatillo de la escopeta ignoraban los encuentros que podían tener Pepe aún no siendo tirador manejaba con destreza un arma de fuego sienta bien un paseíto señor Kennedy a pesar de que el terreno no es muy cómodo dijo apartando los fragmentos de cuarzo de que estaba sembrado Ricardo indicó por señas a su compañero que permaneciera en silencio y se detuviera tenían que componérselas sin perros y por mucha que fuese la agilidad de Pepe no podía ventear como un podenco o un galgo en el cauce de un torrente donde aún quedaban algunos charcos abrevaba un grupo de diez antílopes olfateando un peligro los gráfiles animales daban señales de inquieto entre buche y buche de agua arreguían su airosa cabeza husmeando y dilatando las narices en dirección de los cazadores Ricardo contorneó algunos macizos mientras Pepe permanecía inmóvil y cuando los tuvo a tiro disparó en un abrir y cerrar de ojos desapareció la manada tan solo un hermoso macho herido en la paredilla cayó desplomado Kennedy precipitose sobre su presa era un soberbio ejemplar un magnífico animal azul pálido tirando a gris con el vientre y el interior de las patas de nivia blancura buena pieza exclamó el cazador es una especie muy rara de antílope y me propongo preparar convenientemente su piel para conservarla ¿de veras piensa usted conservarla señor Kennedy? ya lo creo examina la finura y los tonos de ese pelaje pero el doctor no admitirá ese exceso de carga es cierto no obstante es una lástima tener que abandonar un animal tan precioso ¿por completo? no por cierto señor Kennedy aprovecharemos lo más sustancioso y nutritivo de su carne si me lo permite realizaré la operación con tanta pulcritud como el síndico de la respetable corporación de cortadores de Londres como quieres muchacho aunque ya supondrás que por mi calidad de cazador soy tan apto para tumbar una res como para descuartizarla desde luego señor Kennedy pero le será más cómodo instalar un hogar con tres piedras por aquí encontrará usted leña abundante y por mi parte solo le reclamo unos minutos para utilizar las brasas es cuestión de un instante contestó Ricardo entre tanto Pepe cortó una docena de chuletas y la parte más tierna del solomillo del animal que no tardaron en ser transformados en exquisito asado qué sorpresa tan agradable para el amigo Samuel dijo el cazador ¿sabe usted lo que estoy pensando señor Kennedy? ¿en qué has de pensar? en lo que haces en los bistecs de ninguna manera pienso en la cara que pondríamos si al volver hubiera desaparecido el aeróstato vaya una idea ¿puede suponer que nos abandone el doctor? no pero ¿y si se le soltara el ancla? no puede ser además bien poco le costaría a Samuel hacer descender de nuevo el globo maniobra con suma precisión pero ¿y si el viento le arrastrara y no pudiera volver al sitio en que nos hallamos? desecha esos extraños pensamientos que no tienen nada de halagüeños señor Kennedy en este mundo puede ocurrir todo por desusado que parezca y es preciso prever todo cuanto en aquel momento retumbó en el espacio el ruido de un disparo ¿qué es eso? preguntó Pepe mi carabina reconozco su detonación una señal algún peligro nos amenaza o a él quien sabe replicó el criado corramos los cazadores recogieron apesuradamente el producto de su excursión cinegética y desanduvieron el camino guiándose por las marcas que Ricardo había dejado en el mismo la espesura de la arboleda les impedía divisar al Victoria que no podía estar muy lejos un nuevo disparo fue oído por los cazadores caramba otra detonación el caso debe ser apremiante dijo el criado apretemos el paso y salieron corriendo a toda la velocidad que les permitían sus piernas llegados a la linda del bosque comprobaron que el Victoria estaba en el mismo sitio y el doctor en la barquilla ¿qué sucede? preguntó Kennedy alarmado Dios mío exclamó Pepe ¿qué ves? allí a lo lejos una banda de negros que asaltan el globo efectivamente a dos millas de distancia se agolpaban unos treinta individuos gesticulando aullando y saltando al pie del psicomoro algunos trepaban por el árbol hasta llegar a las ramas superiores el peligro parecía inminente no hay salvación para él exclamó Pepe no te acobardes muchacho dijo el escocés calma y buena puntería tenemos en nuestras manos la vida de cuatro de esos negros adelante cuando a toda prisa habían franqueado una milla partió un nuevo disparo de la barquilla derribando a un negrazo que se izaba por la cuerda del ancla un cuerpo inerte cayó de rama en rama quedando al fin suspendido a unos veinte pies del suelo y balanceando en el aire brazos y piernas vaya repuso Pepe deteniéndose ¿de dónde diablos pende ese mamarracho? ¿qué nos importa? repuso Ricardo corramos corramos mire señor Kennedy exclamó el criado por rompiendo en una carcajada cuelga de la cola es un mono son monos todos más vale así replicó Kennedy lanzándose entre la tumultuosa banda era un grupo de cinocefalos animales bastante temibles feroces y brutales cuyos perrunos hocicos les dan un aspecto repulsivo varias descargas pusieron coto a sus desmanes y la gesticuladora horda huyó abandonando algunos cadáveres en el campo en un segundo Kennedy se aferró a la escala Pepe encaramose al sicomoro y desprendió la ancla atrayendo hacia sí la barquilla y saltando presto al interior pocos minutos más tarde el Victoria surcaba el espacio en dirección al este bien impulsado por una tenue brisa ha seguido un verdadero sitio dijo Pepe te creíamos asaltado por los indígenas agregó Ricardo por fortuna contestó el doctor solo he tenido que haberme las con monos de lejos no es grande la diferencia mi querido Samuel ni de cerca tampoco replicó Pepe sea como fuere declaró Ferguson el ataque siniesco ha podido acarrear consecuencias fatales si el amarre del ancla hubiera cedido a sus repetidas sacudidas quien sabe a dónde me habría llevado el viento ¿qué le decía antes señor Kennedy? tenía razón Pepe lo reconozco pero ahora recuerdo que preparaba su nasardo de antírupe cuya sola vista me abría el apetito ya lo creo afirmó el doctor la carne de antílope es excelente júzguelo por sí mismo señor la mesa está servida afirmo bajo mi palabra dijo el escocés que estas lonjas tienen un tufillo silvestre muy atrayente y que nos brindan a repetir riquísimo asintió Pepe con la boca llena firmaría el compromiso de no comer otra cosa en toda mi vida sobre todo con un buen vaso de ponche para facilitar la digestión y preparó este brebaje que fue degustado con fruición hasta este momento todo va bien agregó admirable contestó Ricardo vamos a ver señor Kennedy ¿se arrepiente usted de habernos acompañado? quisiera ver al valiente que se hubiera atrevido a impedírmelo respondió el cazador en tono resuelto eran las cuatro de la tarde el Victoria encontró una corriente más rápida el terreno subía de modo insensible y bien pronto la columna barométrica marcó una elevación de 1500 pies sobre el nivel del mar el doctor se vio obligado a sostener el aeróstato dilatando el gas y el aparato de su invención funcionó sin cesar serían las siete cuando el Victoria se cernía sobre la ensenada de Kangeme Ferguson reconoció enseguida aquella vasta escotadura de diez millas de extensión con sus poblados perdidos entre Baobabs y Calabaceras allí reside uno de los sultanes del territorio de Gogo donde la civilización acaso está menos rezagada porque no se trafica tanto con los individuos de la propia especie pero viven mezclados personas y bestias hacinados en chozas redondas sin armazón semejantes a montones de gavillas de mies pasado Kangeme el terreno se tornó árido y pedregoso pero transcurrida una hora en una fértil depresión a poca distancia de Daburu la vegetación recobró todo su vigor el viento cesó con el día y la atmósfera parecía letargada el doctor buscó en van una corriente a distintas alturas y en vista de la calma reinante decidió pasar la noche en el espacio haciendo subir al globo unos mil pies para mayor seguridad el Victoria quedó inmóvil bajo un cielo bordeado de estrellas Pepe y Ricardo se acostaron durmiendo apacible y profundamente durante el cuarto del doctor a medianoche el escocés lo relevó si ocurriese el menor incidente despiértame le encargó y sobre todo no pierdas de vista el barómetro es nuestra brújula la madrugada fue fría llegando hasta 27 grados la diferencia entre su temperatura y la del día nota 14 grados centígrados fin de la nota con la oscuridad con la oscuridad dio comienzo al concierto nocturno de los animales arrojados de sus guaridas por la sed y el hambre las ranas lanzaron al viento sus notas de soprano reforzadas por el aullido de los chacales sosteniendo los acordes de aquella orquesta viviente el feroz rugido de los leones por la mañana al ocupar nuevamente su puesto el doctor Ferguson consultó la brújula observando que el viento había saltado durante la noche en unas horas el Victoria derivó 30 millas al norte entonces navegaba sobre Mabunguru región sembrada de pulimentados bloques de sienita y abombada por una serie de rocas en escarpa bloques cónicos semejantes a las peñas de Karnak erizaban el suelo como otros tantos dólmenes druídicos por todas partes veíanse diseminadas numerosas osamentas de búfalos y elefantes escaseaban los árboles tan solo hacia el este se divisaban dilatados y espesos bosques bajo los cuales se ocultaban algunos poblados a las siete dieron vista a una roca redondeada de una extensión aproximada de dos millas semejante a un enorme caparazón vamos bien orientados dijo el doctor ahí tenemos a Giluela Coa donde nos detendremos unos minutos quiero renovar la provisión de agua indispensable para el funcionamiento de mi mecanismo intentaremos amarrar a cualquier parte casi no hay árboles objeto Ricardo probemos no obstante Pepe tira las anclas perdiendo poco a poco su fuerza ascensional el globo se aproximó a tierra las anclas se deslizaron fuera de la barquilla y la uña de una de ellas se enganchó en una hendidura de la roca inmovilizando al Victoria pero Ferguson no podía prescindir en absoluto de la llama del soplete durante las paradas el equilibrio del globo estaba calculado al nivel del mal y como el terreno iba en declive ascendente a alcanzar una elevación de 600 o 700 pies el globo hubiera tendido a descender más que el suelo mismo preciso era pues sostenerle dilatando el gas en proporción conveniente solo en el caso que el doctor por falta absoluta de viento hubiera dejado reposar en tierra la barquilla del aeróstato este aligerado de un peso considerable habría se mantenido sin el auxilio del aparato dilatador los mapas mostraban la existencia de extensas lagunas en la vertiente occidental de Giluela Ocoa Pepe dirigióse solo hacia dicho punto provisto de un barril de 10 galones de capacidad sin dificultad encontró el sitio indicado hizo su provisión de agua y regresó en menos de tres cuartos de hora nada vio de particular exceptuando unas enormes trampas para elefantes en una de las cuales se enredó estando a punto de caer de su excursión llevó una especie de nísperos que los monos devoraban con avidez reconoció el doctor el fruto del vento árbol muy común en aquella zona Ferguson esperaba a su criado con relativa inquietud porque aun siendo breve la permanencia en aquella inhospitalaria tierra le inspiraba serios temores fácilmente fue embarcada el agua porque la barquilla descendió casi al nivel del suelo Pepe arrancó el ancla y trepó muy ágil al lado de su amo este avivó la llama y el Victoria emprendió de nuevo su marcha a través del espacio hallávanse entonces a unas cien millas de Care importante factoría del interior de África donde gracias a una corriente del sudoeste esperaban llegar los expedicionarios durante la jornada marchaban a 14 millas por hora y el gobierno del aeróstato se hacía difícil no se podía forzar la elevación sin dilatar excesivamente el gas porque el terreno alcanzaba una altura media de 3.000 pies y el doctor trataba de evitarlo en lo posible sorteó pues hábilmente en las sinuosidades de una escarpada ladera pasando casi al ras de los poblados de Tembo y Turaca donde los árboles sobre todo algunos como los cactos adquieren gigantescas proporciones con tiempo sereno y bajo un sol de fuego que enrarecía la atmósfera cernía salve victoria sobre la ciudad de Cácer situada a 350 millas de la costa a las 9 de la mañana partimos de Zanzíbar dijo el doctor Ferguson consultando sus notas y en dos días de travesía hemos recorrido a causa de las desviaciones casi 500 millas geográficas los capitanes Barton y Speck invirtieron cuatro meses y medio en franquear idéntico trayecto capítulo décimo quinto Caset lugar importante de África central no se puede calificar de ciudad en realidad no existen ciudades en el interior Caset solo es un conjunto de seis extensas excavaciones naturales en las que se encierran chozas barracas para esclavos con patijos y huertecillos muy bien cultivados cebollas batatas berenjenas calabazas y setas de un sabor delicado retoñan y se desarrollan en ellos maravillosamente la región de Uniambesi es la tierra de la luna por excelencia el fértil y espléndido parque de África en el centro allá es el distrito de Unjanembe deliciosa comarca en la que viven preciosamente varias familias de Omani árabes de pura raza durante largo tiempo ejercieron el comercio en el interior de África y de Arabia traficaron en resinas marfil indianas esclavos surcaron sus caravanas aquellas ecuatoriales regiones aún en la actualidad van a buscar a la costa objetos de confort y de lujo para aquellos mercaderes enriquecidos que rodeados de mujeres y servidumbres llevan en tan seductora comarca la menos agitada y más horizontal de las existencias entregados a la molicie riendo fumando o durmiendo alrededor de las excavaciones se ven numerosos albergues indígenas dilatados en plazamientos para los mercados campos de cañas y extramonios corpulentos árboles y frondosas sombrías esto es Caset punto de concentración general de las caravanas las del sur con sus esclavos y cargamentos de marfil las del oeste exportadores de algodón y chucherías de vidrio a las tribus de los grandes lagos así reina un vaivén permanente en los mercados una algarabía indescriptible formada por los pregones de los mestizos ambulantes el estruendo de cornetas y tambores relinchos de mulos rebudnos de asnos cánticos de mujeres gritos estridentes de chiquillos y recios golpes asestados con su roten por el yemadar que lleva la batuta en aquella sinfonía campestre con relación a yemadar jefe de la caravana fin de la nota en ellos se exponen un abigarrado y encantador desorden telas vistosas avalorios colmillos de elefante cuernos de rinoceronte dientes de tiburón miel algodón tabaco en ellos se realizan las transacciones más estrambóticas en las que la cotización de cada objeto se regula únicamente por los deseos que excita de repente cesaron como por encanto el tráfago y la greguería acababa de aparecer el victor y en despacio cerniéndose majestuosamente y descendía poco a poco sin apartarse de la vertical hombres mujeres chiquillos esclavos mercaderes árabes y negros huyeron precipitadamente refugiándose en sus comachias y chozas querido Samuel dijo Ricardo si seguimos causando semejantes efectos trabajo temando para iniciar relaciones comerciales con estas gentes sin embargo objetó Pepe podría llevarse a cabo una operación mercantil muy sencilla descender tranquilamente y llevarnos las mercancías más valiosas sin pensar para nada en sus dueños sería un negocio redondo que objetó el doctor esos indígenas se han atemorizado de momento pero volverán muy pronto impulsados por la superstición o la curiosidad ¿lo cree usted así señor? no tardaremos en verlo pero será prudente no aproximarnos mucho el Victoria no está blindado ni acorazado y una bala o una flecha podrían averiarle ¿piensas quizás entrar en negociaciones con estos africanos? preguntó Ricardo si puede ser porque no repuso el doctor en Cassette debe haber mercaderes árabes más instruidos menos salvajes recuerdo que Barton y Speck solo tuvieron frases de encomio para la hospitalidad de los habitantes de este pueblo así podremos intentar la aventura el Victoria que había ido perdiendo altura insensiblemente prendió una de sus anclas en la copa de un árbol cercano a la plaza del mercado simultáneamente todos los pobladores salieron de sus escondrijos asomando la cabeza con circunspección varios gangas visibles por sus insignias sacerdotales consistentes en caperuzas cónicas cubiertas de conchas avanzaron valientemente eran los hechiceros o santones del poblado pendían de su cintura unas mugrientas cantimploras y varios atributos mágicos igualmente sucios muy en consonancia con su pedantesca gravedad paulatinamente la multitud se alineó formando calle las mujeres y los sequillos las rodeaban redoblaron los tambores a porfía y las manos se chocaron elevándose hacia el cielo es su manera de suplicar explicó el doctor si no me engaño estamos llamados a desempeñar un gran papel pues dejémonos querer señor de este hecho querido Pepe es muy posible que te deifiquen de buen grado aceptaría porque no me disgusta el incienso en aquel momento uno de los hechiceros un ganga hizo un ademán que trocó el rumoroso clamor en profundo silencio luego dirigió algunas palabras a los recién llegados pero en un idioma desconocido sin haberle comprendido el doctor pronunció al azar breves frases en árabe que fueron contestadas acto seguido en la misma lengua el orador pergeñó una extensa y elocuente arenga en pomposos y amenados términos que hicieron comprender al doctor que el Victoria había sido confundido con la luna nada menos cuya complaciente deida se dignaba descender a la villa con sus tres hijos honor que nunca se olvidaría en aquella tierra amada del sol con la dignidad correspondiente a su alta jerarquía Ferguson manifestó que la luna efectuaba cada mil años una visita departamental deseosa de mostrarse más cerca de sus adoradores indicando a todos que aprovecharan su divina presencia para exponer sin reparo sus necesidades y sus deseos el hechicero a su vez hizo presente que el sultán el muani padecía una dolencia crónica y reclamó los auxilios del cielo invitando a los hijos de la luna a trasladarse a la cabecera del monarca Samuel Ferguson dio cuenta de la invitación a sus compañeros y visitarás a ese rey negro preguntó el escocés desde luego estas gentes me parecen bien dispuestas la atmósfera está encalmada no sopla ni una ráfaga de viento el Victoria no corre por consiguiente ningún peligro pero ¿qué harás allí? no te pongas así amigo Ricardo con un poco de medicina casera saldré del compromiso muy bien y continuó dirigiéndose a la muchedumbre la luna apiadada del monarca tan amado por los hijos de Unia Mepsi nos ha encargado la misión de curarlo que se disponga a recibirnos los clamores los cánticos las manifestaciones de toda clase redoblaron y el hormigueo de negras cabezas se puso de nuevo en movimiento dispuesto a seguir a los atrevidos aeronautas ahora amigos míos dijo el doctor a sus compañeros hemos de preverlo todo en un momento dado podemos vernos en la necesidad de partir precipitadamente por lo tanto tú Ricardo quédate en la barquilla y mantén la suficiente presión en el globo mediante el aparato dilatador el ancla está bien amarrada y la operación no ofrece ningún riesgo yo saltaré a tierra con Pepe que se quedará al pie de la escala permítame acompañarle suplico Pepe no iré solo estos sencillos habitantes creen firmemente que ha venido a visitarles la luna y me protege la superstición no tomáis nada pues y permaneced en los puestos que os he asignado ya que te empeñas contestó el escocés no abandones el aparato descuida el clamoreo de los indígenas arreciaba reclamando con energía la intervención celeste vaya con los negritos dijo Pepe los ve demasiado exigentes y poco atentos con su excelsa diosa y sus divinos hijos el doctor bajó a tierra con su botequín de campaña y precedido de su doméstico este grave y digno como requería en las circunstancias arrellanose al pie de la escalera con las piernas cruzadas a usanza árabe contemplando por parte de la multitud que formaba círculo a respetuosa distancia mientras Ferguson conducido al son de los instrumentos escoltado por guerreros y sacerdotes avanzó poco a poco hacia la regia morada situada en las afueras de la ciudad aproximadamente eran las tres y el sol brillaba en todo su esplendor como si quisiera asociarse al solemne acontecimiento Samuel caminaba con paso majestuoso rodeado por los gangas que a duras penas contenían el gentío a poco unióse a la comitiva el hijo bastardo del sultán gallardo mocetón que de acuerdo con la costumbre del país era el único heredero del patrimonio paterno con explosión de los vástagos legítimos el príncipe se prosternó ante el hijo de la luna quien le alzó con afectuoso ademán tres cuartos de hora más tarde a través de umbríos senderos entre la exuberancia de una vegetación tropical el cortejo llegó al palacio del sultán edificio cuadrado llamado Itinenshi emplazado en la falta de una colina centraba la mansión por una especie de pasadizo cubierto de ramaje y soportado por columnas de madera que tenían la pretensión de ser esculpidas grandes chafarrinones de ocre rojo decoraban los muros de la estancia queriendo reproducir figuras de hombres y de serpientes estas como es natural mejor delineadas que aquellas la techumbre no descansaba inmediatamente sobre los muros y el aire circulaba libremente aunque no había ventanas fergusón fue recibido con todos los honores por guardianes y favoritos indígenas de la más pura raza un yambesi prototipo de las poblaciones del centro de áfrica fornidos y robustos apuestos y marciales sus cabelleras divididas en numerosos mechones trenzados caíanle sobre los hombros sus mejillas aparecían surcadas por incisiones negras o azules desde los temporales a la boca del lóbulo de las orejas horriblemente distendidas colgaban discos de madera y placas de goma copal las telas de sus vestidos eran de abigarrados colores los guerreros iban armados de azagallas arcos flechas barbadas y empazoñadas con juego de euforbio cuchillos simes largos sables dentados como sierras y hachas de combate el doctor entró en el palacio el bullicio ya ensordecedor se intensificó al llegar él no obstante la enfermedad del sultán en el dintel de la puerta veíanse suspendidas colas de liebres y crines de cebra a manera de talismán en arena en pleno salió el encuentro del doctor a los armoniosos acordes de lupatu especie de címbalo construido en el fondo de un caldero de cobre y al son estruendoso del quilindo bombo de cinco pies de profundidad vacía de un tronco de árbol contra el cual dos virtuosos asestaban sentos porrazos la mayoría de las mujeres del soberano parecían hermosas mostrábanse sonrientes y retozonas dejando adivinar sus turgencias bajo sus largas túnicas recogidas con gracia y ajustadas a la cintura por algo así como un tonelete tejido con fibras de calabaza entre ellas había seis no las menos alegres de la banda separadas de las demás y reservadas a un cruel suplicio a la muerte del sultán serían enterradas vivas junto a él para distraerlo en su eterna soledad después de abarcar el conjunto de una ojeada Ferguson avanzó hasta el lecho de madera del sultán era este un hombre de unos 40 años embrutecido por los excesos y para quien no había remedio en lo humano su crónica dolencia era tan solo una borrachera permanente el regio veodo había caído en un profundo letargo del que no le habría sacado todo lo amoníaco del mundo los favoritos y las esposas doblando la rodilla permanecieron prosternados durante la solemne visita el doctor administró al paciente unas gotas de un fortísimo cordial que produjo momentáneamente reacción en el insensible organismo el sultán se agitó ligeramente y tratándose de un moribundo que no daba señales de vida desde hacía varias horas el síntoma fue acogido con ruidosas y expresivas demostraciones en honor del facultativo dándose ya por satisfecho Ferguson separó con rápido ademán a sus adoradores demasiado efusivos y salió del palacio dirigiéndose hacia el victoria eran las seis de la tarde el fiel Pepe durante su ausencia esperó tranquilo al pie de la escalera admitiendo los obsequios y halagos de la multitud como auténtico hijo de la luna para ejercer de divinidad tenía un aire demasiado bonachón y nada soberbio por el contrario era familiar con las jóvenes africanas que no se cansaban de contemplarlo de cuando en cuando conversaba mano a mano con ellas le fueron presentadas las ofrendas propiciatorias comúnmente depositadas en los sinum o templos de los ídolos las dádivas consistían en espigas de cebada y en pombé Pepe creyóse en el deber de probar aquella especie de cerveza fuerte mas su paladar si bien habituado a las bebidas espirituosas no pudo resistir la quemazón hizo una horrible mueca que en la concurrencia tomó por una sonrisa de complacencia a continuación las muchachas entonando a cor una monótona melopea ejecutaron una grave danza en su derredor que bien bailáis exclamó el hijo de la luna pero no quiero ser menos y os daré a conocer una danza de mi país y tarareando un zapateado emprendí un desenfrenado bailoteo agitando pies y manos plegando el cuerpo estirándose y encogiéndose cembreándose haciendo extravagantes contorsiones y piruetas adoptando inverosímiles posturas y dando así aquellos pobladores de la tierra una extraña idea del modo de danzar los dioses en la luna mas los africanos imitadores como simios bien pronto reprodujeron sus ademanes brincos y zancadas su zarandeo sin perder un gesto ni olvidar una actitud armando una varaunda un jaleo un caos del que no podría darse idea ni aun aproximada en lo más animado de la fiesta Pepe vio de lejos al doctor este regresaba precipitadamente rodeado por una multitud vocinglere y turbulenta los hechiceros y los jefes parecían iracundos increpaban al doctor le asediaban le amenazaban extraño cambio ¿qué había sucedido? ¿había sucumbido el regio enfermo a causa de cualquier torpeza entre las manos del celestial galeno? desde supuesto Kennedy vio el peligro sin comprender las causas el globo por la dilatación del gas tiraba de la cuerda de retención como sintiendo impaciencia por elevarse Ferguson llegó al pie de la escala un supersticioso temor contuvo aún a la multitud privándole de entregarse a violencias personales el doctor trepó la barquilla rápidamente seguido por su ágil criado más ligero que un simio no podemos perder ni un segundo dijo a su fiel Pepe no intentes desprender el ancla corta el cable y sígueme qué ha sido eso interrogó a su vez Ricardo empuñando su carabina pero qué ocurre preguntó el doméstico escalando la barquilla mirad exclamó el doctor señalando el horizonte que inquirió el escocés qué ha de ser la luna efectivamente la luna se destacaba roja y espléndida como un globo de fuego sobre fondo azul era el astro nocturno no había duda la luna y el victoria o existían dos lunas o los extranjeros eran unos impostores unos intrigantes unos falsos dioses tales tales fueron las lógicas reflexiones de la multitud y de ahí su cambio radical de conducta Pepe no pudo contener una sonora carcajada comprendiendo la población de Kaseb que se le escapaba su presa prorumpió en prolongados alaridos los arcos y los mosquetes apuntaron al globo pero uno de los hechiceros hizo una señal y los soldados rindieron las armas el mago se encaramó al árbol sin duda para asirse a la cuerda del ancla y atraer el artefacto Pepe se abalanzó a la baranta de la barquilla con un hacha en la mano corto ya preguntó espera ordenó el doctor pero y ese negro tal vez logremos salvar el ancla y tengo interés en ello siempre hay tiempo para cortar al llegar a la copa del árbol el hechicero se las compuso de tal modo que desgarró las ramas dejando suelto el ancla esta arrastrada violentamente por el aeróstato enganchó por la entrepierna al mago que partió hacia las regiones aéreas cabalgando sobre aquel hipógrifo inesperado la ira de la multitud trocose en estupor al ver por los aires a uno de sus gangas bravo exclamó Pepe en tanto el victoria subía con vertiginosa rapidez gracias a su fuerte potencia ascensional se sostiene muy bien dijo Ricardo no le sentará mal esta excursioncilla pero es que vamos a lanzarle de sopetón preguntó Pepe de ningún modo contestó el doctor la reintegraremos tranquilamente al suelo y sospecho que su influjo mágico adquirirá singular relieve entre sus coterráneos después de semejante aventura son capaces de divinizar le exclamó Pepe el victoria se elevó unos mil pies el negro se agarraba fuertemente la cuerda sin proferir palabra ni pestañear su terror corría parejo con su asombro una leve brisa de occidente alejó al globo de la ciudad media hora después el doctor viéndose en despoblado moderó la llama del soplete y se acercó a tierra a 20 pies del suelo el negro tomó resueltamente una determinación se descolgó cayó de pie y echó a correr hacia Cáset en tanto el victoria súbitamente aligerado se remontaba de nuevo en el espacio capítulo décimo sexto ven ustedes las consecuencias de dárselas de hijos de la luna sin autorización dijo Pepe hemos estado a punto de que nos juegue una mala pasada el satélite acaso señor ha comprometido usted su reputación con sus prescripciones facultativas pero en resumen preguntó el escocés ¿quién era ese mísero sultán? un bebedor empedernido casi moribundo repuso el doctor y cuya pérdida no será muy sensible pero la moraleja de todo esto es que son muy efímeros los honores y no conviene saborearlos demasiado que lástima replicó el criado también como iba a ser venerado y de hacer de Dios a voluntad pero se le ocurrió salir a la luna y roja lo cual prueba su indignación y se acabó durante esta y otras amenacharlas en las que Pepe contempló el astro nocturno desde un punto de vista nuevo por completo se fue cargando el cielo hacia el norte en densos y siniestros nubarrones un viento bastante fuerte concentrado a 300 pies del suelo arrastraba al Victoria hacia el nordeste la bóveda celeste aparecía en toda su diafanidad pero se advertía pesadez en el ambiente los aeronautas estaban a 32 grados 40 minutos de longitud este y 4 grados 17 minutos de latitud sur bajo la influencia de una tempestad próxima las corrientes atmosféricas les empujaban con una velocidad de 35 millas por hora bajo ellas las onduladas y fértiles llanuras del tuto pasaban rápidamente el espectáculo era admirable y fue admirado cruzamos sobre el país de la luna dijo el doctor que ha conservado el nombre que se le dio en la antigüedad tal vez porque la luna ha sido adorada en él en todas las épocas es realmente una magnífica comarca y sería difícil encontrar vegetación más exuberante si la tuviéramos en los alrededores de Londres observó Pepe no sería natural la cosa pero si muy agradable porque han de estar reservadas estas bellezas a países tan salvajes ¿quién puede afirmar? replicó el doctor que con el tiempo esta comarca no sea el eje de la civilización tal vez se trasladarán aquí los pueblos del porvenir cuando las regiones europeas sean insuficientes para las necesidades de sus habitantes ¿crees que llegará ese momento? preguntó Kennedy sin duda alguna contestó Ferguson observa la marcha de los acontecimientos las sucesivas emigraciones de los pueblos llegarás a la misma conclusión que yo Asia es la primera nodriza del mundo ¿no es cierto? durante cuatro mil años quizá se labren sus tierras se fecundan producen y luego cuando sólo brotan guijarros allí donde brotaban las doradas mieses de Horacio sus hijos abandonan su seno exprimido y marchito entonces se lanzan sobre Europa joven y poderosa que los viene nutriendo hace dos mil años pero ya empieza a perder su fertilidad sus facultades productoras menguan de día en día esas nuevas enfermedades que asolan cada año los campos esas cosechas ficticias esos recursos insuficientes son síntomas inequívocos de una vitalidad que se altera de un próximo agotamiento por eso vemos ya que los pueblos se lanzan a las hinchidas súbres de América como un manantial sino inagotable no agotado aún pero a su vez ese nuevo continente envejecerá sus selvas vírgenes caerán bajo el hacha de la industria su suelo se debilitará por haber producido con exceso lo que con exceso se le reclamará donde antes se cogían dos cosechas al año apenas fructificará una por haber esquilmado el terreno entonces África ofrecerá a las nuevas razas los tesoros acumulados de sus entrañas durante tantos siglos estos climas fatales a los extranjeros serán saneados mediante barbecho y desagües las aguas dispersas se unirán en un cruce común para formar una arteria navegable y este territorio que vemos desde aquí más fértil más rico más vital que los otros se convertirá en un gran reino en el que se aplicarán inventos aún más asombrosos que el vapor y la electricidad señor exclamó Pepe cuánto me agradaría verlo te has levantado demasiado temprano repuso el doctor por supuesto argulló Ricardo creo que no existiría época más aburrida y enojosa que aquella en que la industria lo acampare todo en su beneficio a fuerza de inventar máquinas acabarán estas por devorar a los hombres siempre me he imaginado que el último día del mundo será aquel en que una enorme caldera a tres mil millones de atmósferas haga saltar el globo terráqueo y yo añado dijo Pepe que los americanos no serán los últimos en trabajar en ella deslizando sus postreros rayos a través de la masa de nubes amontonadas el sol orlaba con un festón de oro los menores accidentes del suelo árboles gigantescos arbustos hierbas y musgos a ras de tierra todo lo bañaban los efluvios luminosos el terreno ligeramente ondulado resaltaba en distintos sitios formando pequeñas colinas cónicas y en el horizonte no se divisaba ninguna montaña inmensas empalizadas de matorral calladas impenetrables setos espinosos limitaban dos grandes claros ocupados por numerosos poblados euforbios seculares los rodeaban a guisa de fortalezas naturales entrelazándose con las ramas coraliformes de los arbustos a poco empezó a distinguirse bajo los macizos de verdura el serpenteo del malagazari principal afluente del lago tanganica asilo de las numerosas corrientes nacidas del creciente de los torrentes en la época de las avenidas o de los estanques abiertos en la capa arcillosa del suelo para observadores elevados semejaba una red de cascada repartida por toda la superficie occidental del país inmensos rebaños de animales jibosos pastaban en las pingües y lozanas praderas desapareciendo bajo los erguidos tallos las aromatizadas selvas ofreciase la vista como enormes ramelletes pero entre sus flores cobijabanse leones leopardos hienas y tigres huyendo de los rigores de la calurosa temperatura de vez en cuando un elefante hacía ondear el ramagio de los arbustos percibiéndose lejanos chasquidos de los troncos abatidos por sus potentes colmillos que cazadero exclamó Kennedy entusiasmado disparando al acaso en plena selva no se perdía ni un tiro ¿quieres que probemos? no amigo Ricardo se acerca la noche y una noche amenazadora escoltada por una tempestad y son terribles en esta comarca en la que el suelo parece una inmensa batería eléctrica en efecto dijo Pepe el calor va siendo asfixiante el viento ha cesado por completo y se siente un malestar extraño es que la atmósfera está cargada de electricidad replicó el doctor todo ser vivo es sensible a este estado del ambiente que precede la lucha de los elementos y nunca he notado una saturación tan completa un motivo más para que descendamos alegó el escocés al contrario Ricardo preferiría subir solo temo que la mayor intensidad de las corrientes atmosféricas me desvía de la ruta que quiero seguir es que ¿piensas abandonar la dirección que traemos desde la costa? si pudiera ser sí desearía orientarme algo más al norte unos 7 u 8 grados para remontar hacia las latitudes presuntas de las fuentes del Nilo tal vez hallemos algunas huellas de la expedición del capitán Speck o la misma caravana de Heugling si no me engaña el cálculo estamos a 32 grados 40 minutos de longitud este y quisiera pasar directamente el ecuador mira exclamó Ricardo interrumpiendo a su compañero mira aquellos hipopótamos que salen del agua y aquellos cocodrilos que aspiran ansiosos el aire claro como que se ahogan dijo el doméstico qué manera tan deliciosa de viajar sin hallar en el camino esas alimañas pero fíjense ustedes qué manada de lobos lo menos van 200 no son lobos rectificó Ferguson son perros monteses una casta de animales que no teme enfrentarse con leones es el encuentro más terrible que puede tener un viajero lo despedazarían en un instante bueno es saberlo replicó el alegre criado no será el hijo de mi madre quien trate de ponerles bozal pero bien mirado si la naturaleza les ha dotado de tales instintos no son ellos los culpables paulatinamente la conversación fue decayendo bajo la influencia de la tempesta la densidad del aire apenas permitía percibir los sonidos la atmósfera carecía de sonoridad como un salón tapizado de cortinajes y alfombras las aves de toda especie se refugiaban en las frondosas copas de los árboles la naturaleza toda presentaba los síntomas de un cercano cataclismo a las nueve de la noche el Victoria permanecía inmóvil sobre Sene vasto grupo de poblados apenas visibles en la sombra de vez en cuando un rayo de luz rasgaba el nublado destacando por breves instantes las siluetas de palmeras tamarindos psicomoros y euforbios gigantescos me asfixio exclamó Kennedy aspirando a pleno pulmón la mayor cantidad posible de aquel enrarecido aire no avanzamos ni una línea ¿por qué no tomamos tierra? pero ¿y la tempestad? objetó Ferguson revelando cierta inquietud si teme ser arrastrado por el viento creo que no te quedará otro recurso tal vez no descargue la tempestad esa noche observó Pepe las nubes están muy altas por eso dudo en atravesarlas contestó el doctor precisaríamos elevarnos demasiado perderíamos la tierra de vista y en toda la noche no sabríamos si avanzábamos ni en qué dirección decídete Samuel porque apremia el tiempo ha sido una contrariedad quien cesara el viento dijo Pepe que nos habría alejado de la tempesta ciertamente es de lamentar declaró Samuel porque las nubes son un peligro para nosotros encierran corrientes opuestas que pueden envolvernos en sus torbellinos y chispas capaces de incendiar el globo además la violencia que de la racha puede arrojarnos a tierra si anclamos en la copa de un árbol entonces qué hacer mantener el Victoria en una zona intermedia entre los peligros de la tierra y los del cielo disponemos de agua suficiente para alimentar el aparato dilatador y conservamos intactas las 200 libras de lastre en caso necesario echaría mano de ellas permaneceremos los tres a la expectativa dijo Ricardo no amigos míos resguardad las provisiones y acostados ya os despertaría en caso de necesidad pero ¿por qué no descansa usted también? si nada no se amenaza aún indicó Pepe no te lo agradezco pero prefiero vigilar estamos inmóviles y si no cambian las circunstancias mañana seguiremos en el mismo sitio pues buenas noches señor buenas noches si puede ser Ricardo y Pepe se tendieron bajo sus mantas y Ferguson quedó solo contemplando la inmensidad la cúpula de nubes descendía de un modo insensible y la oscuridad era cada vez mayor el negro abovedado iba cayendo sobre la tierra como si quisiera aplastarla repentinamente un relámpago intenso rápido incisivo rayó la sombra y aún no se había extinguido su fulgor cuando un estampido espantoso conmovió las profundidades del cielo alerta gritó el doctor ¿no quieres tomar tierra? preguntó Kennedy no el aeróstato no resistirá subamos antes de que esas nubes se resuelvan en agua y desencadene el huracán y aplicó la llama del soplete a las espirales del serpentín las tempestades de los trópicos se desarrollan con una rapidez solo comparable a su violencia un nuevo relámpago desgarro la nube seguido de otros 20 sin solución de continuidad nos hemos retrasado dijo el doctor ahora tendremos que cruzar una zona de fuego en un globo lleno de aire inflamable pues a tierra bajemos siguió insistiendo Kennedy el riesgo de un incendio casi sería el mismo y el globo se destrozaría en las ramas de los árboles en ese momento subimos advirtió Pepe aún es poco respondió Ferguson en aquella parte de África durante las tempestades ecuatoriales es frecuente contar de 30 a 35 relámpagos por minuto el cielo arde literalmente y los estampidos del trueno suceden sin interrupción el viento se desencadenaba con pavorosa violencia en aquella atmósfera de fuego retorciendo las incandescentes nubes como si el soplo de un inmenso ventilador avivase todo el incendio Samuel Ferguson mantenía su aparato en plena tensión al dilatarse el aire del globo ascendía arrodillado en el centro de la barquilla Kennedy sujetaba las lomas de la tienda el aeróstato giraba vertiginosamente y los expedicionarios sufrían inquietantes oscilaciones la envoltura exterior formaba profundas cavidades en las que el viento se introducía con violencia haciendo detonar la tela bajo su presión una especie de granizo precedido de un rumor tumultuoso surcaba la atmósfera crepitando sobre el Victoria sin embargo este continuaba su progreso ascensional entre un laberinto de lenguas de fuego tangentes a su circunferencia a la voluntad de Dios exclamó Ferguson estamos a su merced y sólo él puede salvarnos preparémonos para todo evento incluso un incendio nuestra caída puede ser lenta las instrucciones del doctor llegaban confusamente a oídos de sus compañeros quienes podían ver su tranquilo rostro en medio del centereo de los lámpagos fosforescentes producidos por el fuego de San Telmo que revoloteaba sobre la red del aerostato este giraba en remolino pero subía sin cesar y un cuarto de hora después había rebasado la zona de las nubes tormentosas las descargas las descargas eléctricas se desarrollaban bajo él como una inmensa corona de fuegos de artificio suspendida de su barquilla era uno de los más admirables espectáculos que la naturaleza puede ofrecer al hombre a sus pies la tempestad sobre sus cabezas el cielo estrellado sereno y silencioso y la luna proyectando sus pálidos rayos sobre las irritadas nubes Samuel Ferguson consultó el barómetro que marcaba una elevación de doce mil pies eran las once de la noche gracias a Dios dijo ha pasado el peligro basta con mantenernos a esta altura el trance ha sido terrible exclamó Ricardo bien replicó el intrépido criado pero estos incidentes dan variedad al viaje por mi parte celebro haber presenciado una tempestad de esta respetable altura es un fenómeno admirable seguramente no lo olvidaremos capítulo décimo séptimo a las seis de la mañana del lunes apareció el sol en el horizonte las nubes se disiparon y la tierra apareció a la vista de los expedicionarios girando sobre sí entre las corrientes el globo apenas había derivado dejando que se contrajera el gas el doctor descendió para inclinarse más hacia el norte durante largo rato sus intentos resultaron vanos el viento le arrastró en dirección oeste hasta dar vista a las montañas de la luna que se extendían en semicírculo cerrando el lago Tanganyke su cadena poco quebrada destacaba ser del azurado fondo del horizonte semejante a una fortificación natural infranqueable a los exploradores de la África Central algunos picachos aislados aparecían coronados por las nieves perpetuas ya estamos en terreno inexplorado dijo el doctor el capitán Barton avanzó bastante más hacia el oeste pero no logró abordar estas célebres montañas aún llegó a negar su existencia afirmada por su compañero Speck pretendiendo que era una creación de la mente de este último para nosotros amigos míos no existe ninguna duda es que te propones cruzar sobre ellas preguntó Ricardo tal vez mi objeto es avanzar hacia las fuentes del Nilo y todavía nos quedan por recorrer más de 600 millas para llegar al límite máximo alcanzado por los exploradores procedentes del norte y no aterrizaremos preguntó a su vez Pepe aunque solo fuera para desentumecer las piernas por fuerza repuso el doctor deberemos economizar nuestros víveres y el amigo Ricardo nos tendrá que proveer de carne fresca en cuanto quieras amigo Samuel dijo el aludido por otra parte continuó el doctor tendremos que renovar nuestra reserva de agua quién sabe si los vientos nos arrastrarán a comarcas áridas en estos casos es poca toda precaución a mediodía el Victoria se hallaba a 29 grados 15 minutos de longitud este y 3 grados 15 minutos de latitud sur había dejado atrás el pueblo de Ullofi extremo límite septentrinal de la región de Uniyambesi oblicuamente al lago Uquerené que aún se divisaba las tribus cercanas al Ecuador parecen un poco civilizadas y están regidas por monarcas absolutos cuyo despotismo no reconoce límites su agrupación más compacta constituye la provincia de Karagab los tres aeronautas acordaron tomar tierra en el primer lugar favorable prolongarían su alto para revisar minuciosamente el aeróstato moderaron la llama del dilatador lanzaron las anclas fuera de la barquilla y a poco rasaron los altos tallos de una extensa pradera desde cierta elevación el terreno parecía cubierto de un tupido césped pero realmente aquel césped medía de 7 a 8 pies las anclas del globo rozaban los tallos sin doblarlos como una gigantesca mariposa la vista no percibía el menor obstáculo la perspectiva semejaba a un mar de verdura en el que había oleaje ya podemos correr así hasta mañana dijo Kennedy no veo ni un árbol para atracar al parecer se ahogó la cacería paciencia querido Ricardo recomendó el doctor entre estas hierbas más altas que tú no podrías cazar ya encontraremos lugar apropiado en verdad el paseo era delicioso una verdadera navegación sobre aquel océano de verdura casi transparente y suavemente ondulado a impulso del viento la barquilla justificaba muy bien su nombre hendiendo aquellas ondas de las que surgían bandadas de pájaros de brillantes colores que huían lanzando alegres terinos las anclas sumergíanse en aquel florido lago trazando un surco que se cerraba tras ellas como la estela de un barco repentinamente el globo sufrió una fuerte sacudida el ancla había mordido sin duda en una hendidura de roca oculta bajo el gigantesco césped nos hemos enredado dijo Pepe pues tiende la escala exclamó el cazador pero apenas hubo pronunciado estas palabras resonó un grito estridente que hizo prorumpir en exclamaciones a los tres viajeros ¿qué ha sido eso? ¿qué grito tan extraño? ¿se habrá soltado el ancla? no afirmó Pepe tirando de la cuerda continúa sujeta entonces será que arrastramos la roca las hierbas se agitaron en una regular extensión y salió de entre ellos una forma alargada y sinuosa una serpiente exclamó Pepe cada hombre dijo el doctor es la trompa de un elefante un elefante dices preguntó Ricardo afianzando su carabina en el hombro ten calma Ricardo ten calma no hay duda repuso Pepe nos remolca ese animal con su apéndice nasal y en una buena dirección afirmó el doctor el elefante avanzaba con relativa rapidez y no tardó en llegar a un claro donde se le pudo ver por completo era un soberbio ejemplar en cuya corpulencia reconoció Ferguson un macho de la mejor especie iba provisto de dos abusados colmillos de un blanco sucio admirablemente curvado y que mediría unos ocho pies de longitud las uñas del ancla se habían enganchado en ellos fuertemente el animal trataba en vano de librarse con la trompa de la cuerda que le retenía sujeto a la barquilla a la valiente gritó Pepe entusiasmado animando con la voz al extraño tiro este es un nuevo medio de viajar donde haya un elefante boca abajo todos los troncos de caballos no digo nada un elefante pero ¿a dónde nos lleva? preguntó Kennedy dando vueltas a la carabina que le quemaba las manos precisamente hacia donde vamos amigo Ricardo no te impacientes tanto como dicen los campesinos escoceses exclamó Pepe jovialmente ala ala el propostidio emprendió un galope tendido y agitaba la trompa derecha e izquierda golpeando la cuerda y produciendo violentas sacudidas en la barquilla Ferguson hacha en mano estaba preparado para cortar el cable si las circunstancias lo reclamaban de una manera inmediata sin embargo advirtió a sus compañeros no nos desharemos del ancla sino en caso de apuro la carrera remolcados por el elefante prolongose durante cerca de hora y media sin que el animal mostrase la menor fatiga estos corpulentos proviscidios resisten larguísimas caminatas siendo frecuente encontrarlos de un día a otro a distancias enormes como ballenas a las que se parecen en volumen y velocidad realmente dijo Pepe es como si hubiéramos aponeado a una ballena porque no hacemos sino imitar la maniobra de los balleneros en sus pesquerías pero en cambio la naturaleza del terreno obligó al doctor a variar su sistema de locomoción al norte de la pradera y a unas tres millas apareció un tupido bosque que imponía la separación del globo y de su conductor el escocés fue el encargado de detener en su carrera al elefante Ricardo se echó la carabina a la cara pero su posición no era muy favorable para herir al animal con éxito una primera bala dirigida a la cabeza se aplastó como sobre una plancha de acero sin que el animal se resintiera en lo más mínimo tan solo aceleró su paso al ruido de la detonación marchando como caballo desbocado diablo exclamó Kennedy vaya una cabeza dura dijo Pepe simultáneamente trataremos de incrustarle unas balas cónicas a nivel de la paletilla agregó Kennedy cargando cuidadosamente su carabina y disparando otra vez el animal lanzó un gemido terrible y continuó impertárrito vaya exclamó Pepe aprestando una de las escopetas habré de ayudarle señor Kennedy o no acabaremos nunca y las balas de ambos tiradores se alojaron en el costillar del elefante al sentirse herido el animal se detuvo un instante alzando la trompa y prosiguió su veloz carrera en dirección al bosque sacudía su enorme cabezota y la sangre salía a bromotones de sus heridas sigamos haciendo fuego señor Kennedy y graneado añadió Ferguson estamos a menos de 20 toesas del bosque nota referente a toesas casi 39 metros nota del traductor fin de la nota los disparos se sucedieron en número de 10 el elefante dio un salto espantoso la barquilla y el globo crujieron como si se hubieran hecho pedazos la sacudida hizo caer el hacha de las manos del doctor al suelo la situación era en verdad muy crítica el cable del ancla fuertemente sujeto no podía ser desprendido ni cortado con los cuchillos de los aeronautas cuando el globo estaba ya en la linda del bosque el animal recibió un balazo en un ojo en el momento de levantar la cabeza entonces se detuvo vaciló sus rodillas se doblaron y presentó su flanco al cazador al corazón dijo este disparando por última vez su carabina el proboscidio lanzó un gemido de angustia y agonía se incorporó al instante agitando la trompa y cayó a plomo sobre una de sus defensas que se quebró en seco estaba muerto se ha roto un colmillo exclamó Kennedy lástima porque en Inglaterra se cotiza el marfil a 35 guineas las 100 libras tanto vale exclamó Pepe descolgándose por la cuerda del ancla aquí conducen tus lamentaciones amigo Ricardo preguntó el doctor somos quizá traficantes de marfil hemos venido aquí a buscar fortuna Pepe reconoció el ancla sólidamente retenida al colmillo intacto Samuel y Ricardo saltaron a tierra en tanto el aeróstato a medio de hinchar se balanceaba sobre el cadáver del animal magnífico ejemplar exclamó Ricardo qué volumen no recuerdo haber visto nunca en la India elefante tan corpulento no se asombre contestó el doctor los elefantes del África Central son los de mejor raza han sido tan acosados en la región del cabo que emigran hacia el Ecuador donde los encontraremos frecuentemente en numerosas manadas entre tanto indicó Pepe espero que saborearemos este me comprometo a darles a ustedes un suculento banquete a expensas de este animal el señor Kennedy puede egresir un par de horas de caza y el señor doctor a inspeccionar el Victoria mientras yo me hago cargo de la comida no está mal pensado contestó Samuel ya puedes empezar por mi parte dijo el cazador utilizaré las dos horas de libertad que Pepe se ha dignado concederme anda con Dios pero no cometas imprudencias no te alejes tranquilízate y armando con su carabina Ricardo se internó en el bosque sin demor alguna Pepe se ocupó en sus funciones comenzó por abrir un hoyo de dos pies de profundidad arrojando él un brazado de ramas secas recogidas del suelo procedentes de las brechas hechas en el arbolado por los elefantes cuyas huellas estaban recientes llenó el hoyo amontonó encima unos puñados de hojarasca y prendió fuego luego se acercó al cadáver del elefante yaciente adieto esas escasas del bosque separó con habilidad la trompa que medía cerca de dos pies de circunferencia en su nacimiento escogió la parte más delicada y agregó a ella una de las esponjosas pezuñas del animal son en efecto los bocados por excelencia como la jiba del bisonte la pata del oso y la cabeza del jabalí cuando se consumieron completamente la hojarasca y la leña extrajo las cenizas y las brasas del hoyo cuya temperatura era muy elevada colocó en el fondo del improvisado horno los trozos del elefante envolviéndolos en rescoldos apiló encima otro montón de leña al que prendió fuego y cuando el combustible quedó reducido a cenizas el asado estaba a punto enseguida retiró la carne del hornillo colocó el apetitoso manjar sobre dos hojas frescas y preparó la mesa sobre un macizo césped completando el servicio con galletas agua ardiente café y una agua pura y cristalina tomada de un arroyuelo cercano preparado así el banquete resultaba delicioso a la vista lo cual hizo pensar sin vana gloria al solícito servidor que sería mucho más delicioso al paladar viajar sin fatiga y sin riesgo se dijo comer a horas fijas mecerse constantemente como en una maca que más se puede ambicionar y no quería acompañarnos en el vuelo del señor Kennedy por su parte el doctor se dedicó a un concienzudo examen del globo la tempestad no había causado ningún desperfecto en el aeróstato el tafetán y la buta percha habían resistido sus embates muy bien tomando la altura del sol y calculando la fuerza excepcional del globo comprobó con satisfacción que conservaba todo el hidrógeno la envoltura permanecía en perfecto estado de impermeabilidad cinco días hacía solamente que los expedicionarios habían salido de Zanzíbar el penmicán estaba intacto las provisiones de galletas y carne salada bastaban para un largo viaje no hubo por lo tanto más que renovar la reserva de agua los tubos y el serpentín se hallaban en excelentes condiciones gracias a las articulaciones de caucho habían se amoldado a todas las oscilaciones del aeróstato acabado el reconocimiento Ferguson ordenó sus notas y trazó un bosquejo muy exacto de la campiña circundante con la extensísima pradera de perspectiva el cercano bosque y el globo inmóvil sobre el monstruoso cuerpo del elefante transcurridas las dos horas Ricardo regresó con una ristra de excelentes perdices y un perfil de orix especie de gacela perteneciente a la familia más ágil de los antílopes Pepe se encargó de aliñarlo la comida está servida anunció a poco dando a su voz la más dulce de las inflexiones y los tres aeronautas se arrellenaron sobre el mullido césped la pezuña y la trompa del elefante se declararon exquisito bocado se brindó por Inglaterra como siempre y las aromáticas espirales de los habanos perfumaron por vez mera aquella encantadora comarca africana el escocés comió bebió y charló por cuatro estaba ebrio propuso formalmente a su amigo el doctor instalarse en aquel bosque construyendo en él una cabaña con ramaje para fundar la dinastía que sería llamada la de los robinsonis africanos la proposición quedó pendiente si bien Pepe se ofreció para desempeñar el papel de viernes aquel mar de verdura parecía tan tranquilo tan solitario que Ferguson resolvió pasar la noche acampado Pepe formó un círculo de fuego indispensable barricada contra las fieras atraídos por el olor de la carne del elefante las hienas los juguardos y los chacales rondaban por las cercanías y Ricardo tuvo que disparar varias veces sobre los más osados de sus visitantes pero al fin llegó el día sin incidentes desagradables capítulo décimo octavo a las cinco de la mañana del siguiente día dieron principio a los preparativos de marcha Pepe con el hacha que por fortuna pudo recuperarse rompió los colmillos del elefante libre de sus amarras el Victoria arrastró a los aeronautas hacia el nordeste a una velocidad de dieciocho millas Samuel había precisado su posición por la de las estrellas durante la precedente noche estaban a dos grados cuarenta minutos de latitud sur o sea a ciento sesenta millas geográficas volaron sobre numerosos poblados sin alarmarse por las manifestaciones provocadas por su aparición anotó anotó la configuración de los lugares mediante ligeros apuntes franqueó las rampas del Rubén G casi tan ásperas como las del Usagara y encontró después en Tenga las primeras estribaciones de las sierras de Karakbak de las que en su opinión derivaban forzosamente las montañas de la luna según creía la antigua leyenda que asentaba en dichas montañas las fuentes del Nilo era muy verosímil puesto que confinan con el lago Uquerene el receptáculo presunto de las aguas del caudaloso río desde Cafuro principal residencia de los traficantes del país descubrió finalmente en lontananza el tan buscado lago vislumbrado por el capitán Speck el 3 de agosto de 1858 el doctor estaba emocionado casi tocaba uno de los puntos principales de su expedición y enfocando el catalejo atisbaba los más recónditos rincones de aquella misteriosa comarca que su mirada detallaba en esta forma en general un suelo estéril unos cuantos barrancos cultivados el terreno sembrado de picachos de mediana elevación se aplanaba en las cercanías del lago los sembrados de cebada reemplazaban a los arrozales allí crecían el yantén del que se extrae el vino del país y el nubani planta silvestre sustitutiva del café la agrupación de unas 50 chozas circulares recubiertas de espigas desgranadas formaba la capital de Cargba distinguíanse fácilmente los asombrados rostros de los moradores cuya tez era de un tinte cobrizo las mujeres de una redondez casi esférica arrastrabanse por las plantaciones y no fue poco el asombro de los compañeros de Ferguson al enterarles este de que aquella gordura muy estimada se obtenía merced a un régimen obligatorio de leche cuajada al mediodía el Victoria ya basé a un grado 45 minutos de latitud sur a la una el viento le llevó sobre el lago el capitán Espec impuso a este lago el nombre de Victoria Nianza nota Nianza significa lago fin de la nota En aquel sitio mediría unas 90 millas de anchura en su límite meridional el capitán descubrió un grupo de islas al que llamó Archipiélago de Bengala Extendió su reconocimiento hasta Nianza en la orilla oriental donde le dispensó muy buena acogida el sultán Trianguló aquella parte del lago pero no pudo encontrar una barca ni para cruzarlo ni para sitiar la importante isla de Ukekué Esta isla muy poblada y a la que gobiernan tres sultanes forma una verdadera península en la marea baja El Victoria abordó el lago más al norte con gran pesar del doctor que hubiera querido determinar los contornos inferiores Las orillas erizadas de maleza y de matorrales espinosos desaparecían materialmente bajo nubes de mosquitos de color castaño claro Aquellos parajes no podían ser habitables ni habitados Manadas de hipopótamos revolcabanse entre los espesos cañaverales o se sumergían en las lechosas aguas del lago Este visto desde lo alto se prolonga hacia el oeste en un horizonte tan lejano que se le habría podido tomar por un océano La distancia entre ambas riveras era más que suficiente para dificultar las comunicaciones y además las tempestades son violentas y frecuentes porque los vendavales soplan con furia en aquella concavidad elevada y descubierta Ferguson pasó graves apuros para encauzarse temiendo ser arrastrados hacia el este pero afortunadamente una corriente le impulsó en dirección al norte y a las 6 de la tarde el Victoria tomaba tierra en un islote desierto a 0 grados 30 minutos de latitud sur y 32 grados 52 minutos de longitud este a 20 millas de la margen Los aeronautas lograron aferrarse a un árbol y calmando el viento al anochecer permanecieron tranquilos sobre su ancla No había que pensar en descender a tierra como en la orilla del Nianza allí cubrían el suelo miriadas de mosquitos Pepe volvió del árbol acribillado a picaduras pero no se mostró enojado por parecerle la cosa más natural El doctor menos resignado largó cuanta cuerda pudo para librarse de los despiadados insectos que se elevaban con inquietante zumbido Luego calculó la altura del lago sobre el nivel del mar comprobando la exactitud de la obtenida por el capitán Speck o sea 3.750 pies Ya hemos descubierto una isla exclamó Pepe rascándose hasta despellejarse Y no sería fácil tomar posesión de ella agregó el escocés porque salvo estos amables insectos no se ve un ser viviente Las islas esparcidas por el lago manifestó el doctor no son realmente sino cumbres de colinas sumergidas Pero no ha sido poca suerte la de hallar un refugio aquí porque las orillas del lago están habitadas por tribus feroces Dormid pues ya que el cielo nos separa una noche tranquila ¿No te acuestas tú también? No Yo no podría cerrar los ojos Mis cavilaciones alejarían el sueño por completo Si el viento es favorable mañana marcharemos en línea recta hacia el norte y descubriremos tal vez en las fuentes del Nilo ese misterio impenetrable hasta ahora Tan cerca del nacimiento del famoso río no podría dormir Kennedy y el fiel criado a quienes no aceptaban tan hondamente las especulaciones científicas no tardaron en dormir a pierna suelta bajo la guarda de Ferguson A las 4 de la madrugada del miércoles 23 de abril aparejó el Victoria La noche abandonaba muy poco a poco la superficie del lago El globo se balanceó en todos sentidos durante unos minutos y por último arrancó en dirección al norte El doctor se frotó las manos con alegría Vamos admirablemente orientados dijo Amigos míos si no vemos hoy el Nilo no lo veremos jamás Ya cruzamos el Ecuador y entramos en nuestro hemisferio El doctor se frotó las manos con alegría ¿Estará usted cierto señor de que el Ecuador pasa por aquí? inquirió Pepe Exactamente por aquí Pues salvando los debidos respetos creo conveniente en remojarlos sin pérdida de tiempo Ve por un vaso de ponche contestó Ferguson sonriendo No deja de ser ingeniosa tu manera de entender la cosmografía Y de este modo fue celebrado el paso de la línea a bordo del Victoria Este enfilaba con rapidez Al oeste se divisaba la ribera baja y poco fragosa En el horizonte veíanse las mesetas más elevadas del Uganda y del Usoga La velocidad del viento iba siendo excesiva cerca de 30 millas por hora Las aguas del Victoria Nianza agitadas violentamente ondeaban formando espumosas crestas como el oleaje del mar Por cierta marejada que se observaba en los momentos de calma el doctor comprendió que las aguas del lago debían ser muy profundas Durante la travesía solo divisaron dos o tres barcas construidas toscamente Por lo elevado de su situación dijo el doctor este lago es sin duda el recipiente natural de los ríos de la zona oriental El cielo la reintegra en lluvia lo que resta en vapores a sus afluentes Creo con toda certeza que el Nilo nace aquí Ya lo veremos repuso el escocés A las nueve los expedicionarios cruzaron la marge occidental desierta y selvática al parecer El viento giró un poco hacia el oeste permitiendo ver de un modo confuso la otra orilla que se curvaba hasta formar un ángulo obtuso a veinte grados cuarenta minutos de latitud septentrional Entre las altas montañas que limitaban aquella parte del lago se abría una garganta profunda y sinuosa que daba paso a una turbulente y tenaz corriente Sin abandonar el gobierno del globo el doctor contemplaba el panorama ávidamente Mirad Mirad exclamó Mirad 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 Las referencias de los árabes eran ciertas Hablaban de un río por el que desaguaba hacia el norte el lago Ukerene y ese río existe Vamos siguiendo su lecho por el que se deslizan las aguas con una rapidez comparable a la nuestra Esa caudal que discurre bajo nuestros pies va seguramente a confundirse con las ondas del azul mediterráneo Es el Nilo Viva el Nilo gritó Pepe que en tocando alegrarse daba vivas a todo Peñascos enormes obstruían por todas partes el cruzo del misterioso río El agua formaba saltos y cascadas que venían a confirmar las conjeturas del doctor Desde las montañas próximas se precipitaban innumerables torrentes espumeantes en su caída Podían contarse por centenares Se veían brotar del suelo hilillos de agua desparramados que se cruzaban se confundían rivalizando en rapidez y desembocando todos en aquel río naciente que se convertía en caudaloso luego de haberlos absorbido Sí, es el Nilo repitió Ferguson en tono de convicción Es ese río cuyo origen etimológico ha apasionado a los sabios tanto como el origen de sus aguas Se ha hecho derivar a su nombre del griego del copto del sánscrito Poco importa después de todo si al fin y a cabo ha entregado el misterio de su nacimiento Bien, dijo Kennedy Pero, ¿cómo comprobaremos que este río es el mismo que descubrieron los exploradores del norte? Tendremos pruebas fehacientes irrecusables infalibles contestó el doctor si el viento nos favorece una hora más Las montañas se separaban dejando sitio numerosos poblados a campos cultivados de sésamo y cañas de azúcar Las tribus de aquellas comarcas mostrábanse revueltas y hostiles pareciendo más cerca de la cólera que de la veneración adivinaban extranjeros y no dioses que remontando los manantiales del Nilo iban a robarles algo que les pertenecía En Victoria hubo de mantenerse fuera del alcance de las escopetas No sería fácil aterrizar aquí dijo el escocés Bueno, repuso Pepe Tanto peor para esos salvajes que se verán privados de las dulzuras de nuestra conversación No obstante manifestó el doctor necesito descender siquiera un cuarto de hora Sin esto no podría justificar los resultados de nuestra exploración ¿Así es eso indispensable? En absoluto y aterrizaremos aun cuando tengamos por ahí abajo que andar a tiros Eso me parece muy bien contestó Ricardo acariciando su carabina Cuando usted mande señor agregó Pepe disponiéndose para el combate No será la primera vez que la ciencia se haya abierto camino con las armas en la mano replicó el doctor Durante la medición del meridiano terrestre le ocurrieron cosas semejantes a un sabio francés Tranquilízate Samuel y deposita la confianza en tus dos fieles guardias de corpos Vamos ya señor Aún no Antes nos elevaremos un poco para apreciar la configuración exacta del país El hidrógeno fue dilatado y en menos de diez minutos el Victoria se cernía a dos mil quinientos pies del suelo Desde tal altura se divisaba una inextricable red de arroyuelos que el río recibiría en su lecho También afluían otros del oeste entre las numerosas colinas bañando fertiles campiñas Nos encontramos a unas noventa millas de gondocoro dijo el doctor señalando su mapa y a menos de cinco del punto alcanzado por los exploradores procedentes del norte y así nos acercamos a tierra con precaución El globo descendió más de dos mil pies Ahora amigos míos agregó Ferguson preparaos para cualquier eventualidad Ya no estamos contestaron a una Ricardo y Pepe Muy bien El Victoria tomó la dirección del cauce a cien pies escasos de la superficie El Nilo medía cincuenta toesas en aquel lugar y los indígenas corrían tumultuosamente en los poblados que bordeaban sus riberas En el segundo grado de latitud forma una cascada a pico de unos diez pies de altura y por lo tanto infranqueable para la navegación Esta es la cascada indicada por Devono exclamó Samuel El cauce del río se ensanchaba apareciendo sembrado de numerosos islotes que el doctor devoraba con la vista Parecía buscar un punto de mira sin acertar a encontrarlo Algunos negros avanzaron en una barca hasta situarse debajo del aeróstato pero el escocés le saludó con una descarga que sin alcanzarles les obligó a regresar a la orilla apresuradamente Buen viaje les gritó Pepe No intentéis nuevas aventuras no sea que vayáis por lana y resultáis trasquilados De pronto el doctor tomó un catalejo y lo asestó en dirección a un islote del centro del alveo Cuatro árboles exclamó Los veis allá abajo Efectivamente en uno de los extremos del islote veíanse cuatro árboles aislados Es la isla de Bengañadió No cabe duda Bien y qué inquirió Ricardo que en ella aterrizaremos Dios mediante Pero parece evitada señor advirtió el criado Tiene razón Pepe confirmó Kennedy Si no me engaña la vista distingo un grupo de unos 20 indígenas Les haremos huir repuso Ferguson La cosa no será difícil Ya lo veréis Ya está dicho replicó el escocés El sol estaba en el cénit El Victoria se aproximó a la isla Los negros que pertenecían a la tribu de Macado prorrompieron en atronador griterío Uno de ellos agitaba en el aire su sombrero de corteza Ricardo le tomó por blanco disparo y el sombrero enseguida saltó en pedazos La desbandada fue general Todos se precipitaron en la corriente y la atravesaron a nado Desde ambas márgenes se cruzó una granizada de balas y una lluvia de flechas pero sin riesgo para el aerostato sujeto por el ancla a una profunda grieta situada en el talud de la roca Pepe se deslizó a tierra La escala gritó el doctor Sígueme Ricardo ¿Qué intentas? Aquí me tienes ahora verás Vigila bien Pepe Descuide usted Respondo de todo Ven Ricardo dijo el doctor bajando a tierra y arrastró a su amigo hacia un grupo de rocas que sobresalían en el extremo del islote Una vez allí escudriñó todos los rincones y uroneó entre la tupida maleza arañándose en las manos De pronto asió con viveza el brazo del escocés Mira le dijo Letras exclamó Ricardo En efecto sobre la piedra se destacaban dos iniciales grabadas con toda limpieza A.D. leyó Ferguson André de Bono Las iniciales del explorador que más se ha remontado en el curso del Nilo El dato no puede rechazarse amigo Samuel ¿Estás convencido ahora? Hasta la evidencia es el Nilo El doctor miró por última vez las preciosas iniciales de las que tomó minuciosamente la forma y las dimensiones Y ahora dijo al globo Vayamos deprisa indicó Ricardo porque se ven algunos indígenas que se aprestan a rebasar el río ¿Qué importa ya? replicó Ferguson Que el viento nos impulse hacia el norte durante unas horas y llegaremos a Gondocoro donde tendremos el placer de estrechar la mano a nuestros compatriotas Diez minutos más tarde el Victoria se elevaba majestuosamente en tanto el doctor Ferguson celebraba el acontecimiento desplegando el pabellón de Inglaterra Capítulo XIX ¿Qué dirección seguimos? preguntó Kennedy a Samuel viéndole consultar la brújula Nor-Noroeste ¿Así nos desviamos de la ruta que te proponía seguir? Sí, amigo mío Es más creo que no podremos llegar a Gondocoro Lo lamento pero por lo menos habremos unido las exploraciones del este con el norte No nos podemos quejar Poco a poco el Victoria se alejaba del Nilo Dirijamos una última ojeada dijo el doctor a esta infranqueable latitud que no consiguieron rebasar nunca los más atrevidos exploradores He aquí las insociables tribus indicadas por Peterich Arnaud Miami y el joven investigador Lejean a quien debemos los más interesantes trabajos relativos al Alto Nilo De modo preguntó Kennedy ¿que nuestros descubrimientos están acordes con las previsiones de la ciencia? Por completo Los manantiales del río Blanco del Bar el Aviat están sepultados en las profundidades de un lago inmenso como un mar Allí nace La poesía perderá con ello indudablemente Era más halagador atribuir a ese rey de los ríos un origen celestial Los antiguos le designaban con el nombre de océano y estaba muy cerca de querer que dimanaba directamente del sol Pero es preciso descender a la realidad de vez en cuando y aceptar lo que nos enseña la ciencia Tal vez no haya siempre sabios pero siempre habrá poetas Aún se ven algunas cataratas hizo notar Pepe Son lastimacado a tres grados de latitud norte Nada más exacto Lástima que no hayamos podido seguir el curso del Nilo por espacio de unas cuantas horas Allá delante a lo lejos dijo a su vez Kennedy Se divisa la cumbre de una montaña Es el monte Lotbek La montaña que trepida de los árabes Toda esa comarca fue visitada por De Bono quien la recorrió con el seudónimo de Latif Fendi Las tribus ribereñas del Nilo son enemigos y se hacen una guerra exterminadora Ya comprenderéis sin esfuerzos los peligros a que debía hacer frente En aquel momento el viento impulsó al Victoria hacia el noroeste Para cruzar el monte Lotbek hubo que buscar una corriente más inclinada Amigos míos explicó el doctor a sus compañeros Aquí comienza en realidad nuestra exploración a través de África Hasta ahora hemos seguido preferentemente las huellas de los que nos han precedido En lo sucesivo nos lanzaremos en busca de lo desconocido ¿Os sentís con valor? Sí Contestaron a la vez Ricardo y Pepe Adelante pues y que Dios nos proteja A las 10 de la noche luego de transponer barrancos, selvas y poblados dispersos los aeronautas llegaron al flanco de la montaña que trepida bordeando la suave pendiente En aquella memorable jornada del 23 de abril en 15 horas impulsados por un viento rápido recorrieron una distancia aproximada de 315 millas Nota Unas 125 leguas Fin de la nota Pero la última parte les produjo una triste impresión En la barquilla reinaba el silencio más absoluto ¿Era que el doctor Ferguson estaba abstraído meditando en sus descubrimientos? ¿Era que sus dos compañeros reflexionaban acerca de aquella expedición a través de regiones desconocidas? Había de todo sumado a los recuerdos de Inglaterra y de los amigos ausentes Tan solo Pepe con su acomodaticia filosofía hallaba muy natural que la patria no estuviese allí ya que ellos se habían alejado de la patria pero respetó el silencio de Samuel y de Ricardo El Victoria ondeó en la vertiente opuesta de la montaña que trepida Nota Afirma la tradición que la montaña trepida cuando un musulmán la olla con su planta Fin de la nota Una suculenta cena reparó las fuerzas de los expedicionarios que fueron durmiendo y velando por turno A la mañana siguiente el sueño había devuelto la serenidad a los espíritus El tiempo era magnífico y el viento favorable Un almuerzo amenizado por Pepe hizo recobrar a todos el buen humor El territorio que recorrían a la sazón era inmenso confinaba con las montañas de la luna y con las de Darfur o sea una extensión aproximada a la del continente europeo Indudablemente empezó Ferguson Atravesamos el supuesto reino de Usoga Algunos los geógrafos pretenden que existe una vasta depresión Un inmenso lago en el centro de África Veremos si esas teorías tienen algún viso de realidad Pero ¿Cómo se ha podido llegar a tal deducción? preguntó el escocés Por los relatos de los árabes que son gente muy aficionadas a las narraciones Tal vez demasiado aficionados Algunos exploradores llegados a Acaset o a los grandes lagos han visto esclavos precedentes de las comarcas centrales Les han preguntado acerca de un país Han formado un haz con los distintos datos suministrados y han sentado conclusiones En el fondo de todo ello siempre hay algo de verdad Pues como has visto no se han engañado respecto al nacimiento del Nilo Nada más cierto afirmó Ricardo Con ayuda de tales datos continuó el doctor se han confeccionado varios mapas Precisamente sigo nuestra ruta con arreglo a las indicaciones de uno de ellos para rectificar los probables errores ¿Y está habitada toda esta región? preguntó Pepe Seguramente y mal habitada Lo suponía Esas tribus dispersas se hayan comprendidas bajo la denominación general de Ñam Ñam que sólo es una onomatopeya reproduce el ruido de la masticación Tiene gracia exclamó Pepe Ñam Ñam Si fueras la causa inmediata de esa onomatopeya no te parecería tan gracioso ¿Qué quiere usted decir? Que esos pueblos están considerados como antropófagos ¿Es cierto? Y tan cierto también se pretendía que esos indígenas estaban provistos de cola como los cuadrúpedos Pero luego se ha sabido que tal apéndice pertenecía a las pieles de animales con que cubren su cuerpo Eso van perdiendo porque una cola es utilísima para matar mosquitos Sea como quiera lo cierto es que se ha de relegar a la categoría de fábula Así como lo de las cabezas de perro que el explorador Brun Rolet atribuyó a ciertos indígenas ¿Cabezas de perro? Eso sí que es apropiado para ladrar y aún para ser antropófago Lo que se ha comprobado por desgracia es la ferocidad de esas horribles hordas ansiosas de carne humana que os miran con pasión Dios quiera que no tengan ocasión de apasionarse por mi personalidad demandó Pepe Mira este repuso Ricardo La verdad señor Kennedy Si alguna vez he de ser comido en un momento de gazuza que sea lo menos en provecho de usted y de mi señor Pero servir de alimento a esos neglazos Vaya me moriría de vergüenza Está bien dijo el escocés Queda acordado así y contamos contigo en caso de necesidad Estoy a disposición de ustedes Eso lo dice ahora replicó Ferguson para que le cuidemos con esmero y le cebemos bien Quizá declaró el doméstico El hombre es un animal tan egoísta A mediodía empañó la atmósfera una neblina caliginosa que rezumaba del suelo La bruma no permitía distinguir los objetos y el doctor temiendo chocar con algún picacho dio la señal de alto a las cinco Transcurrió la noche sin incidente pero hubo que redoblar la vigilancia debido a la profunda oscuridad El monzón sopló con violencia extraordinaria durante la madrugada El viento penetraba en las cavidades inferiores del globo agitando de un modo impetuoso los tubos de dilatación Hubo que sujetarlos con cuerdas maniobra que efectuó Pepe con gran habilidad comprobando al propio tiempo que el orificio del aerostato permanecía cerrado herméticamente Eso tiene doble importancia para nosotros manifestó el doctor En primer lugar evitamos la pérdida de un gas preciso y además no esparcimos a nuestro alrededor un reguero inflamable que acabaría por hacer explosión Sería un incidente bien desagradable dijo Pepe Nos precipitaríamos a tierra ¿verdad? preguntó Ricardo Precipitarnos no repuso el doctor El gas se iría consumiendo paulatinamente Ya ocurrió un accidente semejante a una aeronauta francesa Madame Blanchard Incendió su globo disparando cohetes pero no cayó de golpe y quizá no se habría matado de no chocar la barquilla con una chimenea de un tejado desde donde fue despedida el espacio Esperamos que no nos suceda nada parecido replicó el escocés Por ahora la travesía se realiza sin tropiezos considerables y no veo motivo alguno que nos impida lograr nuestro fin Yo tampoco amigo Ricardo Por otra parte los accidentes se han producido por imprudencia de los aeronautas o por la mala construcción de sus aparatos No obstante entre tantos millares de ascensiones aerostáticas no llegan a 20 los accidentes seguidos de muerte En general los aterrizajes y los arranques son los que ofrecen más peligros por lo tanto no hay sino adoptar toda clase de precauciones en estos casos Ya es hora de almorzar dijo Pepe Nos conformaremos con carne en conserva y café hasta que el señor Kennedy vea el medio de obsequiarnos con un buen plato de caza que yo supongo conseguirá dada su maestría Capítulo XX El viento se tornó huracanado e irregular El Victoria daba tremendos bandazos en los aires Arrastrado tan pronto hacia el norte como hacia el sur no adquiría dirección constante Corremos mucho y adelantamos poco dijo Kennedy observando las incesantes variaciones de la aguja imantada Corremos a una velocidad de treinta leguas por hora por lo menos contestó Ferguson Asomaos y veréis cómo desaparece el terreno bajo nuestros pies Mirad Aquel bosque parece abalanzarse sobre nosotros Ya se ha convertido en el campo raso indicó el escocés y el campo raso empoblado observó el doméstico pocos momentos después Miren qué facha de tontos ponen los negros Es lógico contestó el doctor Al parecer los primeros globos fueron tiroteados por los campesinos franceses que les creyeron monstruos aéreos ¿Qué menos puede permitirse un negro del Sudán que permanecer estático? ¿Qué idea? exclamó Pepe en tanto el Victoria rasaba un poblado a cien pies del suelo Con su permiso señor voy a tirarles una botella vacía Si llega sana la venerarán y si se rompe harán talismanes de los cascos Y uniendo la acción a la palabra lanzó la botella que se estrelló con estrépito como le de suponer dispersando a los indígenas quienes se refugian a toda prisa en sus chozas gritando como en argúmenos Mirad que árbol tan extraño exclamó el escocés un poco más allá La copa pertenece a una especie y el tronco a otra Vaya repuso Pepe Aquí brotan unos árboles sobre otros Sencillamente es un tronco de higuera explicó el doctor sobre cuya copa se ha depositado cierta cantidad de tierra vegetal En cualquier ventisca una ráfaga habrá dejado en esa tierra semilla de palmera y el nuevo árbol arraigado en ella como en pleno campo Excelente procedimiento que importaría gustosa Inglaterra replicó el criado Produciría magnífico efecto en los parques sin contar con que sería un medio de multiplicar los árboles frutales Habría jardines de altura que estarían al alcance de los pequeños propietarios En aquel momento hubo que elevar el Victoria para franquear un bosque de árboles de 300 pies de altura especie de vanianos seculares ¿Qué árboles más soberbios? exclamó Kennedy No recuerdo nada tan magnífico como el aspecto de estas venerables selvas Mira Samuel La altura de estos vanianos es verdaderamente maravillosa querido Ricardo No obstante no puede compararse con la que alcanzan ciertos árboles en los bosques del Nuevo Mundo ¿Cómo? ¿Existen árboles más altos todavía? Ya lo creo entre otros los que conocemos con la denominación de Mamut 3 Nota Árboles Mamut Nota el traductor Fin de la nota En California sin ir más lejos se ha encontrado un cedro de 450 pies de elevación o sea más alto que la tora del parlamento y aunque la gran pirámide de Egipto la base medía 120 pies de circunferencia y las capas concéntricas de su madera revelaban más de 4.000 años de existencia Vaya un mérito objeto Pepe cuando se vive 4.000 años nada más lógico que tener gran estatura Pero durante la exposición del doctor y la réplica de su criado el bosque había sido reemplazado por una gran agrupación de chozas dispuestas en círculo alrededor de una plaza En el centro se alzaba un árbol solitario a cuya vista exclamó Pepe Diablos si ese produce semejantes flores desde hace 4.000 años no le alabo el gusto Y señaló a un psicomoro gigantesco cuyo tronco desaparecía completamente bajo un montón de huesos humanos Las flores a que aludió Pepe consistían en cabezas recién cortadas suspendidas por medio de puñales clavados en la corteza Es el árbol de guerra de los antropófagos dijo el doctor Los indios arrancan el cuero cabelludo Los africanos cercenan la cabeza Cuestión de procedimiento contestó el fiel criado Cuando ya se perdía lo lejos el poblado de las ensangrentadas cabezas Otro más lejano ofreció a la vista de los aeronautas un espectáculo no menos repugnante Cadáveres semidevorados esqueletos confundidos en el polvo Miembros humanos esparcidos por todas partes Yacían abandonados a la voracidad de hienas y chacales Serán cuerpos de criminales dijo Samuel a los que sin duda se someterá al mismo castigo que en Etiopía exponiéndolos a las fieras que los devoran a su antojo luego de degollarlos de una dentellada Esa costumbre no es mucho más cruel que la horca interrumpió el escocés pero sí más repulsiva En las regiones del sur de África siguió explicando el doctor se limitan en cerrar al criminal en su propia choza con sus ganados y a veces con su familia pega en fuego y arde todo el montón Yo califico esto de crueldad pero te declaro que la horca si bien menos cruel es igualmente bárbara y antihumana Con la excelente vista de que se hallaba adoptado Pepe señaló unas bandadas de aves carniceras que se cernían en el espacio Son águilas dijo Kennedy luego de examinarlas con los anteojos y magníficos ejemplares cuyo vuelo es tan rápido como el nuestro Dios nos libre de sus acometidas exclamó Ferguson Para nosotros son más temibles que las fieras o las tribus salvajes Va contestó Kennedy la rechazaremos a tiros Prefiero amigo Ricardo no verme obligado a recurrir a tu destreza La envoltura de nuestro globo no resistirá un solo picotazo de estos animales Por suerte esas aves me parecen más espantadas que atraídas por nuestro aparato Una nueva idea repuso Pepe Hoy brotan las ideas de mi cabeza por docenas Si consiguiéramos apoderarnos de un tronco de águilas vivas las engancharíamos a la barquilla y nos transportarían por los aires El medio ha sido propuesto seriamente admite el doctor pero lo creo poco practicable con animales tan ariscos por temperamento Ya los domesticaríamos replicó Pepe En lugar de freno les guiaríamos con ojeras que les interceptarían la vista Con un ojo tapado irían a derecha e izquierda Tapándoles ambos se detendrían Permítame mi buen Pepe que prefiera un viento favorable a tus tiros alados Su manutención cuesta menos y es más seguro Permitido señor pero no renunció a mi proyecto Era mediodía Desde hacía un rato el Victoria marchaba con una velocidad más moderada El terreno se deslizaba bajo él pero no oía De repente llegaron a oídos de los expedicionarios rumores de voces y silbidos Se asomaron todos al borde de la barquilla y presenciaron un espectáculo que les causó profunda impresión En una planicia combatían encarnizadamente dos tribus enemigas lanzando los eiles nubes de flechas Los luchadores ávidos de aniquilarse mutuamente no se percataron de la arribada del Victoria Eran unos 300 que se acometían con inaudito furor La mayoría tintos en sangre de los heridos en la cual se revolcaban ofrecían un aspecto repulsivo Al aparecer el aeróstato suspendieron de momento las hostilidades prorumpiendo en aullidos y disparando flechas contra la barquilla tan certeramente que Pepe alcanzó una con la mano Pongámonos fuera de su alcance dijo el doctor Nada de imprudencias que no podemos cometer La carnicería seguía por ambas partes acuchilladas y hachazos Cuando caía un enemigo su adversario se apresuraba a cercenarle la cabeza Las mujeres mezcladas en aquella vara hunda las recogían apenas separadas del tronco para apilarlas en los respectivos extremos del campo de batalla A veces se disputaban la aprehensión del trofeo ¿Qué atrocidad? exclamó el escocés con un gesto de repugnancia Son criminales honrados contestó Pepe Después de todo si vistieran uniforme serían como todos los guerreros del mundo Me asalta un incontenible deseo de intervenir en el combate agregó Ricardo blandeando su carabina No replicó el doctor vivamente No intervengamos en lo que no nos importa Salves tal vez de qué parte milita la razón para desempeñar el papel de providencia Huyamos lo antes posible de tan repulsivo espectáculo Si los grandes capitanes pudieran dominar así el teatro de sus hazañas quizás acabaran por aborrecer el derramamiento de sangre y el afán de conquistas El jefe de uno de los bandos era hombre de complexión atlética unida a una fuerza hercúlea Con una mano hundía su lanza en las compactas filas de sus enemigos mientras abría enormes brechas con el hacha empuñada en la otra Tras una de las embestidas tiró lejos de sí su azagalla teñida de sangre y se precipitó sobre un herido al que cortó el brazo de un solo tajo cogió el miembro mutilado y se lo llevó a la boca mordiéndolo sañudamente ¡Qué bárbaro! exclamó Kennedy No puedo contenerme ya y el guerrero alcanzado en la frente por un disparo se desplomó al suelo La caída sembró el pánico entre sus gentes aquella muerte sobrenatural les llenó de espanto reanimando el ardor de sus adversarios y en un segundo el campo de batalla fue abandonado por la mitad de los que luchaban Busquemos una corriente que nos aleje de aquí dijo Ferguson No hay estómago que resista estos espectáculos Pero por deprisa que quiso partir todavía vio a la tribu victoriosa abalanzarse sobre los muertos y heridos disputarse aquella carne aún palpitante y devorarla con avidez ¡Qué asco! exclamó el sirviente El victoria fue elevándose a medida que se dilataba el gas Los aullidos de la frenética horda le siguieron unos instantes pero al fin impulsado hacia el sur se alejó de aquella escena de canibalismo El terreno se tornó más accidentado cortando los numerosos cursos de agua que se deslizaban hacia el este indudablemente iban a verter en los afluentes del lago desnudo o al río de las Gacelas acerca del cual ha facilitado tan curiosos pormenores Guillermo Lejean Llegada la noche el victoria ancló a los 27 grados de longitud este y a los 4 grados 20 minutos de latitud septentrional luego de haber efectuado un recorrido de 150 millas Capítulo vigésimo primero El día declinó por completo sin que el doctor hubiera logrado reconocer el terreno El globo estaba anclado en un árbol de gran elevación cuyos confusos contornos apenas se adivinaban entre la sombra Según su costumbre hizo el cuarto de las nueve y a medianoche fue relevado por Kennedy Vigila bien Ricardo le dijo No te distraigas ¿Ocurría alguna novedad? No, pero me han parecido sorprender vagos rumores no lejos de aquí Me es imposible precisar de dónde los ha traído el viento pero el exceso de precaución no perjudica nunca Serían rugidos te fieras ¿No? Creo era un sonido muy diferente En fin a la menor alarma despiértanos descuida Luego de escuchar atentamente otra vez sin oír nada el doctor se tendió sobre su manta y casi en el acto se quedó dormido El cielo estaba cubierto por densos nubarrones pero no corría el menor soplo de viento El Victoria retenido por una sola de sus anclas no experimentaba la más ligera oscilación El escocés acodado al borde de la barquilla para vigilar el dilatador en actividad contemplaba la tenebrosa calma Interrogaba al horizonte y como suele suceder a los espíritus inquietos o prevenidos su mirada creía sorprender a veces débiles resplandores Hubo un momento en el que creyó percibir claramente uno de aquellos fulgores a 200 pasos de distancia pero solo fue como un relámpago y nada volvió a ver Ya se tranquilizaba Ricardo yendo nuevamente a su indecisa contemplación cuando rasgó el aire un agudo silbido Era un grito de animal o de un ser humano Conociendo toda la gravedad de la situación el escocés estuvo tentado a despertar a sus compañeros pero pensó que en cualquier caso hombres o bestias estaban lejos Inspeccionó sus armas enfocó un anteojo nocturno y se abstrajo de nuevo en su observación A poco creyó vislumbrar a sus pies unas formas vagas que se deslizaban hacia el árbol luego a la luz de un rayo de luna que se filtró como un relámpago entre dos nubes vio claramente un grupo de individuos que se movían en las sombras reptando más que caminando La aventura de los cinocéfalos resurgió en su mente y apoyó su mano en el hombro de Samuel este se despertó en el acto Silencio dijo Ricardo Hablemos en voz baja ¿Ocurre algo? Sí despertemos a Pepe Cuando el criado se levantó Kennedy contó lo que había visto ¿Otra vez esos malditos monos? preguntó el sirviente Es posible repuso el doctor pero hemos de adoptar precauciones Pepe y yo dijo Ricardo bajaremos al árbol por la cuerda Y entre tanto agregó el doctor tomaré mis medidas para poder elevaros rápidamente De acuerdo Bajemos dijo Pepe Pero no utilicéis vuestras armas sino en último extremo advirtió Ferguson Es inútil y acaso perjudicial revelar nuestra presencia en estos lugares Ricardo y Pepe asintieron con un signo Descolgaronse sigilosamente al árbol y tomaron posiciones en la horquilla formada por dos fuertes ramas en las que se había mordido el ancla Transcurridos unos minutos durante los cuales escucharon en silencio inmóviles se produjo un ligero rozamiento en la corteza Pepe oprimió la mano a Kennedy ¿Ha oído usted? le preguntó sí se acerca ¿será una serpiente? aquel silbido de antes no salió de una garganta humana seguro prefiero que sean salvajes se dijo Pepe esos bichos me repugnan aumenta el ruido agregó Ricardo poco después sí parece que suben que trepan vigila por este lado y yo me encargaré del otro así lo haré los dos hallabanse sobre la bifurcación de una fuerte rama que se alzaba en el centro de una de esas inextricables marañas conocidas con el nombre de Baobab la oscuridad intensificada por la espesura del follaje era profunda no obstante Pepe se inclinó al oído de Ricardo y le dijo señalando la base del árbol son negros ambos vigías lograron percibir algunas palabras cambiadas en voz baja Pepe amartilló su fusil espera le indicó el escocés los indígenas escalaban ya el Baobab surgían de todos lados se arrastraban sobre las ramas como reptiles se encaramaban lenta pero seguramente revelando su proximidad por las emanaciones de sus cuerpos frotados con una grasa infecta a los pocos momentos asomaron dos cabezas al nivel de la rama que ocupaban ambos expedicionarios atención ordenó Ricardo fuego la doble detonación retumbó como un trueno perdiéndose sus ecos entre alaridos de dolor la horda desapareció como por ensalmo y seguramente huyó aterrorizada mas en medio de la confusión y del griterío se destacó una lamentación extraña inesperada inverosímil una voz humana clamó claramente en francés socorro socorro estupefactos Ricardo y Pepe treparon precipitadamente a la barquilla habéis oído les preguntó Cercuzón claro que sí qué rareza ese grito un francés en poder de esos salvajes será un explorador o acaso un misionero sea quien fuese exclamó Ricardo lo cierto es que aquí hay un desgraciado a quien se asesina a quien se martiriza Samuel trataba en vano de ocultar su emoción no se puede dudar dijo un desdichado francés ha caído en manos de esos bárbaros pero no partiremos sin haber procurado salvarlo por todos los medios imaginables nuestros disparos le habrán hecho pensar en un auxilio inesperado en una providencial intervención y no defraudaremos esa última esperanza opináis como yo en absoluto amigo Samuel y estamos prontos a obedecerte conviremos pues nuestro plan y tan pronto amanezca procuremos ejecutarlo pero cómo alejaremos a esos miserables preguntó Kennedy por el modo como han levantado el campo contestó el doctor es evidente que desconocen las armas de fuego debemos por consiguiente aprovecharnos de su terror pero hemos de esperar a que amanezca para organizar nuestro plan de salvamento de acuerdo con la disposición de los lugares ese infeliz debe estar cerca indicó el criado porque socorro repitió la voz en tono más apagado bandidos exclamó Pepe en adelante pero ¿y si le asesinan esta noche? fíjate bien Samuel advirtió Kennedy tomando la mano del doctor y reiterando la pregunta de Pepe ¿y si le asesinan durante esta noche? no es fácil amigos míos estas hordas salvajes sacrifican a sus prisioneros en pleno día necesitan la luz del astro diurno y si aprovechase la oscuridad de la noche repuso el escocés para llegar hasta ese desgraciado le acompaño a usted señor Kennedy calma 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 mucha calma ese deseo honra a vuestro corazón y a vuestra valentía pero nos expondría a todos y agravaría la situación de la persona a quien intentamos salvar no sé por qué explicó Ricardo esos salvajes están asustados dispersos no volverán te ruego que me obedezcas Ricardo procediendo así atiendo al interés común si por casualidad te dejara sorprender se habría perdido todo pero ¿y ese desdichado qué espera? nadie le contesta nadie acude a socorrerlo creerá que sus sentidos le han engañado que no ha oído nada podemos tranquilizarlos dijo el doctor y haciendo bocina de sus manos gritó con energía en el idioma extranjero quien quiera que seas confía tres amigos velan por ti un aullido terrible ahogó sin duda la respuesta del prisionero le acogotan van a estrangularlo exclamó Kennedy nuestra intervención habrá servido tan solo para anticipar la hora de su tormento hay que pasar a vías de hecho pero como Ricardo ¿qué intentas hacer en esta oscuridad? si hubiera luz exclamó el animoso criado si hubiera luz ¿qué? preguntó Ferguson en tono singular nada más sencillo repuso el escocés descendería y a tiros dispersaría toda esa chusma ¿y tú Pepe qué harías? inquirió Ferguson yo señor procedería con más sigilo diciendo al prisionero que huyera en una dirección convenida ¿y cómo le transmitirías el aviso? mediante esta flecha que atrapé al vuelo a la cual ataría una nota o acaso simplemente hablándole en voz alta ya que esos negros desconocen nuestro idioma vuestros planes son irrealizables amigos míos sería muy difícil que ese infortunado se salvase aún admitiendo que consiguiera burlar la vigilancia de sus verdugos en cuanto a tu proyecto querido Ricardo con mucha audacia y aprovechando el terror causado por nuestras armas de fuego tal vez alcanzara éxito pero si fracasara serías apresado y tendríamos que salvar a dos en vez de uno ¿no? se ha de contar con todas las probabilidades procediendo de otro modo pero inmediatamente replicó el escocés quizá contestó Samuel recalcando la frase ¿se siente usted capaz de disipar estas tinieblas señor? tal vez Pepe si tal hicieras te proclamaría el primer sabio del mundo Ferguson cayó durante unos momentos reflexionaba sus dos compañeros le contemplaban emocionados y nerviosos ante lo insólito de la situación y aquí mi plan dijo al fin el doctor contamos con doscientas libras de lastre pues conservamos intactos los sacos embarcados quiero suponer que ese prisionero ha agotado por las penalidades pese tanto como uno de nosotros aún así nos quedarán unas sesenta libras que arrojar para subir con más rapidez pero que intentas preguntó el escocés te lo explicaré reconocerás que si consigo rescatar el cautivo y me deshago de una cantidad de lastre igual a su peso no cambiará en nada la estabilidad del globo pero entonces si deseo ascender con presteza para huir de esa tribu de negros tendré que recurrir a medios más enérgicos que el dilatador pues bien lanzado ese excedente de lastre en el momento oportuno estoy seguro de elevarme con gran rapidez es indudable sí pero hay un inconveniente el de que para descender luego tendré que perder una cantidad de gas proporcional al exceso del lastre arrojado ese gas tiene para nosotros un valor inapreciable pero no es de lamentar su pérdida tratándose de la salvación de un hombre en efecto Samuel debemos sacrificarlo todo por salvarlo pues manos a la obra y disponer los sacos sobre el borde de la barquilla de modo que puedan ser lanzados de un solo golpe lo peor es esta oscuridad ocultar nuestros preparativos y no se disipará hasta que les hayamos dado fin tener todas las armas al alcance de la mano pues acaso nos enredemos a tiros disponemos de uno de la carabina cuatro de las dos escopetas y doce de los dos revólveres o sea un total de diecisiete disparos que pueden ser hechos en quince segundos pero tal vez no sea preciso armar todo ese estrépito ¿estáis a punto? cuando usted quiera contestó Pepe quedaron dispuestos los sacos en la forma indicada y las armas preparadas bien dijo Samuel mucha atención Pepe será el encargado de arrojar el lastre y tu Ricardo de elevar en tus brazos al prisionero pero no hagáis nada sin que yo lo ordene primeramente Pepe ve a soltar el ancla y vuelve enseguida la barquilla Pepe deslizóse por el cable y reapareció a los pocos momentos el Victoria libre de sus amarras quedó flotando en el espacio casi inmóvil entre tanto el doctor comprobó que existía la suficiente cantidad de gas en la caja de mezcla para alimentar si era posible el dilatador sin tener que recurrir durante un buen rato a la acción de la pila de Bunsen tomó los osilos conductores perfectamente aislados que servían para descomponer el agua luego buscó en su maletín del que retiró dos barritas de carbón cortadas en punta que fijó a los extremos de ambos hilos sus compañeros lo contemplaban en silencio sin comprender su propósito cuando Samuel hubo terminado la operación se puso en pie en el centro de la barquilla tomó un carbón en cada mano y acercó las dos puntas de repente se produjo un intenso y constante adluminoso que inundó el espacio con sus fulgores disipando las tinieblas magnífico señor exclamó el criado calla repuso el doctor capítulo vigésimo segundo Ferguson proyectó en todas direcciones el potente rayo de luz fijándolo en un punto del que salían lastimeros gemidos sus compañeros escudriñaron ansiosos el baobab sobre el cual se mantenía casi inmóvil en Victoria se elevaba en el centro de un claro entre los campos de sésamo y de cañas de azúcar divisábase medio centenar de cabañas bajas de forma cónica alrededor de las cuales hormigueaban una numerosa tribu de indígenas unos cien pies bajo el globo alzaba sin poste junto al cual yacía un ser humano un joven de treinta años todo lo más con larga cabellera negra semidesnudo escuálido ensangrentado cubierto de heridas con la cabeza inclinada sobre el pecho como Cristo en la cruz algunos cabellos más cortos en el vértice del cráneo indicaban aún el sitio de una tonsura casi borrada un misionero un religioso exclamó Pepe desdichado dijo el escocés le salvaremos Ricardo afirmó el doctor le salvaremos al divisar el globo semejante a un enorme cometa con una cola de brillo deslumbrador el enjambre de negros fue presa del espanto fácil de suponer a sus gritos el prisionero alzó la cabeza sus ojos se animaron con una pasajera esperanza y sin comprender del todo lo que sucedía tendió las manos implorantes hacia sus inesperados salvadores vive vive aún exclamó Samuel bendito sea Dios esos bárbaros están dominados por el terror salvémosle ¿estáis dispuestos? cuando quieras Samuel Pepe apaga el dilatador el doméstico ejecutó el mandato del doctor una leve brisa impulsó suavemente al Victoria sobre el prisionero a la vez que descendía paulatinamente por efecto de la contracción del gas durante unos diez minutos flotó sobre las ondas luminosas Ferguson enfocó el incandescente haz sobre la multitud envolviéndola en sus vivos destellos invadida por un indescriptible pánico la tribu desapareció poco a poco en sus cabañas abandonando por completo el poste acertado estuvo el doctor al contar con la fantástica aparición del Victoria derramando sus esplendentes rayos luminosos sobre la densa oscuridad la barquilla se acercó al suelo algunos negros más audaces adivinando que se les escapaba la víctima salieron dando gritos Kennedy tomó el fusil pero Ferguson le ordenó que se abstuviese de disparar el religioso arrodillado carente de fuerzas para ponerse en pie ni siquiera estaba sujeto al poste porque su debilidad hacía innecesarias las ligaduras cuando la barquilla rozó el suelo Ricardo arrojó el arma asió al misionero por debajo de los brazos y le depositó en el interior a la vez que Pepe lanzaba bruscamente las doscientas libras de lastre el doctor esperaba un rápido ascenso pero contra sus previsiones el globo se elevó tan solo tres o cuatro pies quedando inmóvil ¿quién nos retiene? preguntó aterrado varios salvajes acudieron profiriendo feroces rugidos exclamó Pepe inclinando el cuerpo hacia afuera uno de sus malditos salvajes se ha colgado de la cesta Ricardo Ricardo gritó Samuel la caja de aguas el escocés comprendió el pensamiento de su amigo y levantando una de las cajas de agua que pesaba más de cien libras lanzó la por la borda súbitamente deslastrado el Victoria subió de interón a trescientos pies entre los baramidos de cólera de la tribu a la cual escapaba el prisionero circundado por una resplandeciente aureola bravo exclamaron los dos compañeros del doctor el aeróstato dio un nuevo y repentino arranque elevándose a más de mil pies ¿qué es eso? preguntó Ricardo que estuvo a punto de perder el equilibrio nada contestó tranquilamente Samuel ese pillastre que se ha soltado asomándose presurosamente Pepe pudo ver a una al salvaje volteando en el espacio con los brazos extendidos para ir a estrellarse contra el suelo el doctor separó los dos hilos eléctricos quedando sumido todo en la oscuridad anterior el infortunado prisionero desvanecido hasta entonces abrió los ojos está usted a salvo le dijo el doctor a salvo contestó en inglés el misionero y salvado de una horrible muerte gracias hermanos míos pero mis días y aún quizá mis horas están contados me queda poco tiempo de vida y cayó de nuevo en su amodorramiento se muere exclamó el escocés morirse no repuso el doctor inclinándose sobre el paciente pero está muy débil acostémoslo en la tienda y con gran cuidado tendieron sobre sus mantas aquel cuerpo extenuado lleno de cicatrices y de heridas aún recientes en las que el hierro y el fuego habían impreso en veinte sitios sus lacerantes huellas el doctor hizo hilas de un pañuelo y las aplicó sobre las llagas después de lavarlas realizando la cura con la destreza y el esmero de un verdadero médico luego tomó un cordial de su botiquín y vertió unas cuantas gotas en la boca del herido este agitó ligeramente sus labios murmurando en voz apenas perceptible gracias gracias el doctor comprendió la conveniencia de un reposo absoluto y echando las cortinas de la tienda se encargó de nuevo de la dirección del globo para ascenderle descontado el peso de su nuevo huésped el aeróstato había sido aligerado de unas 80 libras manteniéndose por consiguiente sin ayuda del aparato dilatador al despuntar el día la brisa le impulsó hacia el oeste noroeste Ferguson visitó brevemente a su enfermo que seguía en el mismo estado de sopor si pudiéramos conservar este compañero que nos ha enviado el cielo exclamó Kennedy ¿tienes alguna esperanza? ¿crees que podrás salvarlo? sí contestó Samuel cuidándolo bien confío en que este aire tan puro la reanimará ¿cuánto debe de haber sufrido? dijo Pepe verdaderamente conmovido en verdad es mucho más temeraria que la nuestra la empresa debe endurarse sobre entre esas hordas quien no duda contestó Ricardo durante la jornada Ferguson no permitió que se interrumpiera el sueño del religioso era un prolongado sopor entrecortado por débiles quejidos que preocupaban seriamente a Samuel al anochecer el Victoria quedó estacionado en la oscuridad durante la noche en tanto Pepe y Ricardo se relevaban a la cabecera del paciente el doctor veló por la seguridad de todos cuando noció un nuevo día el aeróstato apenas había derivado hacia el oeste el día mostrábase sereno y espléndido el enfermo algo restablecido pudo llamar a sus nuevos amigos y levantadas las cortinas de la tienda aspiró con deleite la fresca brisa matutina ¿cómo se encuentra usted? le preguntó Ferguson mejorando al parecer pero aún no les he visto a ustedes más que entre sueños apenas puedo comprender lo sucedido ¿quiénes son ustedes para recordar sus nombres en mi postrera plegaria? exploradores ingleses explicó Samuel intentamos atravesar África en globo y a nuestro paso hemos tenido la fortuna de salvarle a usted la ciencia tiene sus héroes dijo el misionero y la religión sus mártires replicó Kennedy eso es de misionero inquirió el doctor soy religioso de la misión lazarista Dios ha enviado a ustedes en mi auxilio y he de bendecir sus designios pues que le tengo consagrada mi existencia provienen ustedes de Europa háblenme de Europa de Francia me faltan noticias desde hace cinco años cinco años solo entre estos salvajes exclamó el escocés son almas por rescatar contestó el joven religioso hermanos ignorantes y bárbaros a quienes la religión es lo único que puede instruirles y civilizarles accediendo al deseo del misionero Samuel le habló largamente de Francia el desdichado religioso escuchaba ansioso vertiendo lágrimas arrancadas por la emoción y tomaba sucesivamente las manos de Ricardo y de Pepe entre las suyas abrazadas por la fiebre Ferguson le preparó algunas tazas de té que bebió con placer recuperando fuerzas para incorporarse un poco y sonreír al verse transportado a un ambiente tan puro son ustedes exploradores intrépidos dijo y vencerán en su arriesgada empresa verán de nuevo a sus parientes a sus amigos volverán a su patria mientras su debilidad se acentuó de tal modo que fue preciso acostarle de nuevo durante varias horas Luchoco entre la vida y la muerte asistido por el doctor este no podía contener su emoción sintiendo que aquella vida se extinguía por momentos perderían tan pronto al que habían arrancado al martirio Ferguson vendó otra vez las heridas del mártir sacrificando la mayor parte de su provisión de agua para refrescar los ardientes miembros y prodigándole los más solícitos inteligentes cuidados el infeliz fue reponiéndose poco a poco entre los brazos de su enfermero y recobró la sensibilidad ya que no la vida entonces refirió su historia que Ferguson pudo comprender entre sus frases entrecortadas hable usted su lengua madre le dijo la comprendo y no le será tan penoso el lazarista era un modesto joven oriundo de la aldea bretona de Aradón en pleno Morbijam sus inclinaciones le hicieron seguir la carrera eclesiástica pero deseando unir los peligros a su vida de abnegación ingresó en la orden de misioneros fundada por el glorioso San Vicente de Paul y a los 20 años dejó su patria por las inhospitalarias playas de África desde ella fue internándose poco a poco salvando obstáculos afrontando privaciones caminando y orando hasta llegar al seno de las tribus que pueblan las márgenes de los afluentes del alto Nilo durante dos años fueron rechazadas sus predicaciones menospreciado su celo puesta en duda su cálida y acabó por caer el prisionero de una de las hordas más sanguinarias de Nian Barra en la que se le hizo víctima de todas las vejaciones que no lograron enfriar sus entusiasmos dispersa la tribu y dejado por muerto después de uno de esos combates tan frecuentes entre poblados vecinos en lugar de volver sobre sus pasos prosiguió su peregrinación evangélica su temporada más apacible fue cuando le tomaron por loco se familiarizó con las lenguas de aquellas comarcas y progresó en su obra de catequización durante otros dos años recorrió aquellas bárbaras regiones arrastrado por esa fuerza sobrehumana que proviene de Dios y a la sazón residía desde desde hace un año en la tribu de Barafri una de las más salvajes de los Ñam Ñama pero al morir el jefe unos días antes se le culpó del inesperado fallecimiento y se resolvió inmolarle hacía 48 horas que duraba su tormento y como supuso Ferguson debía ser inmolado al mediar el día al oír el ruido de las detonaciones despertóse en él el instinto de conservación y pidió socorro creyendo haber soñado cuando una voz bajada del cielo le dirigió frases consoladoras a pesar de todo terminó diciendo no lamento la pérdida de esta existencia que se va mi vida es de Dios no pierda la esperanza dijo el doctor estamos a su lado y le salvaremos de la muerte como le hemos arrancado al tormento no pido tanto a Dios contestó el misionero en actitud resignada lo adosea por haberme concedido antes de morir la alegría de estrechar manos amigas y de oír la lengua de mi patria y se postró de nuevo el día transcurrió así entre la esperanza y el temor Kennedy estaba visiblemente conmovido y Pepe lloraba enjugándose las lágrimas a hurtadillas el globo avanza lentamente como si el viento respetara su preciosa carga al anochecer Pepe señaló un intenso resplandor hacia el oeste bajo latitudes más elevadas hubiera se tomado por una aurora boreal el firmamento parecía una enorme hoguera el doctor acudió para examinar más fijamente el fenómeno ha de ser un volcán en erupción explicó pero el viento no se empuja en dirección al cráter replicó Ricardo no importa lo franquearemos a conveniente altura tres horas más tarde el Victoria estaba en plena cordillera a 24 grados 15 minutos de longitud oeste y 4 grados 44 minutos de latitud norte frente a él un cráter incendiado vomitaba torrentes de lava y lanzaba fragmentos de rocas a distancias enormes los ríos de hirviente líquido se precipitaban en arrolladoras cascadas el espectáculo era tan magnífico como peligroso porque el viento con pertina fijeza arrastraba el globo hacia la candente atmósfera siendo imposible rodear el obstáculo era necesario traspasarlo el dilatador funcionó a toda presión y el Victoria se elevó a 6.000 pies dejando un espacio de más de 30 toesas entre la barquilla y el volcán desde su lecho de dolor el moribundo misionero contempló aquella boca de fuego de la que surgían con estrépito mil haces incandescentes qué grandiosidad exclamó cuán infinito es el poder de Dios aún en sus más terribles manifestaciones las sirvientes lavas tapizaban por completo los flancos de la montaña envolviéndolos en llamas el hemisferio inferior del globo se destacaba iluminado entre las sombras de la noche un calor asfixiante ascendía hasta la barquilla y el doctor tuvo que apresurarse a huir de tan peligrosa situación a las 10 de la mañana la montaña se divisaba en el horizonte como un punto rojo y el Victoria continuaba tranquilamente su marcha en una zona no tan elevada capítulo vigésimo tercero la noche era espléndida el misionero quedó dormido en tranquila postración ya no recobrará el conocimiento dijo Pepe pobre señor tan joven se nos va de entre las manos contestó el doctor tristemente su respiración se debilita cada vez más y no veo el medio de salvarle infames miserables exclamó Pepe a quien de tanto en tanto acometían súbitos accesos de cólera y pensar que este dignísimo sacerdote ha tenido aún palabras para complacerles para excusarles para perdonarles Dios le ha concedido una noche muy tranquila quizá la última de su existencia replicó Ferguson ahora sufre poco y pasará sin darse cuenta de la vida a la muerte el moribundo pronunció algunas palabras entrecortadas Samuel se acercó la respiración del enfermo era fatigosa pedía aire se levantaron las cortinas de la tienda y aspiró con deleite la brisa de aquella noche clara y serena las estrellas parecían dirigirle sus temblorosos destellos y la luna le envolvía en el blanco sudario de sus rayos hermanos míos dijo en voz apagada me muero que Dios premie sus bondades llevándoles al anhelado término y paguen mi nombre la deuda de gratitud contraída con ustedes no desespere usted le contestó Kennedy esto no es más que un pasajero abatimiento ¿quién piensa en morir? vivirá usted me acecha la muerte replicó el misionero la siento junto a mí déjenme contemplarla frente a frente la muerte la muerte principio de la eternidad es tan solo el fin de las miserias terrenales arrodillenme hermanos míos se los ruego el escocés le incorporó apenado al ver aquellos miembros flácidos incapaces de sostenerle Dios mío exclamó el moribundo Dios mío compadeceos de mí iluminóse su rostro lejos de la tierra cuyos goces no conoció nunca entre los melancólicos resplandores de aquella noche plácida y serena camino del cielo hacia el cual se sentía transportado como una milagrosa asunción parecía revivir la nueva existencia su postre el gesto fue una bendición suprema a sus amigos de un día y cayó en brazos de Ricardo cuyas mejillas se inundaron de lágrimas ha muerto dijo el doctor inclinándose hacia el cuerpo inerte el señor le acoge en su seno y obedeciendo el mismo impulso los tres aeronautas se arrodillaron orando en silencio mañana por la mañana agregó el doctor al levantarse le haremos sepultura en esta tierra de África regada con su sangre durante toda la noche el cadáver fue velado por todos sin que una sola palabra turbara la religiosa paz por la mañana el viento soplaba del sur y el Victoria marchaba lentamente sobre una vasta zona montañosa cráteres apagados barrancos incultos carencia absoluta de agua amontonamiento de rocas bloques erláticos canteras calizas todo denotaba la más completa esterilidad a mediodía para proceder al sepelio del cadáver el doctor resolvió descender un barranco entre rocas plutónicas de formación primitiva así el globo estaría abrigado por las montañas inmediatas y la barquilla podría llegar hasta el suelo porque no existía ningún árbol que ofreciera un punto de amarre allí más como explicar a Ricardo a consecuencia de la pérdida del astre al elevarse con el misionero ya no podía descender sino dando salida a una cantidad proporcional de gas abrió pues la válvula del globo exterior el hidrógeno escapó y el Victoria se hundió pausadamente en el barranco cuando la barquilla tocó tierra el doctor cerró la válvula Pepe saltó al suelo y sosteniéndose con una mano en el borde recogió con la otra algunas piedras que sustituyeron bien pronto su propio peso así pudo valerse ya de las dos manos y amontonó en la barquilla más de 500 libras de pedruscos entonces saltaron también Ferguson y Kennedy el Victoria estaba equilibrado y su fuerza de ascensión no bastaba para elevarlo además no fue necesario reunir muchas de aquellas piedras porque pesaban de un modo extraordinario circunstancia que atrajo la atención del doctor el suelo estaba sembrado de cuarzo y de fragmentos de pórfiro que hallazgo más singular se dijo el doctor entre tanto Ricardo y Pepe se alejaron unos cuantos pasos para elegir el emplazamiento de la fosa el calor era asfixiante y el sol caía a plomo sobre aquel encajonado pasadizo convirtiéndolo en horno primeramente hubo que limpiar el terreno de los pedruscos hacinados luego se cavó un hoyo lo bastante profundo para que las fieras no pudieran desenterrar el cadáver respetuosamente se depositó en él el cuerpo del mártir los mortales de espojos fueron cubiertos de tierra sobre los que se colocaron grandes piedras dispuestas a guisa de sarcófago Ferguson permaneció inmóvil y abismado en sus reflexiones sin acudir al llamamiento de sus compañeros ni resguardarse de los rigores del sol en un raro contraste de la naturaleza en una extraña coincidencia del azar ¿sabes en qué tierra yacen los restos de ese bienaventurado? ¿a qué te refieres? ese misionero que había hecho voto de pobreza reposa desde ahora en una mina de oro ¿una mina de oro? exclamaron a coro Ricardo y Pepe ¿cómo lo oís? repuso el doctor tranquilamente esos bloques que hoyáis con vuestras plantas como pedruscos sin valor contienen mineral de gran pureza no puede ser repitió Pepe no tardarías mucho en encontrar entre las láminas de esos requistos bizarrosos algunas pepitas áureas de buen tamaño como un loco Pepe se precipitó sobre los fragmentos esparcidos por el suelo y en poco estuvo que Ricardo siguiera su ejemplo tras aquella muestra de aquel filón tranquilízate mi buen Pepe le dijo el doctor eso se aconseja muy fácilmente señor ¿cómo? ¿un filósofo como tú? en estos casos no hay filosofía que valga ven acá y reflexiona un poco ¿de qué nos servirían todas estas riquezas si no podemos llevárnoslas? ¿por qué? no veo la razón porque pesan demasiado antes de comunicarte mi descubrimiento he vacilado un rato precisamente por el timor de excitar tu codicia pero ¿dejaremos aquí estos tesoros? repuso Pepe no señor dejar una fortuna que nos pertenece a la que tenemos todo el derecho cuidado Pepe ¿te sentirás acometido por la fiebre del oro? ese cadáver que acabamos de sepultar ¿no te ha enseñado la fragilidad de las cosas humanas? es verdad contestó el criado pero este oro señor Kennedy ¿quiere ayudarme a recoger un poquito de estos millones? ¿y qué haríamos con ello Pepe? replicó el escocés sin poder contener una sonrisa no hemos venido aquí en busca de la fortuna y no debemos aprovecharla pesan mucho esos millones para metérselos fácilmente en el bolsillo argulló el doctor pero al menos contestó el criado acorralado en sus últimas trincheras ¿no podríamos emplear como lastre ese mineral en lugar de arenas? te lo concedo declaró el doctor pero a condición de que no torcerás el gesto cuando veas que arrojamos por la borda unos cuantos millares de libras millares de libras repitió Pepe ¿pero es posible que todo esto sea oro? sí Pepe esta tierra es un depósito en el que la naturaleza ha acumulado sus tesoros durante siglos con lo que hay aquí se enriquecerían países enteros esto es como una Australia y una California reunidas en el fondo de un desierto ¿y permanecerá inútil todo ello? quizá lo más que puedo hacer es arbitrar un medio para consolarte será difícil contestó Pepe con aire contrito escuche voy a determinar la situación exacta de este placer y te facilitaré los datos para que a tu regreso a Inglaterra los participes a tus conciudadanos si opinas que todo este oro puede labrar su felicidad me ha convencido usted señor y me resigno ya que no queda otro recurso llenemos la barquilla con este precioso mineral y habremos ganado lo que sobre al fin de la expedición Pepe puso manos a la obra con todo ahínco amontonando en pocos momentos más de mil libras de aquellos fragmentos de cuarzo en los que el oro se encuentra encerrado como en una ganga de gran pureza su amo le miró sonriendo durante su trabajo hizo los cálculos necesarios deduciendo que la tumba del misionero estaba emplazada a 22 grados 23 minutos de longitud este y 4 grados 55 minutos de latitud septentrional tras de contemplar por última vez aquella protuberancia del suelo bajo la cual reposaba el cuerpo del infortunado joven francés regresó a la barquilla hubiera deseado plantar una sencilla y tosca cruz sobre aquella tumba abandonada entre los desiertos africanos pero no había un solo árbol en todo el contorno Dios la reconocerá se dijo una seria perturbación asaltaba la mente de Ferguson habría dado gran parte de aquel oro por un poco de agua para reponer la que había arrojado con la caja al elevar al negro pero era imposible en aquel terreno árido no dejaba de inquietarle el hecho porque obligado a alimentar constantemente su aparato dilatador el precioso líquido escaseaba ya para beber por lo tanto se permitió aprovechar la primera ocasión propicia para renovar su reserva de regreso a la barquilla la encontró atiborrada de piedras pero subió ella sin hacer observación alguna Kennedy ocupó su acostumbrado puesto y el criado siguió a los dos amigos no sin lanzar una mirada codiciosa sobre los tesoros del barranco Ferguson encendió el soplete el serpentín se caldeó la corriente de hidrógeno circuló por los tubos el gas se dilató pero el globo no hizo el más ligero movimiento Pepe le contemplaba ansioso sin pronunciar palabra Pepe llamó el doctor el interpelado no contestó ¿no me has oído Pepe? el criado afirmó con la cabeza pero sin darse por entendido harás el favor continuó Ferguson de tirar unas piedras pero señor usted me ha dado permiso te he dado permiso para reemplazar el lastre y nada más sí pero ¿acaso intentas que permanezcamos para siempre en este desierto? Pepe dirigió una suplicante mirada al escocés pero este adoptó la actitud del que nada puede hacer vamos Pepe ordenó el doctor ¿es que no funciona el aparato? preguntó el testarudo criado ¿no lo ves que sí? pero el globo no ascenderá mientras no aligeres un poco Pepe se rascó la oreja tomó un fragmento de cuarzo el más pequeño de todos lo tanteó con ambas manos pesaría de tres a cuatro libras y lo arrojó fuera del globo el victoria siguió clavado en el suelo ¿cómo? exclamó ¿no sube aún? aún no contestó Samuel hay que tirar más el escocés reía Pepe lanzó unas diez libras más palideciendo al ver que el globo seguía inmóvil no seas inocente dijo el doctor el señor Kennedy tú y yo pesamos si mal recuerdo unas cuatrocientas libras es necesario por lo tanto desprenderse a lo menos de un peso equivalente al nuestro puesto que le reemplaza arrojar cuatrocientas libras exclamó Pepe en tono lastimero y algo más para poder elevarnos vamos ánimo lanzando profundos suspiros el servicial muchacho comenzó a desalojar la barquilla de vez en cuando se detenía para decir ¿ya sube? aún no le contestaban invariablemente ahora sí que se mueve exclamó al fin no basta contestó Ferguson pero si ya va subiendo estoy seguro sigue hombre sigue replicó Ricardo desesperado ya Pepe tomó un último pedrusco y lo arrojó con ira fuera de la barquilla el Victoria se elevó un centenar de pies y con la ayuda del dilatador traspuso las cimas colindantes aún te queda una buena fortuna dijo el doctor a su criado si logramos conservar esta provisión hasta el final del viaje serás rico el resto de tus días Pepe se tendió blandamente sobre su lecho de mineral sin decir palabra ya ves querido Ricardo prosiguió Samuel lo que puede la influencia de ese metal sobre un muchacho modelo de servidores cuántas pasiones cuántas codicias y cuántos crímenes engendraría la posesión de aquella mina esto es desolador al llegar la noche el Victoria había avanzado 90 millas en dirección al oeste distando en línea recta 1400 de Zanzíbar capítulo 24 el Victoria quedó sujeto a un árbol solitario y casi marchito transcurrió la noche en completa tranquilidad y los aeronautas pudieron disfrutar del sueño que tanto necesitaban las emociones de las presentes jornadas les habían dejado tristes recuerdos el cielo amaneció diáfano y el sol radiante el aeróstato se elevó en el espacio y tras varios ensayos infructuosos alcanzó una corriente poco rápida que le empujó hacia el noroeste no avanzamos nada dijo Samuel si no me engaño hemos hecho la mitad de nuestro viaje en 10 días pero al paso que vamos necesitaremos meses para acabarlo el hecho es tanto más lamentable cuanto que nos amenaza la falta de agua ya la encontraremos contestó Ricardo es imposible que no hallemos un río un arroyo un estanque en una extensión tan vasta de territorio Dios lo quiera no será el cargamento de Pepe lo que retrasa nuestra marcha el escocés formuló la pregunta con el deliberado intento de importunar al aludido con tanto más placer cuanto que por un momento estuvo a punto de caer en la misma tentación pero como no exteriorizó su deseo podía dárselas de desprendido además todo era pura broma el criado dirigía una mirada implorante al doctor pero este no contestó pensaba no sin secretos terrores en las vastas soledades del Sáhara en aquellos arenales donde transcurrían semanas enteras sin que las caravanas encontrasen un pozo para mitigar la sed por eso escudriñaba con toda atención hasta las menores depresiones del suelo estas precauciones y los últimos incidentes habían cambiado notablemente la disposición de ánimo de los tres expedicionarios hablaban menos y se abstraían algo más en sus propios pensamientos aquel pepe tan jovial no era el mismo desde que sus miradas se abismaron en el océano de oro permanecía silencioso contemplando con ansiedad aquellas piedras amontonadas en la barquilla sin valor al presente inestimables en el porvenir el aspecto de aquella región de África era para inspirar recelos a cualquiera advertíase la proximidad del desierto ni un poblado ni siquiera un grupo de chozas la vegetación decrecía visiblemente denunciaban su no lejana ausencia buen número de plantas raquíticas y desmedradas semejantes a los brezales escoceses arenas blanquecinas algunos lentiscos y jalales espinosos entre toda esa esterilidad aparecía la corteza rudimentaria del globo en aristas de roca viva y cortantes tales síntomas de aridez preocupaban al jefe de la expedición aparentemente nunca había cruzado aquella desierta comarca una sola caravana hubiera dejado señales visibles del campamento las calcionadas osamentas de sus hombres o sus acémilas no existía ninguna y tras aquella desolada región se presentía la inmensidad de arena pero no se podía retroceder había que seguir avanzando no ambicionaba otra cosa el doctor que habría cogido con alegría una tempestad que le alejase de aquellos andurriales y no se veía una nube y al fin de la jornada el Victoria no había adelantado aún ni treinta millas bien necesarias si a lo menos no hubiese escaseado el agua pero quedaban tan solo tres galones nota unos trece litros y medio a fin de la nota el doctor se paró uno destinado a calmar la seda ardiente que una temperatura de noventa grados hacía intolerable reservando los otros dos para alimentar el dilatador nota referente a noventa grados cincuenta grados centígrados fin de la nota con ellos podía producir cuatrocientos ochenta pies cúbicos de gas y como el aparato gastaba nueve por hora solo había para cincuenta y cuatro horas de marcha todo esto era rigurosamente matemático solo cincuenta y cuatro horas explicó a sus compañeros y como estoy completamente resuelto a no viajar de noche por temor a que se nos pase un riachuelo un manantial una balsa lo que quiera que sea nos restan tres días y medio de marcha durante los cuales se ha de encontrar agua a toda costa he creído mi deber advertiros de la gravedad de la situación porque no reservo más que un galón para beber y hemos de someternos a un severo régimen de racionamiento pues raciónanos contestó Kennedy pero aún no hay motivo para desesperar ¿no dices que tenemos tres días por delante? aproximadamente pues bien como nuestras lamentaciones no conducirían a nada dentro de tres días pensaremos lo que se haya de hacer de aquí entonces concretémonos a redoblar nuestra vigilancia en la cena se redujeron rigurosamente las raciones de agua en cambio abundó el aguardiente pero no hay que afiarse de tal licor más África si realmente el agua existía había que abordarlo durante la noche la barquilla reposó sobre una extensa meseta que ofreció una fuerte depresión su altura era escasamente de 800 pies sobre el nivel del mar esta circunstancia devolvió algunas esperanzas al doctor al recordarle las presunciones de los geógrafos acerca de la existencia de una vasta superficie de agua en el centro de África si realmente el lago existía había que abordarle pero la calma persistía a la noche apacible a la magnificencia del firmamento estrellado sucediendo el día inmutable y los ardorosos rayos del sol desde sus primeros frugores la temperatura se hizo abrasadora a las 5 Ferguson dio la señal de partida y el Victoria permaneció estacionado en una atmósfera de plomo Samuel hubiera podido esquivar la intensidad del calor elevándose a zonas más altas pero esto implicaba un mayor gasto de agua imposible de momento limitose pues a mantener el globo a 100 pies del suelo donde una débil corriente le impulsaba hacia el horizonte occidental el desayuno consistió en un poco de cecina y de permican que el desayuno a mediodía apenas habían avanzado unas cuantas millas no podemos ir más deprisa dijo Samuel no mandamos obedecemos sería una ocasión excelente para disponer de un propulsor contestó el escocés sin duda replicó Ferguson pero a condición de que no gastase agua para funcionar porque si no la situación no cambiaría por otra parte no se ha inventado nada práctico hasta ahora los globos se hallan hoy en análogas condiciones a las de las naves antes de inventarse el vapor se han invertido seis mil años en idear los émbolos y las hélices con que mira si no está tiempo para esperar maldito calor exclamó Pepe secándose la empapada frente si dispusiéramos de agua observó el doctor este calor nos serviría de algo porque dilata el hidrógeno del aeróstato y necesita menos al serpentín verdad es que si no estuviéramos tan escasos de líquido no habría que economizarlo maldito salvaje que nos costó la preciosa caja pero no te arrepientes te lo he hecho verdad Samuel no Ricardo porque gracias a ello sustrajimos de una muerte horrible al malogrado misionero pero las 100 libras de agua que arrojamos no serían muy útiles equivalen a 12 o 13 días de marcha asegurada es decir lo necesario para cruzar el desierto no hemos hecho ya la mitad de la expedición preguntó Pepe en cuanto a recorrido sí en cuanto a tiempo es muy dudoso si el viento nos abandona y tiende a cesar por completo vaya señor no podemos quejarnos replicó Pepe hasta ahora hemos salido bastante bien liberados y no puedo creer que deje de ocurrir lo mismo en adelante encontraremos agua se lo aseguro no obstante el terreno se deprimía de milla en milla las ondulaciones de las montañas auríferas iban a morir al llano eran los últimos resquicios de la naturaleza que se agota las matas dispersas sustituían a los soberbios árboles del este algunas franjas de amarillento verdor luchaban todavía contra la invasión de las arenas las grandes rocas despeñadas de las lejanas cumbres se destrozaban en su caída desparramándose en agudos guijarros que bien pronto se convertirían en ásperas arenas y después en polvo impalpable aquí está ya el áfrica tal como tú te lo imaginabas explicó el doctor a pepe ves como yo estaba en lo cierto al aconsejarte que no te impacientaras esto al menos es natural repuso pepe calor y arena sería absurdo buscar otra cosa en este país si es de serle franco añadió riendo confiaba muy poco en los bosques y praderas pintados por usted era un contratiempo no valía la pena venir de tan lejos para hallarnos en pleno campo de inglaterra por primera vez me creo en áfrica y no me siento pesaroso de recrearme un poco en este paisaje al anochecer el doctor comprobó que el victoria no había recorrido 20 millas durante la candente jornada en cuanto se ocultó el sol tras un horizonte trazado con la precisión de la niña recta los aeronautas se dieron envueltos en una espesa y cálida neblina así permaneció el jueves primero de mayo otro día como los anteriores porque iban sucediéndose con desesperante monotonía la mañana del nuevo día era idéntica a las demás la tarde lanzaba profusamente los mismos rayos de fuego que parecían inagotables la noche condensaba en su sombra el calor esparcido que el siguiente día a su vez legaba la noche inmediata el viento apenas sensible era más bien un suspiro que un soplo y presentíase el momento en que hasta aquel hálito acabaría por extinguirse reaccionando contra la tristeza de la situación Ferguson conservaba la calma y la serenidad de un corazón aguerrido con su catalejo en la mano examinaba todos los puntos del horizonte viendo de crecer paulatinamente las últimas colinas y borrarse los últimos vestigios de vegetación anunciadores de la inmensidad del desierto aunque sin aparentarlo le afectaba grandemente la responsabilidad que pesaba sobre él por haber arrastrado lejos de sus lares a Ricardo y a Pepe aquellos dos hombres tan fieles a su persona casi por la fuerza de la amistad del deber habría procedido correctamente se habría metido en terreno vedado pretendería con aquel viaje traspasar los límites de lo posible reservaría Dios a los siglos venideros el descubrimiento de aquel inóspito continente como ocurre en las horas de desaliento las ideas se agolpaban en el cerebro del jefe de la expedición quien por una irresistible asociación de aquellas iba más allá de la lógica y el raciocinio luego de deducir los actos de que hubieron debido a abstenerse se preguntaba cómo obrarían lo sucesivo sería imposible regresar no existirían corrientes en zonas más elevadas de la atmósfera que le condujeran hacia comarcas menos áridas conocía el territorio recorrido pero no el que debía un recorrer así obedeciendo a los dictados de su conciencia resolvió explicarse con franqueza ante sus dos compañeros les expuso claramente la situación mostróles lo que se había realizado les manifestó que en realidad se podía retroceder o por lo menos intentarlo y pidió su opinión yo no tengo otra que la de usted señor contestó Pepe lo que usted resista y aún algo más lo resistiré yo iré donde usted vaya yo amigo Samuel no soy hombre que desespere con facilidad nadie ignora menos que yo los peligros de la empresa pero renuncie a verlos puesto que tú los afrontabas te pertenezco en cuerpo y alma en nuestra actual situación opino que debemos perseverar llegar hasta el fin por otra parte los riesgos no son menores retrocediendo adelante pues cuenta con nosotros gracias amigos míos gracias exclamó Ferguson verdaderamente conmovido no esperaba menos de vosotros pero quería oíros pronunciar tan alentadoras frases gracias una vez más gracias los tres aeronautas cambiaron efusivos apretones de manos oídme prosiguió Ferguson según calculo la distancia que nos separa del golfo de Guinea no pasa de 300 millas el desierto por lo tanto no se puede prolongar indefinidamente ya que la costa está poblada y explorada tierra adentro en alguna extensión en caso necesario nos dirigiremos hacia esa costa y es imposible que no hayamos algún oasis un pozo cualquiera donde renovar nuestra reserva de agua lo malo es que nos falta viento y sin él estamos detenidos en el espacio en absoluta quieto esperemos resignados contestó el escocés todos avizoraron en vano sucesivamente durante aquella jornada interminable ninguno veía nada capaz de hacer concebir una esperanza los últimos hacientes del suelo desaparecieron al ponerse el sol cuyos rayos horizontales se prolongaron como línea de fuego sobre la inmensa llanura era el desierto la distancia salvada por los expedicionarios no llegaba a 15 millas habiendo consumido como el día anterior 135 pies cúbicos de gas para alimentar el dilatador y dos pintas de agua de las 8 que tenían para mitigar las angustias de una seda abrasadora la noche transcurrió en calma demasiada calma el doctor la pasó en vela capítulo vigésimo quinto el nuevo día no trajo ninguna variación ni en el firmamento ni en la atmósfera en victoria se remontó a 500 pies de altura marcando una ligerísima derivación hacia el oeste nos hallamos en pleno desierto dijo Samuel ved qué inmensidad de arena qué singular espectáculo qué contraste ofrece la naturaleza porque un poco más atrás aquella lujuriosa vegetación y aquí esta infecundidad absoluta y todo ello en la misma latitud bajo los mismos rayos solares el por qué el por qué no me preocupa amigo Samuel contestó Kennedy la razón me preocupa menos que el hecho es así y eso es lo que importa siempre conviene filosofar un poco querido amigo eso no reporta ningún perjuicio pues filosofemos cuanto gustes hace que el tiempo no nos falta porque apenas avanzamos el viento ha debido tomar miedo esto durará poco replicó Pepe creo que se encapota hacia Levante dice verdad Pepe afirmó el doctor mejor exclamó Ricardo bien necesitamos un chubasco que nos refresque y nos permita respirar ya veremos Ricardo ya veremos lo que siento es que si a viernes declaró Pepe me inspiran poca confianza los viernes espero que hoy tendrás ocasión de desechar tus prevenciones Dios lo quiera señor contestó Pepe enjugándose la cara el calor es bueno particularmente en invierno pero en verano debería apretar algo menos no temes que el exceso de calor pueda averiar el globo preguntó Ricardo a su amigo no la capa de gutapercha que reviste la seda permite a la tela soportar temperaturas más elevadas varias veces ya la he sometido anteriormente valiéndome del serpentín a un calor de 158 grados y la envoltura no ha sufrido nada nota 70 grados centígrados fin de la nota un nubarrón un verdadero un verdadero nublado exclamó Pepe cuya penetrante vista competía con todos los catalejos inventados y por inventar efectivamente una franja oscura y distinta se elevaba sobre el horizonte ensanchándose poco a poco era un cúmulo de nubecillas que conservaban sus primitivas formas circunstancia que le permitió al doctor deducir la falta absoluta de corriente de aire en su aglomeración la compacta masa apareció a las 8 de la mañana no alcanzando el disco solar hasta las 11 en que la espesa cortina lo ocultó por completo pero en el mismo instante la zona inferior de la nube rebasó la línea del horizonte dejando paso a la de rayos es una nube aislada explicó el doctor no hay que contar con ella mira Ricardo su forma es exactamente igual a la que tenía hace 3 horas efectivamente adiós lluvia y viento al menos para nosotros es de temer porque se mantiene a gran altura oye Samuel y si saliésemos a su encuentro ya que no quiere descargar sobre nosotros supongo que no servirá de nada contestó el interpelado será un gasto de gas y por lo tanto de agua pero en nuestra situación se han de aprovechar todas las coyunturas nos elevaremos Ferguson hizo funcionar el dilatador a toda tensión y el globo ascendió debido al efecto producido en el hidrógeno por el exceso de temperatura a unos 1500 pies del suelo penetró en la masa opaca de la nube quedando rodeado de una densa niebla y conservando aquella elevación pero sin que se advirtiera la más ligera ráfaga de viento hasta el ambiente parecía desprovisto de humedad porque los objetos expuestos a su contacto permanecían casi secos el globo aceleró algo su marcha y a esto quedó reducido todo el doctor comprobaba tristemente el escaso resultado obtenido por su maniobra cuando oyó exclamar a Pepe revelando en su acento la más viva sorpresa mil diablos ¿qué sucede Pepe? señor señor Kennedy miren ustedes qué cosa tan extraña ¿pero qué ocurre? que no estamos solos que tenemos competidores nos han robado nuestro invento han enloquecido preguntó Kennedy el sirviente permaneció inmóvil con la vista fija cual la estatua de la estupefacción habrá perturbado el sol las facultades mentales de este desdichado repuso Samuel volvióse hacia Pepe ¿quieres decirme? le interrogó pero ¿no lo ve usted señor? interrumpió el animoso muchacho señalando a un punto del espacio por San Patricio exclamó el escocés esto es increíble mira mira Samuel efectivamente a doscientos pies de distancia flotaba en el aire un globo con barquilla y tripulantes siguiendo la misma ruta del Victoria está bien dijo el doctor hemos de saludarles toma la bandera amigo Ricardo y hazla ondear para indicarles nuestra nacionalidad al parecer los ocupantes del segundo aparato tuvieron la misma idea y en el mismo momento porque una bandera igual repitió el saludo con absoluta precisión agitada para una mano que le imprimía idénticos movimientos ¿qué significa esto? preguntó Kennedy son monos interrumpió Pepe se burlan de nosotros eso significa querido Ricardo contestó el doctor riendo que eres tú mismo quien te hace la señal que somos nosotros los que ocupamos esa segunda barquilla en una palabra que ese otro globo es simplemente el nuestro despense usted señor replicó Pepe eso no me lo hará usted querer nunca mira monta en la borda agita los brazos y quedarás convencido Pepe Pepe obedeció viendo instantáneamente reproducidos sus ademanes con pasmosa exactitud es tan solo un efecto de espejismo prosiguió el doctor un simple fenómeno de óptica debido al desigual enrarecimiento de las capas atmosféricas ni más ni menos esto es asombroso exclamó Pepe que no queriendo rendirse a la evidencia multiplicaba sus experimentos haciendo toda clase de gestos y curiosísimo agregó Ricardo que bien se ve el Victoria sabéis que tiene un magnífico aspecto y un porte majestuoso explíquese como se quiera declaró Pepe el fenómeno resulta admirable la imagen se fue borrando paulatinamente las nubes se elevaron a mayor altura abandonando al Victoria que no trató de seguirlas y transcurrida una hora se confundieron con el firmamento el viento apenas sensible tendió a disminuir Ferguson desesperado se acercó a tierra los aeronautas a quienes este incidente había distraído de sus cavilaciones cayeron de nuevo en sus tristes pensamientos agobiados por un calor sofocante serían las cuatro cuando Pepe señaló un punto saliente que resaltaba en la inmensa llanura de arena asegurando poco después que distinguía claramente dos palmeras palmeras repitió Ferguson entonces es una fuente o un pozo y tomando un catalejo se cercioró de que la vista no había engañado a Pepe al fin tenemos agua exclamó estamos salvados porque aunque poco a poco seguimos avanzando y acabaremos por llegar digo usted señor solicitó Pepe y si bebiéramos un trago entre tanto yo me ahogo bebamos contestó el jefe de la expedición nadie se hizo rogar consumiéndose una pinta completa con lo cual se redujo la provisión a tres pintas y media esto vivifica exclamó el animoso criado que rica está en mi vida he bebido nada con tanto gusto son las ventajas de la privación contestó Ferguson siempre se desea lo que no se tiene confirmó Kennedy y aceptaría sin conveniente el sacrificio de no beber agua nunca a condición de que no me privaran de ella a las seis el victoria se cernía sobre las palmeras eran dos árboles mustios raquíticos secos dos troncos pelados sin follaje más muertos que vivos el doctor los contempló con espanto a sus pies distinguíanse las piedras semicarcomidas de un pozo para aquellas piedras calcinadas por los rayos del sol parecían montones de polvo no se advertía ni rastro de humedad Ferguson sintió oprimirse en el corazón y ya se disponía a comunicar sus temores a sus compañeros cuando las exclamaciones de estos atrajeron su atención hasta la línea del horizonte en dirección oeste se extendía un reguero de huesos desperdigados varios esqueletos desarticulados rodeaban la fuente indudablemente una caravana había llegado hasta allí marcando su paso con aquel dilatado osario los más débiles habían ido sucumbiendo uno tras otro los más fuertes al arribar al tan anhelado manantial habían encontrado en sus bordes una muerte horrorosa los aeronautas se miraron palideciendo ¿a qué descender? dijo Ricardo huyamos de este horrible espectáculo aquí no es posible recoger una gota de agua no Ricardo hay que adquirir el convencimiento íntimo tanto importa pasar la noche aquí como en otro lugar escudriñaremos el pozo hasta el fondo aquí ha habido un manantial y tal vez quede algo es preciso que nos cerciaremos bien el Victoria aterrizó Pepe y Ricardo echaron en la barquilla un peso equivalente al suyo y descendieron corriendo enseguida al pozo y penetrando en su interior por una escalera casi pulverizada el manantial parecía agotado desde mucho antes los dos expedicionarios cavaron un hoyo sin hallar vestigios de humedad Ferguson les vio remontar la superficie sudorosos desencajados cubiertos de tenue polvillo abatidos desalentados exhaustos comprendió la inutilidad de sus investigaciones lo esperaba y cayó presintiendo que a partir de aquel momento habría de armarse sed de ánimo y de energía por los tres Pepe arrastraba los restos de un pellejo resquebrajado que arrojó airado entre las osamentas desperdigadas por el suelo durante la cena los expedicionarios no hablaron una palabra comían con repugnancia y eso que aún no habían padecido realmente los tormentos de la sed pero pensaban ya en el porvenir capítulo 26 la distancia recorrida por el Victoria durante la jornada anterior no excedía de 10 millas y para mantenerlo a buena altura se habían consumido 162 pies cúbicos de gas el sábado por la mañana el doctor dio la señal de partida el dilatador no puede funcionar sino 6 horas dijo si hasta entonces no encontramos una fuente un pozo solo desabe lo que sucederá poco viento sopla señor repuso Pepe pero tal vez arrecie añadió al observar la mal disimulada tristeza de su amo vana ilusión reinaba calma chicha una de esas calmas que encadenan obstinadamente a los navíos en los mares tropicales el calor se hizo insoportable llegando a marcar el termómetro a la sombra dentro de la tienda 113 grados nota 45 grados centígrados fin de la nota Ricardo y Pepe tendidos uno al lado del otro buscaban ya que no en el sueño a lo menos en el sopor el olvido de la situación la forzada inactividad tornaba penosos sus socios el hombre es tanto más digno de compasión cuanto menos puede sustraerse a sus preocupaciones por un trabajo intelectual o físico y allí no había nada que hacer nada que intentar había que resignarse ante la imposibilidad de mejorar los tormentos de la sed empezaron a dejarse sentir con intensidad el aguardiente lejos de satisfacer aquella imperiosa necesidad la exacerbaba restaban apenas dos pintas de un líquido calenturiento y viscoso que todos devoraban con la vista sin atreverse a humedecer sus labios dos pintas de agua en medio de un desierto Samuel sumido en sus reflexiones se preguntaba si había procedido acuerdamente ¿no hubiera sido mejor conservar el agua que descompuso completamente en balde para mantenerse en el espacio? no se podía dudar que algo había avanzado pero ¿con qué resultado práctico? que importaba encontrarse 60 millas más acá o más allá si tanto en un punto como en otro les faltaba el agua de haberse levantado el viento habría soplado lo mismo allí que aquí tal vez si venía del este la esperanza impulsó al doctor a seguir avanzando pero aquellos dos galones de agua perdidos inútilmente habrían bastado para nueve días quizá también para economizar el agua debiera haberse arrojado lastre a una trueca de perder gas para descender después pero el gas que contenía el globo era su sangre era su vida estas y otras mil reflexiones se acumulaban en su cerebro se oprimía se oprimía la cabeza entre las manos sin alzarla durante horas enteras hemos de intentar un supremo esfuerzo se dijo a las 10 de la mañana hay que procurar por última vez descubrir una corriente atmosférica que nos impulse hemos de apurar todos los recursos y mientras y mientras sus compañeros dormitaban dilató considerablemente el hidrógeno del aeróstato este se redondeó por el efecto de la dilatación del fluido y ascendió en línea recta entre los rayos perpendiculares del sol Ferguson buscó en van una ráfaga de viento desde 100 pies hasta 5 millas su punto de partida permanecía obstinadamente bajo la barquilla reinando la más absoluta calma hasta los últimos límites del aire respirable finalmente se agotó el agua la llama del soplete se extinguió por falta de gas la pila de Bunsen dejó de funcionar y el Victoria contrayéndose poco a poco descendió paulatinamente sobre la arena al sitio mismo en que antes se estuvo apoyada la barquilla era mediodía los cálculos de situación revelaron 19 grados 35 minutos de longitud este y 6 grados 51 minutos de latitud sur a 500 millas más o menos del lago Chad y a más de 400 de las costas occidentales de África en aquel momento al tocar tierra Ricardo y Pep salieron de su pesado letargo nos detenemos preguntó Kennedy por fuerza repuso Samuel en tono solemne sus compañeros le comprendieron a consecuencia de su constante depresión el nivel del suelo coincidía en aquel momento con el del mar el globo por lo tanto se mantenía en perfecto equilibrio y en absoluta inmovilidad los expedicionarios sustituyeron su peso por una carga equivalente de arena y saltaron a tierra pero abismados en sus pensamientos guardaron silencio durante varias horas el fiel criado preparó la cena compuesta de gallete y permican que apenas probaron un trago de agua casi caliente completó el triste ágape nadie vigiló durante la noche pero tampoco durmieron el calor asfixiaba al día siguiente sólo quedaba media pinta de agua que el doctor reservó decidido no tocarla sino en último extremo ya no puedo más exclamó Pepe no es extraño añadió luego de consultar el termómetro porque estamos a ciento cuarenta grados nota setenta grados centígrados fin de la nota estas arenas abrasan como si salieran de un horno contestó Kennedy y ni una nube en esta atmósfera de fuego hay para enloquecer no desesperemos aconsejó el doctor en estas latitudes los calores excesivos son precursores de tormenta que se desencadenan con la rapidez del rayo a pesar de la abrumadora serenidad del cielo pueden producirse cambios radicales en menos de una hora y entonces cambiará el panorama se observarían indicios replicó Ricardo y existen dijo el doctor creo que el barómetro presenta una ligera tendencia a bajar Dios te oiga Samuel porque estamos clavados al suelo como un pájaro al que le han quebrado las alas con la diferencia querido Ricardo de que nuestras alas están intactas y espero utilizarlas aún viento venga viento exclamó Pepe aunque sea el estrictamente indispensable para transportarnos a un arroyo a un pozo y nada nos faltará nuestros víveres son abundantes y teniendo agua resistiremos un mes sin esfuerzo pero la sed es una tortura insufrible la sed por una parte y la contemplación incesante del desierto por otra extenuaban a la vez el cuerpo y el espíritu ni un accidente de terreno ni un montículo de arena ni un guijarro que atrajera la mirada aquella uniformidad abrumaba produciendo ese malestar conocido por el nombre de nostalgia del desierto la continuidad del inmaculado azul de la bóveda celeste y el invariable amarillo de la planicia arenosa acaban por agotar en aquella atmósfera candente el calor parecía vibrar como sobre un hogar incandescente el ánimo decaía al observar la continuada calma y no se vislumbraba una reacción que acabase con tal estado de cosas porque la inmensidad es una especie de eternidad los infortunados aeronautas privados de agua bajo aquella tórrida temperatura comenzaron a experimentar síntomas de alucinación inequívocamente manifiestos en la dilatación de sus pupilas y en el extravío de sus miradas al atardecer el doctor resolvió combatir aquella disposición inquietante mediante una rápida marcha recorriendo la llanura de arena durante unas horas no por vía de exploración sino de paseo acompañadme dijo a sus compañeros una buena caminata nos hará bien a todos creedme imposible contestó el escocés no podía dar un paso prefiero morir respondió a su vez Pepe el sueño y la quietud pueden ser funestos vamos sacudid vuestra modorra y acompañadme Ferguson no logró convencerlos y partió solo alumbrado por el fulgor de las estrellas sus primeros pasos fueron penosos cuando los dio un individuo falto de fuerzas que ha perdido la costumbre de caminar pero no tardó en percatarse de que el ejercicio le sería saludable avanzó varias millas hacia el oeste y ya iba reconfortándose su ánimo cuando fue súbitamente acometido por un vértigo se creyó inclinado sobre un abismo advirtió que su rodilla se plegaba ni tembló ante la vasta inmensidad era un punto matemático el centro de una circunferencia ilimitada es decir nada el Victoria desapareció por completo en la sombra aquel hombre impasible aquel explorador audaz sintióse invadido por un miedo insuperable quiso retroceder y fue en vano llamó pero el eco de su voz quedó apagado perdido en el espacio como una piedra en una sima sin fondo y cayó desvanecido aislado en el profundo silencio del desierto a medianoche recobró el sentido en los brazos de su fiel Pepe este inquieto por la prolongada ausencia de su señor se lanzó sobre sus huellas claramente impresas en arena y le encontró tendido en tierra ¿qué le ha ocurrido señor? le preguntó nada mi buen Pepe un desvanecimiento pasajero no tiene importancia espero que pasará pronto señor pero levántese apóyese en mí y regresaremos al Victoria Samuel del brazo de su criado deshizo el camino andado poco antes aventurarse ha sido una imprudencia señor dijo Pepe habrían podido desvalijarle añadió riendo y tras una breve pausa prosiguió señor desearía que habláramos seriamente habla te escucho es indispensable tomar una determinación nuestra situación es insostenible y si el viento no llega estamos perdidos el doctor permaneció callado para evitarlo es necesario que alguien se sacrifique en provecho de los demás y es natural que si alguien sea yo ¿qué quieres decir? ¿cuál es tu proyecto? muy sencillo pertrecharme de víveres separarme de ustedes y marchar en línea recta hasta llegar a alguna parte lo cual no puede menos de suceder si entre tanto el cielo les envía un viento favorable partirán ustedes sin aguardarme por mi parte si logro dar con un poblado me arreglaré con unas cuantas palabras en árabe que usted me escribirá y les enviaré socorro o dejaré la piel en la empresa ¿qué le parece mi plan? insensato pero digno de tu buen corazón no, Pepe esto es imposible no permitiré que nos abandones pues hay que intentar algo eso no puede acarrear ningún trastorno porque repito no me esperarán y al fin y al cabo tal vez consiguiera mi objeto no, Pepe no nos separaremos sería añadir otro nuevo dolor a los que ya experimentamos estaba escrito que sucediera lo sucedido como probablemente no estará tan bien que cambie el curso de los acontecimientos así pues esperemos resignados sea señor pero le prevengo una cosa le doy un día de tregua en la inteligencia de que no esperaré más hoy es domingo o mejor dicho lunes porque es la una de la madrugada si el martes no partemos intentaré la aventura mi resolución es irrevocable Ferguson se dirigió hacia la barquilla sin replicar y ocupó su puesto junto a Ricardo este se hallaba sumido en absoluto silencio que no debía obedecer al sueño capítulo vigésimo séptimo al día siguiente el primer cuidado del doctor fue consultar el barómetro la columna mercurial casi no había sufrido de presión apreciable nada se dijo nada de nada el saltanto de la barquilla examinó el estado atmosférico el mismo calor la misma calma la misma monotonía implacable será preciso desesperar se preguntó Pepe callaba abismado en su idea y meditando su proyecto de exploración Ricardo se levantó muy enfermo y presa de una inquietante sobreexcitación su lengua y sus labios tumefactos apenas podían articular sonido aún quedaban unas gotas de agua todos lo sabían todos pensaban en ellas y les atraían pero nadie osaba dar un paso aquellos tres compañeros aquellos tres amigos se dirigían hoscas miradas con un sentimiento de avidez bestial que se delataba sobre todo en Ricardo su vigoroso organismo sucumbía con más prontitud a tan intolerables privaciones dominado por el delirio pasó la jornada yendo y viniendo profiriendo gritos roncos mordiéndose los puños presto a cortarse las venas para beber la sangre exclamaba país maldito bien mereces el nombre de país de la desesperación luego luego cayó en profunda postración dejando percibir solamente el silbido de su respiración anhelosa entre los resecos labios por la tarde Pepe fue asaltado también por un principio de locura tomando la extensa llanura de arena por inmenso estanque de agua fresca y cristalina precipitóse varias veces sobre el abrasado suelo aplicando en los labios para beber directamente y levantándose con la boca llena de polvo maldición rugía colérico esa agua salada por fin en tanto Ferguson y Kennedy permanecían tendidos sin movimiento le acometió el invencible deseo de apurar la escasa cantidad de agua tan cuidadosamente reservada la tentación fue tan fuerte que se sobrepuso a toda otra consideración avanzó a gatas hacia la barquilla contempló con ansia la botella que contenía el líquido la oprimió entre sus manos y la llevó a sus labios pero simultáneamente oyó a su espalda una voz que gritaba con acento desgarrador agua dadme agua era Ricardo que se arrastraba junto a él el infeliz inspiraba lástima imploraba de rodillas lloraba Pepe llorando también le alargó la botella cuyo contenido acotó el escocés hasta la última gota gracias dijo pero Pepe no le oyó porque ambos se desvanecieron al mismo tiempo sobre la arena nadie se percató de lo ocurrido en el transcurso de aquella espantosa noche pero el martes por la mañana bajo las duchas de fuego que vertía el sol los desdichados expedicionarios notaron un completo embotamiento de sus miembros Pepe quiso levantar si no pudo hubo de renunciar por consiguiente a poner en práctica su proyecto desde la barquilla el doctor abatido con los brazos cruzados sobre su pecho miraba a lo lejos un punto imaginario con estúpida fijeza Ricardo infundía miedo se agitaba sin cesar balanceando la cabeza en todos sentidos como una fiera enjaulada de repente las miradas del escocés se dirigieron a su carabina cuya culata sobresalía del borde de la barquilla exclamó haciendo un esfuerzo sobrehumano para incorporarse y cogiendo el arma desatinado loco se apoyó el cañón en su boca señor señor gritó Pepe abalanzándose a él déjame vete ordenó el escocés con voz cavernosa ambos lucharon desesperadamente vete o te mato repitió Kennedy Pepe se agarró a él abrazo partido así forcejearon durante cerca de un minuto sin que el doctor pareciera advertirlo hasta que en la lucha se disparó la carabina al ruido de la detonación Ferguson se erguió como un espectro mirando en su derredor pero al girar la vista sus pupilas se animaron su brazo se extendió hacia el horizonte y gritó con acento que nada tenía de humano por allí por ese lado había tal energía en sus palabras y en su actitud que Ricardo y Pepe se separaron mirando hacia el punto indicado la llanura se agitaba como mar embravecido en día de tempestad las olas de arena rompían al chocar levantando torbellinos de polvo una enorme tromba procedente del sudeste giraba con rapidez espantosa el sol desaparecía tras una nube opaca finísimas arenas se deslizaban con facilidad de moléculas líquidas y aquella malea creciente ganaba terreno poco a poco un rayo de esperanza brilló en los ojos del doctor el simún exclamó el simún preguntó Pepe sin comprender aún mejor contestó Ricardo con reconcentrada ira así acabaremos de una vez te equivocas replicó el doctor ahora es cuando tenemos probabilidades de vivir y comenzó a arrojar rápidamente la arena depositada como lastre en la barquilla sus compañeros le comprendieron al fin y acudieron a su lado aunando sus esfuerzos Pepe ordenó el doctor tira unas cincuenta libras de mineral date prisa Pepe no vaciló si bien sintió una pasajera comezón interior el globo se elevó ya era tiempo exclamó Samuel el simún avanzaba en efecto a pasos agigantados unos momentos más y el victoria hubiera sido aplastado convertido en añicos a no nadado la enorme tromba estuvo tan a punto de alcanzarlo que descargó sobre una granizada de arena fuera más lastre gritó Ferguson a su criado ahí va contestó Pepe arrojando un enorme pedrusco de cuarzo el victoria subió rápidamente rebasando la tromba pero envuelto en la columna de aire desalojado fue arrastrado con incalculable velocidad sobre aquel turbulento mar los aeronautas permanecían en silencio limitándose a mirar a esperar algo reanimados ya por el aturbonado vendaval a las tres cesó la tempestad dejando cubierto el suelo de innumerables montículos de arena el cielo recobró su pasada calma el victoria quedó inmóvil de nuevo cernido a la vista de un oasis especie de islote poblado de rozanos árboles surgiendo de la superficie de aquel océano agua ya tenemos agua exclamó el doctor y abriendo la válvula superior dio salida al hidrógeno y descendió pausadamente a doscientos pasos del oasis en cuatro horas los aeronautas habían salvado un espacio de doscientas cuarenta millas nota cien leguas fin de la nota equilibrada la barquilla Ricardo saltó a tierra seguido por Pepe las armas advirtió Ferguson llevadlas pero sed prudentes el escocés el escocés tomó su carabina y el criado una de las escopetas ambos avanzaron presurosos hasta los árboles cobijándose bajo la verde umbría anunciadora de manantiales abundantes en su precipitación no se fijaron en unas anchas pisadas en unas recientes huellas marcadas en el terreno enfangado por la humedad de pronto oyóse un rugido a veinte pasos de los dos compañeros el rugido de un león exclamó Pepe qué importa repuso el cazador exasperado lucharemos cuando se está frente a frente con un enemigo se lucha valerosamente prudencia señor Kennedy mucha prudencia de la vida de uno depende la de todos Ricardo no hizo caso de la observación y continuó avanzando con las pupilas tentelleantes la carabina montada terrible en su audacia un enorme león de melena negra agazapado bajo una palmera esperaba pronto al ataque apenas divisó al cazador saltó sobre las patas traseras pero antes de que llegase a tierra fue alcanzado por un balazo en el corazón que le hizo caer desplomado bravo bravo gritó Pepe el escocés se precipitó hacia el pozo descendió los resbaladizos peldaños y se tendió de bruces ante un cristalino manantial en el que mojó ávidamente sus labios Pepe limitó y durante un buen rato sólo se oyeron chasquidos de lengua semejantes a los que producen al beber los animales cuidado señor Kennedy advirtió Pepe tomando aliento pero Ricardo siguió bebiendo sin contestar zambullendo las manos y la cara en el refrigerador líquido embriagándose y mi amo dijo Pepe esta sola palabra llamó a la realidad Ricardo llenó una botella que llevaba y embocó la escalerilla del pozo pero retrocedió a estupefacto un cuerpo voluminoso y opaco cerraba la abertura Pepe que subía atrás de Kennedy retrocedió igualmente estamos encerrados dijo no puede ser contestó Ricardo ¿qué significa? no acabó la frase un espantoso rugido le hizo comprender con qué nuevo enemigo tenía que vérselas otro león exclamó Pepe no una leona maldito animal espera replicó el cazador cargando rápidamente su carabina un instante después disparaba y desaparecía el obstáculo que obstruía la salida adelante gritó no señor Kennedy el animal no ha muerto porque su cuerpo habría rodado hasta aquí estará dispuesto a saltar sobre el primero que salga y no habrá salvación para él pues ¿qué hacemos? es necesario salir tu amo nos espera atraigamos al animal déjeme su carabina y tome mi escopeta ¿qué intentas? ahora lo verá Pepe se quitó la americana la colgó en el cañón del arma y la presentó como cebo a la boca del pozo la fiera furiosa se arrojó sobre ella Kennedy la esperaba al paso y la rompió el brazuelo de un balazo la rugiente leona rodó por la escalera derribando a Pepe que ya se creyó entre las fuertes tarpas del animal pero en aquel instante resonó una segunda detonación y el doctor apareció a la entrada empuñando su escopeta humeante aún Pepe se levantó presuroso saltó sobre el cadáver de la fiera y entregó a su señor la botella llena de agua el doctor la vació hasta la mitad de un solo sorbo y los tres aeronautas dieron gracias a la providencia desde el fondo de su alma por haberle salvado tan milagrosamente capítulo vigésimo octavo agradablemente transcurrió la velada bajo la fresca sombra de unas mimosas después de una cena reparadora en la que no escasearon el ponche ni el té Kennedy recorrió el minúsculo dominio en todas direcciones husmeando entre los matorrales y comprobando que ellos eran los únicos seres animados existentes en aquel paraíso cada cual se tendió sobre su manta pasando una noche apacible que borró el recuerdo de las anteriores penalidades cuando despertaron al siguiente día 7 de mayo el sol brillaba en todo su esplendor pero sus rayos no podían traspasar el tupido toldo de verdura como había bastantes víveres el doctor resolvió esperar en aquel sitio un viento favorable pepe transportó su cocina portátil y se entregó a una serie de combinaciones culinarias derrochando el agua con indiferente prodigalidad que extraña sucesión de penas y de placeres exclamó el escocés cuanta abundancia después de tanta privación que lujo tras la miseria os aseguro que estuve a punto de volverme loco querido Ricardo repuso el doctor a no haber mediado pepe no estarías ahora en condiciones de discurrir acerca de la inestabilidad de las cosas humanas seguramente gracias muchacho dijo Kennedy tendiendo su mano a pepe no hay de que repuso este queda usted en la recíproca por más que preferiría no se le presentase ocasión de devolverme el servicio que mísera condición la nuestra exclamó Ferguson dejarse abatir por tan poco por tan poca agua querrá usted decir señor lo cierto es que las gentes privadas de alimento resisten mucho más que las que carecen de agua ya lo creo además en caso de necesidad se come lo que se encuentra a mano hasta un semejante si bien este debe ser un manjar que ha de quedar de pie en el estómago bien suculento es para los salvajes orgulló Ricardo sí contestó el criado pero son salvajes acostumbrados a comer carne cruda ven ustedes un hábito que me repugnaría en verdad es lo bastante repulsiva repuso el doctor para que nadie haya dado fe a los relatos de los primeros exploradores de África cuando relataron que algunas tribus se alimentaban de carne cruda todos pusieron en duda la veracidad de sus afirmaciones por cierto que a propósito de ello le ocurrió un lance curioso a Jaime Bruce cuéntenoslo usted señor ya que no sobra tiempo rogó Pepe tendiéndose voluptuosamente sobre la hierba con mucho gusto Jaime Bruce era escocés natural del contado de Stirling que desde 1768 a 1772 recorrió toda la comarca de Etiopía hasta el lago Tana en busca de las fuentes del Nilo luego regresó a Inglaterra donde publicó el relato de sus viajes pero esto no lo hizo hasta 1790 sus narraciones se acogieron con suma incredulidad suerte que sin duda correrán las nuestras las costumbres de los etíopes parecieron tan opuestas a los usos y hábitos ingleses que nadie quiso obtenerlas por ciertas entre otros detalles Bruce afirmaba que los pueblos de África Oriental comían carne cruda esto provocó una protesta general ya podía despacharse a su antojo nadie iría a comprobarlo Bruce era hombre muy bravo y de muy malas pulgas a quienes tales dudas exasperaban hasta el colmo cierto día en un salón de Edimburgo uno de los concurrentes reanudó en su presencia el tema de la chacota cotidiana y al llegar a lo de la carne cruda declaró paladinamente que la cosa no era posible ni cierta Bruce se cayó por el momento salió y regresó poco después con un pedazo de carne cruda espolvoreada con sal y pimienta al estilo africano caballero indicó al concurrente en cuestión al dudar de un hecho que yo he afirmado me ha ofendido usted y al suponer lo imposible se ha engañado usted de medio a medio y para demostrárselo a todos va a comerse ahora mismo este trozo de carne cruda o darme amplias explicaciones de su proceder el tertuliano sintióse atemorizado y obedeció sacando fuerzas de flaqueza cuando hubo concluido Bruce agregó tranquilamente aún aceptando que el hecho no sea cierto en lo sucesivo no sostendrá usted más que es imposible magnífica lección exclamó Pepe si el buen señor atrapó una indigestión tuvo merecido ese castigo como a nuestro regreso a Inglaterra hubiera alguien que dudar de nuestro viaje ¿qué haría si interrumpió su amo? obligarle a tragarse unos cuantos trozos del Victoria pero sin sal ni pimienta lo expeditivo del procedimiento hizo sonreír a sus compañeros así transcurrió la jornada en amena y animada cháchara con la fuerza renació la esperanza y con la esperanza la audacia el pasado se borra ante el porvenir Pepe no hubiera querido abandonar nunca aquel asilo encantador era el reino de sus ensueños se sentía como en su casa fue preciso que su señor le indicara la situación exacta del lugar que anotó seriamente en sus apuntes de viaje 15 grados 43 minutos de longitud este y 8 grados 32 minutos de latitud norte Kennedy sólo lamentaba la falta de caza en aquel bosque en miniatura a su juicio se echaban de menos unas cuantas alimañas feroces observo que no tienes mucha memoria objeto Samuel tan pronto has olvidado la pareja de leones que matasteis valientemente va replicó el escocés con el destén que inspira al verdadero cazador el animal vencido lo cierto es que su presencia en este oasis da lugar a suponer que no estamos muy lejos de comarcas más fértiles la prueba no es concluyente Ricardo estos animales acuciados por el hambre o la sé salvan a veces distancias considerabilísimas no estará de más que durante la noche próxima redoblemos la vigilancia y encendamos hogueras con esta temperatura repuso Pepe en fin si es preciso se hará pero sería una verdadera lástima incendiar este bosque acogedor que tan útil nos ha sido procuraremos ante todo no incendiarlo contestó el doctor para que los que vengan detrás de nosotros puedan saciar su sed y encontrar un refugio en el desierto se procurará señor pero cree usted que es conocido este oasis seguramente es un punto de parada para las caravanas que frecuentan el centro de África y su visita pudiera no serte grata existen tal vez por aquí más tribus de Ñam Ñam sin duda tal es el calificativo general de todos estos pobladores y con el mismo clima las mismas razas han de tener costumbres análogas qué asco dijo Pepe aunque después de todo la cosa es lógica si los salvajes tuvieran los gustos de las gentes estabilizadas cuál sería la diferencia vea usted unos individuos que no se harían rogar para engullir el trozo de carne cruda ofrecido al tertuliano de Edimburgo y aún al propio tertuliano por añadidura formulada tan sensata reflexión el animoso criado se dispuso a preparar las hogueras nocturnas apilando la menor cantidad posible de leña fueron inútiles las precauciones afortunadamente y todos durmieron a pierna suelta cuando les tocó su turno pero el tiempo se mantenía invariable al siguiente día persistía la calma sin que la más ligera oscilación delatara una ráfaga de viento esta circunstancia reprodujo las inquietudes de Ferguson si tanto se prolongaba el viaje los víveres resultarían insuficientes se verían asediados por el hambre después de haber estado a punto de sucumbir por la sed mas se tranquilizó relativamente al advertir que se iniciaba un sensible descenso en la columna barométrica y al observar la atmósfera ciertos signos reveladores de un próximo cambio resolvió por consiguiente realizar sus preparativos de marcha a fin de aprovechar la primera ocasión propicia la caja de alimentación del dilatador y la del agua potable se llenaron por completo como consecuencia de la operación el doctor hubo de proceder enseguida a restablecer el equilibrio del aeróstato y Pepe vio ser precisado a sacrificar una buena parte de su precioso mineral la salud había hecho renacer ambiciosas ideas en el fiel sirviente que se mostró reacio a obedecer a su señor pero este le demostró que no podía elevar tan excesivo peso y le dio a elegir entre el agua y el oro Pepe no vació un segundo y lanzó a apuñados sus queridos pedruscos diciendo vean ustedes por donde los que pasen por aquí después que nosotros se quedarán asombrados de encontrar la fortuna en tales parajes digo repuso Ricardo y si casualmente es un sabio explorador el que tropieza con estos ejemplares no sería no sería extraño amigo Ricardo que se sorprendiera y exteriorizada su sorpresa en una colección de informes y folletos cualquier día oiremos hablar de un riquísimo yacimiento de cuarzo aurífero en los arenosos desiertos de África y el causante será Pepe la idea de que tal vez fuera un sabio el chasqueado consoló al sencillo sirviente y le hizo sonreír durante el resto de la jornada el doctor esperó en van un cambio atmosférico la temperatura se elevó y sin la benéfica umbría del oasis habría resultado irresistible el termómetro marcó al sol 149 grados el ambiente abrasado fue la temperatura más alta registrada hasta entonces Pepe dispuso el bivac nocturno como la víspera y durante los cuartos del doctor y de Kennedy no se produjo ningún incidente pero a las 3 de la madrugada velando Pepe la temperatura bajó súbitamente el cielo se cubrió de nubes y la oscuridad aumentó alerta gritó despertando a sus compañeros ya tenemos viento esto es una tempesta exclamó el doctor mirando al cielo al Victoria al Victoria a todos el tiempo alcanzó justo el globo se inclinaba violentamente a impulso del huracán arrastrando la barquilla que trazaba un surco en arena si casualmente se hubiera vertido una parte del lastre el aeróstato habría se perdido desvaneciendo hasta la más ligera esperanza de volver a encontrarlo pero Pepe desplegó toda su agilidad logrando sujetar la barquilla en tanto el globo se tumbaba sobre la arena a riesgo de desgarrarse el doctor ocupó un sitio de costumbre avivó el dilatador y arrojó el lastre sobrante los aeronautas contemplando por última vez los árboles del oasis azotados por el vendaval y orientándose hacia Levante a doscientos pies del suelo desaparecieron en la sombra capítulo vigésimo noveno el globo avanzaba rápidamente como si le apremiase a alejar a los expedicionarios del desierto que tan funesto había estado a punto de serles a las nueve de la mañana empezaron a notarse algunos síntomas de vegetación hierbas flotantes sobre aquel mar de arena que prometían a los expedicionarios como a Cristóbal Colón la proximidad de tierra firme verdes retoños que brotaban tímidamente entre las rocas convertidas a su vez en peñascos de aquel océano algunas colinas poco elevadas aún ondulaban en el horizonte su perfil esfumado por la bruma se dibujaba vagamente en una palabra la monotonía había cesado Fergusón saludó con júbilo a la nueva comarca faltándole poco para gritar como un vigía de a bordo ¡Tierra! ¡Tierra! una hora después veía extenderse ante sus ojos el continente de un aspecto agreste todavía pero menos uniforme menos desnudo estamos ya en país civilizado preguntó Ricardo debe usted de hablar en sentido figurado verdad señor Kennedy objetó Pepe porque aún no se ven habitantes al paso que vamos repuso el doctor no tardaremos mucho en verlos pero seguiremos en tierra de negros interrogó Pepe su señor sí pero casi lindando con los árabes ya árabes auténticos con sus camellos no sin camellos tales animales son raros por no decir desconocidos en estos lugares para encontrarlos hay que remontarse unos cuantos grados al norte qué lástima por qué Pepe porque si el viento se nos tornara contrario podríamos utilizarlos no sé cómo ni para qué muy sencillo señor es una idea que se me ha ocurrido de repente podríamos engancharlos a la barquilla y dejarnos remolcar por ellos qué le parece llega esta tarde Pepe aunque sólo novelescamente tu idea se ha explotado ya por un ingenioso autor francés nota m.meri fin de la nota unos viajeros uncen camellos a su globo y se hacen conducir por ellos llega un león que devora los camellos se traga el remolque y tira a su vez y así sucesivamente como ves todo esto pertenece al reino de la fantasía y no tiene nada de común con nuestro género de locomoción algo humillado al pensar que ya se había hecho uso de su idea Pepe se preguntó qué animal sería capaz de devorar al león pero no atinando con él se entregó de nuevo a la contemplación del paisaje su mirada dominó un lago de regulares dimensiones rodeado por un anfiteatro de colinas que alcanzaban la categoría de montañas entre sus cañadas serpenteaban numerosos y fecundos vallecillos en los que crecían verdaderas marañas de árboles de las especies más variadas y resaltaban en aquella masa las palmeras de guinea cuyos espinosos troncos soportan hojas de quince pies de longitud el bombax cargaba el viento a su paso por la fina pelusilla de sus simientes el penetrante aroma de los pondanus el kenta de los árabes aromatizaba el ambiente hasta la zona que atravesaba el victoria los papayos de ancho follaje el estercorario que produce la nuez del sudán el baobab y los plátanos completaban la exuberante flota de las regiones intertropicales el paisaje es soberbio dijo Ferguson ya se ven animales observó Pepe no estarán lejos los hombres qué soberbios elefantes exclamó Ricardo no habría medio de cazar un rato cómo detenernos querido Ricardo con una corriente tan violenta no sufre un poco el suplicio de tántalo más tarde te podrás desquitar efectivamente había motivo para excitar la imaginación de un cazador el corazón de Ricardo saltaba en su pecho y sus dedos se crispaban sobre la culata de su porde la fauna de la comarca era tan notable como la flor los toros bravos se revolcaban en la espesura del forraje bajo el cual desaparecían por completo elefantes grises negros o amarillos de proporciones colosales atravesaban los bosques como una tromba desgajando derribando asolando devastándolo todo en su veloz carrera en la frondosa vertiente de las colinas manaban corriendo hacia el norte numerosos torrentes y cursos de aguas en las que se zambullían estrepitosamente los hipopótamos y manatíes de doce pies de longitud y cuerpo pistiforme tendidos panza arriba en las orillas daban al viento sus redondeadas mamas repletas de leche era toda una colección zoológica en un parque maravilloso en el que innumerables aves de los matices más diversos tornasolaban a través de árboles y arbustos en aquella prodigalidad de la naturaleza el doctor reconoció el espléndido reino de Adamova amigos míos dijo hemos invadido el territorio descubierto en las investigaciones más recientes y reanudamos la pista interrumpida de los exploradores es una feliz coincidencia que nos permitirá unir los trabajos efectuados por los capitanes Barton y Speck con los del doctor hamburgués Bart no tardaremos en llegar al límite máximo alcanzado por este sabio audaz creo contestó el escocés que entre ambas explotaciones existe una dilatada extensión de territorio a juzgar por la distancia que hemos recorrido ya fácil es de calcular toma el mapa y mira en qué grado de longitud está situado el extremo meridional del lago Ukerene donde llegó Speck aproximadamente en el 37 y la población de Yola punto de arribada de Bart que veremos esta misma tarde en el décimo aproximadamente hay por lo tanto una diferencia de 25 grados que a 60 millas cada uno da un total de 1500 millas una freonera si hubiéramos tenido que andarlas a pie observó Pepe no faltará quien lo haga replicó el doctor Livingstone y Moffat van penetrando hacia el interior el lago pulsa exageradamente al oeste y lo lamento hubiera querido remontar hacia el norte tras 13 horas de marcha el Victoria llegó a los confines de la Nigrecia los primeros habitantes de aquellas tierras árabes chúas apacentaban sus rebaños nómadas en el horizonte descollaban las altas cumbres de las montañas de Atlántida que no han hollado aún plantas europeas y cuya elevación se calcula en unas 1300 toesas su pendiente occidental determina el curso de todas las aguas de aquella región africana hacia el océano sus montañas de la luna por fin los expedicionarios dieron vista a un verdadero río por el constante hormigueo que se advertía en sus márgenes el doctor reconoció en él a Beoné uno de los afluentes del Níger al que los indígenas han dado el nombre de origen de las aguas este río explicó a sus compañeros será con el tiempo la vía natural de comunicación con el interior de Nigricia el vapor pléyade mandado por uno de nuestros más bizarros capitanes lo ha remontado ya hasta Yola como veis estamos en país conocido numerosos esclavos ocupabanse en las faenas agrícolas cultivando el sorgo especie de mijo que constituye la base de su alimentación todos ellos dieron muestras de un estúpido asombro al paso de Victoria que cruzó como un meteoro al caer la tarde los expedicionarios detuvieronse a 40 millas de Yola divisando a lo lejos los dos agudos picos del monte Méndiz Ferguson hizo lanzar las anclas que prendieron la copa de un árbol corpulento pero un viento dulísimo bamboleaba al Victoria tumbándole casi horizontalmente y haciendo a veces en extremo peligrosa la posición de la barquilla Samuel no durmía en toda la noche y en más de una ocasión estuvo a punto de cortar los cables para dejarse arrastrar por el vendaval pero la tempestad fue cediendo y las oscilaciones del aeróstato dejaron de ser inquietantes al día siguiente el viento era más moderado pero alejaba a los expedicionarios de la ciudad de Yola que reconstruido hacía poco por los fulanes excitaba la curiosidad del doctor hubo pues que resignarse al avance hacia el norte con ligera inclinación al este Kennedy propuso detenerse en aquella comarca eminentemente cinegética Pepe alegó que se dejaba sentir la necesidad de carne fresca pero las costumbres salvajes del país la actitud de sus moradores y algunos disparos hechos al victoria obligaron al doctor a continuar su viaje atravesaban a la sazón unos lugares teatro de matanzas y de incendios donde las luchas guerreras eran incesantes y donde los sultanes se jugaban sus reinos entre las más atroces carnicerías varios populosos grupos de viviendas y cobertizos se extendían entre los sembrados del forraje cuya espesura parecía sembrada de flores violáceas aquellas cabañas semejantes a inmensas colmenas aparecían cercadas por vallas espinosas las agrestes vertientes de las colinas recordaban los glen de las altas tierras de Escocia observación que hizo Kennedy varias veces a pesar de sus esfuerzos Ferguson avanzaba de lleno en dirección nordeste hacia el monte Méndez que desaparecía entre las nubes los elevados picos de estas montañas separan la cuenca del Níger de la del lago Chad a las tres el Victoria daba frente al monte Méndez ya que no se le había podido esquivar había que franquearlo forzando la presión hasta 180 grados 100 grados centígrados el doctor imprimía al globo una fuerza ascensional de cerca de 8000 pies Samuel se apresuró a descender de nuevo porque la envoltura del aeróstato tendía a romperse tuvo tiempo sin embargo de comprobar el origen plutónico de la montaña cuyos crátenes apagados se han convertido en insondables abismos la palomina de las aves se aglomeraba en tal cantidad en las faldas del Méndez que daban a rocas apariencia calcárea y hubiera bastado para abonar las tierras de todo el Reino Unido a las cinco resguardado de los vientos del sur el Victoria tras de bordear los declives de la montaña se detuvo en una amplia meseta descubierta alejada de todo poblado en el momento de tocar tierra se tomaron las precauciones necesarias para retenerlo sólidamente y Kennedy armado de su carabina se deslizó por el plano inclinado no tardando en volver con media docena de anas de silvestres y una especie de becada que Pepe condimentó lo mejor que supo la cena fue agradable y la noche transcurrió en absoluto reposo capítulo trigésimo el 11 de mayo el Victoria reanudó su accidentada carrera los expedicionarios tenían depositada en el la misma confianza que un marino en su nave había escapado sin averías de terribles huracanes calores tropicales ascensiones peligrosas y descensos más peligrosos aún pudiera decirse que Ferguson lo guiaba con el gesto y así aún siendo desconocido el punto de arribada el doctor no abrigaba temores acerca del éxito final de la expedición sólo la prudencia le aconsejaba rodearse de las más minuciosas precauciones en aquel país de bárbaros y fanáticos recomendó por lo tanto a sus compañeros que permanecieran ojo a visor a todas horas por lo que pudiese ocurrir el viento los empujó algo más hacia el norte y a las nueve divisaron la importante ciudad de Mosfeia emplazada sobre una eminencia que encajaba a su vez sobre dos elevadas montañas su situación era inexpugnable pues el único acceso a la plaza era un estrecho camino entre un pantano y un bosque en aquel momento un jeque seguido de lucida escolta de caballería ataviado con ropajes de gallos colores precedido de clarines y batidores que apartaban las ramas a su paso hacía su entrada en la población Samuel descendió para contemplar los indígenas más de cerca pero a medida que el globo fue aumentando de tamaño a su vista dieron patentes muestras de profundo terror desalojando el campo a toda velocidad de sus piernas y del galope de sus monturas sólo el jeque se mantuvo firme tomó su largo mosquete lo amartilló y esperó en actitud arrogante Feregusón se acercó hasta unos 250 pies y dando a su voz el tono más afectuoso posible le dirigió la salutación en árabe al oír aquellas palabras bajadas del cielo el jeque echó pie a tierra y se prosternó sobre el polvo del camino sin que el doctor lograra distraerle de su adoración es imposible río Samuel que estas gentes no nos creen seres sobrenaturales puesto que a los primeros europeos que se pusieron en contacto con ellos les creyeron de una raza privilegiada cuando este jeque hable de su encuentro con nosotros no dejará de aumentar el hecho con todos los recursos de una imaginación árabe juzgad por lo tanto de las leyendas que se forjarán andando el tiempo acerca de nuestra llegada a estos lugares eso puede ser perjudicial repuso el escocés desde el punto de vista de la civilización sería preferible pasar por simples mortales esto daría a los negros una idea bien clara del poderío europeo opino como tú amigo Ricardo pero que podemos hacer nosotros por mucho que explicar a los sabios del país el mecanismo de un globo no te entenderían y verían siempre en ello una intervención divina señor inquirió Pepe acaba usted de hablarnos de los primeros europeos que explotaron este país ¿por qué no nos no nos lo excita? mira posiblemente nos hallamos en la ruta del mayor Denham aquí mismo en Mosfeia fue recibido por el sultán de Mandara Denham abandonó el Bornu para acompañar al jeque en una expedición contra los felatenes y presenció el ataque de la ciudad que resistió heroicamente con sus flechas a las balas árabes derrotando a las tropas del jeque todo ello sirvió de pretexto a una serie de persecuciones matanzas y saqueos el mayor fue completamente despojado y descubierto y a no ser por un caballo cuyo vientre se ocultó y que le permitió huir de los vencedores emprendiendo un desenfrenado galope no habría regresado nunca a Cuca la capital del Bornu pero ¿quién era ese mayor Denham? un atrevido inglés que de 1822 a 1824 mandó una expedición al Bornu acompañado por el capitán Claypertone y el doctor Avni partieron de Trípole en marzo pasaron por Mursuk capital del Fezang y siguiendo el camino que más adelante utilizaría el doctor Bart para regresar a Europa llegaron a Cuca cerca del lago Chad el 16 de febrero de 1823 Denham llevó a cabo diversas exploraciones en las regiones de Bornu y de Mandara y en las márgenes orientales del lago entre tanto el capitán Claypertone y el doctor Avni se internaron en el Sudán hasta Sakatu el doctor sucumbió en Murmur extenuado por las fatigas y las privaciones de modo preguntó Ricardo que estas regiones africanas han dado su contingente de víctimas a la ciencia sí esta comarca es fatal marchamos rectamente hacia el reino de Barjimi que Vogel cruzó en 1856 para penetrar en el Badai donde desapareció Vogel era un muchacho de 23 años enviado para auxiliar los trabajos del doctor Barthes ambos se reunieron el primero de diciembre de 1854 y Vogel comenzó enseguida las exploraciones del territorio en sus últimas cartas fechadas en 1856 anunciaba su intención de reconocer el reino de Badai que en ningún europeo había pisado todavía parece ser que llegó hasta Vara la capital donde fue apresado según unos y condenado a muerte según otros por haber querido escalar una montaña sagrada de los contornos pero no hay que aceptar demasiado la ligera las noticias de la muerte de exploradores porque suelen ser un recurso para dispensarse de su busca cuántas veces se ha publicado oficialmente la muerte del doctor Barth provocando legítimas protestas es muy posible por lo tanto que el sultán de Badai retenga prisionero a Vogel esperando obtener un buen rescate el varón de Niemann emprendía el camino de Badai cuando le sorprendió la enfermedad que le llevó al sepulcro en el Cairo en 1855 ahora se sabe que Heuchling con la expedición enviada a Leipzig se dedica a buscar el paradero del joven e interesante explorador así pues pronto sabremos a qué atenernos nota después de la partida de Ferguson son las cartas enviadas desde el Obey por Musinger nuevo jefe de la expedición no dejan duda por desgracia acerca de la muerte de Vogel fin de la nota Mosfeia desapareció lentamente en lontananza desarrollándose ante las miradas de los expedicionarios la comarca del Mandara en toda su asombrosa fertilidad con sus bosques de acacias y sus plantaciones de algodón y de añil el sari que abierto sus aguas ochenta millas más lejos en el lago Chad corría impetuosamente por su cauce Samuel indicó a sus compañeros el curso del río en las cartas de Porte fijaos bien les dijo en la minuciosidad y precisión de los trabajos del ilustre sabio ahora vamos en línea recta hacia el distrito de Logún tal vez hacia su capital Kemac allí fue donde murió el pobre Tul cuando apenas tenía 22 años era un joven oficial abanderado del octavo regimiento que haría unas cuantas semanas si había agregado al mayor Denham justamente esta inmensa comarca puede calificarse de tumba de los europeos varias canoas de 50 pies de longitud descendían a favor de la corriente del Sari los indígenas no advirtieron la presencia del Victoria pero el viento que hasta entonces había soplado con relativa intensidad tendió a disminuir volverá otra vez la calma chicha dijo el doctor no importa repuso Pepe ahora no hemos de temer la falta de agua ni la permanencia en el desierto pero son muy peligrosos los habitantes allí veo algo que parece un pueblo es Kernak las últimas ráfagas de viento nos llevan a él y si nos conviene podemos levantar un plano exacto del terreno ¿por qué no nos acercamos algo más? preguntó el escocés nada más fácil Ricardo avanzamos directamente sobre la población de modo que cerrando la llave del dilatador descenderemos media hora después el Victoria se mantenía inmóvil a doscientos pies del suelo ya se ha cumplido tu deseo dijo Samuel estamos más cerca de Kernak que lo estaría de las calles de Londres un hombre encaramado en la cúpula de San Pablo desde aquí podemos contemplarlo todo a placer ¿qué significa ese ininterrumpido martillo que se oyó por todas partes? preguntó Ricardo Pepe miró con atención y comprobó que el ruido era originado por numerosos tejedores que trabajaban al aire libre golpeando las telas tendidas de tronco a tronco la capital de Logún se dominaba entonces en toda su extensión como sobre un plano desenrollado era una verdadera urbe con casas alineadas y anchas vías en el centro de una inmensa plaza había un mercado de esclavos en el que abundaban los licitadores porque las mandarinas con sus diminutos pies y sus breves manos eran muy solicitadas y se vendían ventajosamente al percatarse de la presencia del Victoria se produjeron los acostumbrados efectos estruendoso griterío seguido de profundo asombro todos abandonaron sus ocupaciones y suspendieron sus trabajos cesando por completo el ruido los aeronautas permanecían en perfecta inmovilidad sin perder un detalle de la populosa villa llegando a descender a 60 pies del suelo entonces el gobernador salió de su vivienda desplegando un estandarte verde y acompañado por sus músicos que soplaban a pleno pulmón arrancando broncos sonidos a unos cuernos de búfalo la multitud se agrupó en su derredor el doctor quiso hacerse oír sin conseguirlo aquellos indígenas de frente erguida rizosos cabellos y nariz casi aguileña denotaban inteligencia y valor pero se advertía el trastorno que les causaba la presencia del Victoria los jinetes corrían en todas direcciones y no tardó en comprenderse que se congregaban las tropas del gobernador para combatir a un enemigo tan extraordinario Pepe se agotó agitando al viento pañuelos de todos los colores sin obtener resultado alguno por último el jeque rodeado de su séquito reclamó el silencio y pronunció un discurso en una jerga mezcla de árabe y bajirme de la que nada pudo comprender el doctor tan solo adivinó por el idioma universal de los gestos una invitación expresa a que se marchara eso hubiera deseado Ferguson mas lo impedía la falta de viento su resistencia exasperó al gobernador y a sus cortesanos quienes prorumpieron en desaforados gritos para obligar al monstruo a emprender la fuga los cortesanos eran unos personajes singulares embutidos en cinco o seis camisas de abigarrados matices y ostentando unos vientres enormes algunos de los cuales parecían postizos Ferguson asombró a su compañero instruyéndoles de que así se congraciaban con el sultán la redondez del abdomen denotaba la ambición de las gentes aquellos panzudos gesticulaban y vociferaban principalmente uno de ellos que debía ser primer ministro si su volumen había obtenido la debida recompensa la muchedumbre negra unía sus alaridos a los gritos de la corte repitiendo sus ademanes como si fueran monos lo cual producía un movimiento idéntico y simultáneo de diez mil brazos a estos medios de intimidación que se juzgaron insuficientes se agregaron otros más eficaces y temibles los soldados armados de arcos y flechas se alinearon en orden de batalla pero ya el victoria se inflaba elevándose tranquilamente fuera de su alcance entonces el gobernador cogió una espingarda y apuntó hacia el globo pero Ricardo que le vigilaba hizo saltar el arma en pedazos de las manos del jeque de un disparo de su carabina ante tan inesperado golpe iniciose una huida general todos se refugiaron apresuradamente en sus viviendas y durante el resto del día la población permaneció desierta por completo cayó la noche sin que aumentar la intensidad del viento habiendo de resignarse a continuar inmóviles a trescientos pies del suelo no se veía ninguna luz y reinaba un silencio de muerte Ferguson redobló las precauciones aquella calma podía ocultar una celada no resultaron sin fundamento los temores del doctor a medianoche parecía incendiarse la ciudad centenares de surcos de fuego se cruzaron como cohetes formando un entramado de llamas qué cosa tan extraña dijo el doctor dios me valga exclamó el escocés cualquiera diría que el incendio sube aproximándose a nosotros efectivamente la masa de fuego ascendía entre atronadores gritos y estampidos de detonaciones pepe se dispuso a tirar lastre el doctor no tardó en explicarse la causa del fenómeno habían sido lanzadas contra el victoria millares de palomas luego de atar a sus colas materias combustibles los animales revoloteaban asustados trazando en el aire brillantes y repetidos zigzags el escocés disparó a bulto todas sus armas pero que representaban unas cuantas bajas ante tan innumerable ejército las palomas rodeaban ya la barquilla y el globo cuyas paredes al reflejar la luz parecían envueltas en una pared de fuego Ferguson arrojó sin vacilar varios trozos de cuarzo para librar a su nave aérea de las embestidas de las peligrosas aves durante dos horas vioselas circular de un lado a otro entre las sombras luego su número fue disminuyendo paulatinamente hasta desaparecer afortunadamente por completo ya podemos dormir tranquilos aseguró el doctor para ser salvajes no está mal ideado el procedimiento declaró el animoso criado generalmente explicó el doctor lo emplean para incendiar los techos de las cabañas de los poblados pero en esta ocasión la cabaña ha subido más que sus volátiles incendiarios está probado atajó ricardo que no hay enemigos temibles para un globo sí que los hay rectificó samuel ¿cuál es? los imprudentes que lleva en su barquilla por lo tanto sólo debo recomendaros una cosa vigilancia vigilancia capítulo trigésimo primero a las tres de la madrugada haciendo su turno de cuarto pepe vio alejarse la ciudad bajo sus pies el victoria reanudaba su marcha ricardo y ferguson se despertaron el último consultó la brújula observando con satisfacción que el viento le empujaba hacia el nord-nordeste estamos de suerte dijo todo nos sale bien hoy mismo daremos vista al lago chat es muy grande preguntó el escocés enorme amigo ricardo en su mayor longitud y su mayor anchura medirá alrededor de 120 millas ese paseo sobre una superficie líquida de la variedad a nuestro viaje creo que no podemos quejarnos hasta ahora es bien variado y sobre todo lo efectuamos en las mejores condiciones posibles sin duda Samuel exceptuando las privaciones del desierto no hemos corrido ningún serio peligro lo cierto es que nuestro victoria se ha portado muy bien partimos el 18 de abril y estamos a 12 de mayo llevamos por lo tanto 25 días de marcha 10 días más y llegaremos a nuestro destino ¿a qué punto? no lo sé con certeza pero ¿qué nos importa? es verdad Samuel fiemos a la providencia el cuidado de guiarnos y de conservar nuestra salud como está el presente al vernos nadie diría que hemos atravesado las comarcas más insolubres del mundo estábamos preparados para cruzarlas a gran altura y hemos aprovechado esa ventaja bien por los viajes aéreos exclamó Pepe enos aquí después de 25 días rebosando salud bien comidos bien descansados demasiado tal vez porque mis piernas principian entumecerse y no me disgustaría en absoluto estirarlas caminando una treintena de millas ya satisfarás ese deseo en las calles de londres contestó el doctor el caso es que salimos tres como Denham Creyperton y Vogel y que más afortunados que ellos aún estamos reunidos pero importa mucho no separarnos si estando uno de los tres en tierra hubiera de elevarse el victoria para soslayar un peligro súbito imprevisto quien sabe si lo volveríamos a ver insisto por consiguiente amigo Ricardo en advertirte que me disgusta que te elejes con el pretexto de la caza no obstante amigo Samuel espero que me permitirás en lo sucesivo dedicar algunos ratos a mi afición favorita sin contar que no veo ningún mal en renovar nuestras provisiones te de recordar que al partir me dejaste vislumbrar una serie de soberbias cacerías y la verdad hasta ahora han quedado reducidas a la nada amigo Ricardo o tu memoria flaquea o la modestia te impide recordar tus purezas creo que sin contar la caza menor pesan ya sobre tu conciencia un antílope un elefante y dos leones que importancia tiene eso para un cazador africano que ve desfilar a todos los animales de la creación ante la boca de su escopeta mira mira que manada de jirafas como jirafas objeto pepe si son como el puño porque nos hallamos a mil pies de altura si las miras es de cerca verías que triplican tu estatura replicó y que me dices de ese rebaño de gacelas agregó el escocés pues y de aquellas avestruces que huyen con la velocidad del viento avestruces replicó pepe esos son polluelos y de los más chicos vamos no podríamos acercarnos acercarnos sí pero no tomar tierra a qué conduciría pues cazar unos animales que luego no podrás cobrar si se tratara de un león una pantera o una hiena lo comprendería sería una fiera menos pero a un antílope o a una gacela sin otro resultado que la vana satisfacción de tus instintos de cazador francamente no vale la pena no obstante nos mantendremos a cien pies del suelo y si distingues alguna limaña feroz nos complacerá verte alojarle una bala en el corazón el victoria descendió paulatinamente pero sosteniéndose a prudente altura en aquella comarca salvaje y muy poblada había que prevenirse contra cualquier peligro inesperado los aeronautas seguían el curso del shari las deliciosas márgenes del río desaparecerían bajo la hombría de árboles de los matices más variados los vejucos y las plantas trepadoras de todas clases formaban extraños tejidos multicolores los cocodrilos retozaban a pleno sol o se zambullían bajo las aguas con la agilidad de lagartijas abordando en sus movimientos las numerosas islas cubiertas de verdor que cortaban la corriente así entre aquella espléndida y lozana naturaleza cruzaron el territorio de Mafatay a las nueve de la mañana el doctor y sus amigos llegaron por fin a la orilla sur del lago Chad ya se hallaban en el célebre mar Caspio africano cuya existencia estuvo tanto tiempo relegada a la categoría de fábula aquel mal interior al que sólo llegaron las expediciones de Denham y de Barth el doctor trató de fijar su configuración actual bien distinta ya de la de 1847 realmente se hace imposible trazar un plano exacto del lago rodeado de terrenos pantanosos casi infranqueables en los que Barth creyó perecer de año en año esos pantanos cubiertos de cañaverales y de papiros de 15 pies de altura se convierten a su vez en lago a veces hasta quedan sumergidas las poblaciones emplazadas en sus orillas como le sucedió a la de Gornu en 1856 el sol derramaba sus deslumbrantes rayos sobre las tranquilas aguas confundiéndose al norte ambos elementos en un mismo horizonte magníficamente diseñado Ferguson quiso cerciorarse de la calidad del agua que se creyó salada durante largo tiempo y como no había riesgo alguno en aproximarse a la superficie del lago la barquilla pasó rozándola como un pájaro a cinco pies de distancia el fiel criado sumergió una botella sacándola medio llena y una vez probado el líquido se le encontró poco potable y con cierto sabor de natrón o sea carbonato de sosa en tanto el doctor anotaba el resultado de su experimento son un disparo junto a él Ricardo no había podido resistir la tentación de enviar un proyectil a un monstruoso hipopótamo el animal que se solazaba tranquilamente desapareció al ruido de la detonación sin que la bala cónica del arma de Kennedy le hubiera causado al parecer otra molestia mejor hubiera sido arponearlo dijo Pepe ¿cómo? con una de las anclas habría sido un anzuelo apropiado para tal animal hombre me parece buena idea que os suplico no pongáis en práctica interrumpió el doctor el animal nos arrastraría seguramente a donde nada tenemos que hacer sobre todo agregó Pepe ahora que sabemos positivamente la mala calidad de ese agua pero diga usted señor ¿es comestible ese pescado? ese animal al que tú llamas pescado es un mamífero del género de los paquidermos su carne resulta excelente según afirman y es objeto de mucho tráfico entre las tribus ribereñas del lago entonces lamento que el señor Kennedy no haya afinado la puntería esos animales solo son vulnerables en el vientre y entre las patas la bala del señor Kennedy ni le habrá rozado la piel pero si el terreno me parece propicio nos detendremos en el límite septentrional del lago y allá podrá desquitarse luciendo sus habilidades soberbio exclamó el criado a ver si el señor Kennedy nos caza un hipopótamo me agradaría probar la carne de ese anfibio en realidad no creo muy natural haber penetrado hasta el centro de África para continuar comiendo becadas y perdices como en Inglaterra capítulo 32 desde que llegara al lago Chad el Victoria entró en una corriente más inclinada al oeste algunas nubes amortiguaban los ardores del sol circulando de más ligera brisa sobre la vasta sabana de agua pero a la una el globo luego de cortar oblicuamente aquella parte del lago avanzó de nuevo sobre tierra firme en un trayecto de seis a ocho millas Ferguson algo contrariado por el cambio de dirección no pensó en lamentarse al divisar la ciudad de Cuca renombrada capital de Borno durante unos instantes pudo distinguir el algo cinturón de murallas de arcilla y algunas toscas mezquitas que sobresalían entre la aglomeración de cubos semejantes a dados que formaban las casas árabes en los patios de las viviendas y en las plazas públicas crecían palmeras y gomeros de caucho coronados por una cúpula de follaje de más de 100 pies de diámetro Pepe hizo observar que aquellas enormes sombrillas estaban en relación con el ardor de los rayos solares sacando conclusiones muy lisonjeras Cuca está formada en realidad por la agregación de dos pueblos distintos separados por el dental ancho paseo de 300 toesas atestado en aquel momento de jinetes y peatones a un lado se asienta la ciudad rica con sus altas y ventiladas casas al otro se asina la ciudad pobre mísero montón de chozas bajas y cónicas donde vegeta una población indigente porque Cuca no es industrial ni mercantil El escocés le encontró alguna semejanza con una Edimburgo extendida en una planicia con sus dos ciudades perfectamente determinadas Mas los aeronautas apenas pudieron lanzar una rápida ojeada porque debido a la inconstancia característica de las corrientes de la comarca fueron empujados súbitamente por un viento contrario que les impulsó de nuevo hacia el Chad durante unas 40 millas entonces ofrecióse un nuevo espectáculo pudieron contar las innumerables islas del lago habitadas por los videomats famosos y crueles piratas cuya vecindad se teme tanto como la de los tuarex en el Sáhara los salvajes se dispusieron a romper las hostilidades contra el Victoria a flechazos y a pedradas pero el globo cruzó sobre las islas como un gigantesco escarabajo en el mismo instante Pepe que contemplaba el horizonte se dirigió a Kennedy diciéndole vaya ahora sí que va usted a ver convertidos en realidad sus sueños cinegéticos y que por esta vez mi señor no se opondrá a que dispare usted cuanto quiera pues ¿qué sucede? ¿no ve aquella bandada de aves que vuela hacia nosotros? aves interrogó el doctor dirigiendo su catalejo hacia el lugar indicado ya las veo dijo el escocés son los menos doce catorce si usted no lo toma mal Dios quiera que sean de una especie lo bastante dañina para que mi sensible amigo Ferguson no tenga nada que objetar solo te digo contestó Samuel que preferiría que esas aves se alejaran de nosotros las teme usted preguntó el fiel criado como que son jipaetos y de los mayores si nos atacaran que inquirió Ricardo nos defenderíamos no creo que esos bicharracos sean tan temibles quien sabe repuso Samuel diez minutos más tarde la bandada estaba a tiro de fusil las catorce aves rompían el aire con sus roncos graznidos avanzando hacia el victoria más irritadas que atemorizadas por su presencia como graznan dijo Pepe vaya un escándalo al parecer los jipaetos no se conforman con que hayamos invadido sus dominios ni aceptan que nos permitamos volar tan alto como ellos realmente contestó Ricardo su aspecto era fiero hasta los infundirían pavor si se acercaran armadas de carabinas por de no les hace falta replicó el doctor muy alarmado los jipaetos volaban trazando círculos inmensos cuyas órbitas se iban estrechando paulatinamente en torno al victoria surcaban el espacio con fantástica rapidez precipitándose a veces con la velocidad de una bala y quebrando su línea de proyección en un ángulo brusco y audaz Samuel Ferguson inquieto decidió elevarse para huir de tan peligrosa vecinda y dilató el hidrógeno del aerostato que no tardó en ascender pero las aves subieron a la par del propio globo poco dispuestas a abandonarlo la han tomado con nosotros dijo el cazador montando su carabina en efecto las aves se acercaban y algunas llegaron a menos de 50 pies como si desafiaran el arsenal del escocés siento un incontenible deseo de disparar contra esos pajarracos agregó éste no Ricardo no las enfurezcamos en vano sería excitarlos a que nos atacaran y daría cuenta de todos ellos te engañas Ricardo disponemos de una bala para cada uno y si se lanzaran contra la parte superior del globo ¿cómo los detendrías? Figúrate que te encuentras ante una manada de leones en campo abierto o de tiburones en pleno océano para una aeronauta la situación es también muy comprometida ¿hablas en serio Samuel? sin duda alguna esperemos pues sí, espera prepárate para caso de ataque pero no dispares sin que yo lo diga las rapaces aves se concentraban a muy corta distancia los expedicionarios distinguían claramente sus pelados cuellos tendidos por el esfuerzo de los graznidos sus cartilaginosas crestas guarnecidas de azuladas papilas que se encrespaban con furor eran de gran tamaño sus cuerpos pasaban de tres pies de longitud el blanco reverso de sus alas resplandecía al sol verdaderamente parecían una manada de tiburones salados persiguiendo una embarcación aérea nos siguen dijo Ferguson al verlos elevarse a su nivel y el caso es que por mucho que ascendamos remontarán siempre su vuelo más que el Victoria bien ¿qué hacemos? preguntó el escocés el doctor permaneció callado oye Samuel prosiguió Ricardo las aves son catorce disponemos de diecisiete tiros disparando todas nuestras armas ¿no sería posible destruirlas o dispersarlas? yo me encargo de unas cuantas no fallaré no discuto tu destreza Ricardo es más considero como muertas a las que pasen al alcance de tu arma pero te lo repito si acometiesen la parte superior del globo ya no podrías verlas o la darían la envoltura que nos sostiene y estamos a tres mil pies del suelo a la sazón uno de los más ariscos animales arrancó en dirección al Victoria con el pico y las garras abiertas presto a hacer presa Kennedy empuñó una de las escopetas de dos cañones Pepe afirmó la otra en su hombro asustados por la detonación los jipaetos se apartaron un instante pero casi al momento volvieron a la carga con mayores bríos el cazador atravesó de un balazo el cuello del más cercano y Pepe rompió un ala del otro sólo que Danonce dijo pero entonces las aves variaron de táctica y como si obedecieran a un acuerdo se elevaron sobre el Victoria el escocés miró al doctor este palideció no obstante su energía e impasibilidad hubo un momento de penosísimo silencio luego se oyó un estridente crujido como seda que se rasga y la barquilla cedió bajo los pies de los expedicionarios estamos perdidos exclamó Samuel clavando la vista en el barómetro que subía con rapidez fuera lastre pronto en pocos instantes desaparecieron todos los fragmentos de cuarzo continuamos descendiendo añadió vaciado las cajas de agua no me oyes Pepe rápido nos precipitamos en el lago el fiel criado obedeció Ferguson se asomó a la borda el lago parecía irse hacia él como una marea creciente los objetos aumentaban de tamaño a simple vista la barquilla distaba menos de doscientos pies de la superficie del lago los víveres los víveres gritó el doctor y la caja que los contenía fue lanzada al espacio la caída se hizo menos perceptible pero el globo continuó su descenso no basta tirad algo más gritó Samuel con voz llena de desesperación sí replicó lacónicamente Pepe santiguándose y se tiró por la borda de la barquilla Pepe Pepe exclamó el doctor horrorizado pero el fiel criado no podía oírle ya en victoria tan repentinamente eligerado emprendió su marcha ascensional elevándose hasta mil pies y el viento penetrando entre los pliegues de la envoltura le arrastró hacia la orilla septentrional del lago perdido repuso el escocese desesperado y por salvarnos contestó Samuel y aquellos hombres tan intrépidos sintieron agolparse las lágrimas a sus ojos ambos se asomaron deseosos de descubrir algún vestigio de su malogrado compañero pero ya estaban demasiado lejos ¿qué haremos? preguntó Kennedy descender en cuanto sea posible y esperar tras una marcha de 60 millas el Victoria cayó en una ribera desierta al norte del lago las anclas quedaron enredadas en las ramas de un árbol poco elevado y Ricardo las aseguró fuertemente pero tanto él como el doctor no pudieron conciliar el sueño ni un minuto en el transcurso de la noche capítulo 33 en la mañana del 13 de mayo Samuel y Ricardo comenzaron por explorar la parte de ribera que ocupaban era una especie de lengua de tierra firme en el centro de un vasto pantano alrededor de aquel trozo del terreno y en todo lo que alcanzaba la vista crecían cañaverales tan altos como árboles europeos aquellos fangales infranqueables garantizaban la seguridad del Victoria sólo había que vigilar la parte del lago la dilatada sabana líquida se iba ensanchando sobre todo hacia el este sin que se divisaran en la lejanía ni continente ni islas los dos amigos no se habían aventurado aún a romper el silencio para recordar a su malogrado compañero Kennedy fue quien se adelantó a comunicar sus conjeturas a Samuel tal vez no haya muerto Pepe dijo es un muchacho muy inteligente y un consumado nadador creo que no dudaría en atravesar el fridge de Ford a Edimburgo no aseguraré cómo ni cuándo pero espero encontrarlo siempre que por nuestra parte le facilitemos la ocasión de reunirse con nosotros el señor Teóiga Ricardo contestó el doctor hondamente conmovido haremos cuanto humanamente sea posible para encontrarle lo principal es orientarnos pero primero despojemos al Victoria de su envoltura exterior que de nada sirve ya así nos libraremos de un peso considerable 650 libras que vale la pena tenerlas en cuenta los dos amigos pusieron manos a la obra no desprovista de dificultades hubieron de arrancar trozo a trozo el resistente tafetán y cortarlo en estrechas tiras para que pasaran por las mallas de la red el desgarrón producido por los jipaetos ocupaba una extensión de varios pies invirtieron en la operación más de cuatro horas pero lograron dejar al descubierto el globo interior sin deterioro aparente el Victoria disminuyó en un quinto de su volumen diferencia bastante apreciable para sorprender al escocés ¿bastará? preguntó al doctor no temas nada acerca de eso restablecerá el equilibrio y si regresa nuestro pobre Pepe la recibiremos y seguiremos nuestra interrumpida ruta creo recordar dijo Kennedy que en el momento de la caída nos hallábamos en las proximidades de una isla cierto pero esa isla como todas las de Chad estará habitada por piratas que seguramente habrán presenciado nuestra catástrofe y si Pepe ha caído en su poder Dios sabe lo que le sucederá a no ser que la superstición le proteja es hombre que no sea poca te repito que confío en su habilidad la inteligencia así lo espero ahora vete a cazar un rato pero sin retirarte mucho es necesario renovar enseguida nuestros víveres cuya mayor parte ha sido sacrificada bien Samuel regresaré pronto Ricardo tomó una de las escopetas de dos cañones y se internó en la espesura cercana las frecuentes detonaciones hicieron saber al doctor que la cacería de su amigo sería fructuosa mientras tanto él se ocupó en inventariar los objetos que contenía la barquilla y en establecer el equilibrio del segundo aerostato restaban aún unas 30 libras de pemmicán varios paquetes de té y café cerca de galón y medio de aguardiente y una caja de agua vacía toda la carne en cecina había desaparecido Samuel sabía que por la pérdida del fluido contenido en el primer globo la fuerza impulsora había se reducido en unas 900 libras hubo de basarse por lo tanto en esta diferencia para reconstruir el equilibrio el nuevo Victoria ubicaba 67.000 pies y contenía 33.480 pies cúbicos de gas el aparato dilatador parecía en buen estado ni la pila ni el serpentín habían sufrido averías por consiguiente la fuerza de la ascensión del nuevo globo era de unas 3.000 libras englobando los pesos del aparato los tripulantes las provisiones existentes y la barquilla con sus accesorios embarcando 50 galones de agua y 100 libras de carne fresca el doctor obtuvo un total de 2.830 libras lo que le permitía llevar 170 libras de lastre para casos imprevistos y así el aeróstato estaría equilibrado con el aire ambiente tomada sus disposiciones en armonía con los cálculos efectuados reemplazó el peso de Pepe con lastre y efectuó los diversos preparativos que concluía en el momento de regresar Ricardo este había hecho buen acopio llevaba una verdadera carga de gansos ánades becadas cercetas y tordos acto seguido procedió a preparar la caza y a curarla ensartó las diversas piezas en las baquetas de las armas y las suspendió sobre un fuego de leña verde cuando consideró en su punto la preparación como perito en la materia lo almacenó todo en la barquilla proponiéndose completar el abastecimiento al siguiente día la noche sorprendió en sus trabajos a los aeronautas su cena se compuso de carne fresca y en conserva galleta y té el cansancio después de abrirles el apetito le rindió al sueño durante su cuarto de vela ambos creyeron percibir a veces la voz de Pepe pero ¡ay! qué distanciados estaban de aquel mozo cuyo acento hubieran ansiado escuchar al amanecer el doctor despertó a Ricardo he meditado largamente le dijo acerca de lo que debemos hacer para encontrar a nuestro compañero sea el que fuera tu proyecto lo acepto gustoso habla ante todo es necesario que Pepe tenga noticias nuestras desde luego si ese digno muchacho llegará a figurarse que le abandonamos nos conoce demasiado jamás le asaltará tal idea pero ha de saber dónde estamos sí más como vamos a instalarnos en la barquilla y elevarnos y se nos arrastra el viento no hay peligro por fortuna fíjate la brisa nos impele hacia el lago y esta circunstancia ayer enfadosa para nosotros nos es hoy propicia nuestros esfuerzos se limitarán por consiguiente a mantenernos sobre esta vasta extensión de agua durante todo el día Pepe nos verá necesariamente porque sus miradas no se apartarán de las alturas y aún es posible que logre indicarnos donde se haya oculto si está solo y en libertad lo hará sin duda alguna y si está prisionero también afirmó el doctor estos indígenas no suelen encerrar a sus cautivos Pepe nos verá y adivinará el objeto de nuestras pesquisas en la forma que sea replicó Kennedy hemos de prever todas las contingencias si no encontramos ningún indicio si no ha dejado huellas de su paso ¿qué haremos? intentaremos volver de nuevo a la parte septentrional del lago manteniéndonos a la vista en lo posible allí esperaremos reconoceremos las riberas escudriñaremos esas márgenes a las que Pepe tratará seguramente de abordar y no partiremos de estos lugares sin haber apurado todos los medios conducentes a su hallazgo marchemos pues contestó el cazador Ferguson tomó la situación exacta de que el trozo de terreno firme que se disponía a dejar estimando con arreglo a su mapa y a sus cálculos que se hallaba al norte del chat entre la ciudad de Lari y la aldea de Ingemini visitadas ambas por el mayor Denham entre tanto el escocés completó las provisiones de carne fresca aun cuando los pantanos limítrofes denunciaban la existencia de rinocerontes manatíes hipopótamos no tropezó con un solo ejemplar de tales especies no sin grandes dificultades que el pobre Pepe sabía vencer a maravilla a las siete de la mañana desprendieron el ancla del árbol el gas se dilató y el Victoria elevose a doscientos pies en el espacio al principio vaciló y giró sobre sí pero al fin impulsado por una corriente bastante viva avanzó hacia el lago a una velocidad de veinte millas por hora Samuel se mantuvo constantemente a una altura que fluctuaba entre doscientos y quinientos pies el cazador disparaba con frecuencia a su carabina sobre las islas los aeronautas se aproximaban hasta rozar la imprudencia escudriñando en la espesura de zarzas y jarales en todos aquellos sitios en que cualquier sombra cualquier fragosidad de la roca hubiera podido cobijar a su compañero pasaban rozando las alargadas piraguas que surcaban el lago cuyos tripulantes al verlos se precipitaban al agua ganando a nado su isla poseídos de un pánico indescriptible hace dos horas que buscamos sin ver nada dijo Kennedy calma Ricardo no desmayemos repuso Samuel debemos estar cerca del lugar del accidente a las once el Victoria había recorrido noventa millas un cambio de corriente le impulsó hacia el este casi en ángulo recto en un trayecto de otras 60 millas situándole sobre una isla muy extensa y muy poblada que el doctor opinó sería Farran capital de las habitadas por los vídeo más esperaba ver surgir a su fiel criado de cada mata corriendo hacia él llamándole libre se lo hubiera rescatado fácilmente cautivo tampoco habría tardado en reunirse con sus compañeros renovando la maniobra empleada para el misionero pero no se advirtió el más ligero rastro la menor señal que descubriera su presencia había para desesperarse a las dos y media los aeronautas dieron vista a Tangalia pobrecito enclavado en la orilla oriental del Chad que marcaba el límite alcanzado por Denhan en su exploración ahora la persistente dirección del viento empezó a inquietar al doctor que se sentía lanzado hacia el este rechazando al centro de África internado en ilimitados desiertos se hace preciso detenernos y hasta bajar a tierra dijo en interés de Pepe particularmente debemos regresar al lago pero procuraremos buscar una corriente opuesta durante más de una hora probó en diferentes zonas en Victoria siguió derivando a tierra pero por suerte una ráfaga violenta que sopló a mil pies de elevación lo impelió hacia el noroeste no era creíble que se retuviera Pepe en una de las islas del lago seguramente acaso habría sido llevado al interior del territorio tales fueron los razonamientos del doctor en tanto volvía a la ribera septentrional del Chad en cuanto a suponer que Pepe hubiera muerto ahogado era inadmisible pero sí cruzó la mente de ambos amigos una idea espantosa los caimanes los caimanes abundaban en aquellos parajes no obstante ni uno ni otro se atrevió a expresar su recelo que acabó por obsesionarles hasta el punto de que el doctor dijo sin preámbulo alguno los cocodrilos solo viven en las orillas de las islas unas márgenes del lago y Pepe habrá tenido bastante maña para evitarlos además son tan inofensivos que los africanos se bañan impunemente sin temor a sus ataques el escocés no contestó prefiriendo callar a discutir la terrible posibilidad de una desgracia Ferguson señaló el poblado del Ari a las 5 de la tarde sus habitantes dedicabanse a recolectar el algodón en campos esmenadamente cercados y cultivados ante cabañas construidas con cañas entrelazadas aquel grupo formado por unas 50 viviendas ocupaba una depresión del terreno en un vallecito extendido entre montañas de escasa elevación la intensidad del viento llevaba más allá de lo conveniente hacer gusón pero cambió por segunda vez impeliéndoles precisamente hacia su punto de partida aquella especie de lengua de tierra en la que pasaron la noche anterior en lugar de engancharse en las ramas del árbol el ancla se enredó en los cañaverales empotrándoles en el légamo del pantano que ofrecía enorme resistencia trabajo costó al doctor sujetar al aerostato pero el viento cayó con la noche y ambos amigos velaron juntos casi desesperados capítulo trigésimo cuarto a las 3 de la madrugada el viento se desencadenó con tal ímpetu que hizo peligrosa la permanencia del Victoria junto a tierra los cañaverales rozaban a cada momento su envoltura con grave peligro de desgarrarla hemos de partir dijo Ferguson pero y Pepe no le abandonaré esté seguro de ello aun cuando el huracán me llevase cien millas más al norte regresaría pero aquí comprometemos su seguridad y la nuestra marcharnos sin él exclamó el escocés con dolorido acento crees quizá replicó Samuel que no me siento tan acongojado como tú no comprendes que obedezco a una imperiosa necesidad haré lo que ordenes contestó Ricardo partamos pero la operación ofrecía grandes dificultades el ancla profundamente clavada resistía todos los esfuerzos y el aeróstato tirando en sentido inverso hacía mayor su adherencia Ricardo no consiguió arrancarla además la maniobra resultaba aventurada porque considerando la posición del aeróstato corríase el riesgo de que se elevara de pronto dejando en tierra al escocés no queriendo exponerse a semejante contingencia Samuel hizo volver a su amigo a la barquilla y se resignó a cortar el cable de retención el Victoria dio un salto de 300 pies y enfiló recto hacia el norte no quedaba sino entregarse a merced del huracán Samuel se cruzó de brazos y quedó abismado en sus tristes reflexiones tras de unos segundos de sepulcral silencio se volvía hacia Ricardo no menos taciturno acaso hayamos sentado a Dios le dijo no es dable a los humanos emprender semejante viaje y dejó escapar un apenado suspiro parece que fue ayer contestó Kennedy cuando nos felicitábamos por haber salido indemnes de todos los peligros cuando los tres estrechábamos nuestras manos infortunado Pepe tan bueno tan cariñoso tan servicial que lealtad y que nobleza de corazón aún acosado un momento por el afán de riquezas hizo gustoso el sacrificio de sus tesoros como nos alejamos de su lado cada vez más con que irresistible violencia nos arrastra el viento no te inquietes Samuel aún admitiendo que se haya refugiado entre las tribus del lago porque no de caberle la misma suerte que a los que nos precedieron como Denhan y Bart todos ellos regresaron a su patria ay amigo Ricardo Pepe no conoce el idioma está solo y sin recursos los exploradores a quienes te refieres no daban un paso sin enviar primero a los jefes numerosos presentes bien rodeados de fuertes escoltas armados y preparados para sus expediciones y aún así no lograron soslayar penalidades y tribulaciones de la peor especie ¿qué ha de ocurrirle pues a nuestro desdichado compañero? es horrible pensarlo y la sola idea me causa el más hondo pesar de mi existencia ya volveremos Samuel sí Ricardo sí volveremos aunque hubiésemos de abandonar el victoria aunque precisara ganar de nuevo y a pie el lago Chad y ponernos en contacto con el sultán de Bornó los árabes no deben de conservar malos recuerdos de los primeros europeos te seguiré amigo repuso el escocés con enérgica entonación cuenta conmigo para todo antes renunciaremos a terminar este viaje Pepe se ha sacrificado por nosotros y nosotros hemos de sacrificarnos por él esta decisión infundió algún ánimo en aquellos dos hombres que se sintieron fortalecidos por la misma idea el doctor intentó por todos los medios tomar una corriente contraria que les aproximase al Chad pero era imposible en aquel momento como lo hubiera sido también el descenso en un terreno desamparado y con tan violento huracán el victoria cruzó así sobre el territorio de los tibúes franqueó vela de Yerque inculta soledad que limita el Sudán y penetró en el desierto arenoso surcado por largas huellas de caravanas la línea de vegetación confundióse al poco rato con el cielo en el horizonte meridional no lejos del oasis principal de aquella región africana a cuyos 50 pozos daban sombra a corpulentos árboles pero fue imposible detenerse un campamento de árabes con sus tientas de vistosas rayas y algunos camellos que alargaban hacia la arena sus viperinas cabezas animaban aquella soledad pero el aeróstato pasó como una estrella fugaz recorriendo así una distancia de 60 millas en tres horas sin que el doctor lograse refrenar su carrera no podemos detenernos dijo no podemos descender ni un árbol ni un accidente en el terreno nos veremos obligados a cruzar de nuevo el Sáhara decididamente el cielo se ha conjurado contra nosotros estas frases las inspiró la desesperación al ver elevarse hacia el norte las arenas del desierto formando remolinos de polvo impulsados por corrientes opuestas en horrible confusión una caravana entera desapareció entre aquel furioso torbellino envueltas por las tempestades de arena las acémilas lanzaban sordos gruñidos los hombres proferían gritos y gemidos ahogados por el horrísono fragor de la tempestad de vez en cuando se destacaban como un relámpago los vivos colores de las vestiduras árabes pero las arenas no tardaron acumularse en masas compactas resaltando en la superficie como túmulos de vasto cementerio en que yacía la aniquilada expedición Samuel y Ricardo páridos y convulsos presenciaban el horrendo cataclismo sin poder maniobrar en el globo que girando entre corrientes encontradas no obedecía ya a las diversas dilataciones del gas envuelto entre los remolinos del aire volteaba vertiginosamente imprimiendo la barquilla violentas sacudidas los instrumentos suspendidos en el interior de la tienda chocaban ruidosamente los tubos del serpentín se encorvaban hasta juntarse las cajas se movían desde su sitio y los tripulantes codeándose y sin poderse entender se aferraban con crispada mano al cordaje intentando mantenerse contra la furia del huracán desatado con los cabellos desgreñados Ricardo contemplaba en silencio Ferguson repuesto ante la inminencia del peligro simulaba la más absoluta tranquilidad que ni aún pareció quebrantarse cuando tras un último y tremendo zarandeo quedó de pronto inmóvil el Victoria en una calma inesperada el viento había saltado al norte empujándolo en sentido contrario a la ruta de la mañana con análoga rapidez ¿a dónde vamos? preguntó Kennedy confiémonos a la providencia querido Ricardo he pecado gravemente al dudar de su bondad ella sabe mejor que nosotros lo que nos conviene y nos devuelve a los lugares que no esperábamos ver más el terreno tan plano tan uniforme a la ida estaba trastornado y revuelto como las olas del mar tras la tempestad una serie de prominencias apenas marcadas jalonaban el desierto el viento soplaba con fuerza y el Victoria volaba por el espacio la dirección seguida por los aeronautas difería algo de la emprendida de la madrugada así a las nueve en lugar de recaer en las márgenes del chat seguían cruzando el desierto que se prolongaba ante su vista Kennedy lo advirtió a su amigo no importa repuso el doctor lo interesante es volver al sur encontraremos las poblaciones de Budi o Cuca en cualquiera de las cuales me detendré sin vacilar estando satisfecho tú yo también lo estoy replicó el escocés pero sobre todo haga el cielo que no nos veamos impelidos a cruzar esta inmensidad como esos desgraciados árabes la escena que hemos presenciado pone los pelos de punta y se reproduce frecuentemente declaró Samuel aunque desde distintos aspectos las travesías del desierto son tan peligrosas como las del océano el desierto encierra todos los riesgos del mar aumentados con fatigas e insoportables privaciones creo dijo Ricardo que el viento tiende a calmarse la polvareda es menos densa las ondulaciones de las arenas disminuyen y el horizonte aclara por momentos mejor que sea así es preciso escrutar atentamente con el anteojo para que no se escape en nuestras miradas el más insignificante y pequeño relieve yo me encargo de ello Samuel y te doy mi palabra que no se me pasará nada sin prevenirte y acodándose a proa de la barquilla enfocó el catarejo capítulo trigésimo quinto durante las infructuosas pesquisas de su señor ¿qué había sido de Pepe? cuando se precipitó en el lago su primer movimiento al reaparecer en la superficie fue elevar los ojos hacia el espacio vio remontarse al Victoria rápidamente disminuir de volumen poco a poco y desaparecer hacia el norte impedido por una fuerte brisa su señor y su amigo se habían salvado por suerte se dijo se me ha ocurrido arrojarme al lago de otro modo esta idea habría acudido a la mente del señor Kennedy ¿quién no hubiera vacilado en hacer como yo porque es muy natural que un hombre se sacrifique por salvar a dos es matemático tranquilizado acerca de este punto pensó en sí mismo hallábase en el centro de un inmenso lago rodeado de tribus desconocidas y acaso feroces razón de más para no esperar que nadie le ayudase a salir del atolladero más valía estar solo que mal acompañado antes del ataque de las aves rapaces que a su juicio se habían conducido como verdaderos hipaetos divisó una isla en lontananza decidió por consiguiente dirigirse hacia ella y al efecto desplegó todos sus conocimientos en el arte natatorio tras de haberse despojado de las prendas más incómodas de sus ropas en tales condiciones no le apuraba una travesía de seis o siete millas así pues mientras estuvo en el lago tan solo se dedicó a nadar vigorosamente y siempre en línea recta transcurrida hora y media la distancia que le separaba del islote había mermado de modo considerable pero a medida que se aproximaba la tierra invadió su espíritu un pensamiento fugitivo primero tenaz después sabía que las orillas del lago estaban plagadas de caimanes enormes y conocía la voracidad de semejantes animales por arraigada que estuviera en él la manía de parecerle todo natural en este mundo el intrépido muchacho se sintió impresionado invenciblemente temió que la carne blanca gustase con preferencia a los cocodrilos y avanzó precavido y en constante acecho apenas distaría un centenar de brazas de un ribazo sombreado por lozanas arboledas cuando llegó hasta él una bocanada de aire impregnado de penetrante olor al mezcle vamos exclamó para sí lo que temía ya rondan por aquí los caimanes y se sumergió con rapidez aunque no lo suficiente para evitar el contacto con un cuerpo enorme cuya escamosa epidermis le arañó de paso suponiéndose perdido siguió nadando con desesperada velocidad volvió a la superficie respiró y se zambulló de nuevo fue un cuarto de hora de indescriptible angustia que toda su filosofía no alcanzó a dominar y durante el cual creyó percibir tras de sí el ruido de las anchas fauces prestas a engullirlo deslizábase entre dos aguas lo más suavemente posible cuando se sintió asido por un brazo y luego por la cintura infortunado Pepe mentalmente dedicó un postre el pensamiento a su señor y comenzó a luchar con todo de nuevo al sentirse atraído no hacia el fondo del lago como los cocodrilos hacen siempre para devorar su presa sino a la superficie apenas pudo respirar y abrir los ojos se vio entre dos negrazos de un brillo como el ébano ambos africanos le sujetaban fuertemente y proferían extraños gritos cáspita exclamó sin poder contener su pasmo son negros y no caimanes los prefiero por cierto que deben estar locos al venir a bañarse a estos parajes Pepe no sabía que los habitantes de las islas del Chad como otros muchos negros se sumergen impunemente en aguas infestadas de aligatores sin preocuparse por su presencia los anfibios de aquel lago en particular gozan merecida reputación de ser unos saurios inofensivos mas no habría soslayado un peligro para caer en otro abandonó la solución a los acontecimientos puesto que no le quedaba otro recurso y se dejó llevar hasta la orilla sin revelar temor alguno es evidente pensó que estas gentes han visto al Victoria rasando las aguas del lago como un monstruo de los aires han presenciado mi zambullida y no pueden menos de guardar ciertas atenciones a un hombre llovido del cielo dejémosles hacer llegaba a este punto en sus reflexiones cuando tomó tierra entre una bulliciosa multitud de ambos sexos de todas edades pero no de todos colores ni aún hubo de avergonzarse de la ligereza de su indumentaria porque aquel desaliñado atavío concordaba con la última moda del país sin tiempo todavía para comprender su situación pudo percatarse inequívocamente de que se le rendía culto el hecho le tranquilizó aunque hizo acudir a su memoria el recuerdo de lo sucedido ya en Kasek presumo que me convierten de nuevo en Dios en hijo de cualquier astro dijo para su coleto bueno tanto da ese oficio como otro cuando no puede elegirse lo que importa es ganar tiempo si el Victoria pasa por aquí otra vez aprovecharé mi nueva posición para procurar a mis adoradores el espectáculo de una ascensión milagrosa en tanto Pepe monologaba en silencio la muchedumbre se fue aglomerando a su alrededor prosternándose vociferando palpándose familiarizándose con él pero a lo menos tuvieron la sana idea de ofrecerle un espléndido festín compuesto de leche cuajada con arroz machacado en miel acomodándose como siempre a las circunstancias el genial muchacho hizo una de las mejores comidas de su vida y dio a su pueblo una muestra fehaciente de cómo se atracan los dioses en las grandes solemnidades al llegar la tarde los arúspices de la tribu le tomaron respetuosamente de la mano y le llevaron a una especie de caseta circundada de talismanes antes de penetrar en ella Pepe lanzó una mirada recelosa sobre los montones de huesos apilados en derredor del santuario pero le dieron tiempo sobrado para meditar acerca de todo encerrándole en la cabaña durante la noche resonaron en sus oídos cantos de regocijo continuados redobles de una especie de tambor estridentes sonidos metálicos muy armoniosos indudablemente para tímpanos africanos desafinados coros acompañados de inacabables danzas cuyos intérpretes rodeaban la sagrada choza haciendo gesto y contorsiones Pepe escuchaba el ensordecedor jolgorio a través de los muros de caña y barro de la caseta acaso en otras circunstancias le habrían procurado solaz tan estrambóticas ceremonias pero en aquellos momentos atormentaba su cerebro un pensamiento desagradable en sumo grado aun tomando las cosas por el lado bueno resultaba estúpido y hasta triste verse perdido en aquella selvática comarca y entre semejantes moradores pocos eran los exploradores que habían regresado de sus lares de los que osaron aventurarse en semejantes latitudes por otra parte podía fiarse de la veneración que se le tributaba fundados motivos tenía para creer en la fragilidad de las pompas humanas se preguntó si en aquel país la veneración no llegaría al extremo de comerse al ídolo a pesar de esta perspectiva tras de unas horas de meditación la fatiga se sobrepuso a sus negros presentimientos y cayó sumido en un sueño bastante profundo que seguramente se hubiera prolongado hasta el amanecer si una inesperada humedad no hubiese despertado al durmiente la humedad no tardó en trocarse en agua esta subió de tal modo que cubrió a Pepe hasta medio cuerpo ¿qué es esto? exclamó una inundación una tromba un nuevo suplicio de los negros por Dios que no esperaré a que me llegue al cuello y uniendo la acción a la palabra de un solo empujón derribó el poco resistente muro y se encontró en pleno lago ya no existía la isla durante la noche se había sumergido ocupando en su lugar la inmensidad del lago menguado país para los propietarios se dijo reanudando con nuevos bríos sus prácticas de natación Pepe debía su libertad a uno de esos fenómenos tan habituales en el chat así ha desaparecido más de una isla que parece tener la firmeza de la roca y muchas veces las poblaciones ribereñas han recogido a los infelices escapados de las tremendas catástrofes el valiente muchacho no tenía conocimiento de esta particularidad pero procuró que redundara en su beneficio al ver a lo lejos una barca errante se acercó presuroso a ella era un tronco de árbol toscamente horadado en cuyo fondo había un par de pagayas el muchacho aprovechó una corriente bastante rápida dejándose llevar a la deriva lo primero es orientarme dijo la estrella polar que cumple a conciencia su misión de indicar la ruta del norte a todo el que quiere consultarla se dignará a ayudarme con satisfacción comprobó que la corriente le impelía hacia la margen septentrional del chat y se dejó llevar por ella a las dos de la madrugada posaba su planta sobre un promontorio cubierto de zarzas que le parecieron muy importunas no obstante su filosofía pero entre ellas crecía un árbol que han impuesto de intento para ofrecerle un lecho entre sus ramas Pepe trepó a la copa como medida de seguridad y esperó en ella a que clareara sin rendirse por completo al sueño el día despuntó con la rapidez característica de las regiones ecuatoriales y Pepe lanzó una ojeada al árbol que había servido de lecho durante la noche quedando aterrado ante el espectáculo que ofrecía las ramas estaban materialmente cubiertas de serpientes y camaleones el follaje desaparecía bajo su entrelazado hubiera ser tomado por un árbol de nueva especie que diese reptiles por fruto a los primeros esplendores del sol todos ellos se pusieron en movimiento rastreando y enroscándose el animoso muchacho experimentó una viva sensación mezcla de pavor y repugnancia y saltó a tierra entre los silbidos de la turba hay que ver esto para creerlo exclamó ignoraba que las últimas cartas del doctor Vogel habían dado a conocer esta particularidad de las riberas del lago Chad donde los reptiles son más numerosos que ningún país del mundo después de lo que acababa de presenciar se prometió ir con más circunspección en lo sucesivo y orientándose por el sol emprendió la marcha en dirección nordeste apartándose precavidamente de cabañas casetas chozas cuevas en fin de todo aquello que pudiese albergar a la raza humana cuantas veces paseó su mirada por el espacio esperando descubrir al victoria si bien buscó en vano durante aquella jornada de marcha ni por eso decayó la confianza en su señor realmente precisaba gran energía de carácter para tomar con tanta filosofía su situación el hambre corría pareja con el cansancio porque las raíces y las médulas de ciertos arbustos y los frutos de las palmeras dumas que le servían de alimento no bastaban para restaurar las fuerzas de un hombre y no obstante según sus cálculos avanzó unas 30 millas hacia el oeste su cuerpo mostraba en 20 sitios las punzadas de las miles de espinas que alizaban los cañaverales las acacias y las mimosas y sus pies ensangrentados dificultaban mucho su marcha pero pudo reaccionar contra los sufrimientos y al anochecer decidió acampar a la orilla del lago allí soportó las tremendas picaduras de una plaga de insectos moscas mosquitos y hormigas de media pulgada de largo invadían materialmente la tierra al cabo de dos horas no le quedaba ni un girón de las ropas que le cubrían los insectos las habían devorado fue una noche terrible que no procuró una hora de reposo al aspeado expedicionario entre tanto los jabaríes los búfalos el ajú especie de vaca marina bastante peligrosa agitábanse entre los matorrales o bajo las aguas del lago y sus bruñidos resaltaban en el silencio de la noche Pepe no se atrevió a moverse su resignación y paciencia fueron sometidas a ruda prueba de que a duras penas salió victorioso tan pronto amaneció se levantó rápidamente y júzguese de la repugnancia que experimentó al ver al inmundo animal que había compartido su lecho un sapo pero un sapo de cinco pulgadas un monstruoso animal repulsivo que clavaba en él sus redondos e inexpresivos hojazos Pepe se sintió asqueado y corrió a zambullirse en el agua el baño aplacó algún tanto el comezón que le torturaba y luego de masticar unas cuantas hojas reanudó su camino con una obstinación con una terquedad de que ni él mismo podía darse cuenta obraba de un modo inconsciente y sin embargo sentía en sí un acicate superior a la desesperación ¿dónde se hallará el Victoria? se preguntó el viento sopla del norte y debía retornarlo al lago indudablemente el doctor habrá procedido a restablecer el equilibrio pero el día de ayer ha debido bastar para la operación y por consiguiente no sería imposible que hoy no obstante obremos como si no hubiese de volver a verle después de todo si lograra ganar una de las poblaciones importantes que bordean el lago me hallaría en idéntica situación que los exploradores de quienes nos hablaba mi señor ¿por qué la suerte de tratarme peor que a ellos? son varios los que se han salvado ¿qué diablo? vaya vale ánimo ánimo monologando sin interrumpir la marcha el intrépido Pepe cayó entre una partida de salvajes agrupados en pleno bosque por fortuna se detuvo a tiempo y no fue visto los negros se ocupaban en emponzoñar sus flechas con sabia de euforbio delicadísima tarea de aquellos indígenas que se realiza con cierta solemnidad ritual Pepe escondióse tras una espesura permaneciendo inmóvil reteniendo el aliento pero al levantar la vista divisó al Victoria que se dirigía hacia el lago pasando a menos de cien pies sobre él no podía revelar su presencia a sus ojos afluyeron dos lágrimas arrancadas no por la desesperación sino por el reconocimiento le buscaba a su señor no le abandonaba tan pronto partieron los negros salió de su escondite y corrió a la orilla del chat mas el Victoria se perdía ya en el lejano horizonte Pepe decidió esperarlo seguramente volvería y pasó de nuevo en efecto pero más hacia el este el pobre muchacho corrió gesticuló gritó fue en vano la violencia del viento arrastraba al aeróstato con ímpetu irresistible la energía y la esperanza fallaron por primera vez en el corazón del infortunado se consideró perdido creyó que su amo partía para siempre y no se atrevió a pensar en ello no quiso reflexionar siquiera alocado ensangrentados los pies y lacerado el cuerpo anduvo durante todo el día y parte de la noche arrastrándose unas veces sobre las rodillas y otras sobre las manos veía llegar el momento en que flaquearía en sus fuerzas y sucumbiría irremisiblemente avanzando así acabó por dar en un pantano mejor dicho en lo que luego vio era un pantano porque ya era de noche hacía varias horas de pronto cayó en un lodazal absorbente y viscoso a pesar de sus esfuerzos no obstante su desesperada resistencia se sintió hundir poco a poco en el fango que minutos más tarde le alcanzaba la cintura llegó la hora de mi muerte se dijo y qué muerte y forcejeó con furia sin lograr otra cosa que ahondar aquella tumba que el desventurado se abría por sí mismo ni un tronco en que apoyarse ni una caña que asirse comprendió que todo había terminado para él y cerró los ojos señor señor socorro exclamó y aquel desesperado lamento apagado ya perdióse en la noche capítulo trigésimo sexto desde que ricardo ocupó su observatorio a pora de la barquilla no dejó de avizorar con la mayor atención transcurrido algún tiempo se volvió hacia su amigo diciéndole tranquilamente me parece advertir movimiento a lo lejos no puedo asegurar si es de hombres o de animales porque aún no distingo bien sin embargo deben caminar en tropel porque levantan una nube de polvo a ver si ha girado el viento repuso samuel y nos rechaza de nuevo hacia el norte y se puso en pie para escrutar el horizonte no lo creo repuso ricardo será un rebaño de gacelas o de toros silvestres quizá pero el grupo dista de nosotros nueve o diez millas y por mi parte ni aún con ayuda del anteojo me comprometo a determinarlo continuaré atento porque observo algo extraordinario que me extraña hay momentos en que los movimientos se asemejan a una maniobra de caballería mira samuel miró fijamente al grupo indicado creo que estás en lo cierto dijo es un destacamento de árabes o de tibués marchan en nuestra misma dirección pero como llevamos mayor velocidad les alcanzaremos fácilmente dentro de media hora estaremos en condiciones de ver y juzgar lo que conviene el escocés enfocó de nuevo su catalejo y escudriñó minuciosamente la tropa de jinetes se hacía más visible pudiéndose apreciar sus evoluciones sin duda repuso Kennedy se trata de una maniobra o de una cacería cualquiera sospecharía que esas gentes persiguen un objeto y quisiera saber cuál es paciencia Ricardo pronto les daremos alcance y aún nos adelantaremos a ellos si no varían de ruta marchamos a una velocidad de 20 millas por hora y no hay caballo que resista esa carrera Kennedy reanudó su vigilancia diciendo pocos minutos después son árabes lanzados a galope tendido los diviso claramente van unos 50 veo sus albornoces flotando al viento es un ejército de caballería su jefe les precede a 100 pasos y el resto sigue sus huellas sean los que fueren repuso el doctor nada hemos de temer en último caso nos elevaríamos espera Samuel espera dijo Ricardo y tras de atisbar nuevamente agregó con calma es extraño hay algo que no puedo acabar de explicarme a juzgar por su empeño y por la irregularidad de su formación esos árabes parecen más perseguir que seguir ¿estás seguro Ricardo? segurísimo vaya es un acoso en toda regla pero el acosado es un hombre no es un jefe quien les precede sino un fugitivo ¿un fugitivo? preguntó Samuel emocionado sí no le perdamos de vista y esperemos los expedicionarios no tardaron en ganar tres o cuatro millas a los jinetes cuyas monturas apenas si tocaban el suelo Samuel Samuel exclamó Ricardo con trémula voz ¿qué sucede? no es ilusión será posible ¿qué quieres decir? espera un momento y Kennedy limpió rápidamente los cristales del catarejo y volvió a mirar ¿qué ocurre? inquirió Samuel no hay duda es él él repitió Ferguson la palabra él lo decía todo no era necesario nombrar al aludido es él a caballo apenas le separan cien pasos de sus perseguidores huye sí es Pepe dijo el doctor palideciendo no podrá vernos en su vida observó Ricardo nos verá afirmó Samuel cortando la llave del dilatador pero ¿cómo? dentro de cinco minutos estaremos a cinco pies del suelo en quince a nivel de nuestro compañero y avisaremos por medio de un disparo no no puede retroceder está cortado entonces ¿qué podemos hacer? esperar esperarí los árabes ya les alcanzaremos nos separan de ellos dos millas escasas y con tal que resista el caballo de Pepe grandioso exclamó Ricardo ¿qué pasa? el escocés lanzó su angustiosa exclamación al ver desmontado a Pepe su caballo extenuado rendido por la fatiga acababa de caer desplomado nos ha visto exclamó Samuel ha hecho señas al ponerse en pie pero los árabes van a su alcance ¿qué espera? y alma tiene ese muchacho bravo gritó el cazador sin poder reprimir su entusiasmo desbordante Pepe se levantó enseguida después de caer en el instante en que uno de los jinetes más avanzados se abalanzaba sobre él entonces saltó como una pantera desviándose para esquivar el golpe montó a la grupa ceñó entre sus manos la garganta del árabe oprimiéndola con furia entre sus dedos de hierro lo estranguló sobre la arena y siguió su vertiginosa carrera un clamoreo estruendoso de los árabes atronó el espacio pero abstraídos en la persecución no vieron al Victoria situado a 500 pasos a retaguardia y a 30 pies escasos del suelo por su parte hallabanse distanciados del fugitivo menos de 20 cuerpos de caballo uno de ellos se había acercado paulatinamente a Pepe disponiéndose a asestarle una lanzada pero el cazador certera la puntería y firme el pulso paralizó en seco de un balazo la cognitividad del indígena haciéndole rodar por tierra Pepe ni aún se volvió al ruido de la detonación una parte del pelotón refrenó sus monturas y se inclinó de bruces sobre el polvo al ver al Victoria el resto continuó su persecución pero qué hace Pepe que no se para preguntó el escocés al parecer muy sorprendido algo más de lo que parece Ricardo adivino su táctica que consiste solo en mantenerse en la dirección del aeróstato cuenta indudablemente con que le comprendamos descuida mi buen Pepe te secuestraremos en las barbas de esos árabes ya estamos a menos de 200 pasos qué hay que hacer preguntó el escocés primero dejar tu carabina ya está repuso el escocés soltando el arma te sientes capaz de transportar en tus brazos 150 libras de peso y aunque fueran más no es suficiente con eso y el doctor apiló varios sacos de arena en los brazos de su amigo ahora continuó sitúate en la parte opuesta de la barquilla y disponte a lanzar ese lastre de una sola vez pero te suplico encarecidamente que no te anticipes a mis órdenes confía en mí de no hacerlo así erraríamos el golpe lo cual sería la perdición de Pepe no pases cuidado el Victoria dominaba en aquel momento el pelotón de jinetes lanzados a rienda suelta en persecución de Pepe el doctor en la parte anterior de la barquilla tenía preparada la escala pronto a desplegarla con la debida oportunidad Pepe seguía distanciado de sus perseguidores unos cincuenta pies el Victoria se les adelantó atención advirtió Samuel a Ricardo preparado contestó este Pepe asegúrate bien gritó el doctor en tono vibrante arrojando la escala cuyo extremo interior rozó el suelo levantando una densa polvared al requerimiento del doctor Pepe se volvió sin refrenar a su caballo y se asió al vuelo a la escala en el acto ordenó Samuel a Ricardo tira el lastre allá va contestó en escocés cumplimentando a la vez el mandato de Samuel el aeróstato aligerado de un peso superior al de Pepe se elevó a ciento cincuenta pies Pepe se afianzó firmemente a la escala en tanto duraron sus violentas oscilaciones luego haciendo un gesto indescriptible a los árabes y trepando con la agilidad de un acróbata llegó junto a sus compañeros que la recibieron en sus brazos los árabes prorrompieron en gritos de sorpresa y de cólera el fugitivo acababa de serles arrebatado por encanto y el Victoria se alejaba con rapidez señor señor Kennedy fueron las únicas palabras que pronunció el fiel criado salvado salvado caspita exclamó a su vez el doctor recobrada ya su impasibilidad Pepe iba casi desnudo su cuerpo ensangrentado y cubierto de llagas revelaba bien claramente sus sufrimientos el doctor curó sus heridas y le acostó bajo la tienda pronto se repuso de su baído y pidió un vaso de agua ardiente que el doctor no encontró razón para rehusarle Pepe era un hombre distinto de los demás después de haber vivido estrechó la mano de sus compañeros y se declaró dispuesto a relatar sus aventuras más no se le permitió hablar y el valiente muchacho cayó nuevamente en un profundo sueño del que parecía muy necesitado el Victoria se inclinó al oeste trazando una línea oblicua impulsado por una brisa dura volvió al confín del desierto planeando sobre las palmeras quebradas o arrancadas por la tempestad y tras descubrir un recorrido de cerca de 200 millas desde el salvamento de Pepe rebasó al anochecer el décimo grado de longitud capítulo trigésimo séptimo durante la noche el viento amainó y el Victoria permaneció apaciblemente sobre la copa de un corpulento psicomoro el doctor y Ricardo velaron por turno en tanto Pepe dormía 24 horas de un tirón ese es el mejor remedio para él dijo Samuel la naturaleza se encargará de curarlo el viento arreció de nuevo por la mañana pero caprichosamente tan pronto soplaba del norte como del sur en definitiva el Victoria fue impelido hacia el oeste Ferguson con su mapa a la vista reconoció el onduloso y certerísimo territorio de Damergo con sus poblados de cultivos los montones de grano estaban apilados sobre una especie de talima para preservarlos de los ataques de ratones y gorgojos el aeróstato cruzó luego el poblado de Cinder inconfundible por su vasta plaza de ejecuciones en cuyo centro se alzaba el árbol de la muerte el verdugo vigilaba al pie y todo aquel que pasaba bajo su sombra era ahorcado sin dilaciones Kennedy consultó su brújula y advirtió a su amigo creo que seguimos derivando hacia el norte que importa repuso el doctor mientras nos conduzca a Tombuctú no podremos quejarnos nunca se habrá realizado una expedición más deliciosa en mejores circunstancias ni en mejor estado de salud agregó Pepe asomando su regocijada cara por entre las cortinas de la tienda ya está aquí nuestro hombre nuestro salvador exclamó el escocés ¿cómo van esos ánimos? lo más normalmente del mundo señor Kennedy jamás me he sentido tan bien como ahora está visto que nada restaura tanto a un hombre como un viajecillo de placer percedido de un baño en el chat ¿no es cierto? tienes un corazón de oro exclamó Ferguson estrechándole la mano ¿cuántas angustias e inquietudes nos has causado? ¿y ustedes a mí? ¿o acaso creen que yo he permanecido tranquilo acerca de su suerte? pueden envanecerse de haberme metido el resuello en el cuerpo si lo tomas así no podremos hablar en serio replicó el doctor veo que no le ha cambiado el remojón agregó Kennedy tu abnegación ha sido sublime y nos ha salvado declaró el doctor a no ser por tu generoso rasgo el Victoria se hubiera hundido en el lago y una vez allí nadie hubiera podido sacarlo pero si mi abnegación como pretende llamar a mi sencilla voltereta les ha salvado también me han salvado a mí como lo prueba el que nos encontremos hemos reunidos los tres en perfecta salud por lo tanto no tenemos nada que echarnos en cara no es posible entenderse con este tarambana manifestó el escocés el mejor modo de entendernos replicó Pepe será no hablar más de esto lo hecho hecho está y bueno o malo no hay para qué volver a acordarse de ello testarudo dijo el doctor sonriendo pero por lo menos supongo que no te negarás a referirnos tus aventuras si se obstinen en ello pero antes prepararé convenientemente este magnífico ganso que me hace sospechar que no ha perdido el tiempo el señor Kennedy has acertado Pepe pues bien veamos cómo sienta en un estómago europeo la caza de África el ganso fue asado a la llama del aparato dilatador y devorado poco a poco Pepe se despachó a su gusto desquitándose del hambre pasada en los días anteriores de sobremesa puso al corriente de sus vicisitudes a sus compañeros narrando los hechos con cierto gracejo y apreciándolos con su habitual filosofía en algunos momentos Samuel no pudo contener sus efusivas demostraciones al ver al leal servidor más inquietado por la salvación de su amo que de la propia a propósito de la sumersión de la isla de los vídeo más le explicó lo frecuente de tal fenómeno en el lago Chad el valiente criado prosiguiendo su relato llegó al momento en que hundido en el pantano lanzó un grito de desesperación me creí perdido dijo y mis pensamientos volaron hacia usted ignoro cómo pero emprendí una lucha titánica tenaz decidido por completo a no dejarme atrapar sin oposición cuando vi a dos pasos de mí ¿qué derá usted? un cabo de cable cortado hacia poco resumiendo mis escasas fuerzas conseguía duras penas asirme a la cuerda tiré de ella resistió y acabé por pisar tierra firme al extremo del cable había un ancla señor permítame usted calificarla de áncola de salvación la examiné era del victorio sin duda habían pasado ustedes por allí seguí la dirección de la cuerda que me indicaba la del globo y tras nuevos esfuerzos salí del atasco los ánimos me devolvieron el vigor y anduve durante parte de la noche alejándome del lago finalmente llegué a la linde de un inmenso bosque allí en un recinto vallado pastaban apaciblemente varios caballos hay ocasiones en la vida en las que todos sabemos cabalgar ¿no le parece? sin perder un momento en pensarlo salté sobre el lomo de uno de los cuadrúpedos y escapé hacia el norte a la mayor velocidad posible no citaré los innumerables poblados que no he visto ni aquellos de los que procuré apartarme no hacen al caso crucé sembrados franquema torrales salté cercas alentando al animal excitado hostigándolo así llegué al límite de los terrenos cultivados y apareció ante mí el desierto magnífico cuando menos vería mejor y más lejos cada momento creía descubrir al victoria pero nada al cabo de tres horas me metí como un tonto en un campamento árabe qué persecución cree usted señor Kennedy que un cazador desconoce lo que es una montería si personalmente no ha sufrido un acoso pero le aconsejo que si le es posible no se ponga en condiciones de experimentarlo mi caballo flaqueaba el asedio se estrechaba cada vez más caí me levanté presurosamente salté la grupa del caballo de un árabe no tenía resentimiento contra él y confío que no me guardará rencor por haberle estrangulado pero les había visto a ustedes y ya saben el final el victoria se interpuso y ensarté la escala como sortija en carrera de cintas ¿estaba o no en lo cierto al contar con ustedes? a esto se reduce todo como ven ha sido lo más natural del mundo y si pudiera ser desde alguna utilidad estaría dispuesto a repetirlo por lo demás como les decía antes no merece ser mentado siquiera Pepe eres todo un hombre comentó Cerguson sin poder disimular su emoción bien hicimos en confiar en tu inteligencia y astucia va para salir de apuros lo mejor es seguir el curso de los acontecimientos lo ha sido siempre y continúa siéndolo el aceptar las cosas como se presentan durante el relato de Pepe el globo había efectuado un largo recorrido Kennedy señaló en el horizonte un grupo de casas que ofrecía el aspecto de una ciudad Cerguson consultó su mapa comprobando que el caserio en cuestión estaba junto al lago de Tajelel en el Damergo nos hallamos de nuevo en la ruta de Bard dijo allí es donde se separó de sus compañeros Richard Cerguson y Overway el primero debía seguir el camino de Sinder y el segundo el de Maradi y ya recordaréis que de los tres exploradores solo Bard volvió a Europa así contestó el escocés siguiendo el mapa la dirección del Victoria nos remontamos en línea recta hacia el norte exactamente amigo Ricardo y no te choca eso algo ¿por qué? porque tal ruta nos lleva a Trípoli sobre el gran desierto no iremos tan lejos por lo menos así lo espero pues ¿dónde piensas detenerte? vamos Ricardo ¿no te gustaría visitar Tombuctú? ¿Tombuctú? qué duda cabe interrumpió Pepe ¿quién hace un viaje a la África sin visitar Tombuctú? serás el quinto o sexto europeo que haya visto esa misteriosa ciudad replicó Samuel vaya por Tombuctú deja que nos encontremos entre los diecisiete o dieciocho grados de latitud norte y buscaremos un viento favorable que nos lleve hacia el oeste bien repuso el escocés pero ¿nos queda mucho que recorrer en dirección norte? por lo menos cincuenta millas acuéstese usted señor Kennedy dijo Pepe y usted señor imite a su amigo deben estar faltos de reposo porque les he obligado a velar excesivamente el escocés se tendió bajo la tienda pero Ferguson en quien la fatiga no había hecho mella continuó en su puesto de observación tres horas después el Victoria atravesaba con extraordinaria rapidez un terreno pedregoso cerrado por altas montañas desprovistas de vegetación de base granítica algunos picos aislados alcanzaban elevaciones de cuatro mil pies las jirafas los antílopes los avestruces saltaban con asombrosa agilidad entre los bosquecillos de acacias de mimosas y de datileros después de la herida del desierto recobraba su imperio la exuberante lozanía era el país de los cailoas que veran su rostro con una tira de algodón a semejanza de sus peligrosos vecinos los tuaregs a las diez de la noche tras una soberbia travesía de 250 millas el Victoria se detuvo sobre una importante ciudad medio en ruinas entre las que destacaban varias cúpulas de mezquitas al pálido fulgor de la luna Ferguson calculó la altura de las estrellas cerciorándose de que estaba en las inmediaciones de la ruinosa Agadés aquella ciudad centro en otros tiempos de un enorme tráfico mercantil se desmoronaba ya en la época en que la visitó el doctor Bard invisible en la sombra el Victoria tomó tierra dos millas de Agadés en un dilatado sembrado de mijo la noche transcurrió tranquila y desapareció a las cinco en tanto una ligera brisa tiraba del globo hacia el este con cierta tendencia al sur el doctor el doctor procuró aprovechar la feliz coincidencia elevándose rápidamente y perdiéndose en un extenso reguero de rayos solares capítulo trigésimo octavo apacible y exenta de todo incidente fue la jornada del 17 de mayo comenzaba de nuevo el desierto impelido hacia el sudeste por un viento moderado el Victoria no se desviaba ni a derecha ni a izquierda su sombra trazaba en arena una línea recta antes de su partida Ferguson renovó prudentemente su provisión de aguas temeroso de no poder aterrizar en aquellas comarcas infestadas de Tuarex la llanura que se extendía a 1800 pies sobre el nivel del mar se deprimía hacia el sur después de cortar el camino de Agadés a Mursuc pisado frecuentemente por la pezuña de los camellos los aeronautas llegaron al anochecer a los 16 grados de latitud norte y a los 4 grados 55 minutos de longitud este habiendo salvado 180 millas de una desesperante monotonía durante la jornada Pepe condimentó las últimas piezas de caza que sólo habían sido preparadas sumariamente sirviendo al cenar un apetitoso asado de becadas el viento era favorable y el doctor decidió seguir avanzando durante aquella noche en la que la luna casi llena brillaba en todo su esplendor el Victoria se elevó a 500 pies de altura efectuando una travesía de 60 millas aproximadamente sin que el más leve rumor turbara la calma en la mañana del domingo un nuevo cambio se operó en la dirección del viento que giró al noroeste varios cuervos surcaban el espacio divisándose también más en lontananza una bandada de buitres que por fortuna se mantuvo distanciada la contemplación de las rapaces aves llevó a Pepe a cumplimentar a su señor por su idea de doble globo donde estaríamos dijo con una sola envoltura este segundo globo es como la chalupa de un navío en caso de naufragio queda el recurso de salvarse en ella es cierto Pepe solo que mi chalupa me inquieta un poco es muy inferior a la embarcación principal ¿qué quieres decir con eso? preguntó Ricardo simplemente que el nuevo Victoria no vale tanto como el antiguo bien porque el tejido esté muy gastado bien porque se haya fundido la butapercha al calor del serpentín el caso es que advierto cierta pérdida de gas por ahora no es mucho pero en fin es apreciable tenemos manifiesta tendencia a descender y para mantenerme necesito dilatar más el hidrógeno diablo exclamó Kennedy eso sí que tiene mal arreglo ninguno amigo Ricardo por eso estimo cuerdo avanzar todo lo posible suprimiendo aún nuestros acostumbrados altos nocturnos estamos muy lejos de la costa preguntó el valoroso criado ¿qué costa muchacho? ¿acaso sabemos dónde nos llevará el azar? lo único que puedo decirte es que aún nos hallamos a cuatrocientas millas al oeste de Tomboctú ¿y cuánto tardaremos en llegar allí? si no nos desvía mucho el viento pienso dar vista a esa población al anochecer del martes entonces dijo Pepe indicando una larga fila de hombres y acémilas que serpenteaban en pleno desierto llegaremos antes que a esa caravana Ferguson y Ricardo se asomaron a la borda viendo una enorme aglomeración de seres de toda especie iban alineados más de ciento cincuenta camellos de esos que produce muktax de oro hacen el recorrido de Tomboctú a Tafilete con una carga de quinientas libras sobre el lomo todos llevaban atado a la cola un saquito destinado a recibir sus excrementos único combustible con que se puede contar en el desierto los camellos de los Tuaregs son de superior calidad pueden resistir de tres a siete días sin beber y dos sin comer su velocidad excede a la de los caballos y obedecen mansamente a la voz del cabir guía de la caravana en el país se les da el nombre de Mechari tales fueron los pormenores dados por el doctor mientras sus compañeros contemplaban aquella aglomeración de hombres mujeres y niños que caminaban penosamente sobre las movedizas arenas apenas contenidas por algunos espinosos cardos y herbajos acostados y raquíticos chaparrales casi instantáneamente el viento borraba la huella de sus pasos Pepe inquirió cómo los árabes lograban orientarse en el desierto para encontrar los pozos diseminados en aquella inmensa soledad los árabes explicó el doctor están dotados por la naturaleza de un instinto maravilloso para reconocer su ruta donde un europeo dudaría ellos no vacilan jamás una piedrecilla cualquiera una mata el distinto matí de las salinas les basta para marchar seguramente de noche seguían por la estrella polar no andan más de dos millas por hora y descansan durante el centro del día cuando el calor aprieta más calculad por consiguiente el tiempo que emplearán en cruzar el Sáhara un desierto de más de novecientas millas el globo se perdió de vista para los estupefactos árabes que debieron envidiar la rapidez de su marcha al anochecer pasaba a dos grados veinte minutos de longitud este franqueando aún durante la noche un trayecto superior a un grado el lunes varió por completo el tiempo la lluvia comenzó a caer violentamente obligando a los aeronautas a defenderse contra aquel diluvio y contra el aumento de peso acumulado en el globo y en la barquilla el interrumpido aguacero explicaba la existencia de los pantanos y lagunas que constituían la superficie del país en el que reapareció la vegetación con las mimosas los baobabs y los tamarindos tal era el suure con las techumbres de sus viviendas invertidas como gorros armenios el terreno no era muy escabroso limitándose sus accidentes a pequeñas colinas cuyas quebraduras y hondonadas surcaban volando becadas y gallináceas de vez en cuando cortaba el camino un impetuoso torrente que los indígenas cruzaban por medio de vejeucos tendidos entre dos árboles el boscaje cedía su puesto a los matorrales entre los que pululaban caimanes hipopótamos y rinocerontes pronto veremos el níger dijo el doctor el paisaje se metamorfosea en las cercanías de los grandes ríos esos caminos que marchan según una gráfica expresión llevando consigo en primer término los beneficios de la vegetación llevarán más tarde los progresos de la civilización y de la cultura por eso el níger en sus 2.500 millas de recorrido ha hecho surgir en sus orillas las ciudades más importantes de áfrica eso me recuerda repuso pepe el cuento de aquel gran admirador de la providencia que lavaba su previsión de haber hecho que los ríos atraviesen en las grandes ciudades en el centro del día el Victoria planeó sobre un burgo formado por una agrupación de miserables casuchés Gao que en otros tiempos fue magnífica ciudad aquí replicó el doctor Barck cruzó el níger a su regreso a Tombuctú mirad el río tan famoso en la antigüedad el rival del Nilo al que la superstición pagana atribuyó un origen divino como él ha preocupado a los geógrafos de todos los tiempos y su exploración ha costado igual o mayor número de víctimas el río corría entre dos márgenes ampliamente distanciadas y sus aguas derivaban hacia el sur con bastante impetuosidad más los aeronautas arrastrados por el viento apenas pudieron apreciar sus curiosos contornos os expondré algunos datos acerca de ese río prosiguió Ferguson primeramente os diré que recorre una considerable extensión de territorio recibiendo los nombres de Dinleb Mao Guorra y otros más y que su longitud casi puede competir con la del Nilo todos los nombres citados tienen el mismo significado del río en las distintas comarcas bañadas por él y el doctor Bart siguió su curso preguntó el escocés no repuso el doctor al abandonar el lago Chad cruzó las principales poblaciones de la región del Bornu yendo a cortar el Níger en 6 a 4 grados bajo Mao luego penetró en el seno de las comarcas inexploradas que el río encierra en su recodo y tras 8 meses de nuevas fatigas llegó a Tombuctú esto haremos nosotros en 3 días escasos si el viento continúa soplando con la misma intensidad pero están descubiertas las fuentes del Níger preguntó Pepe hace ya mucho tiempo contestó el doctor el reconocimiento de dicho río y de sus afluentes atrajo numerosas expediciones de las que os citaré las principales de 1749 a 1758 Adamson reconoció el Níger y visitó Górea de 1785 a 1788 Goldberry y Jofra recorrieron los desiertos de Senegambia remontándose hasta la región mauritana donde Sonier Brisson Adam Rilly Cochelet y tantos otros infortunados fueron asesinados a continuación viene el ilustre Mungo Park amigo y paisano de Walter Scott enviado en 1795 por la Sociedad Africanista de Londres llegó a Bambarra vio Níger llevó a cabo un viaje de 500 millas con un traficante de esclavos reconoció el río Gambia y volvió a Inglaterra en 1797 nuevamente partió el 20 de enero de 1805 con su cuñado Anderson el delineante Scott y una brigada de braceros llegó a Górea se procuró una escolta de 35 soldados y regresó al Níger el 19 de agosto pero entonces a consecuencia de las fatigas las privaciones los malos tratos las inclemencias del cielo y la insalubridad del país de 40 europeos no quedaron vivos más que 11 el 1 de noviembre recibió la esposa de Mungo Park noticias suyas y un año más tarde se supo por un negociante del país llegado a Busa por el Níger el 23 de diciembre que la embarcación que conducía al infortunado explorador zozobró en las cataratas del río pereciendo asesinado por los indígenas y tan funesto desenlace no arredró a los exploradores interrogó el escocés al contrario amigo Ricardo porque ya no se trataba solamente de reconocer el río sino de rescatar los documentos del explorador en 1816 organizóse una expedición en Londres de la que formaba parte el mayor Grey llegó al Senegal se adentró en Futajalón visitó diversas poblaciones y volvió a Inglaterra sin otro resultado el mayor Lain en 1822 exploró toda la región occidental de África limítrofe con las posesiones inglesas siendo el primero en descubrir los orígenes del Níger según su documentación el nacimiento del caudaloso río no mide dos pies de anchura bien fácil de saltar observó Pepe con que fácil ¿eh? replicó el doctor si nos atenemos a la leyenda todo el que trata de franquear de un salto en manantial es absorbido inmediatamente por él y quien intenta beber se siente rechazado por una mano invisible ¿y se permite querer tales patrañas? preguntó el jovial criado por mi parte permitido contestó el doctor cinco años después el mayor Lain se lanzaba a través del Sáhara penetraba hasta Tombuctú y parecía estrangulado pocas millas más allá a manos de la tribu de Ulat-Sman que trató de convertirlo a su religión otra víctima exclamó el escocés por entonces un intrépido joven emprendió y llevó a cabo con sus escasos medios el más asombroso de los viajes modernos me refiero al francés Renato Caillé tras diversas tentativas en 1819 y 1824 partió nuevamente de Río Núñez el 19 de abril de 1827 llegando tan extenuado y enfermo átime que no pudo reanudar su viaje hasta enero de 1828 seis meses más tarde en aquella fecha protegido por indumentaria oriental se unió a una caravana abordó el Níger el 10 de marzo se internó hasta Yenne donde embarcó siguiendo el curso del río hasta Tombouctou llegando a este punto el 30 de abril otro francés Inver en 1670 y un inglés Roberto Adams en 1810 es probable que vieran la curiosa ciudad pero Arrenato Caillier estaba reservado ser el primer europeo que facilitara datos exactos el 4 de mayo abandonó la reina del desierto el 9 descubrió el sitio donde fue asesinado el mayor Lain el 19 llegó a El Aranán de cuya ciudad comercial salió para franquear arrostrando mil peligros las inmensas soledades comprendidas entre el Sudán y las regiones septentrionales de África y finalmente se dirigió a Tanger embarcando para Tolón el 28 de septiembre en 19 meses no obstante su enfermedad de 180 días cruzó África de oeste a norte si Caille hubiera nacido en Inglaterra se le habría honrado como al más intrépido explorador de los tiempos modernos a semejanza de Mungo Park pero en Francia no se apreció su mérito ¿y qué ha sido de ese valiente? preguntó Kennedy deseoso de noticias falleció a los 39 años a consecuencia de sus achaques sin obtener otra recompensa que el premio de la sociedad geográfica otorgado en 1828 en Inglaterra se le hubieran rendido los más altos honores mientras se realizaba este portentoso viaje un inglés concibió la misma empresa y la intentó con idéntico ardor ya que no con el mismo éxito fue el capitán Clay Pertón compañero de Denham en 1829 arribó nuevamente a la costa occidental de África desembarcando en la bahía de Benin siguió las huellas de Mungo Park y de Lyng encontró en Boussa los documentos referentes a la muerte del primero y el 20 de agosto llegó a Santú donde hecho prisionero murió en brazos de su fiel criado Ricardo Lander ¿y qué fue de Lander? preguntó Pepe con gran interés pudo ganar la costa y volvió a Londres llevando los papeles del capitán y una relación exacta de su propio viaje entonces ofreció sus servicios al gobierno para completar el reconocimiento del Níger asoció a la empresa a su hermano Juan y ambos desde 1829 a 1831 bajaron por el río desde Boussa a su desembocadura describiendo sus márgenes y su curso poblado por poblado milla por milla así los dos hermanos escaparon a la suerte común preguntó el escocés en esta exploración mar Ricardo emprendió un tercer viaje al Níger en 1833 y pereció a consecuencia de un balazo perdido al cruzar el río capítulo trigésimo noveno durante la interminable jornada del lunes Samuel Ferguson distrajo a sus compañeros dándoles mil pormenores relativos a la comarca que atravesaban la vasta llanura no presentaba ningún obstáculo al avance del globo la única preocupación del doctor era producida por el endiablado viento del nordeste que soplaba con gran furia alejándoles de la latitud de Tombuctú después de remontar hacia el norte hasta la indicada ciudad el Níger forma un inmenso recodo de panoramas variadísimos pasando de la más estrecha aridez a la mayor exuberancia las incultas planicias suceden a los espléndidos maizales que son sustituidos por vastos terrenos cubiertos de retama las aves acuáticas de toda especie viven en numerosas bandadas a orillas de los pantanos y en los remansos del río de cuando en cuando aparecía un campamento de tuarex cobijados bajo sus tiendas de cuero fumando en unas pipas enormes mientras las mujeres ocupabanse en las faenas exteriores y ordeñaban a las camellas a las ocho de la noche el Victoria había recorrido doscientas millas en dirección oeste y los expedicionarios presenciaron un magnífico espectáculo entre un desgarrón de las nubes varios rayos de luna se abrieron y cayeron de lleno sobre la cadena de los montes Sombori a través de la cortina de lluvia nada más singular que aquellas crestas de apariencia basáltica perfilando sus siluetas fantásticas sobre la negrura del firmamento se las hubieran creído las legendarias ruinas de una inmensa ciudad del medio evo semejantes en su estado al de los bancos de los mares glaciales en las noches sombrías a las atónitas miradas que los contemplaban esto es un paraje de los misterios de Dolfo dijo Ferguson Ana Redcliffe no hubiera imaginado un escenario más pavoroso que el de estas montañas palabra que no quisiera tener que aventurarme solo y de noche en ese antro de fantasmas repuso Pepe mire usted señor si no fuera tan pesado trasladaría este paisaje a Escocia lo instalaría en las márgenes del lago Lomón y los turistas acudirían en tropel nuestro globo no es lo bastante capaz para permitirle tal capricho pero creo que cambiamos de dirección vaya los duendes de los contornos son tan sumamente atentos que nos envían una brisilla del sudeste para ponernos en la ruta deseada en efecto el Victoria derivaba más al norte y en la madrugada del 20 cruzaba sobre una inextricable red de canales torrentes ríos todo el laberíntico entramado de los afluentes del Níger algunos de aquellos canales cubiertos de un espeso musgo parecían lozanas paraderas en aquel sitio el doctor reconoció la ruta de Bart cuando este embarcó para seguir el curso del río hasta Tombuctú el cauce de unas 800 toesas de anchura se deslizaba entre dos riberas abundantes en crucíferas y tamarindos rebaños de retozonas gacelas enredaban sus ensortijadas astas en los altos tallos de las hierbas entre las cuales las acechaba en silencio el cocodrilo largas hileras de asnos y camellos encargados de mercancías de Gené se perdían bajo la frondosidad de los árboles al poco en un recodo del río apareció un grupo de casas bajas dispuestas en anfiteatro en las azoteas y tejados amontonaba se todo el forraje recolectado en los campos vecinos escara exclamó el doctor gozosamente el puerto de Tombuctú nos hallamos a menos de cinco millas de la ciudad está usted satisfecho ya señor preguntó el complaciente criado ya lo creo muchacho bien más vale así dos horas más tarde se desplegaba en efecto bajo las miradas de los aeronautas la reina del desierto la misteriosa Tombuctú que en otras épocas albergó entre sus muros como Atenas y Roma sus escuelas de sabios y sus cátedras de filosofía Samuel Ferguson seguía los menores detalles sobre el mapa trazado personalmente por el doctor Barth la ciudad formaba un vasto triángulo enclavado en una inmensa planicia de arena blanca su vértice se dirigía hacia el norte penetrando en un lado del desierto en los alrededores nada escasamente algunas gramíneas raquíticas mimosas y arbustos desmedrados en cuanto al aspecto de Tombuctú a vista de pájaro era el de un tablero de damas o ajedrez sus calles más bien estrechas estaban bordeadas de casas de un solo piso construidas con ladrillos cocidos al sol y de cabañas de paja y cañas cónicas estas y cuadradas aquellas sobre los cerrados veíanse tendidos indolentemente algunos moradores envueltos en sus abigarrados ropajes y con la lanza o la espingarda en la mano en aquella hora del día no se veía ninguna mujer pero gozan de fama de hermosas las tres únicas mezquitas que quedan de tantas como existieron como ha decaído la ciudad de su antiguo esplendor en el vértice del triángulo se eleva la de Sancore con sus galerías alineadas y sostenidas por arcadas de un estilo bastante sanegungo la de Sidozaia y algunas casas de dos pisos no busquéis palacios ni monumentos el jeque es un sencillo traficante y su alcázar un escritorio creo distinguir murallones medio desmantelados observó el escocés en 1826 fueron destruidos por los fulanes contestó el doctor el recinto de la ciudad este día entonces el más de un tercio de la actual porque Tombuctú ha sido objeto desde el siglo XI de todas las codicias ha pertenecido sucesivamente a los tuaregs a los sourayos a los marroquíes a los fulanes y aquel emporio de civilización donde un sabio como Ahmed Baba poseía en el siglo XVI una biblioteca de 1600 manuscritos ha quedado reducido a una factoría del centro de África verdaderamente la ciudad revelaba el mayor grado de incuria acusaba la apatía epidérmica de las urbes que se van las ruinas se amontonaban en los arrabales formando con la colina del mercado los únicos accidentes del terreno al pasar el Victoria se produjo cierto movimiento y el tambor de aviso redobló pero apenas si el último sabio de la localidad tuvo tiempo de observar aquel fenómeno desconocido los aeronautas rechazados por el viento del desierto siguieron el sinuoso curso del río y Tombuctú no tardó en ser uno de los tantos fugaces recuerdos de su viaje ahora dijo el doctor que Dios nos lleve donde le plazca mientras sea lo este objeto Ricardo va replicó Pepe aunque hubiéramos de volver a Zanzíbar por el mismo camino y de atravesar el océano hasta América me asustaría muy poco primeramente sería preciso poder hacerlo pues ¿qué nos falta para poder conseguirlo? gas la fuerza de extensión del globo mengua sensiblemente y habremos de proceder con gran mesura si queremos llegar a la costa hasta quizá nos veamos obligados a lanzar lastre pesamos demasiado ve usted señor las consecuencias de la holganza a fuerza de permanecer todo el día en la hamaca tendido a la bartola engorda uno y se pone pesado estamos efectuando un viaje de gandules y a nuestro regreso nos encontrarán convertidos en rollos de manteca esas reflexiones son muy dignas de ti contestó Kennedy pero hay que aguardar hasta el fin ¿sabes tal vez que nos reserva la providencia? aún estamos muy lejos del término de nuestro viaje ¿por qué punto supone llegaremos a la costa Samuel? me vería muy perplejo para contestarte amigo Ricardo estamos a merced de vientos muy variables pero en fin me conformaría si pudiera rendir nuestra expedición entre Sierra Leona y Portendique allí existen algunos territorios donde seguramente hallaríamos amigos sería un placer estrecharles la mano pero ¿seguimos ahora la dirección deseada? así así Ricardo no del todo mira la brújula nos inclinamos al sur y remontamos el Níger hacia sus orígenes magnífica ocasión para descubrirlos si no lo estuvieran ya interrumpió el criado pero diga usted señor ¿no se le podrían buscar otros? claro que no pero no te inquietes Pepe confío no tener que llegar allí al caer la noche Ferguson arrojó los últimos sacos del astre el aeróstato se elevó pero el dilatador aún funcionando a plena tensión apenas podía mantenerle estaba entonces a 60 millas al sur de Tombuctú y al día siguiente amaneció en las orillas del Níger no lejos del lago de Evo capítulo cuadragésimo sembrado en aquel sitio de grandes islotes aparecía dividido en estrechos brazos de impetuosísima corriente en uno de aquellos se alzaban varias chozas de pastores pero no pudo determinarse su situación exacta porque la velocidad del aeróstato aumentaba de un modo progresivo por desgracia se inclinó más al sur franqueando en pocos momentos el lago de Evo forzando hasta el máximo la dilatación Ferguson buscó a diversas alturas otras corrientes atmosféricas pero todo fue inútil pronto hubo de renunciar a tal maniobra que aumentaba la pérdida de gas al comprimirlo contra las gastadas paredes del globo el doctor cayó pero se sintió asaltado por serias inquietudes la obstinación del viento en impulsarle hacia la parte meridional de África frustraba por completo sus cálculos ya no sabía con quién ni con qué contar si no conseguía llegar a territorio francés o inglés ¿qué sería de todos ellos entre los salvajes que infestaban las costas de Guinea? ¿cómo esperar allí un navío para volver a Inglaterra? y la dirección actual del viento le arrastraba al reino de Dajo May entre las tribus más bárbaras a merced de un soberano que en las fiestas populares sacrificaba millares de víctimas humanas allí estarían perdidos además el globo perdía visiblemente gas y el doctor lo sentía desquiciarse no obstante si el tiempo despejase algo podía esperar al terminar la lluvia que se operase un cambio atmosférico pero brusca y desagradablemente fue llamado a la realidad por la siguiente observación vaya un modo de escampar creo que va a caer el diluvio a juzgar por el nubarrón que se nos viene encima otro exclamó el doctor y de los buenos contestó Ricardo con líneas tiradas a cordel dijo Pepe en mi vida he visto nada más extraño me tranquilizo dijo el doctor soltando su anteojo eso no es un nubarrón como que no porfio Pepe no es una nube lo mismo da pero una nube de langostas ¿langostas eso? sí millones de langostas que cruzarán sobre la región como una tromba y desgraciada de ella si se abalten porque quedará devastada me agradaría verlo pues no aguardarás mucho dentro de diez minutos no alcanzará la nube y juzgarás personalmente en efecto así ocurrió aquella nube densa opaca de una extensión de varias millas se acercó con un ruido ensordecedor proyectando sobre la tierra su inmensa sombra era una incalculable legión de esos insectos conocidos vulgarmente con el nombre de saltamontes a cien pasos del victoria cayeron sobre una comarca verdegueante y lozana un cuarto de hora más tarde la masa reanudaba su vuelo y los aeronautas pudieron distinguir aún desde lejos los árboles y los arbustos desnudos por completo y las praderas como segadas hubierase dicho que un súbito invierno acababa de sumir la campiña en la más absoluta esterilidad Pepe ¿qué te ha parecido? preguntó el doctor realmente es curioso contestó el interpelado pero muy natural lo que haría una langosta en pequeña escala lo hacen en grande millones de ellas verdaderamente es una plaga temible observó Ricardo sus efectos son mucho más desastrosos que los de un pedrisco y no hay posibilidad de preservarse de ellos agregó Ferguson en varias ocasiones los habitantes han recurrido a incendiar algunos bosques y hasta mieses para contener la invasión de esos insectos pero las primeras filas se precipitan sobre las llamas apagándolas bajo su masa y el resto de la bandada pasaba irresistiblemente por fortuna en estos lugares quedan compensados relativamente sus estragos porque los indígenas recogen a montones los insectos y los devoran con placer vamos son una especie de camarones aéreos exclamó Pepe añadiendo que lamentaba no haberlos probado para convencerse por la tarde cruzaron un terreno pantanoso los bosques fueron reemplazados por reducidos grupos de árboles en las orillas del río se destacaron varias plantaciones de tabaco y extensos sembrados de forrajes pero después apareció la ciudad de Yenne emplazada en un islote con los dos minaretes de su mezquita de argamasa y el olor infecto desprendido de los millones tenidos de golondrinas acumulados en sus muros algunas copas de baobabs de mimosas y datileros sobresalían entre las construcciones a pesar de ir cerrando la noche la población parecía en plena actividad Yenne es en efecto una ciudad eminentemente comercial que provee a todas las necesidades de Tombuctú sus barcos por el río sus caravanas por los humbrosos caminos transportan a ella los varios productos de su industria si no hubiera representado un retraso en nuestra expedición dijo Samuel hubiese intentado el descenso en esta ciudad debe ver en ella más de un árabe que haya viajado por Francia e Inglaterra y al que no se ha desconocido tal vez nuestro viaje aéreo pero no sería prudente aplacemos la visita para nuestra próxima excursión indicó Pepe sonriendo además continuó Samuel el viento tiende ligeramente a soplar de levante y no debemos desperdiciar tan buena ocasión y arrojó varios objetos inútiles tales como botellas vacías y una caja de carne que allá no tenía uso alguno logrando mantener el globo en una zona más favorable de sus propósitos a las cuatro de la mañana los primeros destellos del sol iluminaron a Sego la capital de Bambarra claramente visible por cuatro agregados que la componen con sus mezquitas morunas y el incesante ir y venir de las barcazas que trasladan a los habitantes a las distintas barriadas pero ni los aeronautas se fijaron en nada ni nadie se fijó en ellos el globo avanzaba con rapidez directamente hacia el nordeste calmando paulatinamente las inquietudes del doctor dos días más en esa dirección con idéntica velocidad y llegaremos al río Senegal y estaremos ya en país amigo preguntó Kennedy aún no pero en caso de apuro si el Victoria se inutilizara podríamos ganar algún establecimiento francés no obstante vale más que resista unos centenares de millas y llegaremos sin fatigas sin peligros sin temores a la costa occidental y se terminó repuso Pepe que lástima si no fueran por el placer de narrar nuestras aventuras desearía no pisar jamás tierra ¿cree usted señor que se creerán nuestros relatos? quien sabe mi estimado Pepe sin embargo existirá un hecho incontestable mil testigos nos habrán visto partir de una costa africana y otros tantos nos verán llegar a la opuesta entonces argulló Ricardo creo difícil que puedan negar que la hemos atravesado señor exclamó Pepe suspirando profundamente ¿cuánto echaré de menos mis guijarros rellenos de oro? eso sí que hubiera pesado en la balanza de nuestras aventuras y dado verosimilitud a nuestros relatos con un grano de oro por oyente me habría seguido gozoso a una multitud no sólo dispuesta a escucharme con atención sino hasta admirarme entusiasmada capítulo cuadragésimo primero en la mañana del 27 de mayo un nuevo panorama se ofreció a la vista de los aeronautas las prolongadas rampas se trocaban en colinas presagiando la proximidad de montañas habría que franquear la cadena que separa la cuenca del Níger de la del Senegal y determinar su curso al Golfo de Guinea y a la Bahía de Cabo Verde hasta el Senegal esta parte de África está considerada como peligrosa Samuel Ferguson lo sabía por los relatos de sus predecesores que habían sufrido mil privaciones y corrido mil riesgos entre aquellos salvajes negros además su funesto clima acabó con la mayoría de los compañeros de Mungo Park el doctor pues decidió resueltamente no aterrizar en aquella inhospitalaria comarca mas no se dio punto de reposo el Victoria descendía sensiblemente y hubo que continuar arrojando una porción de objetos más o menos inútiles sobre todo al franquear alguna cresta esta situación se prolongó durante más de 120 millas de continuo ajetreo el globo nueva roca de Sísifo descendía sin cesar iba deformándose y el viento abría profundas cavidades en la fláxida envoltura el escocés no pudo menos de advertirlo y de formular la observación correspondiente se ha producido alguna hendidura en el globo preguntó no repuso el doctor pero sin duda la guta percha se ha reblandecido o fundido a causa del calor y el hidrógeno se escapa a través del tafetán ¿y cómo contener esa fuga? no hay medio aligeremos peso es nuestro único recurso lanzar cuando no sea imprescindible ¿pero qué lanzaremos? inquirió Ricardo mirando a la barquilla casi desmantelada suprimamos la tienda cuyo peso es bastante considerable el fiel criado a quien concernía la orden se encaramó al aro que reunía la cuerda de la red desde donde logró desatar con facilidad las recias cortinas de la tienda lanzándolas al espacio ahí va la fortuna de toda una tribu de negros dijo con esa luna podrán vestirse un millar de indígenas porque son bastante sumarios en materia de indumentaria el aerostato se elevó un poco mas no tardó en aproximarse nuevamente a tierra bajemos repuso el escocés y veamos lo que puede hacerse en la envoltura te repito Ricardo que no hay medio alguno de repararla entonces ¿qué haremos? sacrificar cuanto no sea absolutamente indispensable quiero evitar a todo costo un alto en estos parajes las selvas a cuya espesura rasamos en estos momentos no me ofrecen la menor seguridad que exclamó Pepe deseñosamente hay leones hay hienas peor que todo eso hay hombres y de los más feroces y crueles que pueblan el continente africano como se sabe por los exploradores que han venido aquí antes que nosotros además los franceses que ocupan la colonia de Senegal forzosamente se hallan en contacto con las tribus inmediatas bajo el gobierno del coronel Raid Herbe se han llevado a cabo algunos reconocimientos en el interior del territorio y varios oficiales como Pascal Vincen y Lambert han aportado varios datos hasta las comarcas formadas por el codo del Senegal donde la guerra y el pillaje no han dejado piedra sobre piedra ¿cuáles son sus causas? te las explicaré en 1854 un morabito del fonta senegalés Al-Hají diciéndose inspirado como Mahoma lanzó a todas las tribus a la guerra contra los infieles es decir contra los europeos sembrando la destrucción y el luto en el territorio comprendido entre el río Senegal y su afluente el Hademe tres hordas de fanáticos conducidas por él atravesaron la comarca asolando poblados y cabañas saqueando y asesinando así llegó al valle del Níger hasta la ciudad de Sego amenazada seriamente durante largo tiempo en 1857 subió más al norte y bloqueó el fuerte de Medina emplazado por los franceses a orillas del río la posición fue defendida por un héroe Pablo Hall que durante varios meses sin víveres sin municiones casi resistió hasta que el coronel Rey Herb acudió en su socorro levantando el cerco entonces el moravito y sus gentes repasaron el Senegal y regresaron al Carta donde continuaron sus rapiñas y matanzas en la actualidad merodea por estas comarcas en las que se ha refugiado con sus hordas y os afirmo que sería un maladado encuentro lo evitaremos afirmó Pepe aunque tuviésemos que desnudarnos para elevar el Victoria estamos poco alejados del río dijo Ferguson pero preveo que nuestro globo no podrá llegar más lejos si logramos salvar las márgenes eso habremos ganado contestó Ricardo lo intentaremos replicó el doctor tan solo me preocupa una cosa ¿cuál? que tendremos que cruzar montañas y lo creo muy difícil porque no puedo aumentar la fuerza extensional del aeróstato ni aún avivando el dilatador hasta el máximo esperemos que llegue el caso aconsejó Ricardo y entonces abordaremos lo que sea pobre Victoria exclamó el valiente criado me había encariñado con él como un marino con su barco y me aflige la idea de no volver a verlo claro que no es ni sombra de lo que era cuando partimos pero no hay nada que reprocharle nos ha prestado muy buenos servicios y me costará una de esa zona abandonarlo tranquilízate Pepe si lo abandonamos será muy a pesar nuestro lo utilizaremos mientras se sostenga solo le pido veinticuatro horas más de vida claro que es pedir demasiado pero Dios sobre todo veremos se agota por momentos replicó Pepe contemplándolo se va pobre globo si no me equivoco dijo Ricardo se divisan en el horizonte las montañas a que te referías antes las mismas contestó Ferguson después de examinarlas con su catarejo me parecen demasiado altas y su paso nos dará que hacer no podríamos eludirlo no lo creo Ricardo mira la extensión que ocupan casi la mitad del horizonte hasta me parece que se estrechan en torno nosotros observó Pepe nos cortan a derecha e izquierda es inevitable en absoluto traspasarlas la peligrosa la peligrosa barrera se aproximaba con extraordinaria rapidez o mejor dicho el fuerte viento impelía el victor y hacia los agudos picos había que tomar altura a toda costa so pena de estrellarse contra ellos vaciad la caja de agua ordenó Samuel reservad solo la necesaria para un día ya está dijo Pepe subimos preguntó Ricardo muy poco unos 50 pies contestó el doctor que no separaba los ojos del barómetro pero no basta efectivamente las altas cumbres avanzaban amenazadoras como si fueran a desplomarse sobre los aeronautas que distaban mucho de dominarlas había que remontarse más de otros 500 pies se vertió también la provisión de agua destinada al dilatador conservando solo unas cuantas pintas pero aún resultó insuficiente pues hay que pasar a toda costa declaró el doctor tiremos las cajas puesto que las hemos vaciado propuso el escocés tiradlas allá van dijo el sirviente obedeciendo que triste es tener que irse desprendiendo de todo así por lo que a ti respecta Pepe no hagas alguna de las tuyas como el otro día pase lo que pase júrame que no te separarás de nuestro lado descuide usted señor permaneceré con ustedes el victoria ganó en elevación unas 20 toesas pero la cresta de la montaña le dominaba aún era una arista casi en ángulo recto que remataba una verdadera muralla cortada a pico y que se alzaba a más de 200 pies sobre los expedicionarios dentro de 10 minutos pensó Ferguson la barquilla se estrellará contra esas rocas si no las rebasamos ¿qué hacemos señor? preguntó el fiel sirviente guarda tan solo nuestra provisión de conservas y tira todo lo demás aligerado de unas 50 libras más el globo ascendió bastante sensiblemente sin embargo no llegó a rebasar la línea de montañas la situación era espantosa el victoria corría como una flecha presintiéndose que muy pronto se haría añicos el choque realmente había de ser terrible Ferguson miró en su derredor la barquilla estaba casi desalojada si se precisa dijo Samuel tendrás que sacrificar tus armas sacrificar mis armas replicó el cazador emocionado comprenderás que si te lo pido será obligado por la necesidad Samuel por Dios tus armas tu plomo y tu pólvora pueden costarnos la vida que nos echamos encima exclamó Pepe aún quedaba el victoria diez tohesas por bajo de la cumbre el doméstico tomó las armas y las arrojó al espacio sin que se percatara Kennedy también tiró varios sacos de balas y perdigones el elústato se remontó rebasando la línea peligrosa su pico superior apareció iluminado por los rayos del sol pero la barquilla quedó a nivel de los últimos salientes de la roca otra en los que indefectiblemente se hubiera estrellado Ricardo gritó el doctor lanza las armas o estamos perdidos espere usted señor Kennedy advirtió Pepe espere usted y al volverse el escocés debió desaparecer por la borda de la barquilla Pepe Pepe gritó desgraciado exclamó a su vez Ferguson en aquel sitio la cresta de la montaña tendría unos veinte pies de anchura por la pendiente opuesta presentaba menos declive casi horizontal deslizándose sobre un llano la barquilla llegó al ras de aquella meseta cubierta de agudos guijarros y puntiagudas rocas que chirriaban al rozarla pasamos pasamos ya hemos pasado gritó una voz que hizo dar un vuelco al corazón de Samuel y el señor el valeroso muchacho se sujetaba con ambas manos al reborde inferior de la barquilla corriendo a pie por la meseta y aligerando así el globo de la totalidad de su peso hasta se veía obligado a retenerlo fuertemente porque tendía a escapársele al llegar a la opuesta vertiente y presentarse el abismo ante sus ojos Pepe hizo una vigorosa flexión elevándose y haciéndose al cordaje y se incorporó a sus compañeros hay otras cosas más difíciles dijo Pepe mi leal y abnegado Pepe exclamó el doctor abrazándole con efusión ya contestó el sirviente lo que acabo de hacer no ha sido por usted sino por salvar la carabina del señor Kennedy bien para este servicio el que me prestó librándome del árabe me complace pagar mis deudas y ahora estamos en paz agregó presentando al cazador su arma favorita habría sido un sentimiento para mí verle privado de ella el cazador estrechó con emoción la mano de Pepe sin poder articular palabra ya no faltaba sino descender y esto era fácil el Victoria no tardó en encontrarse a doscientos pies del suelo permaneciendo allí en equilibrio el terreno parecía trastornado y ofrecía numerosos accidentes dificilísimos de salvar en la oscuridad con el globo sin gobierno la noche avanzaba rápidamente y Ferguson a pesar de sus repugnancias hubo de resolverse a tomar tierra hasta la mañana siguiente busquemos un sitio apropiado para detenernos dijo ah contestó Ricardo ¿te decides al fin? sí he considerado largamente un proyecto que vamos a poner en ejecución no son más que las seis y tendremos tiempo Pepe larga las anclas el criado obedeció y las dos anclas quedaron suspendidas bajo la barquilla desde aquí distingo bosques frondosos prosiguió Samuel y no será fácil amarrar a cualquier árbol por nada del mundo pernoctaría en tierra nos saltaremos de la barquilla preguntó el cazador ¿a qué conduce? os repito que separarnos sería un peligro por otra parte reclamo vuestro auxilio para un trabajo penoso el victoria que arrasaba las copas de la dilatada arboleda se detuvo bruscamente las anclas habían prendido el viento cayó con el crepúsculo y el globo permaneció inmóvil sobre aquel campo de verdura formando por la tupida enramada en un bosque de psicomoros capítulo cuadragésimo segundo el doctor empezó por fijar su posición yéndose por la altura de las estrellas se hallaban a 25 millas escasas del Senegal lo único que podemos hacer manifestó luego de anotar su mapa es cruzar el río pero como no existen puentes ni barcas solo nos queda el recurso de pasarlo en globo para ello hemos de aligerarlo más todavía no sé cómo repuso el cazador temiendo por sus armas digo a menos que uno de nosotros se decida a sacrificarse a quedar rezagado y por mi parte reclamo ese honor estaría bueno replicó Pepe como si yo no estuviera ya acostumbrado es que en esta ocasión no se trata de lanzarse al espacio sino de ganar a pie de la costa de África interrumpió Kennedy yo soy buen andarín buen cazador vamos jamás lo consentiré insistió Pepe es inútil vuestro torneo de abnegación mis buenos amigos declaró Ferguson confío en que no llegaremos a tal extremo pero en último término lejos de separarnos cruzaríamos juntos estas comarcas eso ya es distinto dijo Pepe un paseíto no vendría mal pero antes añadió el doctor pongamos en práctica un procedimiento para aligerar al Victoria ¿qué procedimiento? preguntó Ricardo no me lo explico nos desembarazaremos de las cajas del dilatador de la pila de Bunsen y del serpentín son cerca de 900 libras que estorban mucho para arrastrarlas por los aires y cómo te arreglarás para dilatar el gas prescindiré de ello en fin no sé oídme dijo Samuel Ferguson he calculado con la posible precisión lo que nos resta de fuerza extensional y basta para transportarnos a los tres con los pocos efectos que conservamos escasamente pesaremos 500 libras comprendiendo en ellas las dos anclas que tengo interés en conservar amigo Samuel repuso el escocés en esto eres más competente que nosotros eres el árbitro de la situación denos lo que sea de hacer y lo haremos disponga usted señor por lo grave que sea esta determinación os lo repito es indispensable sacrificar el aparato pues sacrificémoslo contestó Ricardo manos a la obra agregó Pepe resultó bastante complicado porque hubo que desmontar el aparato pieza por pieza luego se retiró la caja de la mezcla luego la del dilatador y finalmente aquella en que se operaba la descomposición del agua siendo preciso que los compañeros aunaran sus esfuerzos para arrancar los recipientes del fondo de la barquilla donde estaban empotrados sólidamente pero Ricardo era tan forzudo Pepe tan hábil y Samuel tan ingenioso que salieron triunfantes de su empeño las diversas piezas fueron arrojadas sucesivamente al espacio y desaparecieron abriendo anchas brechas en el follaje de los psicomoros menuda sorpresa recibirán los negros dijo Pepe cuando encuentren semejantes objetos en el bosque capaces serán de convertirlos en ídolos a continuación hubo de procederse a desarmar los tubos de comunicación del serpentín introducidos en el globo Pepe cortó sin tropiezo las articulaciones de caucho situadas a pocos pies sobre la barquilla pero el resto de la operación era más dificultosa porque los tubos estaban retenidos por su extremo superior y fijos por hilos de latrón al orificio mismo de la válvula allí fue donde Pepe desplegó su sorprendente destreza con los pies desnudos para no rasgar la envoltura logró ayudándose de las mallas de la red y no obstante las oscilaciones trepar hasta el remate exterior del aeróstato y tras mil trabajos asido con una mano a la resbaladiza superficie destornilló las tuercas que retenían los tubos estos quedaron sueltos siendo retirados del apéndice inferior que se cerró herméticamente mediante una fuerte ligadura libre de aquel considerable peso el Victoria recobró su rigidez y tendió fuertemente la cuerda del ancla a medianoche los trabajos terminaron felizmente aunque a costa de no pocas fatigas se cenó un trozo de carne en conserva y poncha frío pues el doctor carecía de calorífero para poner a disposición de Pepe por otra parte tanto el fiel servidor como Ricardo estaban rendidos de fatiga acostaos y dormir les indicó Samuel yo haré el primer cuarto a las dos despertaré a Ricardo a las cuatro Ricardo despertará Pepe a las seis partiremos y que Dios continúe velando por nosotros en esta última jornada los dos compañeros del doctor sin hacerse rogar más se tendieron en el fondo de la barquilla quedando tan instantánea como profundamente dormidos la noche era pacible algunas nubecillas velaban el último cuarto de luna cuyos indecisos reflejos apenas rompían la oscuridad el doctor acodado en la borda de la barquilla paseaba sus miradas en derredor vigilando atento la sombría cortina de follaje que se extendía bajo sus pies impidiéndole ver el suelo el más ligero rumor le parecía sospechoso y buscaba explicación hasta el leve temblor de las hojas hallábase en esa disposición de ánimo que la soledad acentúa mucho más durante la cual asaltan al cerebro vagos terrores al final de un viaje como aquel después de haber vencido tantos obstáculos próximo a tocar el resultado los temores son más vivos las emociones más intensas el punto de llegada parece alejarse además su situación presente no tenía nada de tranquilizadora en medio de un país salvaje y con un medio de transporte que en definitiva podía fallar de un momento a otro cerro no contaba ya con su globo de una manera absoluta pasaron los tiempos en que lo manejaba audazmente porque estaba seguro de él bajo estas impresiones el doctor querió percibir varias veces ciertos rumores indeterminados entre la dilatada espesura hasta le pareció ver a través de los árboles un destello fugaz miró tenazmente enfocando su anteojo nocturno en aquella dirección pero nada vio y el silencio se hizo aún más profundo sin duda había sufrido una alucinación escuchó sin percibir el menor ruido y transcurrido el tiempo de su cuarto despertó a Ricardo le encargó la más escrupulosa vigilancia y se acomodó junto a Pepe que dormía profundamente el escocés encendió su pipa sin dejar de frotarse los ojos que a duras penas podía tener abiertos se acomodó en un rincón y aspiró el humo a grandes bocanadas para alejar el sueño el silencio era sepulcral un leve vientecillo agitaba la copa de los árboles y balanceaba suavemente la barquilla invitándole escocés al sueño que le invadía su pesar trató de resistirse abrió los párpados repetidas veces buceando al azar en las tinieblas y por fin se durmió rendido de fatiga cuánto tiempo estuvo sumido en aquel estado de inercia no pudo percatarse de ello al salir de su sopor interrumpido bruscamente por un chisporroteo inesperado se restregó los ojos y se incorporó sintiendo un intenso calor que le abrasaba la cara el bosque se había encendiado fuego fuego gritó sin poder comprender lo sucedido sus dos compañeros se levantaron ¿qué sucede? preguntó Samuel una hoguera exclamó el criado ¿pero quién ha podido? en aquel momento un estridente griterío resonó bajo el ramaje iluminado siniestramente los salvajes repuso Pepe han incendiado el bosque para abrazarnos con más seguridad los talibas dijo el doctor no hay duda son los secuaces del moravito al hadji un círculo de fuego rodeaba al victoria los chasquidos de la madera seca se mezclaban con el crepitar de las ramas verdes los retoños las hojas toda la parte viva de aquella vegetación se retorcía en el elemento destructor la mirada se perdía en un mar de llamas los corpulentos árboles destacaban su negra silueta en aquel horno con sus ramas convertidas en ascuas la inmensa llamarada se reflejaba en las nubes pareciendo como si los exploradores estuviesen encerrados en una esfera incandescente huyamos gritó el escocés a tierra es nuestra única probabilidad de salvación Ferguson le detuvo con mano firme y se precipitó sobre la cuerda del ancla cortándola de un hachazo las llamas alargándose hacia la elóstato lamían ya su envoltura pero el victoria libre de sus amarras se remontó más de mil pies en el aire los salvajes prorumpieron en espantosos aullidos mezclados con las detonaciones de sus armas impelido por la brisa del crepúsculo el globo se dirigió hacia el oeste eran las cuatro de la mañana capítulo cuadragésimo tercero si no llegamos a tomar la precaución de aligerar dijo Samuel estábamos irremisiblemente perdidos esa es la ventaja de hacer las cosas a tiempo contestó Pepe nos ha salvado nuestra previsión y nada más natural aún no estamos fuera de peligro replicó el doctor pues que temes preguntó Kennedy el globo no descenderá mientras tú no quieras y aunque descendiera aunque descendiera mira Ricardo al transponer la linda del bosque los aeronautas divisaron un grupo de unos 30 jinetes ataviados con amplios bombachos y flotantes albornoces iban armados unos con lanzas y otros con largas espingardas y seguían al galope corto de sus caballos ágiles y briosos la dirección del Victoria que marchaba con velocidad moderada al ver a los aeronautas prorumpieron nuevamente en gritos salvajes blandiendo sus armas sus cetrinos sus tetrinos rostros denotaban agresividad y cólera haciendo más feroz su expresión una barba rala pero erizada sin dificultad alguna cruzaban las depresiones del terreno y las suaves pendientes que descendían al Senegal ellos son exclamó Samuel los sanguinarios talibas los indómetros secuaces de Al-Hají preferiría haberme rodeado de fieras en plena selva a caer en manos de esos desalmados verdaderamente su actitud no es muy tranquilizadora contestó Ricardo y parecen vigorosos mocetones por fortuna observó Pepe son alimañas que no vuelan siempre es algo mira de esos pueblos devastados esas chozas incendiadas dijo el doctor esa es su obra por donde quiera que pasan dejan tras de sí la desolación y la ruina lo importante es que no puedan alcanzarnos contestó Ricardo y si logramos interponer el río entre ellos y nosotros estaremos en absoluta seguridad desde luego si no descendiéramos replicó Samuel consultando el barómetro por si acaso Pepe previno Ricardo bueno será que montemos nuestras armas eso nunca estorba señor Kennedy aún tendremos que al felicitarnos de no haberla sembrado en el camino carabina mía exclamó el cazador confío en no separarme de ti y la cargó con todo esmero comprobando que le quedaba pólvora y balas en suficiente cantidad ¿a qué altura nos hallamos? preguntó Samuel a unos 700 pies pero carecemos de la facultad de ascender o descender a voluntad para buscar corrientes favorables vamos a merced del globo es un inconveniente replicó Ricardo si en vez de este vientecillo hubiéramos encontrado un huracán como el de los días pasados ya haría tiempo que habríamos perdido de vista a esos bandidos y los muy veribones nos siguen con toda comodidad al galope corto agregó el fiel criado un verdadero paseo si estuvieran a tiro dijo el escocés me divertiría en desmontarlos uno a uno pero donde las dan las toman intervino el doctor si estuvieran al alcance de nuestros disparos también nosotros lo estaríamos al de los suyos el globo les ofrecería un magnífico blanco y si lo desgarraron le dejo que juzguéis la situación en que nos colocarían la persecución de los talibas duró toda la mañana a las 11 los aeronautas apenas habían avanzado 15 millas a occidente Ferguson escrutaba el horizonte sin cesar aterrado ante la idea de que un cambio atmosférico le hiciese retroceder al Níger además advertía en el globo una aumentada tendencia a descender desde su partida había perdido más de 300 pies y distando aún el Senegal unas 12 millas necesitaba invertir tres horas más con la misma velocidad en aquel momento fue atraída su atención por nuevos gritos de los talibas que se agitaban excitando a sus caballos Samuel consultó el barómetro y comprendió la causa de aquella algarabía descendemos preguntó Kennedy sí repuso Samuel demonio gritó Pepe no obstante por lo que pueda tronar creo conveniente mantener a raya a esos pillastres y apuntando a uno de los jinetes más cercanos disparó el taliba rodó por tierra sus compañeros se detuvieron y el victoria les ganó terreno son prudentes dijo Ricardo porque están seguros de capturarnos contestó el doctor y lo conseguirán si continuamos descendiendo es absolutamente preciso elevarnos y qué tiraremos preguntó Pepe toda la reserva de carne que nos queda son unas 30 libras allá va dijo Pepe cumplimentando la orden de su señor la barquilla que casi tocaba el suelo se elevó entre los gritos de los talibas pero media hora después descendió de nuevo rápidamente el gas se filtraba a través del tafetán de la envoltura los fascinerosos de Al-Hadji se precipitaron hacia su judiciada presa pero como sucede en tales casos apenas tocó tierra la barquilla el victoria se elevó de un salto yendo a caer una milla más lejos será posible que no logremos escapar repuso Ricardo colérico tira nuestra reserva de aguardiente Pepe gritó su amo los instrumentos todo hasta el ancla que nos queda pues que no hay otro remedio el fiel criado arrojó los barómetros los termómetros pero todo ello era tan poco que el aeróstato remontando un instante no tardó en venirse a tierra de nuevo lanza las dos escopetas ordenó Samuel a Ricardo no sin haberlas descargado antes contestó el escocés y cuatro balas penetraron en el pelotón de jinetes derribando a otros tantos talibas el victoria subió nuevamente dando después una serie de saltos de gran excursión como una enorme pelota de goma al rebotar en el suelo singular espectáculo el de aquellos desdichados intentando ir a gigantescas zancadas y que semejante santeo parecían recobrar nuevos bríos al tocar tierra más tal situación había de tener un término eran cerca de las doce el victoria se agotaba se vaciaba se alargaba su envoltura cedía poco a poco arrugándose los pliegues del distendido tafetán rechinaban al rozar la providencia nos abandona exclamó Ricardo habrá que resignarse a sucumbir Pepe miró en silencio a su señor no dijo este aún disponemos de más de 150 libras de peso que arrojar ¿dónde están? preguntó Ricardo perplejo la barquilla contestó el doctor afianzándonos a las mallas de la red lograremos resistir hasta ganar el río pronto pronto aquellos hombres intrépidos no vacilaron en poner en práctica el medio ideado para su salvación se suspendieron de las mallas de la red como indicara el doctor y Pepe sosteniéndose con una mano cortó las cuerdas de la barquilla que se desprendió cuando el aeróstato iba a caer definitivamente bravo bravo exclamó en tanto el globo deslastrado se remontaba a 300 pies los talibas hostigaron a sus caballos que emprendieron veloz carrera pero el victor impulsado por una corriente más activa los adelantó y enfiló rápidamente hacia una colina que interceptaba el horizonte al oeste esto fue una circunstancia favorable a los expedicionarios porque pudieron traspasarla mientras que los secuaces de Al-Jadí se vieron obligados a dirigirse hacia el norte para contornear aquel último obstáculo los tres amigos se mantenían aferrados a las mallas de la red que atraían hacia sí con el peso formando como una bolsa flotante apenas traspuesta la colina el doctor exclamó el río el río el Senegal efectivamente a dos millas corría el ancho y caudaloso río la margen opuesta baja y fértil ofrecía seguro refugio a un lugar apropiado para el descenso un cuarto de hora más agregó Samuel y estaremos a salvo mas no sucedería así el globo ya casi vacío fue descendiendo poco a poco sobre un terreno casi desprovisto de vegetación largas pendientes y mesetas pedregosas algunos escasos matorrales y espesos hierbajos agostados por los ardores del sol el Victoria tocó varias veces el suelo y rebotó mas los saltos disminuían progresivamente en altura y extensión en uno de ellos la parte superior de la red quedó enredada en las ramas de un baobab único árbol aislado en aquella desierta región se acabó dijo Ricardo y a cien pasos del río añadió Pepe los tres desdichados echaron pie a tierra y Ferguson arrastró a sus dos compañeros hacia el Senegal en aquel sitio el río dejaba oír un prolongado bramido llegado a la orilla el doctor reconoció las cataratas de Huina a todo lo largo de la ribera no se veía una barca ni un ser animado con estruendoso estrépito el Senegal se precipitaba en una anchura de dos mil pies y desde una altura de ciento cincuenta corrían de este a oeste extendiéndose de norte a sur la barrera de rocas que cortaban su curso en el centro de la cascada destacabanse varios peñascos de extrañas formas como enormes animales antediluvianos petrificados en medio de las aguas evidentemente era imposible cruzar aquella cima Ricardo no pudo reprimir una demanda desesperada pero el doctor exclamó con enérgico y resuelto acento todavía no se ha perdido todo ya lo suponía yo repuso Pepe con la confianza en su señor que jamás le abandonaba la vista de los resecos y herbajos había inspirado a Samuel Ferguson una idea temeraria era la única probabilidad de salvarse tomó del brazo a sus dos compañeros y los llevó apresuradamente al pie del árbol de cuyas ramas pendía la envoltura del aerostato llevamos más de una hora de ventaja a esos bárbaros dijo amigos míos no perdamos tiempo recoger hierba seca en abundancia por lo menos necesito cien libras ¿para qué las quieres? preguntó el escocés no carecemos de gas replicó Samuel pues bien atravesaremos el río con aire caliente querido Samuel exclamó Kennedy está visto que eres un gran hombre Pepe y Ricardo emprendieron la tarea y en muy poco tiempo apilaron un montón enorme junto al baobab mientras el doctor ensanchó el orificio del aeróstato cortándolo por su parte más inferior y cuidando antes de vaciar completamente por medio de la válvula el poco hidrógeno que le restaba luego hacinó cierta cantidad de hierba bajo la envoltura y le prendió fuego poco tiempo es necesario para hinchar un globo con aire caliente una temperatura de 100 grados centígrados basta para reducir a la mitad el peso del aire que contiene al enrarecerlo así el Victoria comenzó a recuperar sensiblemente su forma redondeada y como no escaseaba la hierba merced a las previsiones de Ferguson el fuego se activaba sin cesar y el globo engrosaba visiblemente era la una menos cuarto en aquel momento a dos millas al norte apareció el protón de Talibas se percibía su clamoreo y el galope de sus monturas lanzadas a toda velocidad dentro de 20 minutos estarán aquí dijo Ricardo hierba más hierba Pepe gritó Samuel antes de 10 minutos estaremos en pleno espacio aquí la tiene usted señor el aeróstato estaba inflado en sus dos terceras partes ahora dijo Samuel colguémonos de la red como antes ya estamos contestó Ricardo 10 minutos más tarde las sacudidas del globo indicaron su tendencia a elevarse afianzaos bien advirtió el bravo Samuel no temas señor estaremos asegurados Samuel avivó la hoguera empujando con el pie una nueva cantidad de hierba en victoria completamente dilatado por la elevación de temperatura endió los aires rozando las ramas del baobab en marcha gritó Pepe la contestación fue una descarga cerrada una de las balas le rozó ligeramente el hombro más el cazador se inclinó disparando su carabina con una mano y haciendo morder el polvo a otro salvaje el victoria se elevó cerca de 800 pies entre verdaderos rugidos de sus perseguidores pero envuelto por un remolino de aire empezó a describir alarmantes oscilaciones mientras el intrépido doctor y sus compañeros contemplaban el abismo de las cataratas abierto bajo su frágil sostén sin haber cambiado una palabra diez minutos después los osados aeronautas descendían lentamente en dirección a la margen opuesta del río en aquella estaba parado un grupo de diez hombres sorprendidos maravillados atónitos vistiendo el uniforme francés piénsese cuál sería su asombro al ver elevarse al globo de la orilla derecha del río a punto estuvieron de creer en un fenómeno celeste pero sus jefes un teniente de infantería de marina y un alfere de navío por los periódicos europeos conocían la temeraria tentativa del doctor Ferguson y se dieron inmediata cuenta del hecho deshinchándose poco a poco el globo iba cayendo con los audaces aeronautas suspendidos de su red pero era dudoso que lograran llegar a tierra así pues los franceses se lanzaron al agua y recibieron a los tres ingleses en sus brazos cuando el Victoria se abatía a unas cuantas toesas de la orilla derecha del Senegal el doctor Samuel Ferguson exclamó el teniente el mismo con sus dos amigos contestó impávido el doctor los franceses sacaron del río a los exploradores en tanto el maltrecho globo arrastrado por la impetuosa corriente se despeñaba con las aguas en las cataratas del huina Samuel Ferguson no pudo contener una lágrima abrió sus brazos en los que se precipitaron sus dos compañeros dominados por intensísima emoción capítulo cuadragésimo cuarto el destacamento que los aeronautas encontraron en la orilla del río había sido enviado por el gobernador del Senegal y contaba de dos oficiales el teniente de infantería de marina Diffres y el alférez de navío Rodamel un sargento y siete soldados desde dos días antes estaban ocupados en reconocer el establecimiento de un puesto de huina cuando presenciaron la llegada del doctor Ferguson como se comprenderá los tres exploradores fueron colmados de felicitaciones y muestras de afecto por parte de los franceses que habiendo podido comprobar personalmente la realización del temerario proyecto quedaron convertidos en testigos naturales de su ejecutor por lo tanto el doctor pidió ante todo que se hiciera constar oficialmente su llegada a las cataratas de huina tendré inconveniente en firmar un certificado preguntó al teniente Diffres estoy a su disposición repuso el interpelado los tres exploradores fueron llevados a un puesto provisional instalado a orillas del río donde se les prodigaron los más solícitos cuidados y se les proveyó en abundancia allí mismo en los siguientes términos fue redactado el certificado que figura hoy en los archivos de la Real Sociedad Geográfica de Londres y que dice así los abajo firmados declaramos haber presenciado el día de la fecha la llegada del doctor Samuel Ferguson y de sus compañeros Ricardo Kennedy y José Wilson suspendidos de la red de un globo a pocos pasos de nosotros dicho globo cayó en el lecho del río siendo arrastrado por la corriente y sumergido en las cataratas próximas en fe de lo cual y para que los interesados puedan hacerlo constar donde lo consideren oportuno expedimos este documento suscrito por todos los presentes en las cataratas de Gwyna a 24 de mayo de 1862 Así concluyó la sorprendente travesía del doctor Ferguson y de sus intrépidos compañeros comprobada por irrecusables testimonios Estaban rodeados de amigos y en territorio más hospitalario por las frecuentes relaciones que sus habitantes mantienen con los establecimientos franceses El sábado 24 de mayo llegaron al Senegal y el 27 del mismo mes se presentaban en el puesto de Medina situado algo más al norte sobre la ribera Allí los oficiales franceses les recibieron con los brazos abiertos desplegando en su obsequio todos los recursos de su hospitalidad Ferguson y sus compañeros pudieron embarcar casi inmediatamente a bordo del vaporcillo Basilic que seguía el Senegal hasta su desembocadura 14 días más tarde el 10 de junio llegaron a San Luis donde el gobernador les colmó de atenciones ya estaban repuestos de sus emociones y de sus fatigas por más que Pepe decía todo el que quería oírle en resumidas cuentas nuestro viaje ha carecido de lances tanto que si hay alguien ávido de emociones no le aconsejo que lo emprenda resultando soso y a no ser por las aventuras del lago Chad y del Senegal estoy seguro de que nos hubiéramos muerto de hastío una fragata inglesa se disponía a elevar anclas los tres aeronautas tomaron pasaje a bordo fondeando el día 25 de junio en Postmort y entrando en Londres al día siguiente renunciamos a describir la acogida que les dispensó la Real Sociedad Geográfica y los agasajos de que fueron objeto Ricardo partió enseguida para Edimburgo con su famosa carabina deseoso de tranquilizar a su ama de gobierno Cergusón y su fiel Pepe reanudaron su acostumbrada vida pero sin percatarse de ello se operó un cambio en sus relaciones más que a muy criado fueron dos amigos la prensa de Europa entera se desató en elogios a los audaces exploradores y el Daily Telegraph hizo una tirada de 977.000 ejemplares el día en que publicó un extracto de la expedición el doctor Samuel Ferguson en sesión pública y solemne celebrada en la Real Sociedad Geográfica de Londres hizo el relato de su excursión aérea obteniendo para él y sus dos compañeros la medalla de oro creada para recompensar la exploración más notable del año 1862 la expedición del doctor Ferguson dio el inmediato resultado de comprobar de la manera más precisa los hechos y datos geográficos suministrados por Bart Barton Speck y otros gracias a las exploraciones de Speck y Grant de Hegelen y de Mussinger que se remontaron a las fuentes del Nilo dirigiéndose desde allí al centro de África se han comprobado a su vez los descubrimientos de Ferguson en el inmenso territorio comprendido entre los 14 y 37 grados de longitud este en el inmenso